Informa la voz del estadio Recuerden depositar su entrada correspondiente por la laiquetería Ubicarse en sus asientos correspondientes Y esperar al comienzo del stream Recuerden también que debajo de sus asientos tienen una máscara de león Que deberá ser devuelta al final del evento Ahora, mientras esperan el comienzo del espectáculo Aquí comienza... ¡Radio Ser! Un rato con todos los artistas exclusivos de la clandestinidad Y con la mejor música nacional e internacional de ley Tú me quisiste barrer Si te agarro con Mario te mato Te voy a dar chumbimbo y calzacillo bajo Si te agarro, carro, carro, carro... Sé que hay en tus oros con solo mirar Me estás juntando al que tengo acá atrás No me cagues, lo necesito pa' después Sé que empalizadas se pueden abrir ¿Cuál día de la entrada depende de ti? Te ayudará Vale la pena hacerte helar Saber que es quemere Querer que se muera Quitarle los ciervos Mandarlos afuera Pincharle las vacas Guanearle las vallas Raidear al boludo Con un solo escado Es mejor cerrarse que nunca gualear Mejor tentarse a dejar de emigrar Aunque ya ves que no es tan fácil un cuigua Sé que otros canales me pueden castear Que Mario Valle me puede mirar Y suspirar con mi talento No pa' jumear Sentirás que el tera suena En la radio una vez más Saber que es quemere Querer que se muera Quitarle los ciervos Mandarlos afuera Quedarle los ciervos Mandarlos afuera Raidear al boludo Con un solo escado Saber que es quemere Querer que se muera Quedarle los ciervos Mandarlos afuera Pincharle las vacas Guanearle las vallas Raidear al boludo Con un solo escado Con un solo escado Vale más buscar feudal Que solo buscar el tiempo Pincharle las vacas Guanearle las vallas Raidear al boludo Con un solo escado Saber que es quemere Querer que se muera Pincharle las vacas Guanearle las vallas Raidear al boludo Con un solo escado Saber que es quemere Te va a salir Escado Querer que se muera Mandarlos afuera Quedarle las vacas Guanearle las vallas Guanearle las vallas Raidear al boludo Con un solo escado Pueden robarte un cerdo También matarte los ciervos Pueden raidearte la madera Y las vallas Puede el indio Puede el indio ir camellos Venirte torres el teutón Dejarte houses rompiéndote Las casas Pero el mongol Es más fuerte 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 ¡Aguante Gengis Khan! ¡Che! ¡Más fuerte! Pueden tener oro mejor, control del mapa, exploración, pueden ganarte las reliquias. Pueden impiar antes que vos, con furor celta y fe escorpión, o querer barriarte con palas el franco. Pero el mongol es más fuerte. Pero el mongol es más fuerte. Pero el mongol es más fuerte. ¡Más muda! Pero el mongol es más fuerte. Te empiezas a desesperar, porque te empiezan a apoyar, mientras te meten un castillo en la cara. Puede irte palas el magiar, puede el azteca bumear, también colarte algunos plumas el maya. Pero el mongol es más fuerte. 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 ¡Más fuerte! Más fuerte! Más fuerte! Más fuerte! Más fuerte, más fuerte Corran de los palacituanos Corran de los palacituanos Corran de los palacituanos Corran de los palacituanos Si vos sos un tradero Vas a aprovechar Este bug en el juego Que vino a arruinar Este game otra vez Me van a cagar Tiene 30 de ataque Me viene a garchar Se rebulló 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 Que tramposos se volvieron No puedo rankear Y yo que sonreo a Leo No puedo confiar No puedo confiar Si esto no está más Me pueden entrar Con aldeanos adelante Me la pueden desviar Se rebulló 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 Corran de los palas lituanos Corran de los palas lituanos Se rebulló, se rebulló Se rebulló Último tema Oh No Chau Te estoy buscando y no te encuentro Estoy cansado de gualiar Me estás firmeando y yo lo siento Me están cayendo a gamba Están radiándome la eco Tienen que venir a ayudar Me están puyendo y me están llenando Están radiando todo el centro Sin fin me voy a quedar Muchachos, no pierdan mi esperanza Capoch ya está por upiar Muchachos, por favor, no desesperen Capoch está en la puerta de imperio Ahí viene Capoch La alegría de mi alma Ahí viene Capoch Con el brillo en su pelada Ahí viene Capoch Tres castillos y muleto Ahí viene Capoch Mejorando a caballero Muchachos, no pierdan la esperanza Capoch ya está por infiar Muchachos, por favor, no desesperen Muchachos, por favor, no desesperen Capoch ya está en la puerta de imperio Ahí viene Capoch Y la alegría de mi alma Y la alegría de mi alma Ahí viene Capoch Con el brillo en su pelada Ahí viene Capoch Tres castillos y tu beso Ahí viene Capoch Se clonan los caballeros ¿Qué es eso? ¿Cómo andan mi amigo Ricardo? Ricardo, Ricardo, Ricardo Román ¿Qué es Miguelito? ¿Qué es Misael? ¿Qué es John Austin? ¿Qué es Choquito? ¿Qué es Leán? ¿Qué es Limay? ¿Qué es Nikito? ¿Cómo andan Chubarto? ¿Qué es Campanita? Qué gusta soñarte por este lado ¿Qué es Ripper? ¿Qué es Fanta? ¿Qué es Fede? ¿Qué es Manuelito? ¿Qué es Juani? ¿Qué es Jerry? ¿Qué es Martín? ¿Qué es Martín? ¿Cómo andan mi granía? ¿Qué onda toda la banda chicos? ¿Qué gustas yo? ¿Tienes aquí? ¡Ay oh my God! Estamos arrancando Damas y caballeros Very early In the morning ¿Qué onda, Edu? ¿Qué onda, Ledron? ¿Qué onda, Cristóbal? ¿Cómo andas, amigo? El tocayo ¿Qué hace, Sergito? Todo tranquilo, perrito ¿A qué hora juega el pela? Ya arrancan a romper la poronga Desde bien temprano a la mañana ¡Ay, loco, loco! ¿A qué hora juega el pela? Juega como a la una de la tarde Así que no me arranquéis A romper la bola Que tenéis un largo rato Por delante Loco llena la moneda Hijo de puta No te puedo creer No me digas que me están allanando Espero que no se estén llevando Al colo barco Mientras no se estén robando Al colo barco Está todo bien ¿Qué hace, Corito? ¿Todo bien, perrito? ¿Ya jugó, Capucha? No, no jugó No jugó No arrancan que se rompen Meda poronga ¡Ay, tija de reír, puta! Ya me arranca troleando ¿Qué onda, qué onda, banda? Gracias, loquita ¿Qué hace, Fede? ¿Todo bien, perrito? ¡A la loca! ¡Hola! ¡Ay, no, mamá! No quiero ir a la escuela No sabéis lo que le costó Levantarse al cazo Mamá, mi amiga Bueno, por suerte Se no la alarma en el momento, Corito Había una tormenta tremenda Creo que más que la alarma Chicos, me despertó La increíble tormenta Que había en la Plata City No sé si allá en Capital Será lo mismo En Provincia de Buenos Aires Será lo mismo Pero acá venía lloviendo Azarpado Capucha juega ¿Cuándo? Juega ahora en la tarde Juega ahora en la tarde ¿Cómo a las 2 de la tarde, perrito? ¿Cuánto oscuridad En ese cuarto? ¿Qué dicen, chicos? ¿Dejo la luz así con el LED O prendo la luz? ¿Qué les parece? ¿Prendí el LED a la pasada? ¿A poco? Digo, bueno Vamos a tirar un poco de facha En la cámara Pero si la banda dice Que prenda la luz Prenda la luz, ¿no? Acá suena este Se hizo de noche Y granizó un toque Acá sigue siendo Completamente de noche Es increíble Mirá por la ventanita Allá arriba No entra ni un rayo de luz Mi amigo Es completamente de noche Dejá así mejor Más sexy Ah, buenísimo, buenísimo ¿Qué dice? Está mejor así Porque se te ve menos Este es un paquero Gracias, gracias Entonces voy a tratar A ocultarme lo mejor posible Para que, en todo caso Mi imagen Vaya mejorando, ¿no? Este es un paquero Prende la luz Que me da miedo Voy a apagar la luz Cuando vengas para mi cama Ahí te voy a apagar la luz Y te voy a meter adentro Gracias, Gonzalito Querido Por eso le encantan Son mi amiguete ¿Qué dice? Camuflado queda mejor Dice por acá Es la misma técnica Que la del boliche Esta es la misma cosa En el boliche Me meto en tela sombra Me bailo un par de temas Te tiro 3, 4 chistes Y cuando vos te olvidás Que soy feo Obviamente la oscuridad Del lugar Colabora para que uno Pueda terminar teniendo El éxito romántico esperado ¿No? Estás miro loco Dice Martín ¿Por qué, mi amigo? Porque mirá que hay gente Para admirar Para andar admirando A este pajero ¿Qué haces yo yo? Buena mañana, loco Acá tomando desayuno 9 a.m. en Lima Casi papá Un gran abrazo Para toda la banda de Perú Acá tenemos ¿Qué tenemos? 11 de la mañana 11 y 5 de la mañana Very early in the morning Loco, te dicen ¿Cómo te dicen? Este es tu pajero Estás equivocado, amigo Hola, loco Qué lluvia Tremenda tormenta, amiguito Tremenda tormenta Tenemos en el día de hoy Están cayendo cascote Están lloviendo flecha Ahora, loco, tengamos Casi se mato Tranquilo, perrito Qué grande, mi amigo Es malillo ¿Cuántas noches Hemos pasado juntos? Lillo Casi, cosito Casi los casos Recién me sumó Welcome to the channel, my friend Loco, está todo oscuro Por la tormenta Tengo miedo Abrazame Chicos, es tremendo Pero tremendo mal Está todo completamente oscuro No se ve un carajo, boludo Parece que es de noche Pero es tremendo mal, eh Hay línea de capo La alegría de mi alma Mirá, mirá Ahí viene capo Ay, pero con qué le pasé Un cable por arriba Pero correte Que te reparió Dejá de trabarme la cámara Te pido, por favor Ahí viene capo Mirá, mirá Es impresionante, amigo Parece que es de noche Boludo zarpado Ahí viene capo La alegría de mi alma Con el brillo en su pelada Es tremendo, chicos Pero invierno, invierno No se ve un carajo Alto patio, loco Qué alto patio, boludo Ahí será la vereda De enfrente Guarda con vos tres la droga No, las drogas las tengo escondidas Están acá atrás de la cámara Las tengo apoyando la tablet Doxeado, doxeado ¿Qué dices? Si ponés la luz en rojo ¿Parece un teló? Sí, si ponés la luz en rojo Parece un teló, mi amigo ¿Querés luces en rojo? Ahora vas a tener luces en rojo ¿Quién quiere conocer el teló de la clandre? Adiós ¿A ver qué? ¡Eso! ¡Epa! No, 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 no No, 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 no Es un poco fuerte, mi amigo Uy, pero pará Con qué lavardía ahora Pero correte La que te repario ¿Cómo odio las cosas con cable, mi amigo? ¿Cómo odio las cosas con cable? Dale, acomodate Ahí tenés el telón de la clave ¿Te gusta o no te gusta? Prestame la cama, loco Presentame, presentame, será No, prestártela no te la presto Pero te la presento cuando quieras, bebé Cándalo, Beco Odio es una palabra fuerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién estamos odiando? Voy sin palabras, los cables los detesto con toda mi alma No hay nada más feo que tener algo enchufado con un cable Qué odio, mi amigo, qué odio Ahí viene el capuch La alegría de mi alma Ahí va mejor, ¿no? Ahí va mejor Ahí con ese destito tiene otra onda, ¿no? Con el rojo parecía un tremendo telazo Loco, podrás contar qué onda la actividad De índole social de ayer Dice, no, eso me pertenece a mi vida íntima, amigo Pertenece a la privacidad del castor Como dicen, damas y caballeros En Age of Empires, el caballero puede tener pulsa de sangre Y puede tener mejora de ataque Pero lo que no tiene un caballero Ahí dice, en memoria ¡Opa! ¿Qué hice? Llamen a Kapolski, loco, está en cualquiera Había una canción al respecto que era Traigan y con Quejarte está en cualquiera Ahí será un tema de eso ¡Opa! Loco, hoy me levanté temprano Y mientras limpiaba la casa puse unos temanquines de Radio Ser Vamos, Nana, muy bien, mi viejo Alimentando la mañana de contenido musical clandestino Quiero ver si están arrancando estos trines Me parece que están arrancando a combatir Están arrancando a jugar, hijo de puta Pero, ¿qué pasa? Están puntuales, amigo Ahí está arrancando mi techón contra Vinci Así que me voy a meter rápidamente en la partida Para que veamos cómo comienza el juego Recuerden, chicos, que el chino está ganando 6 a 4 Juegan hasta que lleguen a 11 partidas El pelado arranca a las 2 de la tarde Así que espero que por lo menos logre mantenerse con vida Vinci Hasta que venga el pela El loco está descrimado ¡Cómo que loco! ¿Estás pero de qué habla? ¡Cómo que loco! Pero te pido con calma Te pido con un poco de calma Fuertes declaraciones de la prensa ¡Mamame! Para que te dé a cambiar de overlay Cambieme la música Vamos a meter acá Creo que esto está mal Para que lo vea a correr Estaba un toquecito más acá Ay, creo que no me debería molestar La cámara está como mega rara, che Para que vamos a compadre la cámara Porque estuve haciendo algún otro cambio Y ese cambio se ve que ha quedado medio raro Para, me voy más plano acá Me saco más plano acá Y me agrando un toque así ¿Eh? Vamos acá Oye, amigo Bueno, te acerques tanto a la cámara, joven cácer Ahí está, ¿no? Ahí quedó ok Ahí con la cámara me parece que estamos ok Ahí damas y caballero Bueno, acá vemos a Gator Les cuento, che, que está jugando Mr. Joe De color azul Parte superior izquierda del terreno El mapa ahí es bowling Y abajo lo tenemos a Winchester Que con polaco Está jugando de color rojo Para que le dé a cambiar de color acá Y le vamos a cambiar de puntaje Porque esto está mal Esto está todo mal Pero que lo parió Esto es de Champions 21 parte 2 Partie, partie Pero escribí bien, pajero Esto es parte 2 Y esto es Best of 21 Mejor de 21 Bueno, y ahora vamos a acomodar a puntito 6 para Mr. Joe No lo voy a poner en orden Porque si no es un quilombo Igual a la gente no le da bola a eso Pero 6 para Mr. Joe Y 4 para pincho estar Loco, creo que juega el pelado Creo que a las 2 de la tarde Está arrancando a combatir el pila Así que le hacemos el aguante Mirando el bo 21 Buen día lo que te Siempre acompañando en la oficina Gracias, Nachito, querido Un abrazo para toda la banda Que me está mirando desde el trabajo Acá Mr. Joe Acaba de regalar el scout A bajo ese tubano de Winchester Porque es lo primero que encontró Así que perdió el escabo Como un baludo Buena noticia para Winchester Que seguramente va a poder aprovechar La falta de movilidad Y de visión del rival Está metiendo igualmente Cuarteras en la parte frontal Mi techo Lo está rolleando Falta un minuto 15 Así que guarda que capaz Que quiere meter hombre arma O algo por el estilo Tiene, bueno Tiene mongoles Que es una serie con la cual Le hubiera muy rápido Y aparte Hubió 18 pop Very, very fast Así que calculo Que lo va a querer rollear Me imagino Qué checho Vamos, Cuanchi ¿Quién te conoce? Caponcha dice Cali por acá Tiene un hombre medio raro El vietnamita juega con el pelón Yo le puse Cuanchi Porque es la forma más fácil De que la gente lo entienda Pero tenía un nombre Bastante extravagante Acá se está voliéndose Al frente el polaco Para evitar que se le meta El chifete en la zona De los tomates Porque realmente Quiero aprovechar el folguer Para empezar a colocar Alguna que otra granjita alrededor Y hacer un poco más de alimento Se está voliéndose por arriba Por abajo Por la izquierda Se está voliéndose por todos lados Y en este caso Mi techo tiene en cuartel Pero finalmente no metió milicia Así que parece No lo va a arrullar Si no Me imagino que le va a meter O una galería en la cara O un establo In the face Vamos bicho papá Vamos bicho Se escucha chicos La lluvia Es increíble La tormenta que tenemos En la plata Y se está cayendo El cielo abajo Pero mal Tormenta pero cerrada Y se escucha o no se escucha Hay un postre Que tiene un nombre similar El Anche Dice el otro No sé de qué me hablamos Amigo Vivo en Madrid En diciembre voy a Argentina El Perotti me va a invitar Un asado Vos a qué me vas a invitar Dice Blanco Mirá que Perotti vive en Córdoba Vive en el interior de España Y mi amigo Si querés venir a ver al caster Vas a tener que pasar Por Buenos Aires A ver cállate un poco Dice Gonzalo Ahí me callo Ahí me callo ¿Escuchás o no escuchás? ¿Escuchás o no escuchás? Atilinazo Mi amigo Tremenda tormenta Bueno desde ayer Que se está alargando así Son chaparrones 5, 10, 15 minutos Con toda la furia Pero es tormenta mal Fuerte y claro Fuerte y claro ¿Se escucha loco? ¿Se escucha? ¿Te gusta ver rayos? Estos son pelotas No voy a caer en esa Es uno de los chistes Más viejos de toda la carrera El bananero Te pido por favor Que te vayas actualizando Se escucha tu corazón roto Mi corazón de roto No tiene nada Opa Acá el scout está paseando En la parte frontal Pinche 3 está explorando Básicamente que le propone Meter yo Y meter yo Están ganando con 4 el teno Para adelante A colocar una torre Levantó el establo al final Lo cual no me emociona tanto Sinceramente meter el establo Y sacar es que va Contra un rival Completamente igualdeado No me emociona Pero calculo que le va a pegar Una torre A la zona de la empalizaje Derrote y derrote Dice el otro Ay chubia Queremos ver gotas Ya entendimos el chiste De las gotas Gracias camperita querido Por su lingazo Mi amigo Loco verá que llovió tanto Que entró agua En el inmobiliario Quiero desmentir Por completo Los rumores Respecto de la chica Y la inmobiliaria Porque la gente Se está comiendo el viaje Y yo nunca aclaré De quien hablaba Acá está colocando La torre delante Mi techo Ya te digo Vine a presionarlo rápidamente Desde la parte frontal Para quitar el folga Y en este caso Está respondiendo Relativamente bien Mi chestre Porque logró deletear la empalizada Metió de Valdera para abajo Le va a pegar a la torre Y colocó la torre arriba de Colina Así que debería poder Defender los tomates Por ahora la cosa Pinta bastante bien Para Winchester Al menos en la defensa Me parece que no debería Tener un more inconveniente Así que veremos Si termina tomando la torre Y defiende nomás Las granjitas Lo que sí de esta manera Parece que Mentecholo Va a seguir cargoseando Con la torre por la tría izquierda Le va a querer quitar El campamento madrero De todas maneras Ya metió un folga En la parte trasera También Winchester Para hacer un poco más de economía Y además Está levantando El campamento minero Para juntar Un poco de stone ¿Qué haces? Andy Johnson Che, que mucha gente Que rápido 370 personas 11 y cuarto de la mañana Very early in the morning Mamá Se levantó todo el mundo temprano ¿Qué haces? Mañana se me llama Todo bien to perro Cáster declara en vivo Que reparó su corazón Con la compañía De cierto calvo Playa de Leyes Yo no declaré eso tampoco Así que que los medios De comunicación Por favor Dejen de tratar De completar El discurso Que yo no completo Acá le pegaron Al madrero a la izquierda Ya te digo Esto se lo va a quitar El fórmula de la derecha Se lo sigue atacando Así que tampoco Para que Vinci Estre esté particularmente cómodo Mandó el acero Para el frente Básicamente para matar Un par de círculos Y evitar que el mongol Siga juntando alimento Porque obviamente Aprovecha impunemente La bonificación económica Que tiene Así que habrá que ver Si Vinci Che, de todas maneras Logra meter un buen Tami de A Para el de los catillos Le asunto llena en la cara Y lo arranca a rullar Al polaco Y sería una cosa Que me interesaría bastante Porque bueno Está jugando demasiado Conservador y el ruso Y cuando un jugador Se pone tan conserva Me gusta que pague Las consecuencias Buen día para el perro Que esté tommito Tranquilo Hola loco Acá en Rosario llueve Y no se la apura Me parece muy bien Hay que largar la pala Mi amigo Hoy tenemos jugando Aparte al cacique Poco pelo Al cacique poca pausa Aguarda que si viene Cacique poca pausa Para cancha Ahí soy de las 2 de la tarde Así que hay que estar atentos Che Acá los aceros Están metacombates Puntita contra puntita Los otros aldeanos Siguen juntando servitos Me gusta que bueno El mongol ya te digo Está aprovechando toda la bonificación Económica La recolección de alimento Aprovechando que el rival Le ha dejado el mapa libre Que le ha dejado el mapa free Así que habrá que ver Si Vinchester no termina Pagando las consecuencias Por su afrenta ¿Por qué los aldeanos Están en Super Saiyan Decíamos por acá Desconozco sinceramente Por qué este efecto Que lo pusieron hace poco tiempo En el Shaman Pie Creo que desde el último parche Y desde ahí me quedó activado En el cartridge No sé sinceramente Si se puede apagar Si no se puede apagar Después tendríamos que revisar Acá tranquilamente Incluso podría colocar un molino Amite yo Pero como tiene Bonificación de recolección de alimento Y hay ciervo por todos lados Puesto a avanzar Tiene mucho aldeanos Caminando al pedo De esta manera Amite yo Lo cual no me convence Y recordemos que mal que mal Obviamente el rival Mientras tenga piedra Para defenderse de adentro Y tenga los fútbol Donde colocar la granjita Económicamente Debería estar en agud condición Buen día lo que tenga Cerramito Tranquilo perito Es porque están viendo El parcero Kakaroto Hay poco pelo Y poca pala Alta dopla papá Alta dopla El cacique Poca pausa Acá está metiendo La otra torre Cerquita del lateral derecho Para defender La otra piedra Que también le quedó adentro Mándonos para el lancero Para cortarle parte Del tiempo de trabajo Y ambiente lo valdean Y ambiente yo Para evitar que termine levantando Ya bueno Pareciera de a poquito De a poquito Yo, 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 yo Vinchester ir controlando La situación En la medida que Misterio lo molesta Pero bueno Todavía no está ni cerca De cliquear Todavía no está ni cerca De cliquear Como anda mi amigo El pollo viñolo No anda ni cerca De cliquear Decía a la edad De los costillitos Así que todavía Tendrá que esperar Un ratito Tenemos 35 aldeanos Contra 36 5 unidades militares Contra 4 Y obviamente el polaco Granja tras granja Sigue sacando Ventaja económica Le queda el oro adentro También así que Está preparando Un campamento venero Para empezar a juntarlo Veremos que propone Castillo Porque por ahora Tiene el cuartel Colocado sobre el lateral derecho Pero no hay segunda edificación De índole militar Manda que el chino Anda comiendo siervo Por todos lados del mapa Así que parece que tiene pinta Que lo va a querer rollear ¿No? Loco como viene Y esos recursos recolectados Viene ganando Obviamente el Polish El polaco No marca No marca demasiada diferencia Todavía en el arranque Tampoco Porque recordá que el mongol Igualmente se está comiendo Los siervos Se está comiendo el alimento Y te das cuenta Cuando miras para arriba Y te das cuenta Que le falta relativamente poco Para pasar a Castillo A pesar de que el polaco Se mandó tremenda cantidad De granja Así que muy bien Por parte del misterio Está preparando una galería De tiro con arco Medio mal ubicada Sobre el lateral derecho Sinceramente no me convence tanto Porque va a quedar En una ubicación Medio extraña Pero lo calculo Que desde allí Le querrá pegar Vamos a ver si mi techo No quiere meter Al quiero a caballo En Castillo Es una alternativa bastante viable Aunque está juntando piedra Como si quisiera jugar Mangoday Y el mongol Lo mejor que tiene claramente Es el mangoday Veremos mangoday amigos Vos no lo sé Al polaco le falta poco Para clicar en el lado de los castillos Está metiendo por acá El establo Establo que me Mamá Esta negra se hace solamente Con los polacos chicos Porque obviamente Querés reservarle el espacio Dentro de tu casa Para granjear alrededor del forward Pero mirá el establo pegado Te sé que está haciendo Tico de puta Mamá mía Van a pasar los dos a Castillo En tiempos relativamente similares Así que veremos Que intentan Capaz que mi techo Le quiera hacer un Castillo en la cara Lo cual sería una alternativa Bastante viable Teniendo en cuenta Que el rival no tiene arma Y está todo encerrado en casa Y si logra ganarle En el timing de la Me parece que debería ser Relativamente seguro De hecho ahí está cliqueando Va a pasar primero mi techo Le va a faltar muy poquito De todas maneras a Vinci Este no creo que haya Demasiada diferencia Capaz que acumulando algún Contra el que ir rompiendo Un poco los huevos Puede lograr colocarle El Castillo en la face Lo cual me gustaría Mangoday contra Cateco Privilegio Dice el otro ¿Por qué tan elegante el loco? Porque juega el capocha Mi amigo Hoy juega el cacique Poca pausa Acá está saliendo por la Vinci De mi techo Creo que le quería colocar Una torre del otro lado Del oro principal Pero lo acaba de identificar Vinci Que se está colocando La propia torre defensiva Así que creo que Misterio Va a tener que sacar A los valdeanos Va a tener que ir Encima ante la torre Que le está tiroteando De arriba Los lanceros Que le están pegando La empanizada No sé si los valdeanos Van a volver a casa Volver a casa Qué bien que lo toqué Acá contra la esquinita Eso te pasa por hacerte El picante De todas maneras El lancero contra los valdeanos Es una pelea bastante Mano a mano Que generalmente ganan Los valdeanos Pero eran como 6 7 lanceros Va a terriba la colina Hay un parejero Que están queriendo colaborar Pero claro Ya el cocadex Se pone 0-3 Y de los 4 aldeanos De Misterio Ha quedado solamente Uno con vida Qué mal Misterio Mi amigo Qué cagada se mandó Por tratar de pegarle Por abajo Qué cagada se mandó Por haberse goleado Ahí regaló un par de village En un partido Que estaba muy parejo En el cual hasta ahora Ninguno se había sacado Diferencia Misterio acaba de cometer Un error no forzado Hola loco Hoy juega el cacique Poco pelo Así es mi amigo El cacique Mucha calva No sé si sos bueno o malo Pero gracias Ricardo Hice por acá Qué pasó Qué pasó Casi Danielito Te tranquilo Casi que mucha frente Hola loco Querido amigo del village Cómo dice que le vais Fan de Wanda Comandome amigo Del fan de Wanda Faltó que me dijeras Groso total Y te digo ya El discurso venía De un canal vecino Acá está metiendo Otra torre Mi techo Que nos para De romper la poronga Le va a tirar Una torre atrás Para quitarle Los secundarios Para molestar a la piedra Para empezar a incidir En el ataque Y para ver si se le puede Meter por aquí Mi techo Tiene prácticamente La piedra en el cerco ¿A dónde vas? ¿A dónde va? Acá está Mirá el castellito Que va a poner Excelente castillo En colinas De la parte delantera Le va a hacer el enemigo Le va a quitarle El campamento madero Le va a tomar la torre Le va a quitar los tomates Que de todas maneras El rival no estaba juntando Pero le mete bastante Presión militar Y encima con la torre atrás Le sigue quitando terreno Le sigue quitando espacio Veremos que verga Quiere ser el polaco Que en este caso Creo que va a construir Un castellito In defensive position Va a meter un castillo Que de todas maneras No le va a rendir Tanto en cuanto Unidad militar Porque pensamos Que el polaco Va a sacar martillo De guerra Y el mongol Va a sacar mangudá Así que el mongol Te va a cagar tiroteando Están metiendo Algún contra el caté Por acá De todas maneras Va a tirar el jinete Por los laterales A ver si le puede llegar A entrar en alguno De los lugares Del perímetro defensivo Del ruso Pero ya no me convence Sinceramente tanto Esto de meter un castillo Para sacar martillo De guerra Contra el mangudá Habrá que ver Económicamente Cómo queda perfilado No tiene otra armada Tampoco Tiene por acá un caté Y es todo lo que tiene En establo A no ser que quiera Meter los privilegios A la chata Y en todo caso Jugar jinete Ahí podría tener Un poco más de sentido Porque el último manoro Principal lo tiene Y tiene un montón De granjas alrededor De los volgas Y ahí habrá que ver Si le da la nafta En este caso A mi techo Pueden meter camello En todo caso Para contrarlos El otro juega jinete Con privilegio de la chata Pero obviamente Son tan pero tan baratas Las unidades militares Del polaco Que podemos hacer En una muy buena cantidad El cacique pelo En pausa Una hora de juegos Para morir así Vamos a ver Vamos a ver Bueno buena Soy yo Vincha Estaba un escaloncito Bajo de misterio Y se me Mirá Así lo había arrancado Ganando a Vincha Te entrega uno Venía en un gran nivel Lo venía cagando a palo Lo venía casi que pasando Por arriba Y después se ve Que se calentó A mi techo Le terminó metiendo Un montón de pepasos Todo junto Y terminó poniéndose 6-4 por encima Así que se ve Que el chino Después se calentó Y lo pasó por arriba De hecho creo que Le iba ganando 4-1 No te quiero mentir Creo que le iba ganando 4-1 Y después lo terminó Revertiendo Y se puso 6-4 A mi techo Así que le ganó 4-5 seguidas Estoy 100% seguro El mongol Tiene camello En medio En realidad no Tiene camello Sí que lindo Que rico Que divino Pero pensá que Si metes el primer Que la chata Que está sacando En este caso Vas a pagar Tan pero tan pero Tan barato Los kateques Que los camellos Te lo vas a meter En el culo Tan bueno Sí en el combate Mano a mano Qué lindo Mirá que bonificación Que tiene Pero si el kateque Sale mucho más barato El camello Es una poronga Lo que tiene bueno El mongol En este caso En realidad Es que está combinando Mangudai Con camello Y ahí ya Tiene otro color Porque el camello Simplemente te tanquea Te pega con bonificaciones Mangudai Te caga tiros atrás El tema Que es una combinación Militar bastante cara Lo que me gusta De misterio Que metes el segundo Centro bueno Para atrás Está arrancando En palizar Para evitar Que la movilidad Del rival Lo termine Volviendo loco Y veremos Si quiere colocar También El tercer TC Tenemos 50 En la antena Cuenta 47 11 heridas militares Contra 3 Vamos a ver Vamos a ver Igual que con el Tati Loco estás como Cazantiguazos Pura frente Muchas gracias amigo Te agradezco De todo corazón Por tus hermosas palabras No sé sinceramente Si es un elogio No es un elogio No sé muy bien Qué significa Pero te agradezco Te agradezco Hija de puta La mejor unidad del juego El Mangudai ¿Bancas loco? Banco chicos Banca en chat La mejor unidad De todo el juego De todo el inch of the bag El competitivo Es el Mangudai Banca en chat O no banca Hola gente ¿Cómo estás papá? Que gusta sostenerte Por ese lado ¿Qué hace Tommy? ¿Todo lindo perito? Loco El mongol Es más fuerte Sí papá Por algo te puso el tema El mongol es más fuerte No banco Dice a creer ¡Epa! Hay un montón de resistencia Hay un montón de resistencia Ah Así que no le gusta el Mangudai Así que el Mangudai No es unidad más fuerte Ahora van a ver Ahora van a ver Estos pajeros se pensaron Que era una democracia A ver quién más A ver quién más Este tampoco le gusta No también a calabozo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vos no te gusta? No Tu hermana tampoco Me gusta y sin embargo Nos acostamos juntos Tomá vos al calabozo Ah No banco No banco Dice Morsá Tomá Morsá Que te pare vos también Alguien más No va a bancar a Mangudai Alguien más Se quiere pelear Con el Mangudai Del joven cáter No se pongan Y jodidos No se pongan Y jodidos Que les voy a mostrar Quién es el jefe Del caraboz Hay un par de cateles Que viene saliendo Para abajo Para pegarle a la torre Que el rival Tiene completamente igual La va a terminar Tomando La va a terminar Tirando Básicamente Es que la va a terminar Tirando Me parece que En la medida Que el misterio Vaya acumulando Pero acá tenemos Mosquetito Quiere convertir Los quinete Pero no lo logra Pero no lo consigue Hay uno que cambia De camiseta A mitad de camino Seguramente se va a volver Para atrás Me preocupa sinceramente El futuro de estos Pero bueno Misterio seguramente Sabrá Donde mandarlos A trabajar Gatillo fácil Gatillo fácil Por lo menos Vinches y tira Está por acá Viva el Mangudai Carajo Viva el Mangudai El papá El Mangudai avanza Acá los cateles Están pegando el instaurio En la parte de la antiga Viene el diario Que estaba trabajando Del otro lado Que se cagó moriendo Creo que le convendría A Misterio asegurarse De cerrar por acá La empalizada Porque se le va a terminar Metiendo el chiplete Metido los 36 Como le veníamos comentando Tiene 57 El deno cuento 53 Pero claro En este caso Vinches y tira Está sacando KT Y KT Y KT Y son KT baratos Y son KT baratos Y claro Tiene una cantidad De unidades militares Exagerada Ahora está preparando Por ese sangre Para que los Mangudai Se levanten un toque más Para que los camellos Sigan más fuerte Pero fíjate La cantidad de caballería Que está sacando Vinchuska Pasa que aparte Vinches y te resina ahora Levanta el segundo TC Tenía un montón de granjas Así que tiene un montón de alimentos Tiene 4 establos colocados Mamma mia Así que imaginate Que la cantidad de spam Que tiene el poraco Es imposible de igualar Por el Mangudai Yo creo que ahora el partido Se empieza a complicar Para mí este choco Que ya te digo No hay manera de igualar esto Encima el Mangudai Es una cívica Que no tiene ventaja económica Más allá de la recolección De alimentos temprano Ya a esta altura del partido No creo que la pueda aprovechar Lo suficiente Tiene un buen grupito de Mangudai Tiene un lindo grupo de Mangudai Que obviamente la unidad Que te carrera Es la unidad ganadora del partido Pero en este caso Son tanto Pero tanto Pero tanto Los cateques Sinceramente no sé Cuánto efecto vaya a tener Los cateques Si mantienen más de defensa Para que te imagines Cuántos se la bancan Y tienen la pureza también Una vez que logren Entrar a la casa de Misterio Misterio trata la pelota Ahí metió un par de mosques Que están esperando A pociones defensivas Para ver si revolviendo la biblia Pueden traer un par de genietes Para casa Pero tengo que poner El partido pinta Bastante complejo Bastante complejo Yo le puse Mangudai A mi hijo Y se me decía Imagino que habrá sido Una discusión bastante larga Con tu esposa No mamita No entró la pureza de Misterio Así descayó el establo De la pureza Por eso que lo estaba metiendo De vuelta Che Por eso que estaba metiendo Otra vez la mejora Ahí va a colocar El segundo cate En posición defensiva Adelante el centro bueno Para poder proteger su economía Pensé que Misterio tiene 66 al dino El rival tiene 54 Así que económicamente Sigue estando en una posición Más viable Por más que el otro Tenga un montón de bonificación De recolección de alimento Será cuestión de evitar Que los cateques se metan en casa Para seguir acumulando Mangudai Que técnicamente En el largo plazo Debería ser mejor Uniga militar Que el jinete Yo le puse Mangudai al auto Por todos los que lo cuidan Conozco gente que le puso Mangudai al perro Mangudai al gato Mangudai a la mascota Hay mucha gente Que es fanática De los Mangudai Y recuerden que el domingo Chicos tenemos el evento LAN en Tecnópolis De la mano de la gente De Mangudai Producciones Vamos Mangudai Papá 300 de caso Vamos manga monstruo Que tenemos 500 espectadores En vivo o en directo Mirándonos 11 y 25 de la mona Bien temprano Viene la banda clandestina Esperando a que llegue El caponchito Así que vamos avalando El ingreso del estadio Vamos a ir caponchito Acá los Mangus Se está metiendo En posición defensiva Le abrió la empalizada Para obviamente Mostrarle la casa del enemigo Pero Vinchester no quiere Saber nada Con tirar los caté Por ahí abajo Y terminar muriendo Lo que si Vinchuka Le entró por el lateral izquierdo Le tomó la casita por aquí Le tomó la casita por allá Se está mandando Para el fondo del rancho Ay que buena cucuarme Amigo Que buena cucuarme Amigo Acá está amigo Apurado chino Tirando una casa por acá Y tirando una casa por allá Antes de que se le meta El chifle Tres con los Mangudai Nomás va a tratar De tomar el combate De la mejor manera Está metiendo la balistiquita Le faltaría Que hablar de arte Pero bueno Tiene tanto Pero tanto Pero tanto Caté Vinchester Que me da un miedo Ay se va Imperial No 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 Que enfermo Mirá la cantidad De jinete Que tiene Vinchester Está pasando Imperial Pero como Me pregunto como Para que ustedes vean La escandalosa Bonificación económica Que tiene el mongol Que tiene el polaco Perdón Recolectando alimentos Alrededor del forward Y sin creer La cantidad de jinete Que acumuló Hijo de puta Se está yendo Imperial Metecho no tiene ni la mami Ni más chance Tiene 20 al deno más Eso sí Abuminado de lo lindo Pero tiene apenas 20 otros al deno Trabajando en comida No tiene prácticamente comida En el banco Y está metaspameo Y metaspameo Y metaspameo Sigue sacando jinete En este caso Vinchester Veremos si le termina Tirando adentro de la casa Porque por ahora Lo está respetando bastante Yo me imagino Que lo estará respetando Para poder meter La mejora del caballero Sacar un par de trebus Y arrancar a tumbar El castellito Pasa que sabe Que pasando temprano Imperial Con esta cantidad de jinete Si logras tumbar Los castellitos El mongol El mongol está muerto ¿A qué verga va a cambiar El mongol amigo? Voy a tratar de cambiar En todo caso a Camellia Pero tampoco es una idea militar Que te vaya a cargar demasiado Acá se le metieron Un par de cateros Está ririendo para abajo El T7 De todas maneras Se ha buenicido correctamente Mi techo Así que tendría que poder Cubrirse Mi amigo Pero ya tío Pinta complejo el partido Tiene mucho Mwangudai Lo que sigue el mongol Y eso sí es algo que me gusta Metió Matacanes Estuvo bien metiendo Matacanes No pasa nada Junta 30 Mangus Y gana la partida Y sería por acá Lo bueno que tiene Es que el polaco No posee la última Mejora de la defensa Como ustedes ya saben Así que por más que llegue Imperial temprano No va a tener más 4 Va a tener mejor El caballero Que le va a mejorar Obviamente los jinetes Pero no va a tener más 4 Con lo cual Los mongudai tiroteándolo Desde lejos Lo deberían cagar a palo Pero va a ser importante Para mi techo Que logre pasar Imperial Para defender los gatillos Porque si no Por mucho que el rival No tenga más 4 Te va a meter un par de trebuchetes Te va a tombar el caballete Y si te bajan los castes Que verga vas a acumular Que verga vas a acumular Mi amigo Acá está preparándose Tu bueno sobre el lateral derecho Hacia la parte inferior Para empezar a ampliar su economía Para empezar a expandirse Por el mapa Ahí los mongudai Se le están metiendo en casa Por acá le puede matar Un montón de binachas Si logra mandar con todos los mongudai Si logra meterse con todos los mongudai Pero me parece que sería Arriesgar demasiado el ejército Che Yo si fuera mi techo No sé si me metería por acá De todas maneras Ve los jinetes Que le están tocando La campana por el lateral izquierdo Creo que ve los jinetes Que le están pegando En el molino En el lateral derecho Así que ve el tema Esto le da un poco más de tranquilidad Y un poco más de calma A mi techo Para meterse y a presionar Para matar un par de binachas Ya tenemos el premio En la zapira En este caso para binchater Que seguramente va a querer Venir a puñar al castellito Que está arriba de la colena Mi techo está metiendo carretilla Tiene mucha madera Debería marquetear un poco Para ver si puede avanzar En el paso A la edad imperial Se quedó sin control de pigra En este caso Pero sigue teniendo 528 en el banco Así que ve el tema Te puedes comprar 200 de pigra Y te metes otro castellito Si ves que lo vas necesitando Mi amiguete Este castellito acá Me parece que no lo va a defender Un carajo Me parece que este castellito acá Lo va a dejar caer Porque está muy complejo de defender Y en todo caso Meterá un segundo castellito defensivo Que sería mejor alternativo Para obligarlo al rival A meterse acá adentro Para tumbarle el castellito Y dejarlo sin manjuday Ahí arranca el rival Un par de granja Granja para mi Granja para ti Digamos gastando la madera extra Que tenemos Creo que no metió La dactinera con gol Cualquier cosa Si ustedes lo saben Díganmelo mi amigo Vos 21 el pela contra Nico Me encantaría gallito Pero no sé si el pela Está dispuesto El pela dijo que se copaba Para hacer un bo 21 Contra el tío Dottito Así que de última Si juntamos en los mangos Y la banda de la clanda Y se pone en un peso Si colabora con el carácter Capaz que podemos armar Un bo 21 contra Dottito Y eso podría tener otro color Mi viejo Barrita, barrita Y se lo tuvo Acá hacemos todo Sin barritas mi amigo Pero sin química Ni el matriz Es un mango de papel Dice Nico por acá Es un mango medio pelo Obviamente le falta Toda la podería De la edad de perra Pero de todas maneras El rival no tiene más 4 defensas Así que tampoco cambia Demasiado la ecuación Con lo que tiene que tener cuidado Mete Joe Que ya te digo Perdió el primer castillo No va a poder maciar La misma cantidad de mango Que venía maciando Y los caballeros Se le pueden meter por aquí Y hacerle a Disaster Si se mete Bencheter Yo no lo que no sé Porque está tardando Tanto en meterse Bencheter Pareciera que le está dando tiempo Al rival para que pase un periodo Y mete la mejora de más 3 Y la mejora de la química Cuando si yo fuera él Me le tiraría todo lo rápido posible Adentro de casa Para hacerle poronga la economía Yo creo que Bencheter En este caso No está sacando las cuentas correctamente Porque el rival tiene como 100 aldeanos Tiene la alquilera en camino Tiene la defensa en camino Tiene un montón de mango Ay, tiene un castillo de Bencheter Yo creo que no le conviene Ya te digo perder tanto tiempo Porque estos caballeros Si no hay más 4 defensa En la nada de los imperios O pegan rápido O ya no pegan En 5 minutos Pincha tiras GG Che loco Vas a ir a ver a Taylor Swift Por esas entradas Te dije Dejame las entradas tranquila Mostro Dejame las entradas tranquila Al final me voy a tener Que dejar crecer el pelo Me voy a volver a quedar Con el pelo largo Como un vagabundo Y me voy a terminar Teniendo de rojo Para que la gente Deje de juzgarme Por las entradas Pero que bronca Al final no te puede dejar El corte de Vegeta Que no le gusta nada Ahora los caballeros Le están pegando la herida A la parte frontal Que se va a terminar cayendo Tenemos 2, 3 bochete Le está tomando el castillito Le está tomando el castillito Pensemos chico Que está todo muy lindo Todo muy rico Pero al mango le va a quedar Solo el mendocatillo Arriba de la corina Le van a quedar los mango Ay que logró acumular Pero después no le va a quedar nada Esparrido todo Ya no tengo nada Lo único que dice Puede quererte Y ahora me echas Por la ventana Vamos a ver Se está tirando con los mango Para detrás De todas maneras Está haciendo un poco de hate and run Obviamente para matar a los caballeros Pensemos que 27 tranquilamente Volvía a meter la mejora de ligera La mejora de usa Y empezar a jugar a usar Está tirando a los caballeros Está tirando a los caballeros Para abajo Se le quiere rodear a los mango Me parece que se dio cuenta Que el chino debe estar pasando Y parió Se toquea todo Se toquea todo El pathfinding Está jugando claramente Una pasada El chino que no sabe Donde huerecerse No sabe donde meterse Para tratar de tomar el combate De la mejor manera Mira la casita Mira la casita Mira la casita Acá van a encerrar a todos los mango En medio de los dos campamentos maderos Para evitar que se le meta el chiflón De todas maneras No sé cuántos mango Le van a quedar conmigo Chicos Apenas 11 Y me da militar Es para misterio Menta que Mr. Joe Menta que Mr. Joe Mi hijo está muriendo Vincheter tiene 40 dar Mi tiene otro buchete Le toma catillo Se le puede meter por adentro Le puede pasar por aquí Le puede pasar por allá Y en este caso Mi tercio no tiene alternativa militar Damas y caballeros Porque como yo se los decía No estaba preparando el cambio de camello ¿Dónde están los que dijeron Que Mr. Joe ganaba en 5 minutos? Manga de pajas Ya le dije El polaco tiene ventaja económica Tremenda El chico sale muy barato De los caballeros Tiene tanto pero tanto Pero tanto caballero Que se forzaba el combate Y mataba a los mango Antes de que el rival tuviera la química La última mejor ataque El chino estaba hasta las bolas Y el chino para colmo No tuvo un plan alternativo No es que preparó esta Hablo por la duda Que tuviera que cambiar a camello Sino que apostó Absolutamente todo el partido A jugar mango Esto te pasa por apostar A tu unidad del casillito Todo por culpa del mango Y se da cuenta Todo por culpa De haber confiado En la canción de Kipar Pasa que claro Imaginate El chino Amite yo siempre canta En la ducha Pero el mongol Es más fuerte Mangulá Claro El chino se comió el viaje Tanto cucharra de Ocer Tanto cuchar a Mechugo Kipar pensó que con esto ganaba Y así bueno Desgraciadamente Damas y caballeros Creo que Mechuga Puede conseguir el triunfo Vamos a ver Cuanto resiste Y activo misterio Tiene 92 aldeanos Contra 89 Le empare Con el número de aldeanos El ruso Generalmente En este caso Damas y caballeros Tiene 28 unidades militares Contra 3 Acá metió un castillo Defensivo el chino Que vos sabés Que no es muy hábil Para retirarse No es un hombre Andarse retirando rápido Así que va a seguir reparando 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 Y viendo si en medida De lo posible Puedo acumular un par de mango Para matar a los tres Yo creo que está todo muerto Pero bueno La va a pelear un ratito Che No comiste Yo voy a esconder Un aldeano en la esquina Y se va a acabar acá Como has hecho vos En el romance Mi amigo Con la mujer A la que no querías Dejar escapar Hay que esconder Un aldeano en la esquina Si hace falta Pero en este caso Parece que no le va a cambiar Demasiado la ecuación Acá no hay contraataque Chicos Los puntos azules Son un par de empalizadas Para que la gente No se ilusione No es que lo está Contraatacando El chino Simplemente está tratando De aferrarse Con las garras Que le quedan al partido Y sin embargo No creo que lo vaya a conseguir Acá logró matar Un tribuchete Gracias a los mangués Que se están acercando Que le pegan Con modificación de ataque Está medio distraído Vinchester Tendría que ponerse Media pileta En regalar los tribuchetes Que tiene que terminar De tumbar este castellito Para que el chino Se vaya a retirar Yo creo que igual Lo tiene completamente Muertazo Mirá la economía De Vinchester Mirá los números De comida y de oro De Vinchester Que si quisiera Seguir spameando Podría seguir spameando Impunemente Ahí tenemos el caso Chicos Rueda Barranca Bajo el jugador de China Y tenemos el triunfo Para Vinchuka Para el ruso Que se pone Bien metido En The Shire Linda martiga Linda martiga Abajo de la cama Está el de no escondido Dicenme por acá Vamos a la flauta Por el caso ¿Qué pasó con mi amigo Juancito? ¿Está en vivo en directo Mi amigo Juancito? ¿No lo está? Le mando un gran abrazo De todas maneras Al público de la flauta Y si están vivos Hay que dejar ese poco Para arriba Usar pa' que Se puede meter cabaliera Hasta mañana Dicenme por acá Bueno en el mediano plazo En medida que se fuera quedando Si no lo podría meter La mejora obviamente de usar Para revoliárselos Adentro de casa Pero en este caso Ni siquiera le hizo falta Tenía tanta comida Tanto oro Que lo iba a matar A punto de caballero Una garchada tremenda La cara acaban de pegar A mi amigo Me hizo yo Bueno loco Te dejé un poco para adentro Gracias perrito Pinchuka es el robotito Loco El robotito es bilese Bilibilece Bueno vamos a fumar Un pochito Vamos a tomar Un matecito Y vamos a ver Cómo continuar Este show Opa Qué fachilo que está El pibe este Y la cámara Pero cómo me gusta Cómo me gusta Mamma mía Ay me habían dicho Que era un programa De Age of Empires No quiero una agencia De modelos Ay oh my god A mi me enseñaron Que si no te querés Vos solo Nadie te va a querer Así que hay que tratar De insuflar Tu propio estado de ánimo Gracias Manolito Que rinco Por ese ringazo hermoso Mi amigo Caducol Faterón No aprendí Hijo de puta Pero dónde está Ahora te lo aprieto Ahora te lo aprieto Este hijo de puta Ahora vas a ver Este quien se piensa Que la gente Once y media de la mañana Lo está buscando Por todos Ahora me va a escuchar Ahora me va a escuchar No hijo no Yo te lo despierto A derrote Listo 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 No hijo no Qué pasa Qué pasa Acá la banda Te está reclamando Que este se habrá Atragantado Con la flauta En la cama Dónde está Dónde está A ver si te presentás A laburar Después me dicen El cacique Poca pala Lo que viste Ayer como cagaron A tiros A dolapes Ahí por acá En dónde En dónde Mi amigo No vi nada No vi nada Me enseñaron A no querer A los tontos Excelente Qué buen capítulo Mi capítulo preferido De los Simpsons Es ese mismo Mi madre no me enseñó A besar a los tontos Qué buen capítulo Mi amigo Qué ganas que tengo De sentarme A mirar un par de capítulos De la primera temporada De los Simpsons Vamos a cambiar el core 6-5 2-6 Alguien notó Digo pregunto Para los que están encerrados Acá rascándose La poronga De la clan De toda la semana Alguien notó El detalle Del cambio Del marcador De los facheros Que se ve el marcador Ahora Del salto De calidad Del marcador Alguien lo vio O nadie va a decir nada Es una joda Me siento como la chica Cuando se cambian El peinado Y nadie les dice Ay loco Qué lindo Qué lindo Decime Qué bueno el marcador La coche de tu madre Mentime Mentime Casi cabito Tengo viendo perro Tus ojos me distraen Bebes Esto es un peloto Pero no te arranqués A poner en maraca Bancamos un toque Bancamos un toque Te quedó hermoso Linda Gracias Te agradezco Todo corazón Esto es un peloto Todavía no arrancó La partida Así que tenemos Un par de segundos Damos a ser caballero Para que continúe el juego Mirá el mensaje Que le pones No Esto es tremendo Esto es tremendo A ver si lo puedo compartir Para ver un segundo Quiero ver si puedo compartir Eso mi amigo Tenemos un mensaje Que le han dejado A mi amigo El pinche Terneira Tremendo mensaje Que le dejaron Mirá ¿Cómo le van a decir así? Chicos No sé si se ve Pero alguien en el chat Le puso Bueno diga Cacique Mucha mufa El cacique El cacique Mucha mufa Mamma mia Le mandamos un gran abrazo Al pinche Que se ve que Ha caído víctima De esta nueva tendencia De convertir a todos Los creadores De contenido De Jovem Paggers En caciques Mamma Tremendo Tremendo Como está marcando Agenda y tendencia El cacique Poca pala Loco activo Los subtítulos Así se puede leer En la oficina Las cagadas Que habláis Y alto por acá No sé si con los subtítulos Me va a poder traducir La gente de YouTube Imaginate que andar Doblando loco Ser es medio complejo Es medio complejo Loco parís Que son en la plata Se están inundando Vos está bien Preguntó Facu Y se cae por acá Yo estoy de puta madre Acá en casa No se inundó Ninguna de las dos Inundaciones grandes Que tuvo la ciudad De la plata Así que es grande Tranca palanca Que a mí No me va a pasar nada A los humos Si la gente se ahoga Y está pasando Un mal momento Y anda arriba Del barco de transporte Va a poder sentarse Acá en la platilla De la clande Para mirar Al joven humilde Que puede sostrimar Capaz que a Juancito Se le cagó el internet Chicos eh Porque Si está lloviendo De hecho yo estaba Bastante preocupado Con eso Porque es tanto Lo que está lloviendo Y tanta El poder de la tormenta Que digo Bueno una de esas Capaz que Fiverr Te los termina jugando Una mala pasada Por suerte La sacamos barata Che Loco yo estoy en la plata Y se la toco Este es un boludo Casi que poco la pongo Ah no se Dice casi que serás vos Dice casi que serás vos Yo no tengo nada que ver Ah no 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 Que pasa que pasa Gracias Manolito Querido por el ingazo Loco ¿Quién vas a votar en octubre? Yo estoy entre Milé y Bullrich Porque masa ¿Qué dice? Este es un pajero No me vas a trolear con eso Tontuelo Casi casi me hacé Caer en la trampa Y la verdad que pensé Que era un simple Superchat de índole política Y después me di cuenta Que traía una trampa Dialéctica Consigo Este es un pajero Bueno ahí está Para arrancar la partida Se viene mi viejo Se viene Confirmado Confirmado ¿Qué confirmás? ¿Qué confirmás? Loco vos sos el que así Que el fin te la pongo Y se lo bajó Ojalá Ojalá No me molestaría nada Buena gente ¿A qué hora juega el Pelá? Creo que el Pelá Está jugando a las 2 de la tarde No sé si lo agregaron Acá al Dashboard Porque no lo había negreado Hasta ayer Pero el Pelá Me había confirmado Que a las 2 jugaba De hecho en el Dashboard No dice nada Todavía no lo tenemos chequeado No lo tenemos confirmado Ah sí Perdón Sí dice Acá lo marca MetaWordTour Qualifier 2 17 GMT En 2 horas A las 2 de la tarde Perrito 2 de la tarde La República Argentina Tendría que arrancar a jugar Mi amigo El capuchito Ahí comienza Mi techo contra Vinci Está la segunda partida De la jornada El mapa ahí Dice Midou Midou Este mapa no lo veo A si mil años Cómo resultaron Tus planes ayer Loco Y se me venció por acá De puta madre Mi amigo Pasaste a Castillo No Castillo nunca chicos Siempre fue el febal Loco Creo que está lloviendo Creo que está lloviendo En el corazón De este cast Para que vamos a cambiar Escena Cámbiame la música Mi amigo A ver Espero que esta verga No se bugue Espero que esta verga No se bugue Que la podemos Decir La propaganda La que se ponen ahí Para ver si se veía bien Pero no se nota mucho El que gustazo Tenerte por este lado Y suscribirte al canal Y eso no Si lo pongo ahí abajo Se ve mucho mejor Me parece Pero después Cuando salga arriba No se si va a quedar Medio deforme Que les parece El dejame tu like Ahí a la izquierda Chicos Queda muy deforme Queda muy feo Queda como que rompe La poronga Porque me gusta Me gusta Porque es una manera De que la gente Se acuerde Que me tiene que dejar El poca para arriba Que se tiene que suscribir Al canal Pero capaz que queda Medio rancio Ahí abajo viaja Ahí abajo viaja Lo dejamos ahí abajo Un rato Queda Queda perfecto Buenísimo Lo dejamos ahí Después en todo caso Chicos me dicen Y de ultima Los corremos un toquecito Vamos a cambiar El color a Benchuca Damas y Caballero Ahí está Benchester de color rojo Entonces jugando En este caso Con los gemelis Es en la parte superior De color azul Jugando with the France El mapa es miedo Que es un mapa Que no veamos hace mucho tiempo Tiene una colina Alrededor del centro urbano Bastante, bastante complicada Y aparte tiene la madera Muy alejada Así que es un mapa Muy, muy abierto Este mapa me encanta Y si no me equivoco Es el mapa que se jugaba En la Red Bull No me acuerdo Si tenía los estanques En los laterales La verdad Si te digo te miento Parate unos estanques Con alguna que otra Peca costera Que podés llegar a aprovechar Pero este mapa Si no me equivoco Se llamaba Prado Originalmente en la Red Bull Dice que tenía Todas las relicas en el medio Como la sigue teniendo Y es uno de los mapas Más abiertos de todo el juego Porque bueno Tenía la madera Completamente expuesta Solo el lateral Y el centro urbano Arriba una colina En un descampado increíble Este mapa está buenísimo Creo que el gemelis Puede ser bien Pero bien picante Por el hecho Que se puede igual Seguir en la casa Que las granjas Las mandan Bueno El alimento Lo manda de manera telepática Y que puede terminar Sacando mucha ventaja económica Me gusta mucho el gemelis Para este mapa El franco está bueno Te voy a decir que no Aparte los Cauternangas Con más vida en federal Así que en los primeros minutos Tenía ventaja Y económicamente Suena así Muy viable Pero creo que en el partido En el desarrollo De mediano plazo Por el contexto de juego Me gusta un poco más el gemelis Mido o miedo Teres bichuca Dice por acá No me frena Hay que preguntarle Bienvenido Miguelito A la clanda Che es un gusto Sostenerte por ese lado Tonto A ver para que te voy a Combar el micrófono Que lo tengo medio lejos Tampoco lo quiero andar mordiendo Que la gente de la clanda Pueda querer hacer almanaques Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Hay que acercarse al micrófono Che Loco ¿Por qué le dicen Más para inglés Y claramente dice Meado Y yo creo que este es un boludo Bueno Tratamos obviamente De darle un poco De versatilidad Al idioma del juego Che Hola laco Hola laco ¿Qué dice este pajero? No te hagas este boludo No me vas a telecon Dice mi viejo Mister yo con francos Es un elixir Juega bien Juega bien Obviamente Mister yo con francos Estaremos acostumbrados A ver en los campeonatos En the game Siempre jugando En la posición de pocket Y saliendo paradines En tiempos Completamente ridículos Pero bueno No es mano a mano El franco Es otra cosa Es una sidi que por ahí Es medio predecible Eso es lo que a mi No me convence tanto Del franco En el metagame de hoy Creo que no tiene Tantas alternativas Y si bien es una sidi fuerte Es una sidi predecible Desgraciadamente para el franco En medida que el partido Va pasando Hasta la edad imperial Empieza a ser una sidi Cada vez más débil Porque después la guerrilla Es una poronga Y no tenés su sal Y la ligera sale más rápido Pero siguen siendo medio malas Entonces como que es una sidi Que empieza a perder poderío Y aparte la mejor combinación Que puede tener imperial Cuando el paladín Queda fuera del juego Termina siendo labardero Con lanzador de hacha Y es una combinación Que no tiene movilidad Así que no sé Que tanto me emociona La pasa bastante mal Generalmente el franco Contra civis de flecha En este caso enfrente Tenemos un gemere Que es más o menos El mismo estilo de juego Así que debería ser Un machaparejo Pero ya tengo que El gemere Económicamente me parece Un poco más viable Y militarmente Me pareciera tener más opciones Porque después incluso Podés cambiar al balesta Tenés elefante Tenés buenos monjes Tenés un poco de esto Tenés un poco de aquello Después en el castillo Obviamente tenés una unidad Que es muy cara Pero que te puede llegar A cargar el partido Si lográs meter Como el elefante balista No creo que lo veamos Justamente en este contexto Pero es una unidad única Que le da un cierto cambio Y le da una cierta ventaja También al gemere Acá se está guardando la madera Para evitar que se le meta el chiplete Mi techo está tirando Una wall bastante sofisticada En diagonal hacia la parte de abajo Para poder cubrirse toda la madera Y llegar en todo caso Con la empalizada Hasta el TC Bueno, encontró la manera De guardar a mi techo De esta manera El rival le puede dar la voltereta Por el otro lado del bosque Y de todas maneras Está gastando una cantidad De madera impactante Es un gasto económico Muy importante Haberte guardado de esta manera Está colocando el tablo En la parte inferior Sobre la tela de derecho Terminó metiendo Un excelente también en el app Al rival le faltan 20 segundos Para poder pasar A la edad feudal Lo que hay que gestionar Un mod de lluvia en el age Siempre se habló De hacer un mod Que fuera de noche O que fuera de lluvia Algo por el estilo Un mod de noche Me encantaría por ejemplo Habrá que ver en todo caso Como queda estéticamente Cuando vos lo pongas Dentro del juego Pero me encantaría sinceramente Tener un mod de noche Estaría bueno Había un par de imágenes Ilustrativas Que algunos habían subido A los grupos de Facebook Donde habían renderizado Con Blender O aplicaciones por el estilo Como sería El Age of Empires de noche Y había imágenes Que son muy lindas Después habrá que ver En todo caso Como eso que la gente imagina Se podría llegar a meter Adentro del juego Y quedara bien Tenemos a Chabolefilo Collera en este caso Para Bencheter Económicamente metiendo Amba mejor Imagino que mente yo Metió el hachabolefilo Obviamente la collera Ya la tiene No metió el hachabolefilo Solamente la va a preparar En breve está colocando El campamento en venero Muy temprano Así que habrá que ver Que belga quiere hacer Mientras yo Porque si mete El campamento en venero Sabemos que el flanco Purisa de sangre no tiene Así que en todo caso Será para meter Arquero temprano O será para meter Alguna mejora Ah no no Más freno Ah no no Acá anda paseando Con un scout Hacia la parte trasera En la retaguardia de Bencheter Y en este caso Bencheter tiene Establo colocado Al lado de casa Acá abajo finalmente Mandoro Valdiano Colocó un molino Y está pescando Como un campeonazo Yo no sé cuánto Vale la pena esto Calculo que al gemere Le rinde un toque mapa Porque de última Después puede tirar Las granjas Al lado del molino Y de última Si lo vienen a atacar Se puede guarcir en la casa Otra es la ventaja Que tiene gemere Para este mapa Que sinceramente No se me había ocurrido Pero claro Esto puede ser clave Porque ya te digo Tiene la ventaja Y que los puede guarcir En la casa No necesita TC Y de última Aprovecha la pesca por acá Y después revolver A la granja Está bueno eh La verdad que esto Me parece bueno Se nota que Bencheter Lo tenía estudiado A este mapa Acá se van a cruzar Los scoutos a mitad de camino No se van a pelear Colina arriba Les cuento que Mr. Joe Tiene una cantidad de comida Pero zarpada Tiene 450 prácticamente No está sacando army Calculo que sacará Un par de lanceros defensivos No sé exactamente Qué va a querer proponer Pero ya te digo No está sacando scout Ahora no está sacando lanceros Está juntando los tempranos Tiene casi 500 de comida No metió la hacha A doble filo Cosa que me sorprendería Que sea un error Me sorprendería Que sea un olvido Así que habrá que ver Si no quiere apurar el paso De la de los castillos La verdad que no lo sé La verdad que no lo puedo anticipar Pero me resulta raro Como viene acumulando Economía tan rápidamente Y sobre todo El campamento minero Tan temprano Tiene pinta que va a querer Pasar al castillo Tío que Winchester Se va a querer Entijeretar las bolas Porque nunca jamás En su vida Se lo hubiese imaginado En la campaña lituana Se hace de noche Dice por acá Aposta No jugué la campaña Lituana No jugué ninguna campaña Después del Conqueror En realidad A mí me gusta la lluvia Dice No pero Black Knight Te pido por favor Que te lo tomes un poco de calma Alguien que lo censure Este hijo de puta Casi jugón Hola loco Así que querés ir conmigo A la velada número 4 Si Tengo mucha gana De subirme a un cuadrilátero Para caerme a trompada con vos Para demostrarte El poder que tenemos Los argentinos Cuando estamos enojados Así que en todo caso Si lográs hablar con Ibai O tenés algún contacto con Ibai Decirle que nos vaya arreglando Una velada romántica Que nos vaya arreglando Una velada en el cuadrilátero Así te voy a mostrar Lo que es un hombre Y un caster De Age of Empire Acá están peleando los scout Contra los salieron El campamento minero Capaz que alguno Les termine matando Capaz que alguno Les termine fajando Creo que el eco cae Se puso uno a cero Así que al menos El aldeano ha logrado matar Están tomando combate Por acá arriba la colina El rival está colocando El molino en los tomates Recordemos que el franco Recoleta tomate más rápido Así que le viene Molto bene Molto bene Yo jugué campañas nuevas Sin wifi Son unas porongas Y seguido por acá No jugué ninguna Ya te digo No jugué ninguna En las campañas Después de las etapas Del coqueror Cuando era muy chiquito Y estaba claramente sorprendido Por la nieve En los nuevos mapas Apa ¿Qué pasa? Gracias a eso querido Por ese lingazo Mi amigote Lo bueno de la lluvia Que no sale en realidad A la ligera Motorizado Lo que puse para hacer Una torta frita Que rico amigo Una torta frita ¿Pero qué te parió? ¿Cómo me vas a hacer Todo ese daño? Yo estoy acá encerrado Castigando Meta pala Meta pala Y vos me hablás De torta frita No sabés el hambre Que tengo amigo ¿Qué hay de proté? Le mando un mensaje No me conté Esto de flauta Así que calculo Que era todo cierto El rumor Que la gente Estaba corriendo por acá Se habrá atragantado Con la flauta No sé qué pensará La aldeana Encontrarse a su joven Caster Todo atragantado Con la flauta Y al lado Pero bueno En todo caso Más adelante Recibiremos alguna información De qué es lo que le ha pasado Ya tenemos a Vincheter Pasándole a los catillos También No va a ser demasiada diferencia Finalmente en el timing del app Veremos qué acontece 20 segundos Le faltan a Mittercho Que tiene un establo colocado Está metiendo un segundo Va a salir full caté De todas maneras Está completamente cubierto Por el gemelo Y no creo que se le meta el chiflite Pero bueno La diferencia en el timing del app Puede ser un poco incómoda Teniendo en cuenta Que el oro principal Si bien está cerca del TC Podríamos ir cargándolo Porque todas las últimas chupadas No salió nada No me malinterpreten No me arranquen a malinterpretar Lo único que les pido Por favor Que este es un canal Para toda la familia Veremos finalmente Si lo termina atacando Mittercho Hasta la parte principal Al rival Que me recontraparió Que boludo Martín Martín Un gol en contra Para arrancar La jornada dialéctica Entre el caster y la pibol Acá está llegando El primer jinete Le agarra el oro principal Completamente desnudo Así que veremos Si toma el combate No tiene cuartel En este caso gemere Y esto puede ser muy dramático Porque al no tener cuartel No puede meter lancero Y si no tienes lancero ¿Con qué te vas a defender? Mi amigo Está llegando jinete Qué lindo El TC lo tiene cerca La última no puede cagar a flechazo Eso yo lo entiendo Pero se te rancha El caté por acá Se te planta El caté por acá Y qué vas a hacer Mi amigo Lo bueno para Lo bueno para Bencheter Es que últimamente Yo no tiene ni más uno defensa Por eso no se mete ahí abajo Pero si mete yo Hubiera invertido Si mete yo Tuviera economía Si mete yo Tuviera más dos defensa Se le planta por acá abajo Y le caga palo A todos los aldeanos Hasta que el otro Se tenga que meter antes Sí Está colocando Doble monasterio De todas maneras Un monasterio izquierda Un monasterio izquierda Doble monasterio Mi amigo Para sacar monjecitos Para combinar Está pateando en contra Loco este por acá El cacique me crea poco O sea El cacique me crea poco Veremos qué pasa Por arriba de la colina Está sosteniendo correctamente Bencheter Finalmente Bencheter No se la jugó tanto Ya te digo Ya te cuento Porque no tenía básicamente Las mejoras de la defensa 33 salderos contra 33 Le pega un poco A la empalizada lateral izquierda Para ver si se le mete Para ver si se le mete El chiflete Finalmente Bencheter No colocó la granjita Que nosotros habíamos especulado Sino que se volvió para la casa Se ve que se volvió para el rancho Acá hay un mosca Que estaba encalando para la frente Muy buena pelea para mi Me gusta hacer la nota Atento al de los ojos achinados ¿Qué hice? No aclaré mejor La verdad que no La verdad que no Salió color amarillo No blanco Dice Franco ¿De qué estás hablando? ¿Cómo juegues la data del capture? Dice Barrita ¿Qué es esto loco? Cooperativo con el parcero Dice por acá ¿De qué me estás hablando? Mi amigo ¿De qué data del capture? Perro No sé de qué me estás hablando Tírame data Informame un poco mejor Para que yo sepa exactamente Qué es lo que querés que te cambie Tenemos 36 galdenos contra 35 Metiendo en la mejora De caballería Ligera Benchester Que obviamente va a ser Para poder matar a la monje Solamente dos golpes Y solamente dos impactos A no ser que el rival Meta la mejora de la santidad Que de todas maneras Por más que meta Bueno en vez de ser dos golpes Van a ser tres Pero está bueno Meter la mejora de caballería ligera Para ir combinando Cosas de poder matar a la monje En el enemigo En todo caso Apuntar a convertir uno mismo ¿No? Mira ese ligazo loco Y estaría por acá Estaba esperando que suene Pero no suena Muchas gracias Arancito Querido Por ese ringote Mi amigo Ahí está Ahí viene Ahí viene Me parecía que todavía no había sonado Así que lo estaba esperando Tontulo Muchas gracias Arancito Lo comenté Tenés todos los días Mientras mi querido La pala Un pequeño aporte En forma de agradecimiento Gracias Arancito Te agradezco de todo corazón Mi amigo Que pasés Acompañarme Si la banda no viniera A hacerme la compañía Yo tampoco vendría a relatar Gracias chicos Por pasar siempre por la clan Y recuerden dejarles un poquete Para arriba Y suscribirse Si todavía no te suscribiste Acá las ligeras Se vienen para atrás Los girentes Lo están esperando a mitad de camino Tenemos 39 aldeanos Contra 38 Dos unidades militares Contra 12 El partido parejito Parejito Por ahora ha sido Infinitamente menos agresivo Sinceramente De lo que hubiera esperado Por el contexto del terreno ¿No? Loco rubio Esa morocha En este momento de mi vida Rubia Morocha Tenida Castaña Pelada Como Como venga mi amigo No hay que andar Haciéndose el quisquilloso Mamma mia Al casi que poco filtro Poco filtro Acá los que atenden arriba Conina Esperando que venga La avanzada militares Rival Y Vincietre viene pasando Por el lateral izquierdo Para ver si le encuentra Alguna pila Con mango Sin mango No dije La del mango No la dije Eso lo dijiste vos Así te cargo solo Mete tu pelada ¿Loco en qué tonalidad Estaba afinada La reliquia Ese gabe por acá Si te digo Te miento La verdad que no conozco No tengo amplios Conocimientos musicales Tendrías que preguntarle Tendrías que preguntarle A algún caster Que sea fanático De andar toqueteando Reliquia Algún experimentado Toqueteador de reliquia A la laca ¿Ya jugó el pelado? No No jugó el pelado Y no es ese pelado Que vos decís El pelado juega A las 2 de la tarde Está metiendo Dos TC medio raros Vichétero Uno para atrás Y otro por atrás Los dos muy lejos de casa Uno en horero secundario Y otro en los molinos Otro en los tomates Lateral derecho Que no junta más eficientemente El gemere Pero bueno Le van a dar un poco más de alimento Manda la ligera para el frente Está peruchando la movilidad Con la que cuenta Le va a querer buscar Algún punto de presión militar En la casa del mente Yo por ahora no lo encuentra Hay que hacer por acá Hay que hacer por acá Lo está persiguiendo En la posibilidad defensiva Justamente misterio La ligera, la ligera, la ligera, la ligera La ligera, la ligera, la ligera Mamá mía Creo que esta aldena No se puede terminar muriendo La aldena izquierda No, los perdonó los dos Mirá vos Los perdonó los dos Si hubiera metido un toquecito Más abajo ante sí Le hubiera matado Chuvila, chero misterio Tenemos 44 aldena Cuenta 47 Esos dos aldenas Podrían haber emparejado Este machamp Quien ganó al anterior Loco Y se van a sacar Ganó Winchester Arrancamos el día Con un triunfo de Winchester Así que tenemos 5-6 Si logra ganar una más El ruso le empata Y si logra ganar alguna más Mister Joe Va a mantener su ventaja Acá la izquierda Se está corriendo Estamos en una cantidad De unidad militar Bastante similar 15 contra 17 Económicamente Hay que decir que el Franco En este caso Se ha olvidado De la hacha Doble filo Esa educa misterio Le puede terminar Doliendo en el mediano plan Pero fijate que bueno Lo había agarrado en feudal Para poder pasar rápidamente La de lo Castillo Y claro Llegó a Castillo Y se olvidó Llegó a Castillo Y se olvidó Así que sigue jugando Sin ninguna mejora de madera Este es un gran error Para el Franco Que bueno Tiene la mejora de granja De manera automática Y en este caso Está regalando la ventaja De Para tener que pagar Solamente la de la madera Vendakan Frites Gemeles Tiene incluso La segunda mejora de madera Así que Imaginante va a tener ECO más eficiente No le alcanzó Para la segunda de granja Eso sí Que es un poco más cara Está preparando el fervor Para que los mosques Se mueren un poco más rápido Cosa de tomar mejor Los combates militares Con los mosques Cosa de reaccionar mejor Cosa de poder escapar Un poquito 52 saldena Contra 51 18 unidades militares Contra 16 Por ahora Ninguno de los dos Tiene carretilla Lo cual haría Mucho más eficiente La economía Y en cuanto a mejoras De índole militar Tiene más uno de ataque Mente yo Mente aquel rival No tiene Anyone Amo más Qué cosa Amo más Qué cosa ¿Qué hacen Gonzalito? ¿Qué dicen el chupacabra? Loco ese único por acá No tengo ni la menor idea De quién es el chupacabra Debe haber algún chupacabra Acá en la tribuna Seguramente Algún chupacabra Hola loco Cacete ¿Quién más recién llega? ¿Quién más recién llega? Con la mejora de granja La madera Tesoro Un montón de ser Así es mi amigo Lindo mapa Ojalá que lo pongan en ranque Ojalá que lo pongan en ranque Me parece que es mucho más divertido Sinceramente Cuando lo juega gente pete Que cuando lo juegan estos motros Que han encontrado la manera De poder guarecerlo Y han encontrado la manera De poder defenderlo Siendo que es un mapa Bien pero bien picante La verdad que hasta acá Se ha jugado mucho más conservador De lo que yo lo hubiera esperado O de lo que se ha jugado Por ejemplo en la Redwood Está metiendo mercados En la parte superior Quiere balancear la economía Preparando un cartellito Adelante de la colina Hice una bonificación Que el franco cuenta Hice una bonificación De la que el franco aprovecha Fijate que ahí se dio cuenta Mi techo que no había metido La mejora de madera Dicho que boludo Que boludo Como me olvidé de la mejora Que tilín Que tilinacho Acá te va metiendo la mejorita Está metiendo la santidad También obviamente Para que las monjes De la banca no toquen más Ya con esto va a poder defender La parte frontal de la casa Y tranquilamente podría pasar Al contratoque Veremos que propone Misterio Acá hay un par de cartellitos Por arriba Le pude agarrar a los aldeanos Que están pescando Ay mi amor Mi amiga Me parece que la aldeana pescadora Por acá puede cobrar Como en un banco A medida que el jinete la vea ¿No? Cacho yo Loco Viste mapa Es un 4 lagos falopa En realidad los 4 lagos Se los agregaron después Antes no tenía Estos 4 lagos Que están en las esquinas Por lo menos En la época de Red Bull Me parece que no los tenía El mapa es originalmente Conocido y llamado Prado Y dice que mirábamos siempre La Red Bull Pero ya te van Empire Wars Como no tenés el tiempo Para gualear Que tienen estos pibes Durante los primeros 10 minutos De la alta de la media Claro Ahí te tenías que arrancar A cagar a palos Si o si Estás preparando Policia de sangre Gemera Que todavía no tenías Estás preparando la carretera También Obviamente el rival Tiene la vida extra Porque juega con Franco Así que necesitaba Si o si Meter la mejorita Para tomar el combate Está avanzando Con los monjes Para lente Mira la cantidad De monjes que tiene Son 8 monjes Para gemer Veremos si en todo caso Termina encontrando Justamente a la caballería Enemiga del rival Para poder convertir En unos cuantos cateos En mi pueblo Chupacablas Era un cabalete Mamita A que ahora juega El capochota El capochito juega A las 2 de la tarde Pero y todo Así que falta un rato Para que lo veamos al pelado Ahí está No te me arranques A poner ansioso Ay la ligera La ligera Ay un maigalde venía Por la retaguardia Por este lado Y venía por atrás A ver si le agarraba A los monjes Por la espalda Sería casi justicia Poética Que le agarren a los monjes Y los maten Por la espalda Está queriendo pegar Alistabro Para ver si lo puede Terminar tombando En este caso Mitechota colocando Soto bueno Desesperado en la zona De la madera Para poder huarecerse Creo que se debería Poder detener Creo que lo debería Poder detener Creo que lo debería Poder frenar Creo que lo debería Poder combatir Veremos si finalmente Gemere cambia El punto de presión militar Yo creo que el problema Que tiene en este caso Ay mi amigo No te puedo creer El cagadón De Vinchester Lo bueno que tiene Que jugando con Gemere Puede huarecerse en la casita Así que volte Va a tirar una antena Por acá Y una antena Por acá Y sale por adentro Pero acaba Para él toda la madera De la tirar izquierda Así que por más Que no pierda tanto Vilo Le van a paralizar Momentáneamente Mucho la economía Acá la ley Te pasa la ley Nos vemos chicos Chau 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 Yo sigo juntando madera No me rompan la poronga Mie No me rompan la Pará maestro Tirate adentro de la casa Que te van a cagar amasijando Yo no te puedo creer Las ganas de morir Que tiene este aldeano Si viene para abajo Es un pelotón Pero acá los caté Están viniendo por otro lado Están encarándose aquí En el monasterio Y veremos si logra Convertir alguno Un caté para casa Un caté para casa Hasta la parte superior Finalmente no ha tomado El combate de la mejor manera La ligera La ligera La ligera La ligera La ligera La ligera Excelente combate militar Por parte del misterio Le mata a los monjes Le mata a los monjes Le mata a los monjes Estuvo relativamente rentable El combate Pensé que iba a ser peor Para Winchester Pero no lo ha seguido Si lo que le han hecho Es pararle completamente La economía Así que claramente El intercambio No ha sido el más razonable Fijate que Winchester Termina quedando 15 aldeanos Por arriba En tan solo un movimiento militar Acá logró meterse Con la ligera Tomó el establo Logró matar algún contra aldeanos Pero claramente Winchester está económicamente En la mejor posición Para colmo Tenía el tercer para trata Juntándolo Ya preparó la transición Militar a piquero Si la parte superior Se cubrió con el catillo Establo para mí Lo que tiene Winchester Como ventaja Está como mucho Que está mucho más cerca De pasar a Imperial Pero creo que Mr. Joe En todo caso En la medida que quiera Balancear con el mercado Se va a Imperial Pero ya Tiene dos lucas de oro Como se nota chico Que en este mapa Tenés que me quedan una banda Tenés que multitaskar un montón Porque si no imaginate Que a este calibre de jugadores No se les acomoda De esta manera la economía Ni a palo Ay mini F No tendría que haberme amigo Manila vas a laburar loco Pero el de Jueli por acá ¿Por qué no laburaría mañana Mi amigo? A mi me suele pasar Gonzalo No hay particularmente Pero ahí se pasa ¿Y para qué gopear con Gemera? Dice por acá Para meter caballero Con más cuatro defensas Para que poronga gopea Para que el chonto gopea No sé ¿Por qué gopearía vos, Eric? Para que el otro No te pase en parida Termine peleando Ginete contra caballero Con más cuatro Básicamente, qué sé yo Por proponer una idea Por proponer una idea Sobre todo teniendo en cuenta Que el otro ya te metió Un castillo por acá Te metió un castillo por acá Te metió defensa Te metió por todo O sea, te vas en parida Te van a cagar matando No tenés mucha alternativa Mi amigo Ahí está clicando Gemera Y se está volviendo Con los castellos para casa Se está volviendo Para elogar Mi amigo Acá hay un par de ligeras Que le están encarando Por el campamento Donde tiene a Piedra Está metiendo la defensa Está metiendo la defensa Y está pasando también Ahí se dieron cuenta Que con un poco Se dieron cuenta los dos Que con un poco de balance En el mercado Iban a ir cambiando la cosa Veremos si Gemera se aviva Y decide cambiar de army Lo cual me parece Que está haciendo Está preparando más Un ataque en las unidades De rango En la guerrera Después de que quiera Cambiar a Arbalesta No sé sinceramente Si le va a dar el timing En un mapa tan abierto Si llega a pensar En cambiar realmente a Arbalesta Pero creo que a esta altura Del partido Se tiene que imaginar Que a Vitecho Tranquilamente Le puede combinar Con a Labardero Le puede salir a Labardero Con asador de hacha Por ejemplo Y ser una combinación Meritar bastante nefasta Para el Gemera Si sigue jugando caballería Pero yo creo que en primera instancia Va a tener que jugar caballero Con Mosques Y así Porque no le va a dar el tiempo Para cambiar de army Para la cantidad de ejército Que juntó el rival Me parece Arbalesta Contra un Franco Y si no Que le vas a jugar Cate contra Cate Vas a terminar perdiendo En mano a mano Porque el del Franco Mal que mal Si llegamos hasta el final De la mejora Debería tener una mejora más Tiene Spaladini El otro tiene caballero Así que mucha alternativa No tenemos Y encima de Gemera La última defensa De la infantería No la tiene Así que es una infantería Media chota Incluso en la guerra A Labardero Contra Labardero También pierde el Gemera Así que No creo que le quede otra alternativa Y pensá que si jugás a Labardero El otro te puede cambiar A lanzador de hacha Relativamente fácil Con los dobles castillos que tiene Así que jugarle caballería El otro tiene mejor Jugarle infantería El otro tiene mejor Es como que no te queda Mucha más alternativa Que en algún momento Tratar de cambiar a Arbalista El problema que tiene Gemera Es que la Arbalista No tiene dactilera Así que tampoco La mejor Arbalista From the Tiger Universe Pero algún corto cambio Va a tener que prepararlo Ya te digo En la guerra de caballería No le conviene Y la guerra de infantería No le conviene Está viniendo para frente A colocar un castillete Cuidado mi amigo Cuidado Vos tenés que convertir En un par de Spikeman Si no sabía lo de los piqueros Se acaba de enterar Se acaba de dar cuenta Así que más vale Que se vaya poniendo Media pilegueta Cuidado mi amigo Muy atento Muy atento Se vuelve para atrás Se vuelve el reto Quiere matar la ligera Quiere matar la ligera Muy bien mi amigo Está mezclando los mosques Para matar a los piqueros Traemos un piquero para casa Un piquero para mí Un piquero para ti Un piquero para allí Un piquero para allá Está colocando a Castillo Justamente trae el campamento madrero Lo cual me gusta Le va a querer venir A pegar al Centubano Le va a querer Venir a quitar la madera Dripal Está picado el partido Puede jugarse A Puede jugarse A Pero no creo que tenga Demasiada rentabilidad Sinceramente Me parece que sería Demasiado cambio La defensa El rival está haciendo Exactamente lo mismo Más 4 de defensa Para Meto Bichetra está metiendo Más 2 Así que va a tener Una mejora de defensa Menos y justo La que más impacta En este momento Del partidito Vamos a ver Mi amiguito Ya sacó el primer Esa pena En este caso Meto Chobo Quiere tumbar el Castillo Que es algo Colocado en este caso El gemero Hacia la parte frontal El Castillo está bueno Está lindo Está rico Está divino Pero el rival Tiene doble Castillo Así que imagino que Sacárselo No debería ser tan complejo Y en este caso Como está completamente cubierta La base A punta del Castillo Aprovecha y manda Los caballeros Esta es la ventaja Que va a tener En el combate Mano a mano En este momento Del partido El Franco Y es que tiene Toda la base Protegida por 2 mangos Con un poco de piedra Te clavas 2, 3 castillos Te cubriste todo Y el otro Se va a tener que pasar Atento a que no te caigan Los caballeros Para que te raideen Toda la tanga Y jugar Scorpio empezado Pasa que de acá Que acumulás Scorpio empezado Con Oscar Que te sale Scorpio empezado Con todos los talleres Que tenés que meter En un mapa tan abierto El otro Te pone el punto De reunión De los establos En tu casa Que encima Tiene establos franco Que son más rápidos Con la corona Y te va a arrancar A spamear Y te va a cagar A matando Hasta que van a comunicar Los scorpiones Y te van a hacer Re contra poronca Acá hay un par de caballeros Que están amenazando Los alderos Que están recolectando Piedras de afuera Guarda que me meto Eh guarda que me meto Pero por ahora No encuentran un camino Hacia el corazón de él Está pasando con caballeros Por el retro guardia Y le quiere venir a pegar Al catallito Que está colocando En función defensiva Ya tiene la barra de los franco Ya tiene la barra de los franco Se está queriendo defender Aunque tiene poco army Por acá cerca de casita Aprovechó para mandar Todos para adelante Pero no tiene un con canco Aunque proteger su casa De esta manera El castillo lo va a levantar Con esto se va a cubrir Le faltaría meter La mejora de ataque Me gustaría que meta El más uno de ataque De las unidades de rango Justamente para que el castillo Tenga un poco más de banca Y en la medida que pudiera Ya sé que le pido mucho Pero en la medida que pudiera Si puede meter balística también Ya con balística La mejora de ataque Los castillos que está colocando Al rededor de la base Se lo van a enfrentar muy bien Tanto de los caballeros Como de cualquier unidad militar Que el rival le quiera mandar A mí en este momento de partida Me gusta mucho más La posición del franco Por cómo lo está jugando Por cómo lo está ejecutando Y porque Gemere Tiene que hacer un montón De transiciones Este es el problema Que tiene Gemere Tiene mayor versatilidad Pero claro Es un mapa tan abierto Que hasta el momento Que decidís hacer La transición militar El otro te puede cagar Matando un par de veces Tenemos 27 unidades militares Contra 31 En unidades militares Estamos parejos En economía también Estamos relativamente parejos Te diría Pero ya te digo Me gusta más la posición del franco Porque tiene 3 castillos defensivos Se cubre por arriba Se cubre por abajo No es tan fácil radiar la casa Y en este caso Si la forzada se alriba La tiene que hacer Una transición militar Y es una transición muy pesada De hecho tiene solamente Más unos ataques Así que imaginate Que la idea del sueño De poder cambiar unidad de rango Es imposible Al buen franco Nada le gana Si en pelea de caballería Se cambia el elefante Se lo come separado Pasa que el elefante Te sale realmente muy caro No tenés movilidad No podés radiar Y el otro te va a jugar Afuera de la barra Y te va a cagar palo Así que te vas a meter Los elefantes entre las nalgas Ya no rinden tanto Los elefantes como antaño Acá hay un par de monjes Emocion de vestido Convertirme en caballero Un caballero para casa Un caballero para casa Un caballero para casa Convierta, convierta Pero que le pasa Este monje tiene la biblia mojada Ahí está Ya trajimos caballero Este aldeano se va a morir Este aldeano se va a cagar muriendo En el KD tenemos 24 a 24 El eco KD Mi amigo Los aldeanos muertos El KD general Ahí está 72 a 64 Lo que hace Vinci De manera inteligente Colocan un setuano Por la derecha Para poder controlar Esta madera Es una madera interesante Está volviendo con el tribuchete Y empare caballero Que están escondidos acá En el bosque fumando marihuana Así que vemos Y finalmente lo terminan encontrando Para forzar el combate Che Vamos a ver, vamos a ver De todas maneras El partido se está estirando De linda manera Se ha defendido correctamente El radio también Menchester Así que con el TC acá Y el TC acá Parece que va a estirar Este partido Un buen ratomazo A la barda Versus a la barda Se viene la mejora de pala Te faltan 250 En el caso loco Ese hijo de puta Tenemos 750 espectadores En vivo y en directo Damas y caballero 12 del mediodía Así que tendríamos que ir dejando Ese pocacito para arriba Para este joven humilde En puerto streamer Acá la ligera Se está peleando Contra el centuano Van a ir a matar A un contraldero Veremos si lo consigue Veremos si lo logra Metió una mala doble galería Tiro con arco Así que capaz que se viene Capaz que se acerca Damas y caballero El cambio que yo te pronosticaba Se va a venir el cambio a bachestero Porque sabe que no tiene alternativas De ir a la militar Guarda que mete yo Pues en la medida de lo posible Meter un par de granjita más Comprar un poco de comida Y meter paradines Guarda que te mete paradines Amigo Y en este caso Gemero puede llegar a pasarla mal Porque sigue sin tener el cuartel Sigue sin meter infantería Sigue sin cambiar infantería Y en la medida que no lo haga Se va a encontrar con los paradines En casa y lo van a cagar a pala ¡Ah! Y el agujero de la madera Amigo Pero dale Este agujero de la madera Lo tenés desde hoy a la mañana No te puedo creer Pero eso va a caer Me voy a calentar Y vamos a poner Más de mi telemata De los italianos Pero no te digo yo Mi amigo Pero si te cagaron a palo En esta madera Te pido por favor Que la guales de una vez por todas Acá le entraron los caballeros Le están pegando Una garroteada zarpada Y un mojecito Que quiere convertir en un caballero Pero se va a cagar muriendo Se quiere tirar adentro de la casa Mirá Se quiere tirar en la casa ¡Guarecete! Pajero sin poder ¡Guarecete! Muy buen movimiento militar Por acá por parte de Metecho De esta manera Se está viniendo Gemero obviamente A posición de vencilla Pero fijate que Metecho Le tira la barrera para adelante Ligera por aquí Ligera por aquí Lo rellena por acá Lo rellena por allá Siempre me sorprende esto de Misterio Porque de haberlo visto jugar en vivo Sé perfectamente que Mister John No es el jugador más rápido del universo De hecho te diría que es uno de los jugadores Más lentos de todos los que estuvieron en la Red Bull Y sin embargo Tiene un gran multitasking Tiene una gran lectura de mapa Porque tiene la capacidad De atacarte por aquí De atacarte por aquí De atacarte por allá A veces simplemente La velocidad de mano chicos No significa La velocidad Para saber Cómo multitaskear A lo largo del mapa Y ahora Misterio está avanzando Con todos los tribus Y con la alabarde Y viene con todos los caballeros Está encarando para el flente Le va a meter un castillete Está preparando la defensa de infantería Justamente para que la alabarda Mata a los caballeros Y en este caso El gemero no tiene todavía La mejora de garbalesta Solamente tiene ballestero Y la mejora del ataque Por lo menos la tiene Creo que la química también la metió Ahora lo chequeamos Pero ya tío No lo veo tan bien perfilado Tiene poco ballestero Tiene solamente doble galería Y no creo que sea suficiente Para matar a esta alabarde Está acumulando caballeros 29 unidades militares Contra 29 Partido en el sentido Parejito parejito Económicamente mete yo Por encima 40 aldeanos en comida 19 aldeanos en herón 1.800 dólares en el banco Imagínate la tarasca que le queda Tiene piedra Benchete Para meter un castillo ofensivo Pero no lo está haciendo Ese tubano se lo están tomando Ese tubano se lo están tirando Y la defensa de infantería Está entrando En el momento ideal Metecho es el único Que te mete pala Con menos de 120 mil Se lo viene Lo he visto hacerlo Con 80 villager al hijo de puta Tiene una increíble capacidad Para acomodarse económicamente De cara a meter pala Ay este castillito Mi amiguito Está colocando Castillo muy arriesgado Benchete Abajo del rango de 5 Lanzapira Que le están pegando A todo lo que se le cruza A mitad del camino Es mucha gana De perder el castillo Me parece a mi Fijate lo poco vida Que le queda al castillo Después que le cae La primera andanada En todos casos Acá viene tomar el combate Con los caballeros En la parte frontal Para ver si puede matar El tribochete Para ver si puede Descatar su propio castillo ofensivo Que estaba colocando Pero estaba llegando La labarta Excelente combate Vamos a los caballeros Creo que el imperial Viste yo Ha mostrado Toda su jerarquía 7-6 7-5 perdón Ladies and gentlemen Dos puntos de diferencia Para el jugador de China Que bien que jugó Esta partida Excelente La verdad Excelente lectura de juego Por parte del misterio Desde el arranque De la partida en feudal Cuando decidió Ese pseudo FC Medio mentiroso Hasta la decisión Que toma Creo que a Benchete Le faltó decir Exactamente Porque no cambió Infantería No puyó fuerte Con caballeros No reidió bien En la base del rival No cambió balista temprano Es como que se quedó A mitad del camino Benchete No sabía exactamente Cómo reaccionar Ante lo que el Franco proponía Vamos a cambiar por acá El marcador Poneme el puntito 7-5 para Benchete Yo nada más Ya tenemos 12 y 5 El mediodía 750 espectadores En vivo en directo Dejáse enfocar para Río Para este joven humilde Apuesto a stream Falta un rato Para que venga El capocha Ahí viene el capocha La alegría De mi alma Ahí viene el capocha Con el brillo Súper nada Loco ¿Te acordás La inundación De la 2013? Si me acuerdo perrito He vivido Las dos inundaciones En la plata Por suerte A mí no me pegaron Ni me tocaron de cerca Porque justo acá El barrio Se ve que tiene la suerte Que no se inunda Pero recuerda perfectamente Lo que fue Mucha gente Que la ha pasado Realmente mal Realmente mal Así que Espero que no estemos teniendo Una inundación similar En la plata En este momento Porque realmente Lo que está lloviendo Es increíble Y desgraciadamente A pesar de que mucha gente No lo sepa El centro de la plata Sobre todo El casco urbano De la plata 15 o 20 años Así que en la medida Que algún día No hagan las inversiones Necesarias La plata Se va a seguir inundando De manera espantosa El pucho loco Cuidado Si me di cuenta Me di cuenta Que lo tenía al revés Mi amigo Lo tenía al revés Me di cuenta Y lo acopo de R ¿Recuerdan chicos Dejar ese poquete para arriba? Párame amigo Que los mira Desde abajo El cacique Poca para nada Conta loco ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Santi? Acá estamos castiendo Un poco de Jovem Empire Para la people Andá a votar No te calenté No te calenté Voy a votar Si tengo ganas Mi amigo Aparte Mirá que la plata Votó el peronismo Gobernó el peronismo Gobernó el macrismo Y sin embargo La plata se sigue inundando Igual Así que claramente No creo que lo vaya a solucionar El partido político Que gane Uy Amigo Zarpado Acá me manda una foto Del mermeladero De la vereda de la casa Chicos Tiene prácticamente Todo inundado La vereda Y en la calle Se nota que está empezando A subir el agua Un par de centímetros Así que en la medida Que la tormenta No vaya aflojando Que en el centro urbano Se va a ir todo al carajo Y acá me manda un mensaje La Sobri también De cómo se está inundando Citibel Porque la Sobri Se levantó temprano Para ir a laburar Salió manejando En medio de la tormenta Con su Ford Mamá Y hay un montón de agua En la calle Bueno Está zarpado chicos Se nota que es una tormenta De la concha de la madre Realmente la que tenemos En la plata Espero que no sea Demasiado dramático Algunos vecinos Se auto evacuaron Porque el agua Entró a sus casas Publica TN Y pasa en una captura A un barrio de la plata Que no sé dónde será Calculo que será cerca De algún arroyo Que está completamente inundado Mamá Bueno Zarpado amigo Zarpado Espero que no se pase nada malo Espero que no Espero que no realmente Espero que no pase nada malo Ya te digo La última inundación de la plata Fue realmente muy dramática Hubo muertos Gente desaparecida Se ha denunciado Durante años Que hubo Bueno Muertos escondidos En la Muertos escondidos En la morgue Que los hicieron pasar Como Bueno Se hicieron los boludos Viste Y nunca los contabilizaron Para no Declarar emergencia Bueno Hubo un montón de denuncias En aquella inundación Histórica de la plata Donde murió gente ¿Qué hace Giovanni? Hay que meter barco de transporte Para salir de casa Sí Mal Acá por lo menos Ya te digo Mi barrio Nunca se inundó Bueno se inundó las dos históricas No creo que se vaya a inundar ahora Así que por ahora estamos ok Pero los mensajes Que nos vienen llegando En el centro de la plata Son muy dramáticos Loco si voy Hacemos la Titanic Vos vas a ir a Leo DiCaprio Dale Venite Yo te pinto en pelota Si querés De última me tiro por acá Me busco unos pinceles Soy un gran dibujante Y te puedo llegar a pintar Desnudo Si es tu sueño Si es tu fantasía romántica Estoy para cumplirla Mi amigo Es tu momento de sacar chapa Del tutorial de migración Dice Bueno Cateponi querido ¿Cómo onda mi amigo? No sabés cómo sacamos chapa El otro día Que jugó la partida Fede contra Enviguel Que le ganó migración Hizo exactamente El mismo star De León de América ¿Habrá sido una casualidad? Pues no lo sé Mi amigo Top culpa del dólar Dice Por acá Anda desarrollando La mejora del mundo Y el loco Guarda con la lluvia Che dice Por acá Ya te digo A mi por suerte no me llega Así que no creo que vaya A tener que meter Un brulote rápido Pero de última Habrá que estar atento Si hay que Si hay que Si hay que escapar Pero creo que la zafo Creo que la zafo Históricamente Desafé las inundaciones anteriores Imagino que está también La caja Que no deja de llover Que no deja de caer agua Creo que ya no es Tan fuerte la tormenta Como era muy temprano Pero apuesta Que no deja de llover No deja de caer agua Así que la situación Puede seguir emperando Ya te digo Como le cuesta mucho Drenar a la plata Porque la infraestructura De desagüe Es realmente muy mala No sé sinceramente Cuánto tiene que dejar De llover Para que se vaya Más o menos Desagotando un poco Que la gente No ande entrando en pánico Ahí tenemos la partida Chicos El siguiente mapa Va a ser migración Lo tenemos a Mr. Joe Jugando con Bergaligue Parte superior del terreno Y por abajo Lo tenemos a Pinchester De color rojo Que va a estar jugando Con Italiano Bueno tenemos migración Así que imaginate Que durante un rato Tenemos Chachatín ¿Ya jugó a Capocha? No perrito 2 de la tarde Lo tenemos a Capochito Al loco le llaman tormenta Moja toda Dice Ya me gustaría Pero no tengo ese poder Hace mucho tiempo Mi amigo No me contestó el flauta Así que imagino Que el flauta No debe tener internet Chicos Porque si no El flauta te contesta A la mañana El flauta te manda un mensaje Así que o se quedó durmiendo Y estaba acostado Abrazado Con al día en este momento A lo romántico Romantiqueándola Como un pollera O calculo que se le habrá cortado El internet para el carajo Porque no me contesta ¿Loco votaste por el peluco en mi ley? No No voté por ninguno Mi amigo Creo que comenté el otro día No creo en ninguna En las expresiones políticas Que se está presentando Por eso no acompañé La lista de ninguno Pero tampoco voy a Prenderme al discurso peronista De que se viene el monstruo De que se viene el cuco Porque los peronistas Tendrían que hacerse cargo Como tiene en el país No Loco declararon Una alerta naranja En la plata Esa dos Mamá Amigo Entonces estamos Hasta la pelota Justo no rescata La clave Loco Combinaba que Gira Juega el torneo Que lo organiza Y bueno Pero que va a ser No puede organizar Un campeonato Nunca más Un jugador En todo caso Pensemos que consiguió Mal que mal 7000 8000 dólares Que le puso un sponsor De él Que le puso un viewer De su canal Para hacer un campeonato Y invitó a otros jugadores A competir Así que Ultima No solamente genera contenido Para los creadores Del contenido No solamente nos da contenido A nosotros Para que no nos caguemos De hambre Sino que también Reparte la mona Y que junta Desde su propio canal Entre el resto De los jugadores En todo caso Puede discutir el formato Puede decir Che mirá Hubieras hecho así Hubieras hecho esa Pero no me parece mal Que juegue su propio torneo Che Un sponsor de él Loco como te fue anoche Te veo bien Dice Esteban Estoy pasando por un buen momento Estoy pasando por un buen momento Mi amigo Me parece bien Me parece bien Hola loco ¿Cuánto cotiza tu cuerpo Y si echas que por acá El sábado te cuento Si el sábado cumplís con tu palabra Y decidís venir a mi casa Te voy a mostrar mi cama Y ahí vas a ver Cuánto vale Este cuerpo Loco te ponen un arma en la cabeza Y te llevan a votar ¿A quién vota ese Craftyman? A ninguno A voto en blanco Si yo entro al cuarto oscuro Puedo votar lo que yo quiera A ti Muchas gracias Sao cariño Aparece en el caso Loco te jolai Me fui al laburo No había luz en el local Y me volví bajo la lluvia Y ahora puedo estar con la clan de Sao Vamos papá Lo bueno por lo menos Lo día de tormenta Lo día de lluvia Que más de uno Por lo menos lo mandan de vuelta Para la casa Así que aprovecha Para venir un poco A venir a mirar un poco De hecho Llegaste justo Porque lo tenemos al pelado A las 2 de la tarde Así que tenemos un rato De Amite Cho Contra Vinci Tiene una serie De alto nivel De alto vuelo De gran jerarquía Y después cuando terminamos Con esto Nos vamos a castear A mi amigo El capuchito Tiene manera Para que trae Amite Cho Va a meter el cambiamento A menero Va a subir a Feudal En 1 minuto 40 Pero hasta ha sido el estar Solamente con Omuille Sobre el lateral izquierdo Así que no es claramente El estar de Lococer Es un estar de Rush En la edad de los Feudos Y en este caso Vinci Está haciendo lo mismo Tenemos ellas En la parte delantera Solamente a Omuille Así que parece Que también va a ser Grush Bueno Así se conoce chicos Al Rush En la edad de los Feudos En el agua Grush Gally Rush El menero Juega ¿Eh? Dice por acá El menero juega ¿En qué? ¿De qué estás somblando? Amigo Loco verdad que se tiene un dolor El corazón de amor por ella Dice también Hace rato que mi corazón Está desbordado por el amor Que siento por aquella mujer Pero aquella mujer Hace mucho tiempo Que no me mira A los ojos No se confundan chicos Yo nunca dije ayer Que iba a ver A la mujer Que ustedes están creyendo Así que se han comido el viaje Si es verdad Que tuve alguna Contra conversación Con aquella mujer Hace algunos días Que hemos cruzado Algunos mensajes Pero los hemos cruzado Culpa de Milet Es culpa de Milet No mandaba un mensaje Pero no fue con quien Bueno no fue La reunión social del día ayer Así que no arranquen A flashear colores Tenemos la mejor La hecha de doble filo Chicos para Vinchester Va a meter la mejor Económica como tiene que ser Obviamente Ya está preparando Para empezar a revolgar Un par de galeras Hacia la parte frontal En este caso Mi tencho tiene doble molle También así que veremos Si va acumulando galeritas Por aquí Sacate la nieta ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Vamos Vincha Izawa Esta tiene que ser tuya La famosa cuchara Levanta pero no pincha Pero llegate a pedal Dice ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Mi amigo Gracias Milet Votalo Dice por acá No, no creo No creo que lo vaya a votar A no ser que la cosa Vaya a seguir evolucionando De la mejor manera Capaz que ahí lo vemos Si es probable Que la semana que viene Pueda llegar a tener Alguna reunión Con aquella mujer Que sigue atormentando Mi corazón Tantos años después Con el fantasma del amor Que me ha hecho Tan feliz Ay, qué romántico El caster poeta Mamá Acá se viene la primera Galera para adelante Damas y caballeros Está viniendo a ver Si lo puede ruyer a 20 Se van a encontrar Solamente a mitad del camino Y se van a arrancar A cagar a tiro ¿No? El torneo de las canciones Loco Está de barrero por acá Tenemos un par de cosas Que organizar ¿Estás enamorado De una nueva aldeana? ¿De qué habla Ese hombre ¿De qué habla? El loco ser No es un hombre Que vaya a enamorarse Fácilmente De ninguna mujer No os confundáis Amigo No os confundáis Cuidado joven caster Loco me informan Por cucaracha Que el flotero Viene a las 14 Para el pelado Hijo de puta El flotero Se tomó 3 horas De la mañana libre Qué monstruo Mamá Está cada vez más cerca De tomarse franco Acá lo está esperando Con la galera Sur el lateral derecho En el brazo del río Que en este caso Corresponde a la economía De Binchoster Así que claramente La medida que lo espere por acá Debería tener ventaja A la hora de tomar el combate Está conmovando la economía Correctamente Binchetre Vendiendo la pila Para pasar el de los gatillos Lo más rápido posible Me tiene galera de guerra Y con eso Dominar a mi Veremos si rinde O si no rinde El loco es el último romántico Claramente amigo Claramente Mamá El primer sompe Te entrega ¿De qué habla este pibe? ¿Qué estás hablando? ¿De qué sompe? ¿Qué dice este pibe? Dios mío Loco que va a ser un clandestino Para ganar tu corazón Dice Marco por acá Tiene que amarme Tiene que hacerme reír Y tiene que mejorarme Como persona Son las 3 cosas Que tiene que hacer Para que yo Pueda verla a los ojos Para que yo pueda verlo A los ojos Y mi corazón palpite Si no se cumplen Esos 3 requisitos Olvídese de mí amigo Olvídese de mí Tontuelo Bueno Vamos a cambiar Ayer la palmate Entre tantas pelotudices Que estamos hablando En este canal A ver si acomodamos El matecito Le ponemos cafecito Tomamos algo Para desayunarme amigo Están encarando Las galeras para el frente Ya te digo Binchetre en este caso Está pasando primero La de los gatillos Está metiendo un 10 paso Aunque no hizo El más uno de ataque Se ahorró la comidita Para poder pasar al primero El rival está jugando triple mello Acumulando galeras En la parte superior Metiendo más uno de ataque Pero te cuento Te digo Ahí te aviso Te anuncio Que hoy renuncio Miren este chota Tardando una banda Debo llegar Mucho más tarde a Castillo Es verdad que Binchetre Vendió la piedra Todo lo que vos quieras Pero el combate militar Lo debería favorecer Y por una banda Mamá Que se te y pela No más Los 42 Piro control El domingo En Tecnópolis No, quiero creer que no Si llega a haber Antiopi Se pueden llegar A quedar sin caster La gente de Manguay Producción Así que espero Y especulo Que no me vayan a hacer Soplar En ningún aparato Faltan 200 de caso Vamos chicos Con los pocares para arriba Ladies and gentlemen Que teníamos 12 y cuarto Al mediodía 750 espectadores En vivo y en directo Así que la equetería Tendría que estar que explota Acá la galera Se está asomando Justamente por la tercera izquierda Para esperar A ver si Binchester Viene para adelante Encaro por izquierda Logró meter dos galeras Para acá Mata el primer pesquero Un pesquero para el water Un pesquero al fondo Del océano Van matar los pesqueros Muy atentamente yo Esto es lo que tiene que hacer Tratar de esmerilar La economía de Miga Teniendo en cuenta Que en este caso el italiano Con todo lo que vendió por upear Tampoco tiene la mejor economía del mundo Lo va a terminar fajando Lo va a terminar matando Las dos galeras Van a terminar muriendo Pero le mató dos pesqueros Le va a matar el tercero Le va a matar el tercero Como al Pitti Martínez Son tres pesqueros menos Para Binchester Esto va atentamente yo La verdad que me gustó Le faltan 15 segundos todavía En este caso Para llevar a la drogatilla Binchester Que se la jugó toda con el FC Pero tiene menos army El que tiene misterio Y encima para Colma Hasta que meta la mejora Se puede comer toda la tiroteada Habrá que ver si terminó No terminó valiendo la pena Aquí está el pelado Está mi amigo Capuchat ¿Dónde está Capuchito? ¿Dónde está Capuchito? No lo veo con el chat Así que me parece Que me estás vendiendo humo Van a dar un saludo Mi viejo loquito Pablo se llama Un abrazo para Paulito Qué gustazo Pablo Tenerte por este lado Qué bueno que vengas con el nene A mirar El mejor chopper El mejor juego del mundo Mi amigo Acá tenemos Galera Contra Galera Viste yo Va a volver a posición defensiva Porque sabe que el rival Ya está en castellito Está metiendo la mejora de madera Que le va a venir muy bien Justamente para este mapa Y está preparando Gallyward Va a meter Galera de guerra Ahora misterioso Ya mete transporte Manda el scout Manda el baldiano Se va a venir para el medio Va a tratar de landear Para acomodarse económicamente In the middle Está mandando los brotes Para el frente Esperemos si logra Entrar por el lateral Para matarle algún cuatro pesquero N3 pesquero laburando De todas maneras Así que tampoco Que tiene gran economía In the water Lo que si la galera Una vez que le terminen tomando El control de la isla El control del estanque Van a ser bastante molestas Porque te ponen la galera por acá Y te ponen la galera por acá Y te arranca a romper la poronga Y en la medida Como no tengas army para defenderte Te puede pegar desde los costados De la isla Tomate un ice loco Y en todo lo que pueda colaborarte Gracias Juan Se te agradece de todo corazón Perito Loco ¿Quién crees que es el mayor estratega Delillo de Empire 2? Mister Joe Pincho Tato Otro De Viper Mi amigo Me sorprende que no me estés nombrando Al mejor jugador de toda la historia De este juego Yo creo que es mi amigo De Viper Después de buenos jugadores Si no te voy a decir que no Hay jugadores que me gustan Creo que Mister Joe Es uno de los que estratégicamente Más se destaca Porque justamente a nivel mano No están en la altura de Viper Ni de L.A. Ni de Hera Creo que a nivel estratégico A Mister Joe Lo valoraría mucho Pero ya te digo Creo que el número uno El hombre que inventó Todas las estrategias De este juego Se llama Olchen Larsen Y es hincha de Vaca Acá tenemos los brulotes Y las galeras de guerra Toman el combate Parece que las galeras de Mister Joe Se van a cagar muriendo Recordemos que las galeras Del vengarí Y que los barcos Del vengarí en general Se van curando Pero no creo que le vaya a alcanzar La cura para mantener A los barcos con vida Ya le andeó para acá a Mister Joe Metió el cuartel Va a meter seguramente en el establo Eso Venga el establo mi amigo De controlar En medio de la tierra Y el tío Viri Se marcó por acá ¿Qué pasa con el tío Viri? Alán que el Viri Lo vemos el domingo Recuerden chicos Que el domingo Vamos a tener alán En vivo y en directo Que va a salir acá En la clandestinidad De la mano de Locoser De Capocha Del Nico De Escabeche De todos los pibes Vamos a tener a toda la banda jugando Vamos a tener a toda la banda compitiendo Así que vamos a ir caballeros Ya saben El domingo Tenemos una cita Qué ganas que tengo chicos Qué ansioso que estoy Pero que lo parió Qué ganas que tengo De verlo al pelado De verlo al Niki De verlo a los pibes Qué ganas que tengo amigo Qué ganas que tengo Loco vas a ver el directo De 18 horas de Carrosa Mañana dice Agustín ni en pedo Mirá si me voy a copar 18 horas mirando un directo Para eso me pongo a transmitir Y hago mi propio contenido Me gusta Carrosa Pero yo miro un rato Y miro así De apuchito suelto Tampoco me acabo de 14 horas Acá tenemos un alciero Le mató el scout Y está metiendo El centro bueno Solamente con un aldeano Manda el monje para arriba Va a querer buscar otra reliquia Hay una que la tiene bastante cerca Pero creo que no la vio Por ahora tampoco está sacando Army Lo que está haciendo Es colocar a En el agua Obviamente viene ganando En este caso Vinchester Le viene controlando El terreno por completo Así que el FC Ha sido bastante rentable En ese sentido El barco de transporte Se va a cagar muriendo Los mulles se los van a copar Los mulles se los van a tomar Y seguramente después Con alguna galera por aquí Le va a molestar Interroda Me gusta más el desarrollo actual Y el curso actual de la partida Obviamente para Vinchester Está metiendo un par de ligeras En este caso A Mr. Joe Un par de scout Por lo menos por el momento Obviamente para matar a los monjes Para evitar que el rival Se quede with the relics Pero de esta manera Ya tiene una Vinchester Va a traer la segunda Está buscando la tercera Se va a quedar automáticamente Con la mitad de la reliquia Y encima con el control Del medio del mapa Por ahora me gusta más La posición de Vinchester Hay un brulote Que está encarando Por el lateral derecho Para molestar justamente la pesca Fíjate que Vinchester Tiene bastantes pesqueros trabajando Así que tienen que estar atentos Para mantenerlos con vivas Porque es parte De la explicación De la ventaja económica Que le ha dado Este machaco Opa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias Débil querido por ese link Eso Cada vez que te veo De más temprano Dice por acá Estoy de la cita Acompañándote Gracias por tanto Loquito Hace poco estuve Un episodio de presión Muy fuerte Y me ayudaste mucho No sabes cuánto bien Nos hace Muchas gracias Querido por tus palabras Mi amigo Espero estar acompañándote En el trabajo O donde vergastes Mi amiguete Espero que la clande Pueda alegrarte el corazón Como mi gente Me alegra el corazón Amiga El corazón que ella ha destruido El corazón con el que ella ha jugado Nos acompañamos Todos los clandestinos Que estamos deprimidos Románticamente Mi amigo Acá tenemos galera de guerra En brote que se va asomando Y la casa te la quemo Y la herrería te la miro Y por acá te voy tiroteando Tenemos este guano colocado Los mosques que se están reuniendo Los lanceros que los están cuidando El oro que está juntando El escao que se viene para arriba Tenemos TC por aquí TC por aquí Y el bengalí colocando Anoche Me gusta más la posición de Bencheter La verdad que me gusta más Porque tiene más pesquero Porque dentro de todo Se está defendiendo Porque por ahora Está controlando el terreno Tiene que tratar de dividir mejor la pesca Para eficientizar un poco Justamente el control del agua Pero me gusta un poco más La posición de Bencheter Que aparte tiene mejor Sí, biche El venga está bueno No te voy a decir No lo quiero subestimar Pero me gusta más ser italiano Lo contegamos Vamos chicos Con los poderes para arriba Que tenemos casi Chocitos espectadores En vivo en directo A quemar la inmobiliaria Dice por acá Dejar la inmobiliaria Tranquila mi amigo Bencheter tiene más eco Y eso que Bencheter Tiene pesca de serie por acá Se acomoda bien económicamente Bencheter ya sabés Que es un monstruo Ya sabés que es un monstruo De la macro Pero Bencheter se aprovecha Viendo que Como se ha dado el partido A veces tendría que tener ventaja El rival porque le metió Un par de pelote por acá Le rompe la poronga Le quema algo de pesca Lo mantiene Lo mantiene Distraído No lo permite ser eficiente No le permite acomodar la macro Pero Bencheter tiene que empezar A colocar mollene costado A acomodar la economía A meter un pesquero por acá A meter un pesquero por allá Está colocando cartillo En el medio del terreno Generalmente el italiano Lo que hace es Pasarte imperial lo más rápido posible De hecho Le sale más barato Y es una bonificación Que tiene que aprovechar Porque si pasa a primer imperial Te mete el cuartel Te saca 3-4 cuando tiro Te saca del medio Y una vez que te sacó del medio Cagaste Si te ganó el agua Y encima te barra en el medio Estás hasta las bolas Así que creo que es lo que Bencheter Debería plantear Acá logró meter un par de brulotes Estuvo atento el chino Fijate que el hijo de puta Le está matando a la pesca A pesar de que perdió el agua Y tiene dos brulotes de mierda Así que creo que esto es algo Que Benchester tiene que revisar Fijate que le van a quedar Dos pesqueros con Miguel Muy pajero A pesar de haber ganado el agua Acá durmió bastante La cita Benchester Durmió bastante la cita Benchester No te quiero mentir Porque hecho A perder los pesqueros Que iban a ser importantes Porque podían mantener Eficiencia económica La recolección de alimentos Pasar primero imperial Y terminar de matarlo al chino Ahora el chino aguanta Compra tiempo Metió un monasterio Tiene dos reliquias Los mojes estos son bien picantes Te voy a ir adelante Te va a sacar un par de brulotes Económicamente se va acomodando En la isla tampoco Lo están presionando Porque metió un par de brulotes rápido Con la galera Benchete Se volvió para el triki Cuando podría estar atacando Esta madera Así que guarda que el chino Mr. Joe Se nota que es un tipo de macro Se nota que es un tipo inteligente Se nota que es un gran estratega Y te digo que Con lo poco que tiene Con dos escarbadientes Lo está complicando Al ruso Benchester Ahora Mr. Joe Hace la gran Mr. Joyce Hay loco que tejer Pujercito Gracias perrito 670 pulgares para arriba Tenemos casi 800 espectadores Así que me están faltando Como 120 Vaya andamos Y caballeros abonando El ingreso al estadio Acá toma bien el combate Agarró un par de brulotes Que venía saliendo Por el lateral derecho Está controlando mejor los laterales Ahora sí Benchester Para evitar que se le meta el chiplete Pero lo que no se dio cuenta Es que el rival le puso un mulle adelante Le está preparando un barco de transporte Y lo va a lander en casa Atento con esto mi amigo Porque el Mr. Joe Está acumulando Unos cuantos monjes Tenemos un arterio por acá Y parece que lo va a querer landear Y alguna sorpresa Tendrá preparada para el rival No le falta mucho Para clicar a Benchester Tiene casi 400 comillas 600 dólares Recordemos que el italiano Le sale más barato Te sé por aquí Y además universidad por allá Habrá que ver qué pasa Mi amigo este ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Loco loco te amo Yo también te amo campera Loco yo no voy a dejar el like Hasta que bajéis la mano Y sigo por acá Ahora te voy a bajar la mano Y la voy a poner Donde no te lo esperas El bolote le está pegando al maje El maje lo va a terminar tirando Tiene que tratar de tumbarlo ya tío Tiene que tratar de sacarlo del water Se dio cuenta de lo que estaba preparando Guarda con el barco Guarda con el barco A ver si lo ve con el bolote mi amigo A ver si lo ve con el bolote mi amigo Ay no lo ve No lo ve No lo ve No lo ve Está durmiendo la siesta Qué tilinazo Está durmiendo la siesta Qué tilinazo Y le pasa al barco a otra puerta Por el lado Y le va a terminar landeando Todos los monjes de casita Ay la galera La galera Lo están tiroteando Lo están tiroteando Amigo Tírate Por favor te pido Tirate Tenemos tres monjes Tenemos un scouting Tenemos un aldeón La puerta La puerta La puerta La puerta Excelente movimiento militar Por parte de mi chester Lo acaba de ver Que lo venía landeando Por este lado Le convierte Le convierte Le convierte Le convierte Le convierte Mamma mía De todas maneras Por más que convierte En par el brulote En la galera de guerra Mi criando Podría matar a los monjes Pero fíjate Con los dos brulotes convertidos Se ha cubierto correctamente Qué monstruo el China Qué molesto el China Está cerquita De todas maneras Me parece que le falta un ratito Y en cualquier momento Lo va a conseguir Gracias Oso Polar Por el seringazo Saludos Saludos locos De Rafaela Primer superchack No tenemos para bancar El viaje De todos los clandestinos Hasta Tecnópolis Pero sí tenemos Damas y caballeros Tras misión en vivo Y en directo En exclusiva En la clandestinada Y en Paira Acá en YouTube Para que ustedes puedan ver El evento lande Lo coser Con capochito Con el linky Con el mono Con el viri Con escabeche Con primita Y con el barba No te lo pierdas Mi amigo Que va a ser un show Tremendo Suena tremendo Con un ritmo loco Suena tremendo Está colocando Catechamente yo Arriba de la colina Hacia la parte inferior Del terreno El monasterio lo tiene El ariete le está Tomando al cuartelito Vinchester está pasando Damas y caballeros El etate imperial Ahora sí pareciera Tener Vinchester Para completamente Controlar el partido Sobre todo porque El rival no está Cliqueando la de los imperios Le falta un rato Estamos listando Con los brulotes Que lindo carrico que devinó Pero bueno El roso lo va a pullar De frente Lo va a pullar con cara Ya está comando la economía Viste yo Yo calculo que sea imperial Ya Acordate que le van a regalar Aldeanos por cada tesilo Cual está muy bueno Pero en este caso El italiano Te va a meter la quimiquita Te va a meter un taller Te va a sacar un cañón Te va a sacar un par de trebolletes Te va a pullar por aquí Te puede jugar Condo tierno Vamos a ver Vamos a ver Lluvia Age Unas genéticas Está todo fometeado Si esto no es la felicidad La felicidad ¿Dónde está? Loco el argentino Gerardo No va a ir a la LAN No lo tenemos invitado A la LAN mi amigo En la última LAN de Tecnópolis Lo invitamos y lo vimos No vino Me habían dicho que iban a venir Si vamos Que copado Que piola Y después nos vinieron Un carajo Así que esta vuelta Yo no los invité No sé si los habrá invitado Alguien che Desconozco El migra más simétrico Que ese palito Que ese palito Para que le voy a cambiar El agua Le voy a cambiar la hierba Y le vamos a poner Un cafecito también Al martellete Venga mi viejo Venga Que si A usted también Se les buguea A mitad de una partida A mi no me pasó A mi por ahora El Age of Empires Me viene andando bien Por más que los parches A veces sea medio rancio Al menos hasta acá Me viene andando bien Acá los brulotes Están peleando contra brulotes Y está defendiendo correctamente Benchester Aunque sigue perdiendo Pesquero como un pajero Está metiendo la mejor De carenado Está metiendo la mejor De la balístiquita Para bancársela Un toque más Brulote para mi Brulote para ti Le falta un minuto 20 Al chino Para llegar a Imperio Menta que en este caso Benchester Acaba de avanzar Veremos si le alcanza Para meter la quimiquita Está bastante carita La quimiquita Parece que no le alcanza La comidita Va a sacar de todas maneras Doble trebuchete Que es lo que más le interesa Y está preparando el cambio Tamas y caballeros A Genovés Crossbow Interesante Va a meter Genovallatero Pensi que va a salir con dos tiros Que de última Es una unidad un poco más fácil Un poco más rápida No tiene que meter tantas mejoras Y aparte No necesita gastar el tiempo De los castillos Metiendo Genovés Pero bueno Puede ser tranquilamente Esta unidad militar La elección correcta Está pasando en periodo Metencho Ya te digo Le faltan 30 segundos Metiendo una segunda mejor De madera Medio tarde Medio tardía Veremos si se banca La interbuchetada O no se la banca Acá tenemos bolote contra bolote De esta manera Se debería cubrir Winchester Sigue teniendo más bolote Sin The Water Sigue teniendo mejor control de mapa Acá la madera del chino Es una verga Es una poronga Obviamente el mapa Se le está quedando Cada vez más chiquito La isla se le está siguiendo Cada vez más chiquita Tiene una buena cantidad De terreno en el medio Tiene piedras Tiene oro Tiene la chicha Tiene la limo Tiene más oro abajo Tiene más piedras por abajo Pero obviamente ya te digo Este monasterio se le va a caer La religión la va a perder El castellito Se le va a caer también Y ahí el vengalí Que verga juega Que va a ser mi amigo Está preparando Santilla Está preparando la mejora El ataque también Pero no sé exactamente Cuál será su proposal No sé que arma iba a elegir Pero Winchester Si hay algo que no le está dando Es tiempo para pensar Banca o no banca En la tele está mostrando La plata inundada Y con evacuado Dicen no Que cagada amigo Que cagada Estamos hasta las pelotas En la plata No te puedo creer Loco quiero jugar al capochito A las 2 de la tarde El perrito falta una hora y media Para que arranque mi amigo El capocha Contra Cuanchi Contra el Vietamita Linda partida vamos a tener Así que no se la pierdan Dámase capochero Loco ¿Por qué le tenemos bronca en piel? No le tenemos bronca en piel En realidad Es un jugador que por ahí No cae No es el tipo más simpático De toda la comunidad De Jeven Pagre Y aparte es una cuestión De estilo de juego Y alguna cierta rivalidad Con el capocha Pero no es que me caiga mal Y nada por el estilo Por lo menos a mi mi amigo Y que te voy a qué hora Cuando no tengo ni idea Alejandro Iba a jugar ayer Y al final lo terminó postregando Porque se sentía medio mal Así que creo que no tiene fecha definida Para jugar contra Seba Por la liga de los titanes Gracias Juan por el link Soparito mate lluvia Y lo coser Un día perfecto Aunque la economía está difícil Acá en las buenas Y en las malas Gracias Juan Se te agradece De todo corazón mi amigo Hoy es un día perfecto Nos quitamos lo puesto ¡Opa! Carrusel de los sueños ¡Qué temazo! No me gusta mucho la... No soy un gran fanático de estilares Pero ese me parece un temazo Acá se metieron los genoveses Crowman como lo veníamos anticipando Están arriba de la corina Del oro principal del rival El castellito se lo terminó cayendo El trebuchete que está escapando El trebuchete que está huyendo El rival está colocando El castellito hacia la parte inferior Está tratando de devolver al water Pero se encuentra con los brotes rápidos Que lo están rodeando En toda la isla Está levantando galería Está metiendo carro de mano Está tratando de cambiar Alguna unidad militar de rango Pero en este caso me parece Que a no ser que mete a guerrilleros Muy rápido Con una economía muy escasa Los genoveses Crowman Los van a asesinar Y de hecho tampoco creo que sea La alternativa de la selección Porque por más que meta a guerrilleros El italiano siempre va a tener tiempo De cambiar O a caballería ligera Como está haciendo O a todo tierno De hecho está preparando Cambio de ligera muy rápido Con 35 alternos en comida Así que para cuando el rival Tenga guerrillero de élite La ligera lo van a cagar a palo Creo que Vinchester Tiene todo controlado En este game Trata de goler un poco el agua Por acá el chino Ya tengo compra de tiempo Mientras mete la química Y mete la leva Pero la verdad que creo Que en este caso Lo tiene muy jodido Está aprovechando Para armar el trebuchete Abajo de la colina Acerca al centro humano En este caso no se da cuenta Vinchester Está con el trebuchete Pegándole al castellito enemigo Tiene que acercar Alguna unidad militar Para matar a este trebuch Que encima está Completamente solo Y abandonado La aldeana estaba Cultivando la piedra Que estaba arriba De la lanzapiedra Calculo que con que ponga El genovés crowbar Por acá debería poder Tomar el trebuchete Mantenemos el castillo con vida Tomamos esta zona del mapa Y puchamos el castillo Hacia la parte superior Loco que bueno que llueva Me gusta ver gota Dice Mateito Mamá Que goloso que está Mateito Cacete todo Todo viento Banda braguetera estelar Dice Pero ese es un temazo Ese es un temazo No conocieron Que suspenden Por acá no tengo ni idea Tengo entendido que no Tengo entendido que no Por lo menos a mi No me avisaron nada Del grupo de Tecnópolis No sé Ahora voy a averiguar Pero calculo que no Calculo que no Si no ya nos hubiera llegado Algún mensaje O alguna alerta Por ahora no tenemos Ningún mensaje Del grupo de Tecnópolis Así que eso no está confirmado Lo más mínimo Tenemos el cañón adelante Le pega al tesillo Va a terminar tumbando Hay dos trellas a piedra Que le están pegando El castillo de la parte superior El chino la está remando Como campeón Ustedes ya lo conocen al chino Sigue teniendo 106 al teno Con apenas 9 unidades militares Así que el control bélico Del partido le corresponde Por completo a Benchuca Que está preparando Los usuarios por acá Escondidos en la parte trasera En la retaguardia Para evitar que el rival Se dé cuenta De la transición militar Que está jugando Recuerdo cantar El feliz compañero En Tecnópolis Es que era por acá Me acuerdo, me acuerdo Si no en no Tecnópolis Espero que no mi amigo Sería muy dramático Ya está misterio Acá está en abuelita Está bien el perrito ¿Con qué le jugás A Genovec y Scout? Dice por acá ¿Cómo con qué le jugás? ¿Con qué le jugás? A Genovec y Scout Con nada Te vas a cagar muriendo El Genovec te va a matar Toda la caballería Y los Scouts te van a matar A los guerrilleros Creo que con este combo militar No hay nada para hacer Sobre todo en la posición En la que está Mr. Joe Porque a esta altura del partido No tiene la economía necesaria Para andar haciendo La transición militar pesada Acá se viene la sorpresa Que claramente Más le va a doler Ahí mandó a los usuarios Para enfrente Le mata el tribuchete Ahorita que el rival Se pueda defender con esto Obviamente Mr. Joe Va a seguir reparando Reparando, reparando Pero los usuarios Pueden absorber el daño De la guerrilla Hay que agarrar los palos ¿Cómo está de mejora? ¿Cómo está de mejora? Ah, tiene más dos Con razón Qué rata Le falta más cuatro defensa En este caso al italiano Por eso que los usuarios Venían dentro de todo No siendo tan duro Como uno podría haber esperado Pero ya Tebocatis iba a caer Y el rival no tenía economía Para hacer ninguna transición De índole militar Y el italiano Le iba a tomar Por completo el terreno Buena partida Vincetor Se pone 6-7 La serie se sigue estirando Y la serie se sigue emparejando Así que parece Que esto va para largo Que el ruso No quiere saber nada Con que el achinado Le vaya a ganar Me gusta, me gusta Estoy viendo a Vincetor Realmente en un buen nivel Me gusta como está planteando La partida Está siendo inteligente Está siendo vivo Está atento Y se está enfrentando Con un tipo que realmente A nivel cerebral Es muy bueno Así que creo que tiene Mucho mérito Lo de Vincetor 3K de diferencia Grande Vincetor Loco este mapa No me gusta No tiene esquina Y no le permite a mi techo Es con Derbillis Es verdad Acá si querés ir a la esquina Tenés que ir a un barco de transporte Tenés que tomar el ferry Loco te puedo donar 10 dólares Bueno venga Venga ¿Qué me andás preguntando? ¿Qué me andás preguntando? ¿Acá está la billetera? ¿Dónde está la billetera? ¿Acá está la billetera? Me entran 10 dólares Mi amigo Loco ¿Cuándo vas a colgar El cuadro de Messi? Hace un año Que está tirado Dice Tutank Ahora el fin de semana Viene un hombre a mi casa Y cuando venga un hombre A mi casa Un hombre de verdad Pedo en pecho Macho peludo Ahí voy a le voy a pedir No me colgás el cuadro Ay no me haces el agujero Me da un poco de miedo Lo que pueda llegar a pasar No sé cómo va a terminar La película Pero el cuadro Va a quedar hermoso El cuadro Va a quedar hermoso Ay qué miedo que tengo Qué miedo que tengo ¿Loco tenés el pecho de pilao? No Soy lampiño mi amigo Y siempre he sido lampiño Así que no vas a encontrar Ni un pilo En este pecho Cuidado que no te agarres Con el percutor de carne Dice ¿Con qué percutor? ¿Con qué percutor? ¿De qué se va a echarme Decidito? Mi no te vi percutor Ah no te había visto Tirinazo Gracias gracias ¿Loco qué preferís? ¿Caposh ganando la red En Alemania? Es un tarado Y haciéndote subir a vos A entregarle el premio Y luego salir a pasear Una noche en Alemania O Boca ganando la séptima No el pelado en Alemania El pelado en Alemania Lo tuve que leer con cuidado Porque sé que la gente Me suele hacer Trampas de índole dialéctica Pero creo que prefiero Al pelado ganando la red En Alemania Y sacándome a pasear Gracias Dani querido Por ese lingazo amigo Qué lingote Perro qué lingote Gracias por esos dólares Este para este joven cazar Acá en Argentina Con esos 10 dólares Me parece que me compro Corriente la semana que viene ¿Qué dices? Te va a clavar la mecha Contra la pared Eso es lo que me da Un poco de miedo Sinceramente ¿Cuán chile? Mortal Kombat Así es mi amigo Loco pongámonos serio Hay gente sufriendo Dice Paki Sí no está picante Está picante Yo no me estoy divirtiendo Con el asunto Imagínate yo vivo La plata Escuchame Pensá que me va a divertir ¿Sabés cuántos amigos míos Están viendo como el agua Está subiendo por la ventana? No está nada bueno Pero qué vamos a hacer Tampoco puedo subirme una balsa A un barco de transporte Para salir a rescatar gente Por ahora lo mejor que puedo hacer Por mi sociedad Y mi comunidad Es seguir casteando El Jeff Empire Le van a arrancar el alma Acá pocha ¿Qué pasa Cabeche? Loco después pasame A ese hombre Que tengo que arreglar unas cosas En casa Dice por acá Ahora después te lo muestro Después te lo presento Che Creo que es un hombre Que ambos conocemos ¿Para qué voy a cambiar El marcador? Que me quedó el 5 medio Ahí arriba Me encantó como quedó El marcador sinceramente Ahora con esa textura ahí Que le queda de puta madre No sé si Kari Estará levantada Si Kari Si la diseñadora del canal Estará levantada Viendo Pero la verdad Que el marcador quedó de puta madre Me gustó mucho Hay un 4 detallitos Que por ahí queremos modificar Pero la verdad Que me quedó refanchero Che Mucho mejor que el original Porque ahora tiene Otro tipo de estética Tiene otro tipo de textura Quedó bueno Quedó bueno ¿Vas a transmitir la puesta del cuadro? Vamos a transmitir en vivo Y en directo Cómo colgamos el cuadro Cómo hacemos el agujero Mi amigo 27K98200 Gracias SuperSAM Gracias por el dato Porque hace días que lo vengo Va hace meses que lo vengo Lo vengo siguiendo al Bitcoin A ver en qué momento Tenemos un buen precio de entrada Estoy buscando Estoy buscando Loco el caster es comunista ¿Qué dice Titrinazo? ¿Qué dice? Loco el caster es comunista Porque está lindísimo Se por acá Gracias al mañoso querido Por ese lindado Ese fue bueno Aparte que fue bueno Fue uno de los pocos Que no me bardea de ninguna manera Así que te agradezco De todo corazón Que hayas encontrado Una manera de hacer humor Que divierta a la gente Y también divierta al caster ¿No? Mamá Papacer Apoya la colgada Papacer Siempre está de acuerdo Con lo que haga feliz Al nene Loco está muy bueno Que comer salchicha Arrollado Es decir por acá Ponete, ponete unos panchos Ponete a hervir La salchie Que nadie te va a estar juzgando In this channel Todavía no comenzó la partida Lady Sanchete me parece a mí Así que tenemos que esperar Un par de segunditos más Alguien da primate Cagándose trompada Con Kamigawa Y el pilao Está buscando partida ¡Eso! El pilao se ve que se levantó temprano El chico se puso a practicar un rato Tiene todavía un horito y veinte Para arrancar a jugar Contra el bien de amistad Con Chua Y ya lo veo que está buscando partida Así que parece que mi amigo El capocha Va a calentar un rato Las manos Bien pilo mi amigo No sé con quién se va a cruzar Porque no hay nadie buscando El único que está buscando Es Nahuel05 No te quiero alertar Nahuelete Pero tengo que estar buscando Solamente vos Así que probablemente Que el pilao El pilao te va a terminar atendiendo El pilao te va a terminar Agarroteando amigo El pilao es agujeros en la wall Dice que se cope Dice por acá Dile que se cope Loco alguna vez fuiste amante De una dama Dice por acá He sido amante de una dama He sido el pata de lana De la iglesia No No lo hice de todas maneras De manera voluntaria Es simplemente algo Que se ha terminado presentando Bueno son oportunidades románticas Que uno puede aceptar O declinar Y generalmente Bueno el hombre Tiene que aceptar siempre Nunca sabe cuándo Puede ser la próxima chance Pero sí He sido el pata de lana En alguna oportunidad Che De hecho creo que En dos ocasiones en mi vida Y en los últimos años Y en los años recientes Amigo Pero preferiría Dejar eso En mi recuerdo Prefiero dejar eso En mi mente Tu recuerdo Sigue aquí Que como un aguacero Lleve fuerte Sobre mí Me cae a fuego lento Quema y moja Por igual Y ya no sé Lo que pensar ¿Cómo era? Ay ¿Cómo era que decía? Dice tu secreto ¿Me hace bien o me hace mal? ¿Qué era lo que le hacía bien O le hacía mal Ricky Martin No me acuerdo Si alguien se acuerda De la letra Que me diga Le cuento a Chico Que arranca la partida Nomás lo tenemos a Vite Chico Que está jugando Con Bohemia El color azul Es la parte inferior De un trino Y arriba lo tenemos A Vinchuca De color rojo Que está jugando Con los de Maligue Si tu recuerdo Tu recuerdo sigue aquí Que como un aguacero Que mal moja sobre mí Me llega a fuego lento Que mal moja por igual Y ya no sé Lo que pensar Si tu recuerdo Me hace bien O me hace mal ¿Qué te pasa? Gracias Willy querido Por ese lingote perro Hoy es mi cumpleaños Gracias por el Gran Mel Diga El gran Mr. Joe Del Clan Cucardas Mr. Joe Del Clan Cucardas De Perú Que grande Willy Te mando un gran abrazo A mi amigo Feliz cumpleaños Espero que lo estés pentejando Toda la banda De la clande Te felicita En tu pide Así las conquistabas A las infieles No, no Las infieles me conquistaron a mí Lo único que quiero aclarar Porque después la gente Va a empezar a repartir Romano y se pregunta Yo no fui El que fue A tratar De tumbar esos nidos Yo no soy El que anda Con la gomera Por ahí Tumbando nidos Las infieles Me buscaron a mí Las infieles Me han ofrecido el romance De hecho Vinieron hasta mi casa A ofrecerme el romance Así que no se hagan Ahora Ay, no sé Estoy medio arrepentido Han venido hasta mi casa A ofrecerme el romance Yo no tengo la culpa De que la carne Sea débil Pero Ha pasado mucho tiempo Mi amigo Ha pasado mucho tiempo De este sentierro Loco Vamos a poner con maleta La parte de lamento lituano Que dice Ay, me duele el corazón ¿Qué me pasa? Dice que me encanta Me encanta Loco Vas a caster La clavada del cuadro Voy a tratarme amigo Entonces ahora Vas para romper La familia De la inmobiliaria Sería lo mejor Que me podía pasar En mi vida Creo que nada Me haría tan feliz Como eso De hecho Creo que la tercera Sería la vencida Ese hogar Lo haría mierda Ese hogar Lo destruiría Si pudiera Y recuperaría A la mujer Que amo No está tan fácil Chico De todas maneras Tengo el aldeano Escondido en la esquina Para tratar de seguir jugando Este partido Che Loco No estaba en meta Opear con 16000 No lo hicieron nunca Estos dos Y se emocionó Pasa que acá Correte que arranca Con maldeano Entonces tenés que distribuir Bien la economía Es medio más complejo Que en el estándar Que tenés más tiempo Para andar lureando Y andar acomodando La cosa Les cuento entonces chicos Que tenemos bohemio Contra malí Y veremos que civil Les gusta más a ustedes Yo la verdad que En este momento Todavía no me decido Para este tipo de matchup Creo que el bohemio Podría ser interesante Pero el malí Es muy versátil Y es muy picante El mapa es gold rush Como ustedes ya lo saben Tenemos fiebre de oro Tenemos todo el oro En el medio Acá en la montañita Y es un mapa Relativamente igualero Aunque las maderas Son bastante traicioneras Y a veces te quedas Demasiado conserva En tu casa Te puede pasar Lo que le pasó El otro día A nuestro amigo El Tati Que se terminó comiendo Toda la culiada De Gerardo ¿No? Menos códigos ¿Qué más se dice por acá? El telemobiliaria ¿No desarrolló espías de gatillo? No tengo la menor idea Que desarrolló Chicos de puta Ahí está ¿Qué tiene el bohemio Ante el impergado? Dice Felipe Tiene artillero manual Incluso Si te quiere meter Kimikita Que es menos caro Te puede meter Artillero manual Imaginate Te agarran a la locatilla No lo matas con nada El artillero manual Es bien pero bien picante Temprano Así que es una alternativa Militar con la cual El bohemio cuenta Acá se está metiendo Con la milicia Le pasa por el lado De la casita Permiso, permiso Le manda la antena Para atrás Lo va a obligar Logró meter el Drush En base No creo tampoco Que el Drush Sinceramente en este nivel Vaya a poder demasiado Cambiar las cosas No creo que vaya a tener Tanto impacto Pero bueno Mi tachoso Se lo va a tener que sacar De casa Se lo va a tener que sacar Encima Che En este caso Veremos que quiere Promoner Venchete Llega Fedal Y está metiendo En la galería El tiro con arco Así que parece Que no va a querer jugar Tan defensivo Como lo han hecho Otros jugadores Que ese loco Por 25 dólares No sabría decidirte Mi amigo No estoy seguro De que soy capaz De prometer Loco Porque estás cada día Más bueno Wembo Wi-Fi Que te puso en 144 Yo calculo Que se te habrá bajado La calidad del streaming Y por eso Que me estarás mirando Tan fachero Así que te recomiendo Que vayas cambiando De proveedor de internet Porque podés terminar Cayendo en alguna trampa Acá la medicina Le pega en la parizada De la parte superior Se acerca en oro principal Por ahora No lo lastima Yo creo que mi tachoso Está completamente cubierto Está levantando la herrería Sobre el lateral derecho La galería de tiros ganar Con una ubicación Un poco más polémica Adelante del oro principal Pero solamente desde aquí Acumulará arqueros Para sacarse la presión Militar de casa Loco te veo con arruga Pasa que tengo la cámara En 4K Así que imaginate Que se me está terminando El encanto Ya en 1080p Se me va terminando El encanto Loco cuando juega el pelado Quiero el pelado De ese color No te arranques a desesperar Porque alguno de la platea Te va a terminar ofreciendo El pelado Y después vas a terminar Todo atragantado Con el pelado en la boca Así que te veo Que te lo tomes con calma Que no me puedo hacer responsable De lo que te vaya a terminar pasando Tenemos arqueros Tenemos lanceros Está tomando combate Con la milita El escao que le está dando La volterita Le está siguiendo la calesita Le está siguiendo la calesita Muy atento a mi viejo Ya ya con el escao Presión defensiva Me está echando para tomar el combate Calculo que con los arqueros Se debería poder sacar La presión militar De lugar 25 al tenos Cuenta 25 Y en este caso Benchester Todavía no está mandando Not descending the army At the front Oh my god What a English Jan I'm hammercaster Loco Dejá de manosear Te estimula mi imaginación Cuando me arranca Manosear acá en frente De la cámara Seguramente me van a terminar Cancelando Así que quedate bien tranquilo Que es todo parte De tu imaginación Ahí manda el barquero Para el frente Está haciendo flechis Más unos ataques Que son 1200 Que son 1200 Están metiendo flechis Para que el pelado No se enoje Los barqueros que encaran Para el frente Que hasta que lleguen A la base de Benchester Va a tener como 80 Arqueros Va a estar todo gualeado Va a estar todo gualecido Está tirando una parizada Por arriba Se va a cerrar Con los bosques más largos Para no dejar la casa Tan expuesta Tiene una cuanta granja Por acá en misión de investiga Metió bachada de doble filo Y metió collera Mientras que en este caso Me dice yo La cochila No la he hecho Vamos a que bachaché Los comafanaron En la tribuna De Ferro Capochini Dice para que no me digas Que hijo de puta Que son Pero te das cuenta Cómo están los pongas Cómo están los pongas Está gualeado el inmobiliario O tiene un roto Dice por acá Yo creo que está Completamente gualeado Y con murallas fortificadas El hijo de puta Se está gualeando En su propio imperio económico Pero bueno Que no se distraiga Que lo vamos a terminar Raideando Que no se distraiga Que se va a comer Toda la raideada Te estoy mirando Te estoy mirando Tener cuidado Bueno dejemos A amenazar al inmobiliario También por favor Acá abajo Se están pariciando correctamente Los arqueros Que lo están protegiendo Viene por el frente A mi techo Como te venía comentando Pero claro Para cuando llegan El rival está Fully wall Está metiéndose En la parte superior Al mercado Veremos si no quiere vender A Pedro Si quiere balancear La economía A punta De marquetazo A ver si se quiere pegar Un bidetazo Y una manera media puesta Por acá por el frente En el campamento marido Que está debajo de colina Así que tendría que dar Toda la volterita con los arqueros Salir por el lateral O meterse por un costadito Para ver si puede detener La avanzada militar Del rival De esta manera Los arqueros Estos son dos Tienen más un ataque No demasiado Así que no creo Que vaya a poder hacerle More damage Que entretenido sería Que el falopero Te viera los stream Dice mate por acá No sé si sería Tan divertido sinceramente No puedo esperar A que el cacique Mucha calva Arranca de los tea Dice por acá El cacique poca pausa El cacique poca pausa Loco decime Vos tenés alguna chance real Con la mujer telemobiliaria Deja de preguntarme De mi vida romántica De mi vida sentimental Privada La verdad que no tengo ni idea La verdad que no tengo ni idea No sé si me siguen quedando chance Si no tengo chance Sé que hasta hace un par de años Todavía las tenía Pero en este momento Me parece que estoy Un poco más complicado Que antaño Vamos a ver Vamos a ver Que se yo Veremos tener un futuro Loco no te parece Que deberían eliminar las PASO Ya es la segunda vez Que después las PASO Se desestabiliza Se desestabiliza Todo este octubre No se puede vivir así Según tiempo para acá Yo creo que se desestabiliza La Argentina en realidad Porque el gobierno Está a punto de chocar la calecita No sé si les puedo echar la culpa En realidad las elecciones Paso El gobierno Medio que tenía chicos Ya completamente acordado Meter la devaluación El día lunes Después de las elecciones No se van a comer el viaje De que Maza se levantó Y dijo Oh bueno vamos a devaluar Che devolvemos un toque Devolvemos nada Ya estaba todo acordado Pero claro Los tiraron hasta después De las elecciones Para llegar un poco más competitivo En vez de hacer 27 Hacer 22 puntos Lo hicieron a propósito Mi amigo Estaba completamente acordado Con el fondo monetario Y la fecha obviamente De la devaluación Esperaron hasta después De la elección Y claro Una devaluación del 22% Y el resultado electoral Tan negativo Iba a generar obviamente Un impacto Sobre el precio del dólar Es bastante normal Así que me parece Que se tendrán que hacer cargo Los que están gobernando Che Che loco Y el presidente del país Está inactivo Es un aldeño inactivo Lo tienen encerrado Dentro del TC No apareció ni en el acto De la No apareció ni siquiera En el acto de la elección Mirá lo que te digo ¿Cuánto tiempo tuviste Con la lama Que ha roto tu corazón? Dizan de demasiadas preguntas De índole personal Mi amigo Pero te puedo contestar Como la de la llamada 7 years Bueno No son 7 days Son 7 vellenas Fueron 7 días Fueron 7 años Mi amigo Acá le está tiroteando la madera Una flecha para mí Una flecha para mí Una flecha para esta hija de puta Tomá, tomá Ahí le entró la flecha En el corazón A la mujer de mi sueño Bueno No era la idea De todas maneras Que termine de esta forma Pero creo que la flecha envenenada Ha viajado hacia el corazón En búsqueda de venganza Hasta acá Están carando para el frente 20 segundos Le faltan 30 segundos solamente Tiene una muy buena cantidad de arquero Se va a terminar plantando Delante de la economía del chino Que en este caso El caster está muy rápido Acá hay un tronco, ¿no? Decime que acá hay un tronco Sí, hay un tronco Hay un tronco Me ha temorísimo Porque no veía el tronco Antes de la casa Yo no me digas Que este pajero Tiene un roto No me digas que lo tiene roto Iba a terminar con el culo roto Estaba abierto acá Pero por suerte El chino estaba cubierto Tu recuerdo sigue aquí Es como un aguacero Hay 859 troncos acá Loco este matiz Tenemos un ejército tremendo de troncos Tengo que en la clanda Llegas a poner a la salamandra Tenemos para calefaccionarnos Hasta el año que viene Parame, parame, parame ¿Qué pasó? Ah, estamos ok, estamos ok Ya va a llegar a Castillo Entonces, mi techo, chicos Le faltan solamente 30 segundos Tiene que comprar un poco de tiempo Tiene solamente una galería Está metiendo guerrilla Así que bastante rata Tiene mucha granja Eso sigue Así que hay que estar atento con esto Porque me sorprende un poco Tiene pinta hasta de fase imperial Lo que está haciendo el chino No te quiero chamuyar Porque capaz que le estoy pifiando Capaz que le estoy errando Puede ser Tampoco soy Este, viste Tampoco soy un ingeniero En el ello va en pague macroeconómico Pero te digo que para la cantidad De granja que metió el chino Para jugar guerrillero Es medio raro Ahí está metiendo ballestero También tiene una mejora del ataque No metió guerrillero de élite Porque no le alcanza la comida Me parece a mí Bah, creo que le alcanzaba igual Pero está metiendo primero La mejora de ballestero Para los arqueros que tiene adelante Va a querer contraatacar con este grupo Y después en todo caso Va a meter guerrilla de élite Y se va a defender en casa Igual está preparando el taller también Así que calculo que va a sacar Mucha granja Tiene nueve granjas en total Doce aldeanos trabajando en comida Así que ya, tíos Tienen producción de alimento Bastante importante En este caso Vinchuca ¿Tiene cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene ocho granjitas Mi amigo Vinchuca Ocho aldeanos trabajando en alimento ¡Ay! La empalizada Mi amiguita La empalizada Acá en este caso Vinchuca Tiene ese aumento Ballestero Emocion defensiva No tiene mucho más que eso Y se le va a terminar metiendo el chiplete Y esto va a ser Very bad Tiene taller acá A mitad de camino En la colina Se está volviendo con los arqueros Porque sabe que se va a meter En un quilombo Muy bien Misterio Muy bien Misterio De esta manera Vincheta Estuvo atento Estuvo rápido Excelente lectura del juego Excelente lectura de aquí Y acaba de colocar el mercado Tiene la empalizada Para evitar que se le meta El chiplete Todavía me choca Todavía me choca Si no hubiera reaccionado Se le hubiera metido Todo el army rival En el hogar Acá está preparando universidad Así que parece que vamos a hacer Balistiquita para Misterio Recordemos de todas maneras Tiene la catapulta adelante Tiene el taller de maquinaria Se ha ido preparado Así que parece que se viene Ladies and gentlemen Loco conocés Qué cosa Qué cosa Loco me haces Tiling cuando te escucho Castear Cases Agustín Cases Agustín carío Qué bueno tenerte Todo estilineado Por el chat Loquita no se estirando El rancho Que se ve la plata No por allá estamos perfectos Che acá el agua No me está entrando De todas maneras Vamos a seguir Obviamente chequeando Cómo viene la situación En el casco urbano Ahora le voy a mandar Un mensaje al mermeladero Para que me cuente Cómo viene la cosa Allá en la plata Mostra que en el casco Se estaba arrancando Inundar todo Ya se veía el agua A la altura del cordón De la vereda Así que no me sorprendería Que esté superando Incluso el cordón Porque sigue lloviendo Muy muy fuerte Así que nada Espero que pare chicos Espero que se detenga Porque postra que hay gente Que la puede llegar A pasar muy mal Acá los valleteros Vienen para el frente Esperemos se coloca Atrás del oro principal Que sería una muy buena solución Teniendo en cuenta Que el rival está mandando La guerrilla para arriba Los valleteros Se los están persiguiendo Los están obligando A volver a casita Está preparando el fervor En este caso el bohemio Para que el monje Se mueva más rápido Y ahí manda la catapota Hacia la parte Es un perigador Para defender el oro principal Estuvo atento a Misterio De todas maneras Tiene que asegurarlo rápido Tiene que asegurarlo rápido Porque el otro Secundario y lateral derecho Lo ha dejado Completamente abandonado Y afuera de la cual Así que tiene que recuperar Sí o sí el principal Acá se vienen dos catapultas más Tres catapultas más Mamma mía Le toma la colina Le toma la colina Los guerrilleros Que se están perdiendo con los lobos Imaginate jugar guerrilleros De élite contra catapultas No es lo que más te conviene No es lo que más te conviene Y ahora mi techo Está preparando la química Esto me gustó un poco más Porque obviamente con química Las catapultas las matás más fácil Y tenés un punto más De ataque en todos Y cada uno de los arqueros Así que imaginate Que a la catapulta Le va a terminar doliendo Pero mi techo Tiene solamente 11 unidades militares Lo cual es muy, muy, muy poquito De hecho prácticamente Los tiene hoy Y eso me preocupa un poco amigo Estuvo muy lindo con la química Mirá como va Qué lindo, qué rico, qué divino Pero en la medida Que no vaya acumulando arqueros Se le puede terminar complicando Ahí tenemos una pequeña pausa Que no sé exactamente A qué corresponde Así que calculo Que alguno de los jugadores Andará medio lagarto Alguno andará medio lagarto Mi amigo este Ahí está, ahí está Ahí lo sacó, ahí lo sacó 14 lag, 14 lag Dice Benchuca Tranquilo Benchuca Que no te vamos a estar juzgando Tenemos tres catapultas por acá Está metiendo centro guano Va a querer dominar el oro principal Segundo centro guano total Para Winchester 47 al denos Conta 45 20 unidades militares Contra 12 Abrí la ventana Ahora porque salió el sol Dicen Acá no salió nada el sol Es de noche Digo, en la plata es de noche Y eso que estamos en el mediodía No me pausí No me pausí Hoy no está en Tecnópolis Caporce No, el domingo El domingo tenemos el evento En Tecnópolis Con todos los pibes Pero bueno Vamos a tener que confirmar A ver que no se minunde Tecnópolis Está mandando un parro Y el tiro para abajo Winchester Acá estuvo atento Me gusta Esta es una decisión inteligente Se acaba de dar cuenta Que el rival tiene la madera Muy expuesta En la medida que queda Demasiado tiempo cerrado Dentro de tu base Se te empieza a acotar Obviamente la ubicación De los recursos Así que mi tachón por acá Se está comiendo toda la verguida Una aldena para el piso Aldena para el piso Triga aldena para el piso Está me criando delante ¿Qué le pasa? Está me criando Contra la guerrilla Contra la catapulta Por acá Me parece que por eso Se distrajo Y se comió toda la tiroteada Manda la cata para abajo Pero tenemos el eco cadero Es a uno Dos aldenos que mató Winchester Está colocando Centubanos en la parte superior Acá molesta con un parro Balletero Acaba de agarrar al aldeno Estaba queriendo salir para afuera Estaba queriendo salir para afuera Winchester Y se acaba de comer Algún cortotrito Quedamos dos a dos Con el eco cadero Está volviendo con una catapulta Misión defensiva Con esto se debería poder Cubrir la casa Mi techero Recordemos damas y caballeros Que en este momento No está recolectando piedra Porque no la tiene Tiene una piedra a la izquierda Que recién ahora Va a empezar a juntar Con este centubano Y la de la parte delantera Al lado del monasterio La tiene bastante puesta Así que guarda Que si empieza a pullear Una vez por todas Winchester con las catapultas Le podría hacer bastante daño Está tomándose su tiempo Winchester Tiene muchas catapultas Me parece a mí Para no pullarlo de frente Metió artillero manual Nomás Se está aprovechando La quimiquita En este caso Va a salir nomás Artillero manual Que es bastante caro Obviamente Los ballesteros Arriba de la colina Te pueden terminar Tiroteando como unos campeonazos Pero el artillero Lo que tiene mi amigo Es que te mata la catapulta Relativamente fácil Habrá que ver Lo que tiene Winchester En su favor y beneficio Es la colina Que buen splitazo amigo Que bien que splitió Divide el army Para la izquierda Para la derecha Arma filita Dividida Y le mata la carta Tiene toda la colina En su beneficio Así que guarda Que el artillero manual Es bien pero bien picante Pero a no ser que me cree Correctamente Puede estar bastante mal Y encima Winchester juntó la piedra Para venir a colocarle Un castillete In the face Y encerrar al rival De manera permanente Habrá que ver Habrá que ver No me gusta tanto Sinceramente La posición de este yo Que me resulta Realmente muy sensible Tenemos otra vez La pausa Damas y caballeros Así que tenemos El momento ideal Para poner el clip Que le gusta A toda la people No dejame de pausear Hermano Me pones nervioso Dejame de pausear Tres veces ya Dale Quiero jugar Dale Que pasa Te está llamando Tu vieja Tu novia Que pasa Que te está llamando Tu novia Tu vieja Que pasa Que pasa Arquero sin flecha Hermano Pero que sos 1200 La concha de tu hermana Como te movés Con arquero sin flecha Nadie me avisó Mándeme un beat Hijos de puta Ratas inmundas Perdí por su culpa Que cuesta un beat Si capoche Un centavo Que capoche Pedazo de pete Ahí estamos chicos Pasaba la pelanera Obviamente Para toda la gente Que la disfruta Tenemos la pausa afuera Tenemos los artilleros Manuel Combatiendo contra los balleteros Tenemos tres catapuntas Que están migrando arriba La conibia Benchuca que está colocando Catechiquito Y Benchuca que está colocando Catechiquito Que picado que está el partidito Benchuca le está sacando Como diga el de la ventaja Tiene 18 unidades militares Contra dos Se lo tiene el rival Completamente cerrado El oro de la parte superior Se le está terminando El oro de la parte superior Se le está acabando Y ya te digo En este mapa Quedarte encerrado en tu casa Nunca ha sido Una buena idea Está bien parado Con las catapultas Río de la colina Para que el rival No las pueda fajar Para que el rival No las pueda bajar Con el catillito Le termina matando La cata Veremos si Benchete Logra acomodar Economía para pasar imperial Cosa que no pareciera Ser tan lejano Galería para mí Galería para ti Galería en el medio del mapa No tiene contraataque Benchete Tiene un acero por acá Que está estacionado Y un balletero por acá Que está estacionado También rascándose la poronga Los balleteros le estaban Pegando para abajo Los artilleros manuales Estuvo que mandar hacia La parte inferior Ahora al menos Mi techo está juntando Pidra Lo cual le va a venir bien Pero ya te digo El malí está muy cerca De pasar imperial Con una ventaja económica tremenda Yo lo veo a mi techo Bastante muerto Bastante muerto Hola loco Jugó el pelón Que se coma El pelo va a arrancar A las 2 de la tarde Así que tenemos todavía Una horita por delante Para seguir mirando Mi techo contra Benchete Que de todas maneras Se está resultando Una serie tremenda Porque fijate que estamos 7-6 Benchete es amplio favorito Me parece a mí Para poder conseguir el empate Para colmo Lo acaba de ver Perfecto Por abajo El rival viene a salir A buscar el centro humano Para tomar el oro secundario Que tiene cerca de casa El otro oro secundario Que le correspondía De su base Pero se van a contar Con la catapulta Que viene avanzando Con el balletero Que está llegando Con el aldeano Que está reparando La cata para el piso La cata para el piso Como pegan Los artilleros manuales Mi amigo Si no traes dos catapultas Te las terminan haciendo Re contra poronga Veremos que hace Benchete En este caso Yo pensé que si hubiera imperial Y sin embargo No lo está haciendo Está sacando más arquero Está sacando más arquero Está metiendo guerrillero De élite Yo creo que podría Tranquilamente Haber pasado imperial Con el control y dominio De mapa que tenía Con el rival Todo encerrado Pero ha preferido meter La mejora de guerrillero manual De guerrillero contra El artillero manual Yo calculo que debe ser Por miedo y por pánico Y por terror Al contraataque De esta unidad militar Del bohemio Que marca mucha diferencia Cuando la tenés En la edad de los castillos Me parece que debe venir por ahí Me parece que el razonamiento De Benchete Lo debe pasar por allí Porque si no Podría haber balanceado La economía Para pasar imperial Tampoco tiene tanta comida No tiene tanta rajita Podría ir balanceando Un poco mejor la eco Podría ir aprovechando Un poco mejor la bumiadita Tanto aldeano que tiene Pero bueno Me parece que meter Guerrillero de élite Le va a dar un poco más de tranquilidad Y un poco más de calma De cara a lo que se venga asomando Acá tenés un agujerito amigo Acá tenés guarda Que se te mete el chiflete Acá con un agujerito adelante En el campamento manero Cosa que le puede terminar doliendo De todas maneras Tira el TC El rango del TC En posición de protección Y acá con la vallatero Lo está persiguiendo Para tomar el combate Tiene balística Así que no van derrando Ninguno de los disparos que tiran No van derrando los tiritos Los artilleros manueles De todas maneras Son bastante caros Y sobre todo Para la posición militar Que tiene mi techo Que está completamente cerrado En casa Lo que sí están carando Para adelante con los villagers Me parece que le va a querer Con los caroncas Veremos si Vinci te se da cuenta Por ahora no se dio cuenta Por ahora no se enteró Por ahora no lo sabe Está juntando piras Para meterle Este castillo adelante Para quitarle La otra madera Para quitarle Siento vano Para presionar el oro De la parte inferior Pero claro Se va a querer encontrar Se va a terminar encontrando Con un castillo en el local ¡Oh! Mister Joe Mi amigo Mister Joe Mi amigo Fíjate que según la posición defensiva Se acaba de arrepentir Y viene a colocar el castillito Para tratar de detener El castillo que estaba colocando A Vinciuka Está loco Está loco Acaba de perder La cordura El jugador de China Acaba de perder Por completo Damas y caballeros Con su capacidad de raciocinio Mala decisión De Vinci Joe Porque no metió el castillo adelante No presionó al rival Se vino para atrás No puede colocar el contacto a castillo No puede defender el oro secundario Encima no todo Está tiroteando con la guerrilla Mal movimiento militar Para Vinci Joe Va a quedar completamente cerrado Por acá Va a quedar completamente puchado Va a quedar todo tiroteado No sé sinceramente Si la flecha de castillo Le va a llegar al oro secundario Pero al TC seguro Así que el TC Te lo van a terminar Por tumbar Y los aldeanos Que no pasen para arriba Que no pasen para el otro lado Porque se van a comer Toda la albergueada Todavía económicamente No se acomoda Para irse a la edad Pero en este caso Vinci Joe Tiene como 740 de madera Así que tendría que Revoler alguna crota aranjita Ya que estamos amigos Revoler alguna crota aranjita Y si no tenemos que arrancar A comprar un poco de comidita Está metiendo guerrillos de élite Y ya te digo Los manda para adelante Los manda para enfrente Los quiere venir a atacar Los quiere venir a apoyar Los quiere venir a molestar El rival tiene una reliquia Solamente igual Y siga por aquí Vinci Joe No tiene ninguna Así que parece que el multitasking Damas y caballeros No me está permitiendo Controlar todo el mapa Buen día loco ¿Cómo te trato la iluminación? Por ahora estoy muy bien Mi amigo Aquí no ha fallado nada KCPD Tranquilo ¿Cuándo juega Harti? No sé si va a jugar hoy Mi amigo 800 le caso 900 viewer Muy bien mi amigo Muchas gracias chicos Por todos esos pulgares para arriba Y gracias a toda la banda De la clan De que me está acompañando Very early in the day Bueno, es a la 1 de la tarde Ya no es tan temprano Pero viste que en la vida Del caster Siempre es temprano Y siempre es de mañana Mándalo al dedo para enfrente Por la tela derecha Le va a meter un cartellito Yo creo que Vincitri Está durmiendo mucho Con el timing de la Pemperial Porque si bien tiene más economía Creo que en este partido Era absolutamente clave Ganar el timing de la Pemperial Para no dejar que el Bohemio Meta home night O algo por el estilo Así le sacabas un cañón Y lo puyabas por acá Y lo puyabas por acá Y le cagabas el oro Y ya lo dejabas hasta la albora Cada vez me meten Yo están cargando para el medio Se vienen por el costado Pasa con el artillero Se va a imperial Le meten un cartillo en esta zona Se va a quedar con el oro Y para colmo Les puede terminar atacando la base Guarda que el partido Se está poniendo interesante Se está poniendo picante Está metiendo guardiana de gaveto El malí Esto me gusta Esto me interesa Esto me sirve Lo manda por la derecha Lo manda por el otro lado El artillero manual De todas maneras A la guardiana de gaveto Te la debería cagar a tiro Te la debería hacer pindonga Recordemos que el artillero manual Es una unidad Con bonificación de ataque Contra infantería No sé si Vincitri Estaba pensando en esto No sé si Vincitri Lo tenía en cuenta Pero tenía bonificación de ataque Contra infantería Mi amigo Está metiendo un cartillo Defensivo por acá Los artilleros manuales Están bulliando a cuartel Se le puede meter en casa Y el chino Mitecho Que se va a impergar Tenemos en este caso 72 al deano 405 Una ventaja económica Para Vincitri Tremenda 20 unidades militares Contra 12 Mejor composición militar Para Mitecho en este momento Pero tenemos mejor control De mapa para el Vincitri Va a meter el cartillo por acá Debería poder cortar el paso Y la avanzada militar En el rival Pero fíjate que Mitecho Fíjate que Mitecho Se está mandando para abajo Se está mandando A T-Town Town Excelente movimiento Porque si logra pasar por acá Si logra encarar por este lado Le va a detener Toda la ganjita Le va a quitar Toda la comidita Y no va a ser claramente Una buena idea Para el jugador de Rusia Está metiendo el taller A Cancolina Así que seguramente Va a empezar Estamos así caballeros También con el P-P-Po Y pensemos que tiene Otra ventajota Bastante grandota En este caso Mitecho Y es que como El bohemio tiene química Cuando llegue en Perigal Va a sacar un artillero Va a sacar un cañón de aceite automático Y el cañón de aceite automático Puede apoyar el cartillo abajo Puede apoyar el cartillo arriba Habrá que ver Lo bueno que Vincitri Tiene cuatro cartillos Tiene acá un par de cartilleros Manoles que están encarando Para otro lado Le va a agarrar los aldeanos del oro Le va a agarrar los aldeanos del oro Los quiere reprimir Pero de todas maneras El rango de protección del cartillito Parece que está cubriendo A los villager Algunos cuantos se van a cagar muriendo Igual es yo que vos Vengo a juntar el oro De este lado Porque te vas a terminar sacrificando Bueno acá Vincitri Está metiendo a regalar Aldeanos como un pajín Vincitri Vincitri Señora Puede salir Vincitri A jugar Dale pajarón Pero te están tiroteando Yo no te puedo creer Que el ruso No se da cuenta de nada Claramente le está doliendo El ataque por este lado Estaban migirando los guerrilleros Estaban manteniendo los aldeanos Con vida de las granjas Estaban volviendo para arriba Desde la zona de los cultivos Pero claro No se dio cuenta De toda la tiroteada Que se estaba comiendo En el medio del mapa Tenemos 96 aldeanos Contra 79 La diferencia económica Se ha recortado solamente a 15 Con 1 minuto 15 De ventaja de APA Así que habrá que ver Qué hace nuestro amigo El bohemio Ya está metiendo No está metiendo Está metiendo un cañón No está metiendo un cañón Sácame un cañón amigo Está sacando un trebuchete de aquí Sacando un trebuchete de allí Necesitamos un cañón urgente Va a meter el primer cañón por acá No le están sobrando Tampoco los recursos Recordemos que económicamente Ha estado mucho Muy por debajo En el número de aldeanos Durante toda la serie Durante todo el partidito Así que veremos En todo caso Si logra acomodar las cosas correctamente Bichet le va a meter Un talle de adelante En la zona de la colina Tiene este oro de acá Tiene este oro de acá Las galerías colocadas Tiene una ubicación excelente En el medio del camino De su base Y la base del rival Acá manda una catapulta Para abajo No sé qué es esta catapulta Sacando a media perdida La Habana terminaba aplaudiendo Como en la playa El trebuchete que le está pegando A Catillete Veremos si Bichet le decide Repararlo No decide repararlo Tiene 450 de piedra en el banco Se le acaba de terminar La piedra que tenía en casa Se le acaba de terminar La cantera en su propio hogar Hay artillero por arriba Que yo no sé si Mr. Joe Se los olvidó O qué polonga les pasó Se les apagó el GPS Se quedaron sin pila Está preparando el carro de mano Para eficientizar un poco mejor La economía 86 galerías Cuenta 103 27 unidades militares Contra 11 Mejor control bélico militar Por parte de Mr. Joe Mejor control de mapa Para Pichostor Ya este castillo se cayó El cañón lo está pucheando El castillo se va al carajo El castillo se va al carajo Tenemos doble lanzapera Tenemos la catapulta Tenemos el cañón Puede venir por arriba Para puchar por aquí Veremos qué pasa Está preparando la quimiquita Bencheter Que sabe que la va a necesitar Pero hasta que termine la química Para poder sacar su primer cañón Le va a faltar un rato Tiene 38 al deno 5 migas Así que tiene bastante gran quita En ese sentido Me gusta la distribución económica Que tiene el ruso Le digo que si termina perdiendo Esta partida Me van a poder acusar Y Mufa con toda impunidad Chicos me voy a tener que hacer cargo De esta derrota Yo quiero creer que el ruso Va a encontrar la manera De combacarla Pero si la termina perdiendo Será toda mala mía Loco si fueras un político argentino ¿Cuál sería ese que hay por acá? Ninguno mi amigo Si no hubiera votado alguna Ya se cagó muriendo el pin Ya vamos a ver Se caga muriendo Pero la verdad que mi techo Ha encadenado Un curso de acción excelente Ha encadenado 3 o 4 tomas de decisiones Muy muy buenas Y parece que lo ha logrado Meter a Bencheter Adentro de su casa Yo creo que cuando Bencheter Podía pasar imperial Para apoyar al rival Al quitarle los oros y dejarlo en bola Decidió seguir jugando a la comidita Y encima meter guerrillero de elite Que era una unidad bastante chota Obviamente contra el artillero manual Le podía servir Le podía rendir Le podía resultar muy útil Pero claro Ya tiene una inversión económica muy grande Para sacar un army muy malo Al lado del army picante Que tenía el enemigo Pero bueno Habrá que ver Tampoco está todo esto cocinado mi amigo Está colocando el castillo para abajo Mi techo Se está comiendo la enflechada Tenemos el castillito por aquí Lo está reparando Porque el otro le está pegando Con el cañón De la posición de mentira Los artilleros que lo están atacando Por abajo Tranquilos amigos Que la guerrilla de arriba de la colina Se puede terminar pegando Una tiroteada zarpada El cañoncito El cañoncito El cañoncito El cañoncito Está puyendo el castillo del medio Que está arriba de la colina En este caso el rival Está metiendo Está comprando Damas y caballeros La mejora de Hothnice Oh my god Está metiendo Hothnice amigo No me pregunten Cómo verga logró meter Hothnice Pero lo está metiendo Y aparte está preparando La corona plateada Tremendo Cómo se acomoda económicamente Misterio Qué multitasking De este muchacho Acá tenemos artilleros Tenemos cañones Este castillito Lo están puyendo El castillo de arriba También lo están puyendo Los guerrilleros Se están encargando Los artilleros del otro lado Acá los tres buchetes Que están combatiendo Los aldeanos que están reparando Tres tres buchetes Tres tres buchetes Y el cañoncito Que está en camino Veremos cuando termine De meter la mejora de Hothnice Y puede migrar de la mejor manera Le faltan solamente 50 segundos Es una mejora que es bastante lenta Es una mejora que es bastante cara Y te digo que Benchiste Era perdido prácticamente El control completo De su propia economía Tiene un par de guerrilleros por acá Pero le quedaron 20 granjas Solamente las 40 casi que tenía 17 anillos en oro No tiene nada más en piedra Y lo único que está juntando Es madera Para colmo Ya te digo Se está defendiendo Con guerrilleros elite Que contra artilleros Es una buena alternativa Pero cuando el rival Tenga Hothnice Con el daño de área Que tiene este monstruo Yo no sé si te va a rendir Tanto la combineta Habrá que ver Si por lo menos Logra contener El control y la potestad Del medio del mapa Que es lo más importante Obviamente Para el jugador De la madre raja Loco loco Recién terminó De agarrar la pala Welcome to the channel Tony Le arrancame la pala Mi amigo Que falta una horita Para que juegue el capuchito Y nos estamos entreteniendo Con la tremenda serie Antemite Joe y Jeter Que se están cagando a tiro Está haciendo un partidazo Acá durmió un poco a la siesta Debería haber tirado Los artilleros manuales Atrás Antes Pero bueno Por lo menos mantuvo Los hopner con viga Está tiroteando cañones Está tiroteando Termina matando Mucho al diablo Habrá que ver Que pasa en el medio Cantillo todavía Con Jeter lo mantiene con viga Pero no lo está reparando Damas y caballeros Porque la piedra Casi que no le alcanza Se lo van a terminar tumbando Y le van a empezar A subir por aquí O le van a empezar A trepar por allá No my god Es el jejazo Es el jejazo Tremendo combate Como parte de la mitad Yo pero que lo parió Que estratega el chino Amigo Que estratega el chino Lo que es saber leer Perfectamente Que es lo que te pide La partida Y Vinchete tenía Todo controlado Lo tenía rodeado Lo tenía encerrado Tenía mejor economía Tenía mejor army Tenía mejor composición militar Tenía todo el oro del mapa Y eso le pasa Por quedarse sacando Guerrilla de élite Y al lado de los castillos Que estilinazo Que estilinazo Mufa mufa hacer Mufa 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 hacer Fiesta fiesta Y mufa mufa hacer Mufa mufa hacer Mufa 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 hacer De todas maneras Quiero decir Que tiene mucha responsabilidad Vinchete Que podría haber pasado Imperial y finiquitado El partido Y sin embargo Se puso a boludear Le dio oportunidades al chino Y nunca hay que darle La chance de ganar A Mr. Joe Ya saben lo que pasa Cuando provocás al chino Ocho Para Siete Ocho seis ¿No? Pará porque el marcador Acá me parece que no lo había actualizado En la partida anterior Porque esto estaba a punto De ponerse en empate Así que es ocho seis Qué bronca que ve tener Vinchete Chicos Porque estuvo a punto De conseguir el 7-7 Y la igualdad Y el empate Y quedar en igualdad De condiciones De cara al final De la serie Y ahora con el ocho seis En contra Viste Es como medio desmoralizante Sobre todo Por cómo se dio el partido Me parece que puede ser Una derrota Medio desmoralizante ¿No? ¿Qué dice? ¿Cuándo juega el capocha? A las dos de la tarde Perito Faltan 40 minutos Para que arranque mi amigo El capochito Dejaba lástima a gente Loco A misterio lo dejás vivo Cuando te das cuenta Te pasa un super en la base Te puso un super en la base ¡Epa! A ver Acá tenemos chicos Una declaración Del caster prófugo Del caster desapareció En acción Que la gente se preguntaba Cucha, escucha Hola hijo Conteneme a los flauteros Por favor maestro A las dos arranco Boludo Se me hizo un poco Larga la mañana Así que no llegué a las 11 Pero En breve estoy Dale hijo Paleá, paleá Se me hizo larga la mañana Hija de puta Lárgate Y quedó la almohada No te hagas el boludo Lárgate Y te habrá hecho la almohada Hija de puta Anda a saber A qué hora se levantó Este monstruo Que no chone Que no chon Mueva la burra Juegale Loco Llevo más de 4 años contigo Ya me gané algo Y dice ahí Minimumite Y te ganaste un par de besos Pero tendrías que venir Hasta mi casa a buscarlo Tenía que cumplir con la aldiana Ahí estoy por acá Hola hijo Hola Ay Miguel Miguel Héctor Héctor Loco ¿Qué pasa con la apuesta De los 2K6 con Capocha? El pilavo viene rankeando En la noche Hija de puta Viene sumando puntito 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 Está acá de más cerca Y el joven humilde Apuesto Caster Tiene tanto trabajo Tanta pala Tantos compromisos románticos Tantos compromisos artísticos Que no ha tenido Tanto tiempo De ponerse a jugar Locos y Capocha Juegan contra Mitichumbo 21 ¿Cuántos games crees que le saca? No sé Dependerá de los mapas Dependerá de los matchups Depende un poco de todo Yo creo que los 21 Terminan siendo más parejos De lo que parece Porque son tantas síbilas Que hay para dividir Que en general Terminan teniendo Muchos matchups Muy en contra Y muchos matchups Muy positivos Muy favorables Yo creo que el pilavo Le podría hacer competencia Desgraciadamente Mitichumbo 21 No lo juega El que más de hijo Lo tiene Así que no sé Si es contra quien Lo organizaría Pero seguramente Le saca unas cuantas partidas El pila Cacique mucha flauta Dice el otro El cacique mucha flauta Creo que el chino Lo caga palo Dice por acá Pasa que ya tengo El chino en general Históricamente Lo tiene bastante de hijo Al pelado Es uno de los jugadores Que más le suele ganar Al pila ¿Para qué le quiero preguntar A los pibes Cómo estamos con la inundación En la plata? Che Tu recuerdo Sigue aquí ¿Qué onda perro? Tírame un boletín Informativo Cómo está la inundación En la plata Que todo el mundo Me dice que en la tele Está saliendo Que nos está pasando El agua A ver che Ahí le pregunté Al mermeladero Que tenemos Un notero En el centro De la ciudad de la plata Para ver cómo está la cosa Che Apagó el micrófono Porque se tiró un pego Estaba mandando un audio Pajero estaba mandando un audio Lo bueno es que el Nicky Tiene de hijo al chino Dice para acá No sé si Nico Lo tiene de hijo al chino Me parece que está Tirando data Medio poco chequeada Yo creo que en todo caso Estarán relativamente parejos Lo he visto a Nico Ganarle varias veces Pero en general En series Lo he visto al chino Ganarle más El chino es picante Chico El chino es picante A Nico le gusta jugar Contra el chino Porque bueno Son jugadores que se conocen Mucho de la vieja época Siempre han sido competidores Y aparte siempre han sido amigos Pero creo que el chino En el mano en mano Estaba muy parejo con Nico Muy parejo Nos ha traído Más de un dolor de cabeza El asiático Es el hijo de todo Dice Mika Y llega Mika Siempre defendiéndolo al Nicky Que manzura Que manzura Pero están cortando Las clases de la facu Dice Willy Bueno loco ¿Cómo va? ¿Casenatsu? ¿Tú tranquilo perrito? Para vos ¿Quién es el mejor jugador Del mundo loco? Dice A mi nunca me vas a cambiar La opinión mi amigo A no ser que giras El hogar Durante dos años consecutivos Para mi el mejor Siempre será El vivorín Orjene Larson No Mika No Mika No le hagas daño Mika No le hagas daño Ayer estuvo Ayer estuvo Ayer la vi que retornó Mika No sé que andaba Que hace rato Que nos tenía abandonado Al conurbano el chino Loco ¿Qué se siente? ¿Qué dice? ¿De qué estás hablando? No sé dónde sacas la data ¿Qué le ganas? Por una nalga Por una nalga Bastante interesante ¿No? Por una gran nalga Amigo ¿Loco tenés un salvavidas Para ponerte? No, no tengo perrito No tengo Igual acá Ya te digo Acá en mi barrio Por lo menos No se está inundando Hay una tormenta tremenda Si sí No te voy a decir que no Pero creo que no se está inundando No sé No salió a picar No, no No, no Hay una tormenta zarpada Pero no No se está inundando Ni nada Che Todos tranquilos Todos tranquilos Voy a poder seguir casteando Mientras no se nos corta el internet Estamos en buenas condiciones Ya si se nos corta el internet Bueno, ahí no tengo nada para hacer Arranca la partida chicos Se va a venir el siguiente game El próximo mapa será Serengeti Mete yo contra Vincher Estar en Serengeti Cámbiame la música Hace falta agua Ya se está por quemar todo Dice Cavi Lo que te proponemos Cábala para la del Pelaport Dice para acá Proponenos Cábala Lo que ustedes quieran chicos Lo que quiera mi amigo Bill Buster Para que te va a cambiar Y al mismo tiempo Voy a aprovechar Y me voy a calentar Un toque el water Que veo que el mate Está bastante fresco El mate está más frío Que el corazón De ella Así que vamos a tratar De acomodar las cosas chicos Como tiene que ser Bueno, tenemos Mi techo de color azul chicos Jugando solo en el lateral izquierdo En este caso Con lo Gurjara Que hace la parte superior De color ojo No tenemos a Vinchuca Jugando con los unos Ya que estoy chicos Voy a tirar un compromiso Voy a tirar una granada En el chat Mientras me voy a calentar el agua Y vamos a ver Si la agarra Me pregunto Acaso La mejor jugadora del país La mejor jugadora del país Vendrá a Tecnópolis El domingo Te dejo la granada Mi amiga A ver que dice La monstruosa Esa Mirá como vuelan las granadas Viene o no viene Viene o no viene Viste la nueva estrategia Temilei suma su equipo ¿A quién? Si te distraes un segundo Este paquero me está troleando Loco ¿Ayer te viste con quién? No Sea paquero Puede ser una combinación De hechos muy trascendentales Que tiene alguna explicación Para la situación climática Pero preferiría En todo caso Que dejemos esa teoría Para otro momento ¿No? Acá ahora juega el capocha A las 2 de la tarde El perrito Faltan 45 minutos Para que juegue el capochito No me quemen No me quemen Bueno Ha desaparecido en acción Por completo Parece que yo tenía la granada Tenía la granada De fragmentación Y Mika tenía claramente La granada de humo No Que desapareció Entre el humo Que monstrua Mika Se ha retirado Mika ha salido del grupo Mika ha salido del grupo Amigo Loco es cierto Que estás en trámite Para que No Hice falso Completamente falso Ah Dice que no Mirá como nos largan banda No lo puedo creer Mirá como nos largan banda Estoy Estoy Ahí está Ahí está Mirá Ahí está Va a contestar Va a contestar Parece Estábamos preguntándonos por acá Con la gente del chat Si acaso el día domingo Nos vas a honrar Con tu presencia En Tecnopoli Ya que van a estar Los mejores jugadores del país Sería justo Y sería lógico Que tengamos la presencia También de la mejor jugadora Del país ¿O no? Eso explica por qué Eso explica por qué llueve tanto Dice Johnny Explica por qué llueve tanto Venga 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 el water Que tomamos Un mateico Cómo me meto por acá Acómodame esto Pero ya Tenemos entonces Gurjara contra uno Chicos Me parece un matchup Este es un matchup Realmente dramático Para Vinchester No hay prácticamente manera De ganar este matchup No vi nunca Jamás en mi vida Ganarle a alguien Uno contra el Gurjara A no ser que el rival Fuera muy malo O que se haya olvidado De enchufar las manos Así que veremos Creo que va a intentar Proponer este caso Vinchuca Pero ya dio su matchup Malísimo No tiene prácticamente Nada para jugar El uno contra el Gurjara Ay capaz que vaya Puede ser una sorpresa Bueno va a tener Entonces en vivo Chicos Hasta último momento Para saber Si aparecerá o no Aparecerá La mejor jugadora Del país ¿Ya jugó el pela? No jugó el pela Perrito 2 de la tarde ¿Cuándo era de Tecnopolis? El domingo mi amigo El domingo tenemos A Lococer A Nicob A Capoc Al Tío Viri Al Mono Tenemos a Prisma Tenemos a Skabe Probablemente tengamos A mi amigo A un abuelete Seguramente tengamos A Ceci Díaz Seguramente tengamos A la Elfa Tenemos a todas Las celebridades De la comunidad argentina Ellos en país Reunidas en Tecnopolis No falta la confirmación De Mika Que quizá pueda llegar a venir Ay claro Loco dice por acá Ay los demás No te importa Si va Pero no te pongas Celoso Que me vas a hacer Una escena de celos En el chat Venite Venite Dios mío Pero loco Cuando juega Al Cacique Mucha excusa Esta semana no juego Porque en el campeonato Me dieron Arming Win Así que por suerte Me llevé 3 puntos En el escritorio Así que hasta la semana Que viene No creo que me vayas a ver Mi creando Ningún arquero Che No jugó el pelado mágico Alguien que dije Un mensaje Ahí programado Configurado Mensaje fijado Ahora me la concha De la madre Todo el día Cada dos preguntas Cada dos mensajes Ya jugó el pelado Loco Loco ¿Dónde está el pelado? Acá lo tengo Al pelado ¿Por qué no lo agarrás? Si tanto lo está necesitando Me vas calentando No me hagas desconocerme Con mi público Y dejá de preguntarme A cada rato Donde verga Está el pelado Acá está metiendo El establo delante Al lado del cuartelito Mi amigo Vinchuca Así que vamos a tener Apertura de cabo Por parte del jugador De Russia El Burjara tiene el establo También colocado En la parte frontal En este caso Tiene las orejas gualecidas Adentro del molino Y está juntando los limones Hacia la parte frontal Bastante gualeiro La verdad El mapa del chino Por la derecha Prácticamente lo cobró Ahora tengo que el chino Terminó ligando Un mapazo Mañana juega ¿Qué mañana juega vos? ¿Qué papá? ¿Cuándo sale el tomo 2 Del manual de excusas? Calculo que el pelado Está a punto de sacar A damas y caballeros La segunda edición Con la editorial De confianza Vamos a ver Vamos a ver Me vendría bastante bien Una actualización Del manual de excusas Sobre todo si tengo que jugar La semana que viene El campeonato ¿No? Momento Pucheta Oche A ver A ver Información de corresponsal Información de corresponsal El informe Del corresponsal Que tenemos En el centro De la plata De la inundación Es dramático Mirá el audio Del corresponsal Que tenemos Un infierno La plata Campeón Un infierno Agua por doquier Se ve que ahí Le metió el dedo En el culo A Aquaman Y se cae en dos ¿Qué le hicieron A Aquaman? Ahí está Fuertísimo El informe Que tenemos Entonces Nuestro Movilero En el centro De la plata Sintiendo Viviendo Y disfrutando La inundación En primera persona Acá los concels Están infiltrándose En la parte trasera De la casa Se durmió La cita Mitechó Se durmió La cita Misterio Está viniendo Con el acero El campamento Marero Pero el acero Se está rascando La poronga Como un campeón Está viniendo Con toda la Con toda la parcimonia Del mundo Ya tenemos El primer alterno Muerto Desde la colina Que está rodando Barranca abajo Con el cadáver Así que Tío que no está Arrancando De la mejor manera La partida Por la miseria Va Por lo menos Por acá se le metió El chiflete No es tan dramático Pero ha regalado Un villager Que no debería Haberle regalado Al rival ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se buggeó el chat No me digas Que los amardazaron De vuelta Qué hijos de puta Qué bronca que me da Qué manera de buggear Su últimamente El chat El directo Sigue buggeado Sigue buggeado Qué manga de maus Me imagino que No hay 900 personas Que no están Interactuando conmigo En este momento Así que Presupongo Que se habrá buggeado Otra vez Esta poronga Espero que Usted se ponga La pila Pero se le viene Buggeando el chat Todos los días Están amordazando Mis pípolas Acá la volterita Mentechor Le está buscando Un punto de presión Que finalmente no encuentra Porque el acero Estaba correctamente ubicado Y por acá Le dan la volterita Para seguir pegándole En su propio cara Veremos Si lo va a matar Yo calculo que no Me imagino que no Pero bueno Ya te digo El chino misterio No debería dejarlo Entrar tan impunemente En casa Casi que en poco pelo Volvimos loco Hice para acá Volvimos Viste como está YouTube Que se está buggeando el chat Qué locura ¿Qué hace Pochito? Recuerden chicos De dejarles enfocar para arriba Para este joven Un video apuesto streamer Ahora les puse la propaganda En pantalla Abajo de la cámara Para que la gente No se olvide De dejarme ese likeazo Ahí les dejé El mensaje subliminal En pantalla Para que no se cuelgue Loco yo vivo En 48 y 1 No se inunda En el centro debe ser diferente Me imagino que sí En el centro ya digo La plata es una ciudad Muy inundable Tiene una infraestructura De desagüe Realmente mala A pesar de que la han ampliado En los últimos años Después de las inundaciones anteriores Pero el centro de la plata Históricamente te cae en 3 gotas Y se arranca inundando Es una verga Che Así que bueno Espero que deje de llorar Porque está lloviendo Cada vez más fuerte amigo En vez de bajar la intensidad De la lluvia La lluvia sigue bajando Cada vez más picante Cerca de la catedral Mucha agua Pero no está inundado Ese itachi Loco el chat anda mal Y no me deja preguntarte Cuando juega el pelado Por acá Poco like Que es una vergüenza esto Dice Chucky ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Tírame la data Acá hay más de 900 espectadores En vivo o en directo En la anterior teníamos como 950 Esta manga de monstruo No me pagan la entrada Así que más vale Que vayan dejando el polgar para adentro Acá está colocando las rigas En la parte inferior Sobre el lateral derecho Para empezar a pensar En el A para la siguiente edad Vamos a ver Tiene 550 alimentos Tiene 110 euros No le falta tanto Al ruso tampoco Sinceramente Pero veremos exactamente Que quiere jugar Porque ya te digo Podés jugar alquero caballo Pero el otro tiene jinete Y el jinvalla Y podés jugar jinete Pero el otro tiene camello Así que es como que El Gurjara tiene todo Para neutralizar al 1 Y encima económicamente Me parece una CB más viable La única ventaja del 1 Que los establos Se funcionan un poco más rápido Está levantando segunda galería De tiro con el arco Así que me parece a mí Que el 1 va a querer jugar Alquero caballo Veremos si termina rindiendo Ahora los jinvall Están un poco más Nerfeados técnicamente Y de última Los alquero caballo Son más baratos Así que si podemos hacer Una muy buena cantidad Que se yo Capaz que no es Hay esperanza Capaz que hay Esperanza Like 895 Estamos bastante bien Estamos bastante bien Tarkano El Tarkano está bueno Contra la unidad de flechas Me gusta El Tarkano es picante Pero seguís teniendo El mismo problema El Gurjara te puede cambiar Tranquilamente a camello Y con el camello ese Te va a cagar al palo Aparte el Gurjara Tiene dos coronas Que lo hacen todavía más fuerte Que la corona Que hace que las unidades militares Le cuestan 25% 25% 25% Ahí está Se me língua atrás 25% menos de comida No sé por qué la bonificación Viene en Córdoba Y aparte tiene la otra corona Que hace que los camellos Tenga más 7 defensas De cuerpo a cuerpo Piquero y sea Pero no es tan viable Dice Paco Loco estaba mirando El noticiero Y está todo inundado Dice van por acá Ya tengo el centro Y la plata debe estar Hasta las pelotas El centro de la plata Estaba bastante feo Pero veremos Espero que no sea Tan dramática la situación Porque tengo un montón De amigos que viven En el centro Acá los arqueros Están patrolando arriba De Colina Están metiendo al arquero Que va a mejorar a Ballestero Esta sí no me la esperaba La verdad que cuando vi La doble galería Digo bueno Este va a llegar a Catillo Va a empezar a meter al arquero A caballo Para ver si se la banca Pero está acumulando Arquero en Colina Que va a convertir en Ballestero Así que capaz que sea Arquero con Piquero Puede ser Ballestero con Piquero Es un poco más barato Y me parece bastante más malo Porque no tenés movilidad Ni siquiera para presionar Realmente al rival Para poner una situación en coma Pero bueno La ventaja que tiene Jugar Ballestero Que por lo menos Podés venir acumulando Los arqueros de Defeudal Y cuando llegás a Castillo Ya tenés Ballestero Mientras que últimamente Tiene que llegar Y empezar a acumular Y en este caso No está metiendo Camello todavía Así que no sé Si no estaré especulando Con la posibilidad De salir directamente Jim Baja Raider El problema es Tarkano no hace ruido Son modos locos Entrada ahora Número 919 Gracias Carlito Un abrazo perrito Pero si juegan con SEA No es trampa Porque pueden ver Todo el mapa Voy a hacer de cuenta Que no escuché nada Acá levantó Se en tu mano Sobre la tela de Licho 27 Y hacia la parte inferior Para poder recolectar Un poco la piedra Para juntar un poco de stone Está metiendo más dos ataques Está metiendo una mejora de madera Para venir a atacar Por el lateral izquierdo Sacá el cuchillo Que vas a cortar Toda la luz Toda la luz Con calma Con calma No me juzgué Loco hice para acá Mirá si voy a juzgar Al contador de la clande Injuzgable Si hay alguien Inimputable en esta comunidad Te puedo asegurar Que es el contador De la clande Acá está metiendo Centro bonos En la parte inferior La Mayra La está contando Sobre el lateral izquierdo Tranca palanca Pero claro Se le están viniendo Las flechitas Se le están viniendo Los tiritos Está preparando Los jinetes de Yerimaya Manda dos jinetes de Yerimaya Por acá el rival Tiene un KT Recordemos que el establo Del 1 funciona más rápido Así que pueden ser ballesteros Con KT también Está colocándose tu guano En la pierna Para poder cubrirse Un poco mejor Y está preparando Manos técnicos Damas y caballeros Para sacar Un mojesete En cualquier momento Te perdemos Loco Cuando caiga El primer cortocircuito Y se va por acá No me responde nunca ¿Este qué le pasa? No me arranques A ser y sin decirlo Te pido por favor Que tengo 930 personas En vivo o indirecto No tengo tiempo Para andar contestando A todo mundo amigo Tengo la mano en la oreja Porque siento mejor retorno Porque me escucho mejor A mi mismo Entonces me doy cuenta Cuando estoy modulando De manera correcta Y al modular de manera correcta No me quedo afónico Como un pajero Imaginate que si no pudiera Modular correctamente Y no me escuchara De la manera necesaria Cuando estoy hablando Seguramente haría 2, 3 horas De casting Y estaría afónico Como un pajero En cambio así Puedo estar 6, 7, 8 horas Casteando como un campeonazo Sin quedarme mudo Acá los jinetes Le agarraron a los arqueros Se los cagaron a palo El jinete lo van a rodear El escorpión que está saliendo La empalizada a la izquierda Que tiene que terminar cerrando Pero fue buena La entrada de Winchester Que tengo que le sacó 5 alternas de ventaja 4 alternas de ventaja Y ya tenía el segundo centro bueno Colocado de antemano Así que tampoco pareciera Pintar tan mal la cosa Para el 1 Por lo menos En primera instancia Desde que está saliendo Con mujeres Ya perdió el internet Sin los hombres No sé exactamente De quién estás hablando Mi amigo Ni ella me vistea tanto Como el loco Este para acá Bueno pero ella no tiene 900 espectadores Que le estén mandando mensajes Si tiene 900 Que le están mandando mensajes Preparate para la corneta Con una interfaz de audio Podés poner un monitor de audio Y no pareciera un jeropa Pasa que se adecuada Ese problema Que no estoy acostumbrado A trabajar con No estoy acostumbrado A trabajar con retorno a retorno Con el que vos te escuchás Directamente a mi mismo Por audio Lo intenté hacer con el OBS Pero tiene un pequeño delay Que es medio como que te confunde Porque vos te escuchás A vos mismo con delay Como que te vuelve loco En realidad tendré que comprarme Una placa de sonido Que es lo que me recomendaron a mi Una placa de sonido Para poder tener en todo caso Una ¿Cómo se llama? Un retorno Que venga en vivo Y en directo Exactamente igual Cuando yo estoy hablando Pero para eso tenemos Que comprar una placa de sonido Tenemos que hacer inversión Y tenemos que hacer un quilombo Y en este momento Estamos más cerca De comprar amor No estás acostumbrado A trabajar Punto Dice Mariano Por acá No soy yo Arranca a las 10 de la mañana Y de los últimos 30 días Debo haber trabajado Más o menos 25 Así que si vos trabajaste Más que yo Te pido por favor Que presentéis la documentación Correspondiente Dios mío Acá ahora juega el capocha A las 2 de la tarde Perrito Faltan 25 minutos Para que juegue El pelado malo malvado No hace falta Lo ponés en las opciones De sonido sin delay Y se resenó Acá en el OBS Por más que lo pongas Sin delay Te viene con delay Igual Yo sé lo que te estoy diciendo Porque manejo el OBS Todos los días Porque me dedico A castear partida Y yo me pagué Hace como 5 años Para que vos me expliques Cómo funciona el retorno Del OBS No me vas a calentarte Pío por favor Porque te voy a terminar Apuñalando en la tribuna Acá los jirimbayos Vancaran para abajo Los jirimbayos Andan corriendo Los jinetes Este es como el perro grande Que mientras más ladra El perro chiquito Sale para el otro lado Como un pajero Ya tenemos ciento bueno Por arriba Son tristes en total Para el jugador De color rojo Dios mío Pero que bronca Es el ácido 4 al Dicelo Te calenté O no te calenté Se volvió loco Hay mal like a espectadores Ni boca a minuto 70 Abandona tanto Cuesta que el stream Lleva como 3 horas Y la gente tiene otra cosa Para ser no puede Estar todo el día encerrado Por acá rascándose la poronga Mirando yo me empague Imaginate Estamos transmitiendo Entre 6, 7, 8 horas Todos los días La gente tiene cosas Que hacer de su vida Si no la gente Como verga hace Para sostener su vicio Acá los caté Vienen para enfrente Le va a pegar la parizada Se cuenta con un escorpión defensivo Un escorpión para mí Un escorpión para ti Tiene el taller Tiene el taller Está entrando el rey león Por acá Hakuna Matata Timón y Pomba Tenemos 57 Alina contra 60 La ventaja económica Le corresponde al 1 Que tiene 14 unidades Britares contra 10 Acá se venían a contra ataque Con los jiripayas Que son realmente Very fast Que son más rápidos Que la hermana de Manuel Rodrí Pero claro Se encuentra con ese tubano En posición defensiva Excelente Colocado en el momento justo Está loco Está loco Nada que dice Gastocercio Para que me hagas calentar Alguien que tiene Alguien tiene que laburar Para mantener al castro Claro Yo soy tu fuente principal De entretenimiento De entretenimiento Te puedo divertir Toda la tarde Pero si vos no laburás ¿Quién me mantiene? Si no me tenés que salir A laburar yo también Este es un pajero Los castillos más baratos De los francos Afuera Y sea para acá Eso va a pasar En el próximo parche de balance Así que estamos esperando Que lo lancen Creo que sea postergado Para la next week Sea postergado Para la siguiente semana Son muy molestos Los jiripayas Son demasiado rápidos Son una unidad Inalcanzable Son la unidad Más rápida Del juego Por escándalo Entonces viene Te mata el aldeano No podés hacer nada Lo perseguís Con los castellos Lo pegás La verdad que esta unidad Es francamente ridícula Está un poco nerfeada Y no es tan fuerte Como era de antemano Pero me sigue pareciendo Francamente ridícula Es estúpida La velocidad de movimiento Que tiene No tiene ningún sentido Que no lo puedas perseguir Con otra unidad Esto es un ridículo Ojalá que algún día La gente de la Definitive Vision Tenga dignidad Y decida escuchar La opinión de la gente Que juega a la Ninja Vampire Hace 20 años En vez de ser pelotudece Y le baje la velocidad A este bicho ridículo Que tiene Burjard Dale maestro Dejá de voltear Con la Ninja Vampire Que tanto quiero Acá los eco Te están pasando Con la tela derecha Están dando las volteritas Están perdonando un poco A la economía del enemigo Mete yo tiene 72 salderos Contra 72 Tres unidades militares Contra 19 Metiendo la mejora En el ataque Preparando la carretilla De Will Barrow Dignidad ¿Qué es eso amigo? Lo que era cierto Que Timón y Pumba Tenían una relación De índole romántica Dice para acá Mirá no lo tengo chequeado No lo tengo confirmado Mi amigo En todo caso Tendrías que hacerle La pregunta a Timón O a Pumba Acá están entrando La ligera Ya te voy a pasar Corriendo por la casa Que anda parito Tranquilo Le viene a buscar Los monjes Pero no puede En este caso Viene doblando para abajo Tira el volantazo Para otro lado Pero que rápida Que son estas ligeras Pero que los parió Le viene a buscar La aldena Se la amenaza Le toquetea un poco La espalda Y a la pasada A mitad de camino Pero se está escapando Para el otro atras Tremendo Como está la ligera Como está la ligera Acá están pasando Los arqueros caballos Vienen para acá Con el girente Que lo está compartiendo Se le va a venir a colocar Detrás de la boda Excelente movimiento Militado Aparte de Benchete Que está aprovechando La movilidad Con la que cuenta Para venir a atacar En la zona más sensible Del jugador asiático Loco ¿Cuándo venís a Colombia Para que probé las arepas? El soncocho ¿Y qué cosa? No voy a caer En tu trampa Tonto Pumba Le gustó con un pibe No tengo niña En todo caso Tendría que preguntarle a Pumba Yo creo que Pumba Pensaba que ese hombre Era un policía Acá el girente Le está pegando al aldeano Acá el arquero caballo Le está pegando Arriba de la colina Y el escorpión Que se está asomando Está matando para el aldeano Me gusta la bichuca Habrá que ver Si logra escapar Porque claramente Se van a meter los jirimbaya Con los camellos Por el trillo Van a terminar cagando palo Pero por lo menos Logró en todo caso Intercambiarlo O sea por un par de pilo A donde van son tu hilo Y donde van Pegando una garchada Zarpada Así que calculo Igual logró escapar Y que gambeta Se ve que lo viene Me creando el Diego Los arqueros caballos De Benchete Que acaban de tirar Un movimiento fantástico Pélvico Para poder escapar Por el otro lateral Acá hay un par de Ligera Que le están pegando Abajo a Tess Le mató a los monjes Le mató a los monjes No te puedo creer Tremendo como lo distrajo Benchete Le metió a Ligeras Abajo a Tess Le mató a los cuatro monjes Le mató a los cuatro monjes Esto le va a doler Al jugador de Rusia Está preparando caballidad Ligera Está preparando por ese sangre Tenemos 92 aldeanos 482 Ventaja económica Para el ruso Tres unidades militares Contra 23 mi amigo Y está preparando Damas y caballeros La consiguiente Transición de índole militar Tan remorte Ese rodilla Loco el pelado Juega contra Quanchi El Mortal Kombat Así es mi amigo Es la pelea Cano contra Quanchi Partidazo Partidazo Loco se hizo amor Por los Jirinvayas De todos los jueves Siempre Tratamos de bajar líneas Todas las semanas Para que la gente No se olvide Lo que pienso De los Jirinvayas A ver si en algún momento Va a ser tanto lobby Tanto lobby Tanto lobby La gente del equipo De Forgotten Empower Me termina dando bola Pero vamos a tener Que seguir haciendo lobby Porque parece que No lo quieren cambiar Acá los camellos Están viniendo para abajo El tesillo Arrancan a pasear por acá Les pegan un poco A la llena Así que vos estás juntando Estás juntando soja Con la canasta No, porque no me agarran La canasta Están bastante agresivos Los camellos Están entrando con los Jirinvayas Que realmente les sirven Como escudo de protección Como escudo de protección Porque son los que esquivan La flecha Para que los camellos No se coman Toda la tiroteada Y aprovecha para matar Alcún contropilo Acá mi techo de todas maneras Me parece que está Regalando mucho army Obviamente el rival Lo único que hace Guariceri de Guariceri Mantiene mayor cantidad De los aldeanos con Vigia Y Winchester va a terminar Quedando de todas maneras 13 aldeanos por encima 23 unidades militares Contra 21 Ya para mí Hasta el momento Tigo está haciendo un partidazo Siendo uno contra Burjara Me parece que está haciendo Un partidazo Es un matchup Que es un CB win tremendo Y sin embargo Dentro de todo No le está saliendo nada mal Le está sacando lancero Está queriendo cambiar a Piquero Los Yerimayas Están tomando correctamente Combate arriba de Colina Le están cagando a palos Piquero Porque mi viejo Tiene que terminar De levantar este castillo Lo más rápido posible Pero el lateral derecho Tiene que ir desguareciendo Tiene que recuperar La gran juguita Con los arqueros caballos Le está corriendo Los Yerimayas Que bronca Que me da este bicho Pero por favor Que calentura Que me genera Mirá como se va Mirá como se va El hijo de puta De pedo le bajaron Un poco de vida A uno Los otros 4 o 5 Escapan impunemente Tiene una bronca tremenda Lo bueno es que metió El castillo por acá Así que tranquilamente Puedes llegar a cambiar A Tarkano Incluso en el mediano plazo Y el Tarkano me gusta Porque tiene mejor defensa Contra el Fitch Y se tumba edificaciones Militares como un campeonazo Pero bueno Por ahora Vinci3 sigue acumulando Arquero caballo Tenemos ventaja económica Al menos 10 aldeanos Más tenemos Veremos como está La eficiencia laboral Que en este caso Se le han detenido Porque se le ha pasado Guareciendo el OTC Pero bueno Tiene 21 unidades militares Contra 16 Y el partido se mantiene Entirely open Es un autito Cobra Es imposible Este machape Es imposible Otra que este machape Históricamente es imposible Yo nunca vi A un 1 ganar En alto nivel Contra el Guljara Y menos en un mapa de esto Así que habrá que ver En todo caso Si Mr. Joe Es capaz Damas y caballeros De ganar O si pinche el ser Es capaz de hacer El milagro Fijate que le pasean Por abajo del TC Le mata un aldeano Le pega el de la puerta Le faja el de la granja El otro viene corriendo Viene corriendo Como lo cosen en la cinta ¿Me digo que es esto? Es infumable Boludo Jugar con el Es infumable Te lo tira a la casa Te pega por un lado Lo alcanza Se escapa Se va por otro lado Lo mantiene con vida Los trae Los cura No le duele la flecha Es insoportable A medida que el partido Se tira es realmente Insoportable Yo creo que mínimamente Tendrían que bajarle Por lo menos el ataque Mínimamente Me parece que tiene Mucho ataque Por lo menos Si no le querés tocar La movilidad Porque decís Bueno Aparte de la identidad De la unidad Mínimamente Y sacarle el aldeano Para que de última Tenga que frenar un rato Bajo el TC Para matarte el aldeano Porque si encima frena Te pega 3 guantazos Y te baja el aldeano Es una cagada Ahí se está tirando Para atrás Encima obviamente Te combina con camellos Te combina 3 o 4 camellos Y te tira los jinetes Para atrás No puede ni tomar el combate Tenemos carro de mano Damas y caballeros En desarrollo Para mí Y obviamente El rival nos tira otra más Que igual de ser por aquí Que igual de ser por acá Que igual de ser por allá Y fíjate que lo empieza A volver loco Y le va allá por acá Y le va allá por arriba Y le va allá por izquierda Le saca corriendo los jinetes Lo saca a pasear Le pega bajo el TC Para matar So many villos Hay alquero caballos Patroviando a Kevin Chucas En la parte inferior Que debería haber mandado Para el frente Me parece a mí Estaba queriendo colocar Un castillo en la corriga Sobre el lateral derecho Están llegando los jinetes Están llegando los jinetes Creo que lo coloca Creo que lo termina Creo que lo completa Es importante que lo haga Porque bueno Tiene un quilombo tremendo en casa Se han parejado El número de aldeanos Lo ha alcanzado En este caso Mitecho Tenemos 25 unidades militares Contra 44 Está acumulando una buena cantidad El jugador de Rocia Habrá que ver económicamente Quién se va acomodando mejor Para pasar el pegue Gracias a Rafa Hace rato A mí el Mortal Kombat Que me gustaba Era el triloche Acá están encarando Los piqueros Para arriba de la colina Están saliendo por el otro atelier Estamos tomando el combate Que han hecho Contra los jinetes Va Contra un par de piqueros Que le quedaban Hacer la parte superior Acá vienen dos cateques Que se van a entregar A la garra de la muerte Fíjate que los acaban de rodear Como si fueran los zombies De Walking Dead Un pedazo de carne humana Y acá viene la portada Winchester Quiere pasar el contraataque Pero lo hace con un par de piqueros Que se están pegando Con una casa Tremendo raideo Mi amigo Tremendo raideo Lo que es el raideo Un jugador de jerarquía De alta categoría Alta calidad Un tipo con mucho micromanejo Mucho multitasking Un jugador importante Jugador con gran lectura de juego Guarda que le va a tumbar a casa Y si lo llega a dejar house De ahí al burjar Se le puede complicar el partido Porque obviamente Viste Le estás spammeando mucho army Claro Si te cae la casa Se te complican Pero mal Acá los jinetes Le están pegando Y los camellos Le están pegando Lo están volviendo locos Imaginate a Winchester Le está explotando el cerebro No sabe ni dónde Delicione a las campanas Campanas en la noche Ruido de melancolía De esperar De esperar De esperar Que ella vuelva Y me diga Acá estoy Nico No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor Que este mazo Acá están entrando Los camellos Y los jirimbaya Le sigue pegando Y abajo lo está rodeando Y por acá está metiendo Un catillo Por acá está metiendo Otro catillo Y está preparando La corona De la salchatrilla La corona que hace Que a las unidades militares Le cuesten 25% menos de comida Al burjara ¡Epa! Guarda con el rey de homi amigo Acá todos los piqueros Están toqueando entre ellos Para ver si logran matar A una aldeana canaster Y ni esa la pueden matar Y para colmo El mosquero está convirtiendo Y el rival está cambiando A revoleador de freebie ¡Qué bronca! Para colmo Te cambia el revoleador De freebie Te cambia al que tiene El skin de culado Y te empieza a revolear Con el gorro cortante Y claro Te corta el pescuezo Ya lo tenemos a Vinci Entre acá adelante Con el arquero caballo Estaba queriendo pasar A la posición de contraataque Pero jirimbaya Los tan toqueando No estoy jirimbaya Los tan tan tanqueando Encima le faltan solamente 30 segundos a mi techo Para llegar Damas y caballeros Sale de la empregada Alí me parece Que esto va a ser El chichiqui Los quienzan Los quienzan Locos picar a casa del uno Al lado de su tesisiri Por acá Porque acordate Que en esta modalidad De juego arrancas Con more villager Así que te regalan Un par de casita Para que no arranques Hoseado Básicamente como un par de Ahí llega imperial De todas maneras Vinci estrellas Logramos clickear Logramos acomodar Economía De manera milagrosa Le quedan 2 minutos 35 Para pasar imperial Está preparando La defensa de infantería Y está acumulando Al loto Cavalry Archer Que linda remera Locos gracias Tommy Si te agradeces De todo corazón Mi amigo Y la remera de Arrowfly Sponsor oficial De la clave Recuerden que Los arqueros caballo Ahora técnicamente Cuando metes arquero Caballo pesado A partir del próximo Parche balance Esto no está implementado Todavía A partir del próximo Parche balance Cuando metes arquero Caballo pesado Pasan a tener 80% de precisión Cuando disparan Incluso sin tener balística Así que este puede ser Un dato bastante interesante Para todos aquellos Tampas y caballeros Que les guste jugar Cavalry Archer Está mandando Los jenemayas Por la lucha En este caso Mi techo Está metiendo Más 4 defensa Imaginate Este bicho Con más 4 defensa Te va a pegar Por toda la casa Está preparando la leva Para poder macearlo Más rápidamente Y veremos Están acompañando Unidades que han convertido Del 1 Y con los jenemayas ¿Qué hizo? Bueno vino para acá Para la lucha Los arqueros caballeros Lo estaban corriendo Pero parece que lo abandonaron Está tirando una diagonal Para venir hacia la parte Para evitar el rey Dios del rival Está queriendo Bueno ya con piedra Pobre Vinchester Pobrecito Pobrecito Por más que arranques A gualear con piedra Al otro Si te quiere irradiarte Acá toma un combate Más malo igual Se dormía con los jenemayas Se ve que en este caso Mi techo estaba Me creando otra cosa Porque acaba de regalar A todo jenemayas Ya como un boludo Le podría haber pegado Fuertemente el oro principal De todas maneras Se escurre adentro de la casa El enemigo Por la velocidad de movimiento Que tiene Pero creo que podría haber Hecho un poco más de daño Por acá Si hubiera estado atento Con el montita de skin De todas maneras Tiene el trebuchete ya armado Tres trebuchetes Riva de la corina Está pegando a Catellito Lo va a terminar tumbando Manda el jenemayas por acá Está colocando a Catellito en la esquina Agarra el oro de la esquina Agarra la piedra del lateral también Está acomodando la cosa Como tiene que ser 150 al deano Contra 140 Una cantidad de adenos Escandalosa 37 unidades militares Contra 55 Damas y caballeros Ahora sí que voy a irse A con Franco Cate matito Viento perfecto 27, 9, 9, 29 El BTC loco Este matito Bueno si sigue bajando El BTC compramos Si baja 27, 26 Capaz que le metemos Un pesito Tenemos entonces chicos Recordemos Damas y caballeros 8, 6 la serie En un ratito arranca Mi amigo caballeros Faltan 20 minutos Para que se venga el pela El pela da tolondrado Que va a estar jugando Contra el vendiamista Chinguai O como verga sea Que se llame En la clasificatoria Si logra pasar Capocha se debería enfrentar Con Dogao en semifinal Y recordemos Que en la misma llave Clasificatoria El Niki Está esperando A Kingston En semifinal Tenemos todo Un lanzapero Acá armado Adelante El catillo El rival El arquero caballo Que le está pegando Al trebuchete Los jirinvallos Que se están preparando Los revoleadores Freebie Que se están acomodando El gorro Que se están afilando El gorro Y por acá le pega Con el jirinvallos Lo rodea por un lado Y por acá le pega Abajo de la madera El otro está cambiando El labardero Arriba los labarderos Se están pegando Con el catillo Cosa que claramente No le conviene Un par de revoleadores Freebie Lo va a terminar afajando Pero mirá el daño Que le está haciendo La economía 122 al dino Para Bencheter Que está perdiendo Al dino De manera dramática Que se está desangrando Económicamente En esta guerra Por culpa del reino Del rival Está preparando Química de defensa Infantería Va a meter Todas las mejoras necesarias Para que los revoleadores Freebie Sean un poco más picantes Para que los lanzadores De dividir Sean un poco más picantes Tiene una zapera Prendido fuego Que en este caso Debería ir reparando O tirarle en todo caso Una caja de patia Ahí arriba Para que vayamos Preparando el almuerzo Pero tengo que Bencheter está aguantando Con el arquero caballo pesado Que ha logrado acumular Arriba de colina CB win CB win Esto de lo más CB win Ya sé Caricaridad Comando a mi amiga Estaba vendiendo humo Con el marcador Y la gente está muy contenta Con el marcador Que tenemos en el overlay Mirá el eco KD Dice Gustavo El eco KD Es dramático 90-14 mi amigo Para que vea La cantidad al diano Que mató a Mr. Joe Y la cantidad al diano Que ha perdido Benchester Es una locura amigo Este bicho es un monstruo Es insoportable Tener que jugar contra esto Está preparando La mejora de élite Del revolteador de chakra Está metiendo la balistiquita Y está preparando La mejora de rotación De cultivo Para empezar a comarse Económicamente In the best way Esto es buena bronca Pasa caminando Con los Yirimaya Por el lado del castillo Aquí va los alabarderos Los aldeanos Se mete por acá Y sigue amoralló con piedra Benchete que se ve Se reventó las pelotas Pero por más que amoralló Con piedra por un lado Le siguen entrando Por el otro Está metiendo ya Tengo la mejora de la balistica Otra vez los Yirimaya Permiso, permiso Ole Que gambeta amigo Que gambeta Parece que los Me crea ligos Tengo los Yirimaya Vamos a ver qué pasa Está preparando un castillo De la tela derecha Le toma este oro también Está controlando todo el terreno De manera excelente Me parece que esto Hay que decirlo Si bien obviamente Me parece un partido Bastante civil win Y me parece que tiene Mucha ventaja También hay que decir Que a nivel macro El chino es una máquina Es un fenómeno Es un tipo súper inteligente Aprovecha la visión en Wai Que es una visión lateral Que suele tener la gente Nacida nazi Para poder controlar Todos los sectores De los costados Esto es algo que solamente Puede hacer un jugador de China Porque claro Un occidental común Tiene una visión Más de índole pasillo Más pasilleja Entonces le cuesta Mirar hacia los costados Cambio el chino a misterio Está jugando Pero en 360 grados Como si tuviera una gafa De realidad virtual Entonces se toman Todo el mapa Ahí tenemos el que Caso Benchuca El chico que termina Rodando barranca abajo Es el 9-6 Para el jugador de China Que termina sacando ventaja Sabes la cantidad Loco un palito Que va a comprar con el premio Dios mío Listo ganar a pincha Dice para acá Vamos a ver Vamos a ver Mirar el minima Para tirar infectados Dice para acá Los chirimbachas Del tatamartino Cuatro televisión De los no orientales Dice Claro Nosotros tienen 16-9 16-9 Loco ¿Qué clandestino preferís? ¿Qué cosa? Este tumpaquero Loco Hay gente del Inadi Esperando a la puerta Lo dejo en 3 Dice Mati No Decirle que no estamos Recibiendo a nadie Mi amigo Que por lo menos Hasta que termine la serie No vamos a dar Declaraciones a la prensa Termina el partido 12-9 Para Mr. Joe Le faltan solamente Dos partidas Para quedarse finalmente Con esta serie En el Champions Y Vinchester Que estuvo a tiro De ponerse 7-7 Y que medio que Casi que entregó La partida Que podría haber sido El 7-7 Ahora se encuentra 9-6 en contra Y me imagino Muy desmoralizado En un rato Arranca Capuchito Creo que alcanzamos A mirar una partida Más todavía De Mr. Joe Contra Vinjo Pero en un rato Chicos En 20 minutitos Nomás se arranca El Capuchito Contra el vietnamita Tchenko Trey Tchenko Trey O cuachí No sé Como verga se llama No entiendo un carajo Le iba a poner vietnamita Random en la miniatura Pero hubiera sido De mal gusto Así que le pusimos Juan Chiché Loco 700 P una sortida Hijo de puta Pero están caras Las galletitas Amigo Loco estamos con el culo En la mano Los platenses Dicen yo Yo también soy platense Pajero Yo también soy platense Ahí le mandé un mensaje Y ya te digo A mi corresponsal A mi corresponsal De guerra En el centro de la plata Y me dijo Que se está inundando Todo para el carajo Para el colmo La lluvia no frena La lluvia no cesa Y les puedo asegurar Que la lluvia No es la de las lágrimas Provocadas por ella Oh my god Así que vamos a tener Que ir buscando algo chicos Para no cagarnos ahogando Mamma mia Pone la miniatura De Quanchi Del Mortal Kombat 4 Dice el otro Loco tapá la puerta Con arena Canta Garganta Con arena No me hagas poner En modo tanguero Te pido por favor Que parezca un viejo choto Y espanto A las menores de 20 De menores de 30 No menores de 20 No Me encanta Ay no seas tonto Que vamos a tener Que conseguir un abogado Mostré la lluvia Loco por favor Dice mano por acá ¿Querés ver la lluvia? ¿Querés vergota? Te voy a mostrar la vergota Acá la tenés No para esa vergota no Esa vergota no Que me van a terminar Cancelando Para que este pajero Quiere vergota Y le vamos a mostrar vergota Tu recuerdo Sigue aquí Es como un aguacero No me da tanto el cable chicos Tienes 5 metros el cable Así que te puedo llevar Hasta acá hasta la ventana Para que vea más o menos Cómo viene la cosa No sé cuánto se llega a observar No sé cuánto se llega a videoconar Pero hay una tormenta Hay importante Y se nota que la calle Ya anda medio inundada No me da más el cable chicos Si no te llevaba Pero desgraciadamente No me da más el cable Lo que sí quiero decir Muy orgullosamente Que hoy la oficina de Clande Está bastante más ordenada Que lo habitual Incluso ordenamos la barra Para que vean chicos Que tenemos todo preparado Para poder pasar Al nuevo lugar Al nuevo segmento Que tenemos en la oficina Che Ayer me ordené la barra Ayer me ordené la barra Como tiene que ser Venga Acomodame la camarita Mi amigo Ya volví Ya volví Ahora sí Que dice FBI Open the door Típico taringuero No ve el sol Hace cuánto Ya sé Como sea mi amigo A mí se ha dado Que no me gusta Y la iluminación solar En casa Tu recuerdo Sigue aquí Es como un aguacero Tengo la Tengo una cortina negra Y una cortina roja Arriba Imaginate Tengo doble cortina Con tal de que no me entre La luz Soy lo más cercano A un vampiro Que vas a encontrar En la plata Loco un biombo Ahí la rompe Dice Chelo ¿Qué es un biombo? No sé qué es un biombo No me mandes al bombo Loco te pica la oreja Dice no me para acá No la verga me pica Ahora me rasco Ahora me rasco Este es un paquero Loco cuando ventilás la casa Dice Lechuga Ahora cuando viene tu hermana Me dijo que a las 5 de la tarde Estaba por acá por casa Así que bueno Apenas termino el directo Voy a ventilar un rato Voy a ordenar un poco Voy a poner profilácticos Atrás de la ventana Y ahí me voy a preparar Para el episodio romántico Con ella No me arranques a provocar No me arranques a provocar Que me vas a encontrar Comiendo milanesas en tu casa Loco dicen que llueve así Porque ayer ¿Qué cosa? No Esos son rumores De la prensa No tengo nada que confirmar Mi amigo Me lo guardo para mí Como dije El caballero puede tener Puliza de sangre Puede tener mejor el ataque Puede tener mejor la defensa Pero si hay algo Que el caballero No tiene Es memoria Loco Lávame la cortina roja Ahora después la vamos a cambiar La vamos a cambiar Loco mostrame la estufa Que quiero ver gas Que quiero verga Tengo caloventor No tengo estufa Tengo el caloventor Con forma de parlante Que me está calefaccionando Como todos los días Muchas gracias mi amigo Por siempre mantenerme calentito Para mi trabajo ¿Para qué voy a acomodar? Por acá el marcador Que nunca lo acomodé Esto está 9-6 En realidad En un toque Tiene que arrancar la siguiente partida Y recordemos Damas y caballeros Que en un toquecito En un ratito Está arrancando mi amigo El capuchito ¿Qué pasa con esto? Dale modificame Que quiero poner el 9-6 Te pido por favor Mi amigo Ahí estamos 9-6 Para Mesto Loco ¿Para cuándo el torneo galáctico? Decidame por acá Veremos si para fin de año Podemos meter un campeonato La verdad que venía muy motivado Con la idea de hacer un campeonato El mes que viene Pero No sé Ahora que la Argentina Está explotando Y que no tengo ni la menor idea De cuánto De cuánto puede cambiar Mi porvenir económico Depende de quién gane Y cómo Se le vaya a ir A las cosas A la Argentina de las manos En los próximos meses Me parece que estoy empezando A tomar una actitud Un poco más conservadora No Estamos pensando un poco más En la posibilidad Guardar todo hasta el último manguito Que podamos ¿Viste? Vamos a juntar el alcancía Vamos a juntar unos pesos Por la duda Que el país termine incendiado ¿No? Por la duda Que el país termine volando Por el aire Loco Lo importante es ¿Valió la pena? Siempre vale la pena Amigo Loco ¿Cuándo te veremos disfrazado De caballero? Dice Sergio por acá Me quiero disfrazar Pero del cacique Pocapala Que es la imagen Que tenemos acá a la derecha Como ustedes ya saben Me quiero disfrazar Del legendario Y querido Cacique Pocapala Recuerden que hace un rato Chicos Tenemos la presencia Estelar del cacique Pocaposa Bajó 30 pesos A $7.55 Ah está barato Está barato Y la compró A $7.50 Mamita querida ¿Ya ha encontrado Tu casa en Google Maps? ¿Loco está el bondí por acá? No creo que hayan podido Encontrar mi casa Solamente con esa imagen Que he mostrado Pero no tengo problema Vivo en Citibel Vivo en Citibel La plata Entre Citibel, Gorina Y Gonet La triple frontera De la plata Están allanando la bombonera Hoy me estaban diciendo eso Che que estaban allanando La bombonera La verdad que no sé No tengo ni idea mi amigo Y aparte por qué allanarían La bombonera Se lo estarán llevando Al colo barco Para rescatar gente De la inundación Me imagino Capaz que vienen por ahí Ahí arranca la partida Chicos Se viene Finster Yo contra Fincheter El mapa es Fish and Fish Y es un mapa Que suele terminar En los primeros 15 o 20 minutos Depende como se ve el combate En el centro del campo de juego Así que capaz que lo llegamos A pasar en tiro Antes de que arranque el capocha Este mapa termina Bastante rápido la verdad Se llevaron 150 parlantes Dice para acá Nicostock No, no puede ser Nosotros no tenemos parlantes No necesitamos parlantes Para alentar a nuestro equipo Te pido por favor Que no te comas El bolazo de la prensa Ahí está, ahí está Bueno, cambiamos la música Cambiamos el overlay Entremos en el capture Les cuento que Mi Techo Está jugando de color azul Con la celda Parte inferior izquierda Del turrino Y hacia arriba Lo tenemos a Benchester Que está jugando de color rojo Con un japonés En este mapa Me gusta mucho más el capo Porque bueno El madrero le sale más barato El molino le sale más barato Puede venir a pescar Al toque roque Puede mandar los primeros saldenos Directamente para el medio Y en este mapa Donde se suele jugar Infantería, hombre arma Para quitarle justamente El control y la potestad De la pesca del enemigo Los hombres arma La infantería Que pega más rápido De todo el juego Puede marcar una diferencia Bastante importante Acá Benchuka ya quería Venir a robar Se estaba queriendo llevar Un par de ovejas para casa Estuvo atento a Mr. Cho Que lo termina descubriendo Que está jugando en este caso Con los celtas Damos el caballero La civilización preferida De nuestro amigo Juan Tenemos un K-Lag Bien, bien, bien Papá Mil pulgares para arriba Y ni siquiera empezó Capochito Muy bien, mi amigo Recuerden que en un reto Lo tenemos a Capocha Podemos terminar de ver Toda la serie Luego ver a Capocha Dice Guille por acá Me gustaría Guille Pero te voy a tener Que romper el corazón No puedo, no puedo Cuando juega el pelado Atolondreado Cuando juega el pelado Mágico Mi corazón Viaja directamente Hasta las partidas del pelado Está bueno Me estoy yo con también La verdad que la serie Estuvo buenísima Me encantaría castigarla Toda entera Me encantaría verla entera De goloso que soy Pero la verdad Cuando juega el pelado Me interesa mal el pelado ¿Qué querés que te diga? La banda acá Y la clande Lo quiere ver al pelado Si llega a hacer una encuesta Sabés que vinchete Cuando amites yo Puedo llegar a sacar El 3% de los votos O menos Cafúncula Tenía una arma escondida Por eso loco Y serie por acá Tiene una arma escondida Entre las patas Tiene una arma escondida El negro Te pido por favor Que no arranquese a hacer enojar Que es un bombero Que hace generalmente Este mapa ya te digo Se suele jugar cuartel Hombre de arma Es lo más habitual Es lo más natural Porque generalmente La pesca profunda La pesca costera Perdón del medio del mapa Te da mucha ventaja Y la comida que más rápida Se recolecta Recolecta de todo el juego Así que en general Se suele abrir hombre de arma Para defender esta zona del terreno Para presionar por aquí Y de último Voy a llegar a colocar Alguna contra torrecita Para tratar de atacar Y generalmente Lo más importante En este caso Mitecho Hice una apertura diferente Se vino para el lateral derecho Colocó el muelle Y tiene el primer pesquero Y va a sacar el segundo Esto no es tan habitual Generalmente rinde más Venir a buscar la pesca del medio Creo que es más eficiente Y de hecho Vinci te está metiendo el telar Y se está preparando Damas y cabacheros Para pasar a la edad De los feudos Acá nos gusta el pelado Dice el otro Acá nos gusta el pelado Loco ¿Te gusta la reta? No me gusta la reta Una belga ¿Qué canta el otro? Everybody Yeah Everybody ¿Qué hace Frank? Hola loco Quiero empezar a jugar ¿Harías un video tutorial De cómo mapear mejor Las teclas Para arrancar bien pulente? Dice Frank Creo que hay un video tutorial De Tato Que te va a servir una banda Yo soy medio malo En ese sentido De hecho no modifiqué Mucho la Hotgate De la Shadow Empire Original Del viejo Shadow Empire Que jugábamos en la época De Steam En la época de Google Perdón Así que Te recomendaría En todo caso Que veas Creo que hay un video De Tato Que recomienda Cómo acomodar la Hotgate Me parece que es La mejor teoría Que vas a encontrar Al respecto Loco ¿Sabés cuál es la diferencia Entre Michetti Y Michota? ¿Qué Michota se paga? La concha Es muy difícil Llevar adelante Un espectáculo De esta manera Bueno Por suerte gente Del extranjero Que no debe saber Quién es Gabriela Michetti Y no habrá entendido Seguramente el chiste morboso De este hijo de mi puta Acá Michetti Está colocando molino Lateral derecho Segundo molino Para seguir eficientizando La pesca Manda la milicia Para adelante Que solamente Se van a convertir En hombre de arma Está preparando exactamente La misma defensa De Michetti Así que veremos Si lo ve Que está avanzando Ante Qué mantra Dios mío Golazo De campana De salón De salón Están pasando La milicia Por el chiste Y el antiguo Se le van a meter En madrero A pesar de que Michetti No lo sabe De esta manera Michetti No se ha volado Tampoco en el medio Y aún no ha colocado La galería De tiro con arco Está priorizando La mejora de hombre Arma La mejora de la madre ¿A dónde va? ¿A dónde va maestro? Acá la madera Acá la madera Perri Ahí está Ahí lo vio Ay mi amigo Mi amigo Mi amigo Ay qué bueno ¿Cuál? ¿Cuál? Se le mete Se le mete Se le mete El chifrete Son homeroes japonés Y chicos No tiene otra alternativa En este caso Que tiene que salir Corriendo para el centro urbano No va a poder tomar el combate Aprovecha con los hombres Amele pegan madereros Para ver si se lo quita Para ver si lo tumba Para ver si se lo tira El rival está metiendo La mejora de hombre arma Pero está metiendo Medio tarde Le falta 20 segundos Así que aprovechó En este caso Para tomar el combate Con los biglachers De todas maneras Hay un cadáver Acá chicos Yo lo veía por el charco de sangre Así que hay un aldeano Que Winchester Perdió contra las milicias Del rival Atento que la milicia celta También ha hecho A lot of damage Acá quiere tomar el combate Con los aldeanos Lo quiere detener Básicamente para que no Le tumbe el campamento maderero Porque el japonés Te lo tira al toque Te lo tira al toque roque Pero claro Está como está cerca Del rango de protección De centro urbano De última viene Absorbe un poco el daño Con el aldeano Y el que anda medio mal herido Lo manda para el TC Se está defendiendo bien Metecho Obviamente tiene madereros Medio chomir No te voy a decir Que no la economía No está pasando Por su mejor momento Pero al menos No perdió ningún aldeano Y en todo caso Absorbió el daño Lo suficiente Como para meter El primer alquero Ahí está La causa que hago muriendo Así que el rival No tiene con que toquearlo Tenemos tres pesqueros En la parte inferior En el aldeano Que está pescando Muy atento Winchester Que ha metido el moillo Mandó un aldeano para pescar Y está mandando una galeta Para adelante Para tratar de presionar También al rival Ahora tiene un breve arma Metecho Le está buscando Aparte de la serie de casa Le está buscando La retaguardia La principal La encuentra gualeada La madre la encuentra gualeada Está levantando Otra galería de tiro 28 aldeanos Contra 23 Guarda que Winchester Se ha quedado económicamente Bastante atrás Porque ha aislado Incluso 24 segundos Tiene de coca de 1 a 0 En contra Y obviamente no tiene Ningún pesquerete Cosa que el rival Tiene tres Así que por eso Que económicamente No está pasando Por un mal momento El chino Levanta la galería Por acá El hombre arma Que está viniendo para frente Sigue metiendo hombre arma ¿Qué hace? Y este hombre arma ¿De dónde sale? Bueno, no sé ¿De dónde viene este hombre arma? Pero está viniendo De otro lado Veremos si lo Veremos si lo puede llegar A presionar con los de mea Por acá Por la zona del molino Tiene todos los hombre arma Bastante vivo Ah, este aldeano Muy bien No, pero pobrecito Estaba escapando Y se ve que le revolió la espada El hombre arma El último Le revolió la espada Por acá Se la dio en el cogote Se la dio en el pescuezo Gracias a Mati querido Por ese lingazo Mi amigo ¿Cómo castiga una madre A su hijo Cigo? Cambia de lugar Los muebles de la casa Es un excelente castigo Seguramente a Jirio El dragón No le hubiera gustado Después de la pelea con Medusa Pero en todo caso Habrá que hablarlo Con la madre de Cigo Acá los hombre arma Benchete se mantiene con vida Le está pegando la tela Le está pegando No te metas No te metas Son pajeros Pero que me recontra Parió los tres hombre arma Abajo del TC Me quiero morir Bueno Benchete no está colaborando mucho Finalmente metió la torre defensiva Por lo menos Para cubrir la pesca Para cubrir el molino Pero claro Regaló los tres hombre arma Como pajero Lo bueno que al menos Con la galeta Le está presionando la pesca Parece que el combate marítimo Y de Watt Lo puede terminar ganando Capaz que los pesqueros Se puedan terminar muriendo Pero bueno Guarda que el rival Viene con hombre arma Con alquero Vas a buscar el contraataque Hacia la parte superior Qué pena Como Benchete regaló Los tres hombre arma Abajo del TC Como un pajero Podría haber seguido pegando Podría haber seguido lastimando Podría haber seguido molestando No está invirtiendo mucho en el agua En este caso Mi techo está sacando una galeta La manda directamente para adelante Le importa todo un carajo Básicamente para venir a ver Si Benchete está pescando Y Benchete recién estaba metiendo El primer pesquerete Ahí está Eso me hace acordar La diferencia que hay entre ¿Qué cosa? Esto es un pajero Y de tu man ¿Qué canta el otro? Miren el otro Está cantando una canción De Ricardo Arjona En el chat Como me encanta ese tema No me vas a cantar Asignatura pendiente Te pido por favor Que hay algunas frases De ese tema que me dañan Hay un par de frases De ese tema que me lastima Como esa que estás cantando Y de tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia En San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Para vos tonta A vos te estoy hablando Los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Fuerte declaración De Ricardo Arjona Con el cual me siento Claramente Muy identificado Acá los hombreanos Lo están corriendo Lo están persiguiendo Lo están tirando para atrás Se ha cubierto correctamente Vinchuca Finalmente metió un par El pesquero por acá Por lo menos un pesquero Con las galetas Se está volviendo Posición defensiva Así que parece que está Controlando el water Está recuperando el control del agua Está lindo partido Taparjito Está metiendo la 8 doble fila En este caso a Mr. Cho Que todavía no la tenía Recordemos que por más bonificación De madera que tiene Hay que hacer la mejora Está preparando más o menos Ataque a Vinchuca No lo tenía todavía Las unidades de rango Son medio malas Así que guarda Que el combate a mitad De camino lo terminó Tomando de buena manera Mr. Cho Escuchate el tema Del cacique Yatel de Diorio Y Rubén Patagonia Dice por acá Son temazos Son temazos Como decía Como decía Me encantaba al final Otra ginebra Yatel Le sirve otra ginebra No ya me voy Ya me voy Que es temazo Estoy tratando De acordarme la letra Pero me encantaba El tema del cacique Yatel de Diorio Que es más fuerte Es un temazo Del disco de los temas Eso que había hecho Todo de campo Con gente de campo Es un temazo Es un temazo Manda arquero y guerrillero Para arriba Está queriendo perseguir A los arqueros Justamente para que no se le meta El chiplete Está preparando una mejor defensa Mente Cho Para poder tanquear Un poco mejor El daño de las flechas enemigas Lo bueno para Vinci Que al menos se quedó Con el control del medio Del terreno Así que está pescando Cerca de los molinos Es una pesca Relativamente eficiente Es una pesca bien picante Acá los arqueros Vienen para molestar un poco Pero parece que no van a poder Hacer mucho más daño Va a colocar otro molino Por abajo Vinciuca Que luego va a necesitar Otra torrecito Va a tener que mandar a mí Para abajo Igual está juntando piedra Con tres mil kilos Así que en el peor de los casos Puede colocar a nuestro chau Viendo guerrillero por acá Se defiende el oro principal Evita que se le meta el chiplete Acá ya te digo Tiene piedra para meter Otra torrecito que quiere Está avanzando con lo arquero Y se está viniendo Para el frente de Vinci Para no permitirle a su rival Que siga pescando Está bien, está bien No hay que dejarlo pescar Porque en la medida Que se estira el partido En la edad feudal Y tengas mucha pesca costira Vas a sacar una cantidad De alimento extra Muy grande, ¿no? Loco, mostrame el pelado Faltan cuatro minutos Para que arranque el pelado Mi amigo Así que tampoco te arranques A desesperar Que creo que tenemos tiempo De terminar de mirar Esta partida Antes de que arranque El cabochito Torrecita contra torrecita Ya te digo La tiene completamente Guarciada por Kevin Chester Pegándole a la torre del enemigo Se acerca con el arquero Se acerca con el arquero Se puede llegar a poner Abajo de la base de la torre Pero me parece que no le conviene Porque el rival tiene army cerca Así que seguramente Lo terminaría perdiendo Pero está bueno Lo quiso a Mr. Chau Porque ya te digo Le presiona a la torre Le presiona al molino Lo presiona por abajo Lo está molestando Y al mismo tiempo Le manda al arquero A los guerrilleros A la parte superior Por atacarlo en la madera Tiene una ventaja militar Bastante importante En este caso a Mr. Chau Obviamente el rival Está completamente abierto Entirely open Así que tranquilamente Le podría dar la vuelta Para atacarlo de vuelta En el oro principal Me gusta, me gusta Me interesa lo que está haciendo Mr. Chau Por acá por abajo El mollo la va a perder Hay tres galeotas Que lo están rodeando Tiene dos o tres pequeros Que está laburando En este caso el ruso Lo cual económicamente Le da una pequeña ventaja Al Little Advantage Pero me gusta Me gusta la presión militar Que está llevando delante Mr. Chau De todas maneras Creo que Benchuca Con la segunda torre Se va a cubrir Va a terminar tumbando La torre rival Después veremos Si puede presionarlo Lo que sí En breve Te balancea la economía Para irse a la de los castellitos La tema que le falta al mercado Porque tiene como 400 euros En el banco Que podría estar intercambiando Tranca para la banca Si tuviera mercado Ya podríamos estar avanzando Atecasteley ¿Cuánta gente pidiendo El pelado adentro? Dice para acá Ya viene el pelado Ya viene el pelado Quédense tranquilos Que falta un ratito ¿Cuánto quedaría? 21 a 0 21 digo No Se corta el 11 Se corta el 11 11-0 Le voy a regalar una partida Para la aldeana Así que lo dejamos en 11-1 Para hacerle precio Acá los guerrilleros Se están peleando Con los guerrilleros De la parte feo Y un arquero metido A mitad de camino Que está tratando De tomar el combate Los aldeanos Vienen para arriba Para colocar un casita Le está cortando el paso A mitad de camino Está pasando Meitecho primero A la edad de los castellitos Tenemos torre contra torre Sigue reparando Reparo recaudo motivos Con la barrita Este pario Mi amigo Meitecho Para mantener la torre con vida Para venir a buscar la piedra De la parte trasera De casa Y la pelada Loco Ahora viene el pelado Pero para de romperme Las porongas Te digo que ahora Te lo traigo Viejo Al pelado No lo veo ni siquiera conectado Así que evidentemente No solamente no arrancó el partido Sino que ni siquiera Está rasteando Así que ya tengo que Arranteza Contener un poco Tu ansiedad Mi amigo Que para el pelado Falta un rato Con la jugada maestra De matar 11.000 Esa es mi estrategia secreta Señora Puede salir el pelado A jugar Espero que salga Espero que salga Está preparando la defensa Para caballera En este caso el centro Así que parece que Con lo cual está Lo parece que va a querer Cambiar el cabal Sigue peleando torre Contra torre Por ahora la mantiene con vida Metió los 5 arqueros Arriba la torre Lo cual es muy bueno Porque el rival Tiene un montón de dinero guarecido Que no están produciendo recursos Mientras que me entuchó Tiene solamente Unidades militares Acá hay guerrilla Contra guerrilla También creando bien Tiene su penal en América Incluso el rival Se vio forzado A tener que colocar Otra torre Y por acá con los arqueros Cerquita de la madera Lo obligado Ya te digo A tener que defender Con mucho capital Loco tengo frío Ahí te va a abrazar Alguno de los muchachos De la tribuna Seguramente te va a terminar Colocando el poncho En los hombros Loco sacaron la partida A capocha de Wikipedia Y Sebastián No me digas Pero parate Por favor no me arranqués A cancelar el partido El pelado Porque me muero Puede ser que la Wikipedia La haya sacado Porque Puede ser que la Wikipedia La haya sacado Porque ya estamos En la hora señalada Generalmente Wikipedia Cuando actualiza Te la saca Pero me imagino Que el partido No se canceló Parale Voy a mandar Me saca el pelado Ayer el pela Dijo que juega A la 2 de la tarde De hecho lo volvió A decir a la noche En el stream de él Así que técnicamente El partido estaba confirmado Pelado Pelado Todo un drago Capocha Está confirmado El partido Con el vendamita No Acá tengo toda la banda Que está reunida Esperando que arranque Tu partido Así que si vos no llegás A aparecer Me van a pegar Un montón de puñaladas En el centro del pecho Ahí está Ahí le preguntamos Al pelado Para que en todo caso El capocha Me vaya confirmando Tiene estado Lo delante Y mete el taller Recordemos que la serie El celta es bien Pero bien picante La torre la mantiene conmigo Los jinetes lo están Arreglando para abajo A Vincete le faltan 15 segundos Para llegar a la locatrilla Es un mapa muy abierto Es un mapa muy agresivo Y se tuvo que volver Con todos los villagers Para alucar Todo bien el celta Porque la presión Terminó resultando Y se obtiene efecto Lo tuvo por acá Mucho tiempo Aguarecido Lo tuvo por acá Mucho tiempo Perdiendo economía Y ahora le va a tomar Las dos torres Le va a presionar Le va a tomar el medio Le va a tomar la pesca Le va a tirar los jinetes Para la casa Y en este caso Vincete uno no sabe Exactamente que verga Quiere jugar Está metiendo monastir Y se cucual es Tiene la torre defensiva Y un par de guerrilleros Y no mucho más que eso Y los cateles están Entrando para acá Se le están corriendo A la aldeana de la canasta Loco mejor de 21 Contra el tucán ¿Cuánto sale? No, no me conviene Voy a perder 11 a 0 yo El tucán me va a cagar a palo Calculo que en arena le gano Y si quiere que le juegue Una arena Pig civil le juego A ver si me gana A ver si se la aguanta Tengo una estrategia en arena Que sé que no va a poder Contergar Pero me va a ganar 11 a 1 No me va a comer Capaz que 11 a 12 Capaz que el migra se lo saco Ahora soy más grande Y soy un hombre más maduro Está colocando el segundo Muelle para abajo Vinchuca Así que va a seguir Galeota Y va a seguir distribuyendo La pesca Cate contra Cate Hola loco Casi sale Loco en los pasillos De la clanda Se dicen cosas Y se le digo ¿Qué se dice amigo? ¿Qué se dice? Si tu micro ya no es La de los 15 Este es un malo Y se enoja Por lo de posear No arranquen a cantar El pelado de las 4 décadas Está levantando Este se por acá arriba Tiene monasterio colocado En posición defensiva Y mosquesito que se está asomando Los aldenos que están Recolectando la pesca Del alimento costero Los jinetes que están Encarándose la parte frontal Los arqueros que se acaban Desde Guarecer Para venir hacia la parte Trasera del hogar La galeta peleando Contra el cate Y el cate que anda Paseando por acá Le están quemando Toda la heredura Pobre el jinete Está mandando Tres jinetes En posición defensiva En este caso El bichete Que terminó cambiando caballería Parece que ha cambiado De planes El japo Maduro está el pelado El pelado está maduro Hace rato Eso decías Contrativo Y dice Para acá Me cago en pala ¿Qué onda perrito? ¿Qué onda? Capocha, capocha Ahorita el otro Ya va a venir Ya va a venir el pelado Por lo menos me va a confirmar Ahora si el partido se juega O si el vietnamita Otra vez le está postergando Las cosas Yo calculo que el vietnamita No va a postergar Dos días seguidos la partida Está mandando un cate para arriba Los arqueros que están acompañando Veremos si puede venir A presionar en el oro principal El rival tiene la torre Ya te digo Con esto se está cubriendo Pero ¡Ay! Mi amigo ¿Qué quilombo que es este mapa? Le entraban los cate Por la madera lateral derecha Que en este caso Se le acababa de deforestar Se le estaban metiendo el chipete Hay un cate que murió Y encima el monje No llegó a convertir un carajo Así que te digo Que está perdiendo Al otro village Está muy bueno el partido Chicos 48 Aldeanos contra 51 17 Y abrir 3 Contra 17 Partido Parejito Parejito Te separa Pecho Está muy lindo Se están cagando palo No sé sinceramente Quien tenga realmente La verdadera ventaja Es difícil de saber Mi amigo Es difícil de saber Vamos a ver Tenemos los arqueros Que se están tiroteando Guerrilleros que acaba de cobrar Como los mangos Quien es que están calando para arriba Le está dando toda la volterita Como lo veníamos diciendo Como lo veníamos anticipando Tiene un par de mosques defensivos En este caso el bichete Lo va a obligar a tener que correr Me parece que no tiene Me parece que no tiene El suelta Las ganaderías Mi amigo Por eso que estaba escapando Como si corrieran la cinta Como si el lococer Estuviera corriendo la cinta Acá le acerca el barquero Por abajo Se le viene a querer a plantar Abajo de la torre Cosa de mantener A los mosques se raya Y locas están encarándose En la parte superior Ya tiene tristes el chino Así que dentro de todo Económicamente Está en una posición Bastante sustentable Toma combate por acá arriba Que le mete mucha presión Obviamente al jugador de Rusia Va a tener que cugalear la madera Porque se le puede terminar Metiendo todo el chiflete Agregó un centubano Sobre el lateral derecho Está colocando por acá Un mercado para balancear la economía Va a vender un poco de madera Porque la verdad Que otra cosa no tiene Para vender Además de su cuerpo De todas maneras Es ruso Es fachero Es carilindo Tiene ojos claros Si vendiera su cuerpo Lo compra Lo doy para comprar Sería jinete Quiere meter una casita Por acá al lado del mercado Acaba de colocar Muy buena la cugual Muy buena la cugual Hay varios aldeanos Que están con la canasta en la mano Que no están recolectando tomate Ni fruta, ni soja Ni un carajo Los cateques en el contra tanque Los cateques en el contra tanque Y acá con los finetes Se está dando toda la volterita Qué lindo que está el partido Mi amigo 60 aldeanos contra 58 13 niveles militares contra 14 Y estamos viendo un combate Bélico militar Extraordinario Mostrame el pelado Mostrame el pelado Ahora te muestro Ahí está, ahí está, ahí está Si me dice el pelado Se me cortó la luz Pero ya volvió Así que parece que la gente de Edesur Está tratando de complotarse Contra la partida al capocha Pero tenemos confirmación Damas y caballeros De que el pela va a jugar A continuación Estaba renegando ahí Con el Estaba renegando ahí Con la luz Parece que se la había cortado Pero bueno Por suerte ya volvió Para que el pela pueda jugar Loco tengo información De que nadie se mantiene raya En la base como bótice Porque no, ni hablar Yo no salgo de mi casa Tengo tan poca movilidad Tengo tanta falta de ganadería Que estoy encerrado en mi casa Desde que arrancó la pandemia ¿Qué? ¿Ya terminó la pandemia? Acá está metiendo carretilla En la mejora de maderas En la parte superior Bin Chester Está preparando un centro guano Para defender el oro principal Y está colocando el cuarto También en la piedra En la parte superior Para poder controlar Un poco más de terreno Y ahora mi techo se viene Para el frente Manda la catapulta Va a querer arrancar Con el papapush Va a querer arrancar Con el papapush Los jinetes del celta No son los mejores jinetes Del universo Los japoneses tampoco Son los dos Bastante chotos Pero el japonés Por lo menos Tiene policia de sangre Cosa que en este caso El celta no posee Todavía no la ha metido De esta manera Puede meterla Mete Pero no le está alcanzando La economía Para hacer por momento La pureza Mil locos esperando Para ver al pelado Pero que estén dejando Polgar para arriba Todos los mil locos Que están esperando Para ver a mi amigo El gabonchito Que vayan dejando Ese pulgar para arriba Ladies and gentlemen Acá el mercado Se lo frenan momentáneamente De todas maneras La aldena que está reparando Que está construyendo Tiene a piedra Para meterle un castillo Así que guarda Que se venga El castillito In the face Y encima La tica se me chuca Está cambiando por completo Jinete, 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 jinete Y el celta Si quisiera cambiar a piquero Podría meterle Bastante presión militar Hacia la parte frontal De hecho está mandando Un montón de lanceros Para adelante Y no está empezando a especular Si no está juntando Los lanceros a propósito Para pullear con jinete y lanceros Obviamente va a ser mejor Infantería de japonés Porque pega más rápido Pero en este caso Si lo sorprendes de golpe Y le haces un castillo en la cara Lo puede dejar Con pocas alternativas defensivas Lo puede dejar Bastante corto de maniobra Me parece Ya te dejé un poco para adentro Gracias Nikito Si te agradece tu corazón Ay lo siento Que está entrando mi amigo Bueno lo que te Ya jugaste la segunda fecha De la liga No Me dieron ending win Mi rival se retiró Parece que tenían problemas De compromiso Para poder seguir jugando El campeonato Así que he logrado ganar 3 a 0 por escritorio Acá la cata Estaba abriendo solita Y abandonada Era un poco jinete La que te estaban acompañando No hay ningún aldeano reparador Tampoco Así que la cata Termina muriendo La cata termina muriendo Va a colocar el castillo A festivo En este caso el chino Parece que no quiere Correr mayores riesgos Se va a gritar Más y caballero Sale de rato imperial Mamba Pensé que el chino Va a correr el riesgo De venir a meter el castillo Adelante Y sin embargo Lo que está haciendo Es balancear la economía Para pasar a la edad De los imperios Me gusta Me gusta Le va a sacar una ventaja En el timing del app Sarpada Habrá que ver Que el promorio vinchuca Mal que mal Tiene 30 alnenos Trabajando en granja Así que en ese sentido No lo dije Miro Tiene 4-7 Juegando a la comida Pero el chino Le va a meter un timing De app Tremendo Suena tremendo Está levantando Centro guano También para la izquierda Va a defender El oro secundario Que tiene Es la parte tercera De casa Que le va a venir Molto ben Molto ben Así que me gusta Sinceramente Como está planteando El partido El juego de China Loco Me lo vas a castear Al pelado Si te voy a castear Al pelado Hola loco ¿Qué haces a unirte? Tranquilo perrito ¿Cómo estamos Con los pulgares para arriba? ¿Cómo estamos Con los pulgares? Está noftiando el capo Ya buenísimo Ya terminé esta partida Nos vamos con el capochito Amigo Calculo que en 10 minutos Están arrancando la primera partida Así que tenemos tiempo Para ver cómo termina Mister Cho Contro pincho Está buenísimo este partido Así que no me quiero perder El desenlace final Acá levanta el tecilla Antigo Castillo hacia la parte frontal Por adelante Se está boleando Incluso con casita Para evitar que se le mete El chiflito Y para que el rival No pueda estar regiando demasiado Qué bueno Cucualme amigo Qué bueno Cucualme amigo Queda atento el chino Le pone la empalizada Del otro lado Para que la ligera Quede encerrada Los caté Los agarran a mitad de camino Les pegan una buena espadeada Para que se vayan rescatando Para abajo Los caté andan paseando Aquí un par de galeota En posión defensiva Cerquita de la pesca Quiere mantener la pesca Con vida a Benchuca 88 al deano Contra 86 17 Y ni a mi terés Contra 20 Pero claro Benchuca en este caso Está colocando un catillo defensivo Con apenas 510 comidas En el banco Así que imaginate Para pasar a Imperial Le va a faltar un largo rato Creo que le puede sacar Un timing entero De APA Imperial El jugador de China Habrá que ver Benchuca te manda a jinete Por aquí el rato Todavía el chino no veo Que va a ser Está metido mejor En defensa y infantería Como si quisiera cambiar A la bordero Es una alternativa Bastante razonable Jugando con cilta Pero todavía no veo Que tengo que ir colocando Más cuarteles Por lo menos por ahora No veo que esté colocando Identificaciones militares Como para demostrar realmente Cual va a ser Su siguiente intención militar Estaba metiendo mejor En defensa y infantería Ya te digo Pero bueno No metía mejor En el piquero No creo que con más cuarteles Está metiendo invasor de pasto Tiene solamente un castillo Me parece poco Para jugar invasor de pasto Que es una militar fuerte Con bastante movilidad Una de las unidades de infantería Que más me gusta Con el pantalón burguero Y ese fantástico que tiene Pero solamente un castillo Me parece medio poco Tendría que comprar Si en todo caso El segundo castillo Me gusta, me gusta Pero ya te digo Tiene solamente un castillo Por ahora medio pobre Che medio humilde Templón Bogotá O Fillo Clan Te pregunta Manu para acá No tengo ni idea Pero no me das Que tenés un terremoto en Bogotá Tenemos la plata Medio inundada Tenemos la provincia de Buenos Aires Bajo la tormenta Y ahora lo único que me falta Que tengamos también terremoto Los invasores de pasto Están entrando por la derecha Tiene la segunda mejor defensa de infantería Por eso que se la avanca bastante Terminaron matando a la ligera Se van a querer meter por el lateral Completamente en deble de defensa Que tiene Vinchuca Y veremos por donde empieza El famoso y aclamado Por acá lo está deteniendo Por acá lo está conteniendo El primer jinete Estaba peleando medio mal Los invasores de pasto Que se están entregando Las garras a muerte Se tendrían que juntar un par más Me parece que tendrían Que venir más juntitos Pero de esta manera Tiene el TC defensivo Y los jinetes tampoco eran tantos Y encima no tenían toda la mejora Ahora sí está metiendo El segundo castillo adelante Está avanzando con el escorpión Está veniendo con el lancero Está veniendo contra el buchete Va a venir a puchar El castellito de la parte frontal Creo que lo vio o no Se lo vio Lo tiene perfectamente identificado Acá están entrando Un par de invasores de murga Tratando de pegarle Sobre el lateral derecho Te digo que se mete choca En esta partida Vinchoca va a quedar Al borde del GG general Necesita rescatar Esta partida al ruso Para darle un poco De emotividad a la serie Porque si llega a ganar El chino queda día 6 El ruso está para la bola ¿No? Like si te movió el piso Dice por acá Pulgar es parárico Chicos Loco este año Los disturbios climáticos Van a estar fuertes Por el fenómeno De el niño Dice Bartó ¿De qué me estás hablando amigo? No tengo ni la menor idea De que estás conversándome Loco tu público No se devalúa Por suerte no Por suerte no El público de la clan Se ha reunido Very early in the morning Para venir a apoyar A este young and humble Kerser Loco va a sacar El pilado Hasta que Casi eh Pajero Acá tenemos Gran zapieras Están metiendo Escorpiones también Así que se imagina Que el japonés Le va a querer jugar Infantería Infantería igual Que le va a querer Jugar samurái O algo por el estilo Así que está acumulando Escorpiones Para contrarlo De manera muy correcta Muy inteligente Y para colmo al rival No lo sabe Pegó en el palo eh El niño es un fenómeno Climático Loco Y se escabe No tenía ni una menor idea Me acabo de enterar Que era un fenómeno Climático Mi amigo No tenía ni idea Desconocida por completo Acá van sacando Los tribos Le va a apoyar El castillo En la parte del samurái Ya te digo El rival Estaba queriendo Cambiar a samurái Estaba preparando La transición a samurái Pero cuando venga Para el frente Si es que se decide Se va a encontrar Con los escorpiones Que lo están esperando Recordemos que la mejor Escorpión ahora Está bastante más barata De lo que originalmente Está aunque me sigue Pareciendo cara Pero en el caso del Z Puede llegar a valer la pena En primer lugar Por la combinación militar Que eligió el rival Y en segundo lugar Porque la cedió Celta Y dispara más rápido ¿No? ¡Palo! Hola loco ¿Qué se te mata? Tranquilo perrito Ya arranca capochito Chicos Ya arranca capochito Termina la partida Y nos vamos directamente Al campo de juego De mi amigo El Pela Que juega el mejor de tres Contra el vietnamita Cuanchi Para ver quién se mete Damas y caballeros En la próxima fase Y más tarde Eso Tenemos en que caso Termina rodando Barranca abajo Nomás Bicheter Que no terminó resistiendo El control bélico militar Por parte del chino Que ha elegido correctamente El army con el que jugaba Gran lectura de mapa Muy bien jugado Muy bien planteado Diez a seis Cinco matchboy Consecutivo Para el jugador de China Así que imaginate Que al ruso No le queda mucho tiempo de vida En esta serie O por lo menos Eso es lo que parece Che Para que veas Si llego a encontrar El draft de mi amigo El capochito Que creo que no ha comenzado A jugar Captains Captains A ver el modo draft A ver el modo draft Mi amiguete Cambiame The music Esto no Esto no Traeme el capocha Para acá Expectar Capocha Contra Cuentray Para que te voy a cambiar La cámara chiquita Por la Te voy a cambiar La cámara grandota Por la chiquita Sé que algunos de ustedes Son medio golosos Pero les pongo la chiquita Un ratito chicos Les pongo la chiquita Un ratito Y después les vuelvo A poner la grandota Que sé que es la que les gusta Vamos a poner esta cámara Por acá Sácame la botonera La cámara me está apuntando Pero para acá Pero que le pasa a la cámara Donde está Dale pajera Estoy del otro lado Enfocame bien Enfocame bien Te pido por favor Ahí está Hola chicos ¿Cómo va? Todo tranquilo Para que ponemos el crome Dame pestaña de crome Mi amiguete Venga mi viejo Venga Ahí estamos Ahí tenemos la pestaña De crome armada Les cuento que tenemos Entonces Capocha Contra Cuentray Los mapas van a ser New England Atacama Y Lombardía New England Otra vez una alternativa Que bueno Termina siendo el mapa libre Pero el pelado Lo había piqueado En la primera serie Así que imagino que lo conoce Le debe gustar este mapa Tenemos Atacama Para Capocha Y tenemos Lombardía Para Cuentray Y entre la civi Tenemos Mongoles Maya Franco Y Malí Para Capocha Y tenemos Magiar Lituano Indostano Y Vietnamita Para Contra ¿Por qué tiene una elección Random acá El vietnamita? ¿Por qué tiene una civi Que se eligió de manera automática? Desconozco Pero bueno Parece que la guía La inteligencia artificial Le acaba de elegir Indostano Y todo bastante extraño Y baneado Teníamos Burjar Azteca Chino Y japonés Ya está arrancando En breve entonces La partida de Capocha Porque tenemos El Rafa Damas y Capache Y la voz El Completer Ahora quiero acomodar La cámara Que parece que está En cualquiera Se me desacomó El plano Ah ya sé Que pasó Con la cámara Chiquita Que pajero Pasa que la acomodé Es la misma copia De la cámara Para el Capture Age Así que claro Queda mega desacomodada En el plano Pero no pasa nada Ahí dentro de todo Se ve relativamente bien Loco no viste al pelado Pasó tu cara No tengo ni idea De lo que me estás hablando Sé que el pelado Acaba de terminar el Rafa Así que se comienza Se viene Damas y Capacheros El comienzo del juego A la tarde después Tengo entendido Escucha Porque no sé Como verga Vamos a hacer Para llegar con vida Pero tengo entendido Que juega FedEx En un rato No aparece acá No sé por qué No aparece acá Pero creo que En Wikipedia Si lo marcaba A ver lo voy a revisar Pero tengo entendido Que FedEx Hoy juega contra Repar A las 4 de la tarde Por la Liga de Titanes De T90 también Para que lo vamos a tratar De chequear A ver si Wikipedia lo dice Lo vi ayer en el Discord Así que técnicamente Estaba chequeado Acá está mirá FedEx juega contra Repar Chicos Esto es algo Que me había olvidado decirle En 2 horas y cuarto Así que en un rato Lo estamos mirando a FedEx También por la Liga de los Titanes Ayer le tocó caer contra Nili Le sacó una partida en Ville Le sacó una partida a Nili Así que hoy necesitamos ganar Chicos Si hoy no gana Fede Estamos hasta las bolas Así que espero que Logremos tener un buen resultado Che No puedo ir a Capoche Sin su canción Ya está Ya está 16-30 Juega Fede Buenísimo Entonces vamos a llegar Seguramente hasta las partidas De Fede Nos quedamos Che No me quiero perder ese partido ¿Loco el clandestino promedio Toma mate amargo o dulce? La gente puede decir En este momento La gente te puede aclarar tu duda Yo creo que el clandestino promedio Toma claramente mate amargo Después bueno Le podés endulzar un poco el mate Depende del día Depende como venga tu vida Pero en general El mate se toma amargo Por ahí al primero Le podés poner un poquito de azúcar Para que sea un poco más dulce Pero en general se toma amargo amigo Mate amargo siempre Dice Víctor Poneme Volvio Capoche Pues aquí ya arranca Pero si no te ponía el tema Pero ya está arrancando Así que me parece que no tenemos tiempo Para boludeces Creo que no tenemos tiempo Para Santese En todo caso Te puedo poner la versión apurada La versión resumida La versión electro Para que mínimamente En tres más motivado El campo de juego Acá tenés a cantar Los maquiares Los lituanos Los gemenes Los birmanos Vietnamitas Italianos Los cumanos Ah bueno Volvio el pelado Volvio Capoche Eso Eso Volvio Capoche Volvio Capoche Que temazo papá Pero que temazo mi viejo Pásame agua Pásame agua para la paz Dice el otro Mate amargo Como la vida sexual Del jo Si estamos Nos estamos divirtiendo Estamos bromeando Agosto Para que me haces Ese ese daño Por que me haces ese daño Por que juegan Esta es la clasificatoria Del Meta World Tour Si Capocha pasa Se puede llegar a cruzar Con Dogao En semifinales Para entrar a este campeonato Y si le gana Dogao Podría llegar a cruzarse En la gran final Al dique Así que está buena La clasificatoria Este campeonato Encuesta a cuesta Amargo Dulce Pero va a ganar Amargo por Valencia Chicos King Verga No toma mate amargo En la clave Tienen que hacer Una con Level Que es la que tiene El pila para el linkazo Dicenme por acá Esta no la hice Esta me la regalaron Che Esta me la mandaron De recuerdo Tu recuerdo Sigue aquí Amargo como que Con calma Con calma Dale que ya arranca el partido Perro Recuerden dejar Ese poco para arriba Para este joven Humilde Apuesto Tiremos que estamos Arrancando con el partidito Gracias Lidro querido Por eso le he gastado Amigo Loco me maté Haciendo un meme Y ya no tiene gracia Acá en la clandes Generalmente los memes Suelen pasar muy rápido De moda Mi amigo Tenés que estar atento ¿Para qué vamos a cambiar? Ay me agité Con ese baile Momentáneo Es el único caster Que se agita Con un baile Que dura Escaso segundos Mamita Ves que acá El recorte Y la cámara Está distinto Por eso la tengo que mover Porque si no En la otra Me quedaba medio Fuera del plano Allá Creo que ahora Damas y caballeros Estamos ok Lo tenemos entonces A Tienkwai Que está jugando Con el lituano De color rojo Hacia la parte inferior Del trino Y emprendeme amigo Capachito Que está jugando De color azul Con los mongoles Para que te voy a cambiar Este logo que no va Este no va Y el que va Es el del Meta World Tour Ahí está ¿Dónde está? El logo del Meta Ahí está Tenemos el logo Del Meta World Tour En pantalla Damas y caballeros Así que todo parece estar Correctamente Funcionando Para castear Estamos bien Estamos bien Loco me informan Que en Australia Ya ha ganado Capocha Triga 0 Ojalá Ojalá Amigo Queremos un triunfo Queremos una victoria En this channel Para que te hagan Mercator Cambiame la música Esto es Meta World Tour Clasificatorias Al mejor De tres Para que no me estén Preguntando acá Loco Loco ¿A cuánto juega Al mejor de tres Mi amigo Nos quedamos con ganas Del revolio del tubul Dice por acá Ahora le va a revoliar El tubul por la cabeza Al viendamita seguro Quédate tranquilo Quédate tranquilo Loco ¿Qué planes tenés Para los 22.000 suscriptores? Dice Cabe por acá No tengo planes Ni siquiera para ver Qué voy a comer a la noche No sé qué voy a comer a la noche Imaginate si voy a tener planes Para los 22.000 suscriptores ¿No? Verde para Ferrocampochil Dice el otro Pero acá no está jugando Ferrocampochil Amigo Esto no es la liga De titanes de ascenso Así que acá Le podemos poner Cualquier color Ah no lo mofamos Muy bien mi viejo ¿Cómo se llama el córgano? Hay que buscarle aquí Por ese color por acá Es viendamita Es viendamita Se llama Tancu No sé qué Así que nosotros Lo llamamos Cuanchi Nosotros cariñosamente Lo llamamos Cuanchi Pero tiene un nombre muy complejo Aparte no sé Ni cómo se pronuncia Eso nada Creo que Cuanchi Es una manera mucho más cariñosa Y fácil de llamarlo Tenemos entonces Mongole contra Lituano Recordemos que tenemos Un montón de pescas En la parte inferior En este terreno Tenemos mucha pesca profunda En el medio Tenemos un pequeño camino de tierra Que va de lado a lado De mapa de manera horizontal Donde están ubicadas Todas las reliquias del terreno Y hacia la parte superior Pegada en la otra esquina del mapa Tenemos un montón de oros De los grandotes Que ambos jugadores Van a querer tomar Así que es un mapa Que el pelado jugó varias veces La vez que lo jugó en agua Siempre se le terminó complicando Así que veremos Si el peli en esta ocasión Con los mongoles No decide rullear temprano en tierra A mí me parece que viene por ahí el plan De hecho se está abriendo Un ciervo para abajo del DC Y yo calculo que en este caso Damas de caballero Si no doqueó Es porque no lo hará Vamos a ver Igual recién mandó Cuatro aldeas maderas Puede venir a doquear Tranca palanca Está mandando el villager para abajo Pero con el mongol Uno empieza a sospechar Que puede querer proponer otra cosa El lituano está doqueando Bien temprano Aparte jugando con el lituano Aprovecha que tiene alimento extra De entrada Puede mandar más gente a madera Así que te doquea Rapidito, rapidito También por eso Uno especulaba A ver que hacía el mongol Pero bueno Parece que va a venir a doquear Mandó el aldeano sin telar Mandó el aldeano sin telar Me quiero morir Me quiero matar Me la quiero cortar Me la quiero sacar Ahí lo va a agarrar Lo va a agarrar igual con el cabo Muy bien pelado Atolondrado Igual le frenaba momentáneamente La colocación de mongol Así que imaginate Que el lituano le va a sacar Todavía más ventaja Está mandando mucho aldeano Para abajo del pelado No te desesperes Tampoco perdas la calma Amigo Tampoco perdas la calma Está viniendo a tomar el combate Por acá Y no hace falta Mandar tantos villager So many villager Pero bueno Va a colocar en México Al culo que los va a dejar A todos pescando Si no para que verga pelea Si no para que verga combate Tiene más vida En este caso Capucha Le pegó primero arriba de Colina Así que me parece Que se ha defendido correctamente Va a meter el tilar Va a meter el tilar Que le faltaba Ahí se volvió Con otro aldeano para atrás Y último va a comer el ciervo Lo puede empujar un poco Para abajo del tesillo Así que le queda Más eficiente la comida Y último Estos aldeanos Se pueden quedar pescando por acá Que es un recurso Que se junta muy rápido Che Dale Capucha No creo que Messi Se vaya a morir en el corto plazo Imagínate con la plata que tiene Y se caga muriendo Es un boludo Es un boludo Qué mal empezó el pelón Mamita dice Mamita tranquila Tranquila Tampoco tanta diferencia Tampoco tan romántico Habrá que ver en todo caso Como plantear el partido De mediano plazo Para saber quién ha obtenido Una verdadera ventaja El vietnamita juega bien Ya te digo No hay que subestimar A los vietnamitas chicos Son todos buenos Cualquier tipo que tenga cara de asiático Y que viva en un continente Donde el dólar vale muy caro Es un jugador claramente peligroso Así que yo le digo Al pelado que ande con cuidado Acá por lo menos Le mató a los cautos En la parte superior Así que seguramente Va a venir para casa A explorar Qué es lo que va a proponer El rival The proposal The proposal Dale Capucha Picale y matalo Besalo Besalo No creo que lo vaya a matar A los besos ¿No? Llove mucho Tengo miedo Hace un día de mierda Amigo Un día de mierda Está lloviendo de la noche Y hoy llovió todo el día Todo el día Pero mal De hecho Bueno está todo el mundo Preocupado por la situación Del centro de la plata No sé muy bien Cómo seguirá evolucionando Pero el agua no se detiene Y a medida que no se detenga La plata se va a terminar inundando Bandera loco Gracias Rodri Tenés razón Le vamos a poner la bandera A mi amigo Capuchito Porque está jugando Argentina contra Vietnam Y siempre me gusta Tener las banderas En el overlay Dame 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 Ahí va Tenemos banderita Más amigo Loco el conductor De la ambulancia No sabe vietnamita Dice que la ambulancia Tiene lácte Dice Gente El centro está bien loco Lo que está mal Es todo alrededor Dice Oh qué cagada Peor encima Igual no te gusta el clima Así A mí me gusta En la medida que no se inunde Ningún amigo Me gusta Ya si los chicos Se están inundando No tiene gracia ¿No? Loco te está portando mal Así que mi amigo Así que puedo ser castigado En cualquier momento Yo estoy en el centro Y está tranqui Con lluvia Pero tranqui Dice Buenísimo Buenísimo La lluvia no para Y hoy hay turno Con el mermeladero Dice Ya hablamos con el mermeladero Ayer Así que veremos Si a la noche Le dije que a la noche Le iba a pasar a visitar Calculo que con toda esta tormenta Sabrá que no voy a ir Un carajo Tenemos doble mulle Para la banderita abajo 5 segundos El pelado llegó primero Tiene el doble mulle colocado Aprovecha la ventaja De que el mongol Te sube muy rápido Así que va a meter dos galeritas Le va a venir a buscar la pesca Y lo va a querer tirotear Tiene un pesquero solamente El pelado no ha invertido tanto Así que no le ha sacado Tanto provecho económico al agua Pero bueno El rival tiene dos pesqueros nomás También metió un tremendo timing de up Así que imaginate Que ninguno ha logrado Recolectar mucho alimento Lo bueno para el pelado Que va a acumular las dos galeras Prácticamente antes que el rival Empiece a sacar las primeras Así que estamos ok De hecho está jugando galeota El vendamita Esto me gusta Porque si el pelado le acumula Galera le mete más uno de ataque Lo va a tirotear Lo va a micrar Lo va a cagar a tiro Se va a quedar con la pesca Y en este mapa El control de la pesca Puede darte mucha ventaja económica Está preparando el cuartel El vendamita Porque no sabe exactamente Que va a proponer el pelado Tampoco quiere quedarse Amistad de camino Sin ninguna respuesta El pelado ya voló para adelante Así que evidentemente Lo que quiere evitar Es que se le meta El chifrón Se vienen las primeras galeras A chifrón En la plata hicieron obra No sé si fueron suficientes Se cae por acá Loco, loco No entiendo ¿Qué no entienden, perrito? Loco el mermeladero Beto String Debe estar orgulloso De sus clientes Cada tanto lo mira Cada tanto lo mira No sé qué día fue Que me mandó un mensajito Y me dijo Che, qué bueno el programa No sé qué estaba mirando Pero habitualmente Suele estar rascándose la poronga Mirando otra cosa al mermeladero En vez de mirar la clan de Tengo, tengo igual Algún contraamigo Que cada tanto nos mira Che Loco los vietnamitas También te bloquean por lista En la amiga tu historia Por otra cuenta Es Agustino Sé la verdad que nunca Le pregunté a los vietnamitas Esa clase de boludez Acá están volviendo Las galeras a posición defensiva Chicos, se están acercando Para Mollecito La galeta que lo está persiguiendo Le va a querer quemar la cubierta Le va a querer quemar el casco Veremos si el pelado escapa Corre, escapa y dispara Mete un poco de hit and run Y mete más uno de ataque Que le vendría muy bien La herrería no la tiene Le va a ver herrería pila Ahí está metiendo la herrería Como tiene que ser Más uno de ataque Y una vez que lo haga Empieza el hit and run Un pesquero para el pila Ya te digo Dos pesqueros para el enemigo La primera galera Bien, bien, bien No pasó nada No pasó nada Mató la galeota Está tirando la galera Malhería para adelante Para que no se quede muriendo Frena amistad de camino Para tomar el combate Está metiendo más uno de ataque Como tiene que ser Así que al menos momentáneamente Me gusta como está arrancando El partido in the water Para mi amigo el campocha Le saca 350 puntos En 11 minutos ¿Qué carajo es el campo? Bueno, pero tiene que ver Con la exploración Seguramente el vietnamita No debe ni haber salido de casa Fijate que el vietnamita No exploró prácticamente un carajo El pelado El explorado medio mapa Sí Pelado exploró el mapa en tiro También que ya te digo El combate también Y solamente el cadet Le va a terminar dando Alguna ventajita en el score Pero en este momento Se explica todo Por la exploración de cada player Hola loco Saludame por favor Contra voz a voz ACMR Dice Pocho Hola Pucho querido ¿Cómo estás mi amigo? Qué gustazo tenerte por este lado Espero que te haya gustado Mi seductora voz En modo ACMR Acá está mandando una galora Para el frente del pelado Con la galera le está pegando al pesquero Con las otras galeras Le está migriando Para matarle la galeota Yo imagino que el vietnamita Va a cambiar el partido a tierra De hecho metió el instablo Y está empezando a mandar un scout Hace la parte frontal A la casa del pelado El pelado en este caso El telar lo tiene Así que todo tranquilo chicos Que en todo caso Debería poder defenderse Incluso con los big luchers Habrá que ver si se rescate Mete el cuartelito Para poder defenderse Y cubrirse lo que está proponiendo el rival Porque claro Se le está metiendo el chiflón Pero bueno El combate marítimo pinta muy bien Le está ganando el estanque Le va a matar la pesca Lo va a dejar sin pesquero Una vez que le sobre madera Va a arrancar a meter Más pesquero propio Tienen que tratar de abandonar El oro principal Sin perder ningún villager Pero me parece que podemos llegar A tener la primera víctima fatal En este game Primera sangre Bien, bien, bien Bien por parte de Chen Kuei Poniéndole un poco de emotividad A este game Oh tranquilo Tonto corazón Oh tranquilo Que hombre Loco no sé si quererte o odiarte Pero no puedo laburar Cuando castigas Que buen castig Gracias el chico Yo te agradezco de todo corazón Mi amigo Si te agradece la pasión Con la cual estás asistiendo Al evento De este Como en un video Por su streamer Toda la banda viene A alentarlo a mi amigo El Capuchan Uno de los superhéroes nacionales Del Age of Empires Local Acá la arena se termina Encerrando contra los tomates Para no morir Igual va a terminar muriendo Pero el pelado Al menos le encerró los escados Para cagárselos a puñalada Que se deje romper un poco la poronga El scout este se va a morir De todas maneras El eco que ahí se pone 2 a 2 El pelado mató a dos pesqueros Y el rival mató a dos valdeanos Lo cual no puede terminar doliendo El Capuchan ya colocó el cuartel De todas maneras Un lancero para mí Un lancero para ti Un acucual en la madera Muy inteligente Muy interesante Y ya con esto Se está cubriendo como debe ser Bueno, el mozo encuentra ahí No quiere transicionar a arquero Lo cual me haría un poco mal de miedo Pero al menos en primera instancia Parece que no lo está haciendo Otá más es el capuchero Tampoco está sacando Va, sí, está sacando Mirá, está sacando galeota A pesar de que el pelado Tiene ese pelado en América Calculo yo Que como lo presionó en tierra Se imagina que paró en una S El pelado se distrajo Así que joder Junto un par de galeotas Para ver si este pajero No me está pescando De hecho está bien Que mande una galeota para frente Porque fíjate que el pesquero El pelado siguió agregando pesquero Tiene 4 Así que obviamente Esto le va a dar mucha ventaja económica Si controla por completo el water Se volvió a meter con los pescados Le pasa por aquí Le pasa por allá No creo que va a hacer mucho daño El pelado tiene 3 lanceros Una cero acá Y dos lanceros arriba Lanceros que está cubriendo El aldeano reparador Se está metiendo con los caballos igual Este muchacho Que atolondrado Pelá tiene que estar atento Con la pesca Porque puede perderte Los pesqueros como un boludo Acá hay que me crea el pelado ¿Dónde están las galeras? Las galeras Pelado Pelado atolondrado Está durmiendo en la siesta Está durmiendo en la siesta Capuchito Esto es lo que tienen las galeras Amigos Si no estás atento para mi crea Te agarran los galetas de fuego Te arrancan a quemar Y estás hasta la chota Y encima el pelado Dejó de sacar galeras Así que le pueden terminar Matando toda la pesca Ahí está corriendo Está escapando Para ver si se mantiene con vida Pero ya tío Tendría que tener más galeras Y no la tiene Debería haber controlado mejor el agua Y no lo ha hecho Bueno Está regalón el pela ¿Cómo salió ayer Capuchado? Ayer no jugó Perrito Era el partido El partido actual Ese que tenía que jugar ayer Y desgraciadamente Lo tuvieron que postergar Porque el bienamita Andaba con un problema De ché Estaba con problema de agenda Ya por acá arriba se gualió Dos galeros que están gualiando Por el lateral derecho Va a ser exactamente lo mismo Será una gual bastante larga De todas maneras Bastante sofisticada Así que es una amparizada Que te cubre en el corto plazo Pero no en el largo me parece Si después el rival Se te quiere meter por acá arriba Hasta que te arranca a pegar A la amparizada Y vos llegás a reconstruirse Te va a meter tu chiflete Acá el pela está empezando A acumular Fire Galley Bueno Alguna Galley Y alguna Fire Galley Y un poco de este Y un poco de apellido Y un poco de lechuga Y un poco de tomate Escapó con los tres pesqueros Para el lateral derecho Pero el trivase Lo está quemando con un camión Estuvo bien en Viendamita Y la verdad que estuvo bien en Viendamita El pela lo que sí está muy cerca De clicarle a los cantillos Así que me parece Que en la ventaja tecnológica El pela debería en breve Empezar a ponerse por encima Pero fíjate que Viendamita Balancé la economía Punta de mercado Se compró Joder puta Se compró 400 de comida Vendió 100 de pela Vendió madera Vendió las nalgas Vendió la tanga Vendió todo el Viendamita Pero se está yendo Primero Castillo Ay mamá mía Qué miedo tengo Para colmo el pelado Perguen los pesqueros Así que tampoco está produciendo Demasiado alimento Está juntando el de los tomates Con suerte Está colocando el estábulo por acá Pero no tiene mercado tampoco Para ganasar su propia economía Viene el Viendamita amigo Va a recuperar el estanque Le está ganando para abajo Nos está tomando el agua Nos está matando la pesca Nos está ganando la pala de los cantillos Y encima se puede venir a controlar el medio Está colocando el segundo estábulo Y pensemos que si el lituano Te toma la reliquia Estamos hasta la pelota Así que te digo Que no me está gustando Un carajo el partido Qué lástima el pelado Como terminó perdiendo el agua Siendo que tenía tanta ventaja Vendió todo Y se lo vendió todo Sismo de 6.0 en Colombia Che Espero que la gente de Colombia Esté bien Le voy a mandar mensaje A mi amiga querida Che Qué locura Habría escuchado Lo del terremoto en Colombia Pero bueno No lo tenía chequeado No lo tenía confirmado Ahora veo que sí Ahora veo que era todo costa Qué onda querida Con el temblor en Colombia Cómo estamos con eso A ver qué me cuenta Mi amiga querida Acá están entrando Chicos Las galeotas de Capocha Están peleando Hacia la parte superior Me parece que Tenkwai Debería poder ganar Este combate Me parece que Quanchi igual Lo va a terminar ganando Ya te digo Le faltan 50 segundos Para llegar a Castillo Mientras que al pelado Le faltan 2 minutos 15 Tiene colocado un establo Por aquí Tiene colocado un quartil Por allá Veremos qué hace Quintry Está encarando con al dero Para el frente No sé si querrá Colocar el monasterio En el medio del mapa Justamente para estar Más cerca de la reliquia O si también Incluso querrá colocar Un taller para apoyar Le hubieran dado Una cierta ventaja económica Importante para este meta Mandale a tujito colombiano No puede ser para acá No, no A ese no le puedo mandar Porque si no Me va a terminar rastreando La madre Me pueden pinchar el teléfono Y me va a rastrear la madre Vamos pilao Te quedemos dentro De este gol Y por acá Parece que Juli Se ha levantado Muy goloso Acá está colocando Monasterio nomás Se ha empalizado la antena Correctamente Para evitar que se le mete Al chiplete Capocha que le está pegando A la empalizada Para sacarlo de ahí adentro Salí pajero Si tenés huevo Salí de ahí adentro Se nota que Juan Trae Este mapa lo tenía visto Chicos Se nota que Juan Trae Sabía perfectamente Que se trataba este mapa Porque fíjate Que ya está agregando Segundos centro urbanos En la parte superior El Pela por lo menos Recuperó el agua Metió unas cuantas galeotas Metió un par de galeras Está recuperando el terreno Está recuperando esta zona Empezó a pescar otra vez Aprovecha que tiene El doble muelle Pesquero para mí Pesquero para ti Pero ya te digo Guarda que el Pelado Ha perdido un partido así Guarda que el Pelado Ha perdido este partido Perdió en este mapa hace poco Justamente porque el rival Le metió al monasterio En el medio El taller Y lo arrancó a apoyar Y lo cagó a palo Así que espero que al Pelado No le termine pasando Otra vez lo mismo No me pesqué No me pesqué Lo con cuarto De los participantes ¿Son argentinos? En este campeonato No En este campeonato Está Capocho Está el Nico Que está jugando las quali Y después está el Tío Viri Que está clasificado No sé por qué Pero el Tío Viri Está clasificado Al evento principal Y el Pelado y el Nicky Van por el mismo lado Del bracket Así que solamente puede entrar Uno de los dos Y para entrar Le van a tener que ganar A Dogao y a Kingson Respectivamente Que son los que vienen Cada uno del lado del cuadro Aunque obviamente El Pelado primero Le tiene ganar al vietnamita Con el que está jugando Para enfrentar a Dogao Así que tiene pinta Que entrar a este campeonato Va a ser bastante complejo Esto es lo que te decía Hoy temprano Es la empalizada Que te cubre en el arranque Pero después en el mediano plazo No te cubre un carajo Te cubre menos que una tanga Porque claro Vos venís Iguales adelante Todo muy lindo Todo muy rico Pero es tan lejos la walk Que para cuando lo va bien Y te arranca a pegar con KT El aldeano nunca llega A reforzarla El aldeano nunca llega A colocarle atrás Una casa Acá le están migrando Con los KT Le va a matar al ancillo El Pelado está saliendo Parcero este pario El parcero con la barra Más larga de todo el El KT Medio malherido Lo terminó cagando a palos De todas maneras Tiene superior numérica El viviendomita Casita para mí Casita para ti Ah el Pela está colocando Un casillete Esta no me la vi venir amigo Está colocando KT Se le mete Se le mete Se le mete El chiflete Pelado Pelado atolondrado Está queriendo tirar Una cucuela Y va a terminar saliendo Corriendo con la aldona Porque el castillo No lo levanta Me quiero morir Me quiero tijeretar el pene Me quiero cortar las bolas Ay mandó en la serie Mandó en este pario Veremos si por lo menos Puedes sacarse la presión de casa Decir que hay un jinete Que se quedó peleando Con el castillo Como un pelotudo Debe tener algún problema Personal con el arquitecto Debe tener algún problema Con el dueño de la inmobiliaria No sé que verga le pasa Pero decir que el jinete Se quedó rascándose las pelotas Ay el pelado Está metiendo una casa Mándalo a parcero Este pario Está viniendo con la aldena Para el otro lado Y las reliquias Que el lituano Está trayendo para el hogar Está levantando Centuanos en la parte superior Y recordemos Damas y caballeros Remember Que el lituano El vietamita En la medida Que vaya agarrando reliquias Va a tener más ataques En cada uno de los jinete Acá lo va a convertir En un cartel pelado Muy atento Mi amigo del pel Lo bueno es que al menos En el agua Tiene algún conto pesquero extra 45 al denos Cuanto 51 Obviamente contando los pesqueretes Y el vietamita Con el centro de la parte superior Está juntando el oro Como un campeón Y con el taller Seguramente lo va a comenzar a puchar Ay mi amigo Ahí sale el pelado Con el parcero estepario Para tomar el combate Desde la parte frontal Se está viniendo para el medio Cuidado con el monjecito Cuidado con el monjecito Le revolea la biblia Revolea la biblia Convierte el parcero Le convierte el parcero Como debe estar Putegando el pelado Está saliendo con todo el monje Está saliendo con el estepario Está saliendo con los jiretes Está saliendo con la chita Está saliendo con la lima Así que te gusta revolear la biblia No te gusta tirar biblia ¿Por qué no me tiras la goma? ¿Por qué mejor no me tiras la goma? Ahí el monje se cagó muriendo Guarda que el monje capaz Que se le ofrece tirar la goma Pero bueno Tampoco me quiero meter en quilombo Con la gente de la religión Acá en este caso El pelado tiene 3 monjas Así que de última Le puede revolear una biblia Láser por la cabeza También el monje Que viene por el frente Veremos si logra matar La avanzada militar del rival Está bien el pelado Tranquilo chicos Todos tranquilos Que todavía nos mantenemos con calma El pelado mete un TC para aquí Mete un TC para aquí Son 3 TC totalmente Que el rival todavía tiene 2 Así que en el número de aldeanos Nos podemos ir emparejando El manguday El manguday El manguday Convierte el manguday Pero que me recontra Parió Le convierte el manguday Está bien mi amigo Pero que pasa Con los monjes del otro Que pasa Ahí largó la reliquia La mierda se viene con los escorpiones Para tomar el combate Convierte, convierte, convierte Le revolía la biblia Por la cabeza Mojecito para mi mojecito Para tío mojecito Para chico mojecito para ella Le convierte un caté Le convierte un parcero Este parió Le convierte todo Los escorpiones de todas maneras Quedan a mitad de camino Bastante entregados Quedan bastante entregados Los gineses se tiraron Para atrás hacia la retaguardia Para no terminar muriendo En la liga que no la llevó Y el pilado que le ganó Y los monjes que lo están echando Vamos pilado malo malvado 54 leanos Contra 59 19 Y 3 contra 4 Por el combate de índole militar Le corresponde al capuchito Está aprovechando el hecho De tener pesca Obviamente Menta que Tenkwai Tuvo que acomodar La economía punta de granja Y una madera bastante mala Mira lo que la madera Del viento meta Todo bien el pilado Veremos si le puede terminar Tomando manasterio Lo cual le vendría muy bien Se le mete el jinete Se le mete el jinete Le pasa el chiflete Logra matar el primer monje Obviamente los monjes Se habían quedado sin fe Damas y caballero No hay que perder la fe Mi amigo Acá el mango Acá el mango Pegale pegale Tirale tirale Muy bien Me convierte otra vez Pero me quiero morir Pero que orto Que tiene este hijo de puta Con el monje Pero que tiene el RNG De su lado El vendamista Está jugando con hack Está con los trucos Está con los trucos Ahí le quiere convertir No me convertí Esta la puta que te perdió Mi amigo Ahí manda la mosca Para el frente Recupérame el mango Recupérame el mango Por favor te pido mi amigo Acá con los catetos Manía monasterio Está pasando mal Y los mangoes obviamente Como combinación militar Son muy buenas Para enfrentar a los monjes Ahora Cuentraig Está levantando un centro humano Por el lateral izquierdo Tenemos 65 al tenor Contra 63 El partido parjito Parjito 16 unidades militares Contra 3 Cuentraig ha perdido El control del medio Del terreno Lo cual le da al pelado Una buena posición Aparte el pelado Tiene galera Y tiene galeota Y tiene pesca Y tiene economía en el agua Lo cual le va a dar Una gran ventaja Y ahora está queriendo levantar Un centro humano En la zona del oro principal Para tratar de controlar El terreno Estamos bien chicos Estamos bien Dios mío Es que somos Que el lituano Dale que la tenés Dale que la tenés Va a tener caso Loco ese cabeche Que pasa con los pulgares Para arriba Que la gente nos paga Recuerden chicos Que en dos horitas Lo tenemos a Fede Que va a estar jugando Contra Repar También por la liga De titanes Categoría del ascenso Categoría Base nacional Así que es un partido Que no me quiero perder Acá el pelado Está con los monjes Se lleva una reliquia Para mí Se lleva una reliquia Para vos Le lleva una reliquia De recuerdos Para ella Para ver si ella Decide volver A los brazos Del hombre Que alguna vez Supo amar Esto no es el ascenso Papi Esto no es coca Papi Esto no es coca Vamos con eso Porque dale para arriba Chicos Que el partido Está buenísimo Y el pelado Pareciera haber recuperado Lo suficiente El control de mapa Como para volver a ser El favorito En este game Acá los que a T Le pegan a la casa El escorpión Que se está asomando Ya te digo Está empalizada Cubre menos que una tanga Porque para cuando el pelado Quiera venir a regalearse Le va a meter todo el chiplete De esta manera Con un par de monjes defensivos Por acá los tres Que van a dejar reliquia Puedes tratar de convertir Acá la Creo que los dejó shifteado El pelado Con la bandera Ahí arriba Por eso que el monje Se estaba tomando Todo su tiempo Lo bueno que le robó Las cuatro Así que ahora El pelado Tiene el monasterio Repleto Por abajo Le está metiendo Los parceros de este par Y entra con un par de Mangudai Le está tomando El oro principal El rival acaba de desguarecer Como un baludo Se ve que está perdiendo Damas y camas El pelado El pelado pasa corriendo Por el lado de los aldeanos Y los perdona Yo no sé por qué Calculo que el pelado Estará complicado Con el multitaskin También creando Los monjes Para convertir Los jinetes Convertime a cuatro Convertime a cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Muy bien pelado Y dice el monje Que me gusta Le he convertido Los cuatro Le he metido Los catés Por acá Los parceros de chaparri También se están sumando Los Mangudai Le están quitando La motera Se va a haber sido Correctamente el vietnamita Pero bueno El pelado le podría haber dejado Mangudai por acá Un Mangudai Que hubiéramos estado bien De esta manera Más adelante Incluso Teo Se lo puede sacar Con una galera de guerra Con más de ataque Con eso estaríamos ok Con eso estaríamos muy bien Mete entonces en el medio En el medio El pelado Está juntando piedra Por ahora va a empezar A juntar piedra Poquito a poquito Chovechito No tiene mucho más que eso 85 Tiene una buena cantidad De economía Pero se está comiendo Toda la tiroteada En casa Troleó con poleno Monasterio en el medio Dice Pets Yo creo que es una cuestión Estratégica Si vos colocabas El monasterio ahí Lo podías dejar encerrado A tu rival Y no le permitías que salga No es la primera vez Que se le hacen al pelado Y en las oportunidades Anteriores Había funcionado En esta ocasión Creo que el pelado Ha reaccionado Un poco mejor Y aparte ahora tenía Castillo Tenía combinación Entonces tenías Manguday para matar A los mosques Y tenías en todo caso Caballería Para neutralizar el resto Si el pelado No hubiera tenido piedra Para Castillo El partido hubiera sido Mucho más difícil Con el monasterio en el medio Que había colocado Cuentroy Acá le encuentras El T6 de arriba Lo cual es importante Para el pelado Para que sepa rápidamente Que el rival se ha expandido Hacia la parte superior Del terreno Por acá le podría haber Agarrado al centro bueno Estuvo cerquita Estuvo cerquita Y lo va a terminar De finiquitar Cuentroy Tiene una buena cantidad De aldeanos Se está expandiendo Correctamente por el terreno Pero tiene 3 unidades militares No está sacando army No se está defendiendo con nada Tiene doble monasterio Saca mojocitos Saca mojocitos Revolida a la biblia Quiere traer un caté para casa Quiere traer un caté para casa Acá convierte correctamente Tenemos una conversión En la mitad de camino Los otros 3 mosques Están tratando de revolver A la biblia Pero no logran nada Bien mi amigo el pela Tiene el control Bénico militar Del partido por completo Y encima manda un mosque Para enfrente Te rompe la bola Lo molesta del otro Del mercado No lo deja juntar a piedras Podría dar la bolterita Por acá ya te iba Para quitar el oro secundario Lo cual hubiera estado bueno Pero por el momento El control del partido Es completo Para mi amigo el pela Es que estaban todos Muy cagados acá por nada Este juego Estábamos bastante asustados Estábamos bastante asustados Mi amigo El mongol en posimperial Es una locura El tema era llegar Dice para decir El mongol en posimperial Debe ser una de las jugadas Una de las civilizaciones Más fuertes de todas Si te metes mongol en posimperial Y deliste con asedio Con la corona Pero no tenés que llegar Con vidas tan posimperial Porque no tenés ninguna Beneficación económica Excepto la de feudal Excepto la de alta de la media Feudal Arranca el partido Algún ciervo Algún rinoceronte Después en general Económicamente No es una civil tan fuerte Como un montón de otras Así que obviamente Tenés que llegar en buenas condiciones Ahí está clicando en perial El pelado Como lo veníamos anunciando Ahí te aviso Te anuncio Que hoy renuncio A tus negocios sucios Se va a imperial Nomás mi amigo El capachito Y en breve le va a colocar Un catichete Y no un face Ahí los mocositos Los mocositos Está migriando con los mangos por acá Logró convertir uno Cuentrai El segundo lo logra convertir también Hay un moque Que se ha mantenido con vida Pero va a terminar muriendo El pelado En modo místico Se viene Se viene la jugada alemana Al final el mongol Es más fuerte En este caso en particular El mongol Es más fuerte Me gusta mucho el lituano Me parece tremendo así Pasa que en este caso El pelado leyó perfectamente Las intenciones de rival Y lo contrarrestó por completo Así que por eso el pelado Como tuvo una buena reacción Va a terminar ganando O Krigo Tamas y Caballeros Que va a terminar ganando Mete la mejora de defensa Mete la balistiquita Para que los mangos No estén errando los disparos Le va a meter el segundo catillo en la cara El rival no está juntando demasiada piedra Así que tampoco tiene como Para andar colocando Catillita defensivo Yo calculo que el contrae Va a querer pasar el imperial también No le falta demasiado Tiene economía prácticamente Lista para eso Get ready my friend Pero claro El pelado lo está apoyando con cara ¿No? Vamos a hacer Vamos a vamos a hacer Terrible lo que convierte Si es la verdad que sí Venía mi criando Muy bien homógen En este caso Tengodai Ha logrado convertir varias unidades militanas De mi amigo Pero bueno El pelado se recuperó Lo robó las cuatro reliquias Recuperó el control del medio del mapa La verdad que la ha jugado perfecto El pelado También intenté ser por arriba Llegaron y perderían apenas 45 segundos Y solamente falta Terminar de finiquitar Este tema La pesca El hecho de haber recuperado El estanque por segunda vez Y haber vuelto a pescar Me paliche Que le ha dado al pelado Una gran ventaja Loco casi perdido Medio público En las tribunas de Bogotá Dice por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amigo? Tan fuerte estuvo Santi El tema del terremoto Le mandó un mensaje a Kirita Pero no me contestó Para ver cómo estuvo El tema del terremoto Che Pero no decían Que fue un terremoto cortito Que era un par de segundos Así que por suerte Creo que no fue tan romántico Se metió con los mangos Por acá abajo En este caso Capocha Cerquita de la economía De Quentray Le anda pasando cerquita De la granjita Veremos si le puede meter Un poco de presión militar Tiene mucho monje Quentray Que ahora está apuntando Por específicamente El monje Está metiendo a Frobo Le falta un minuto 30 Para pasar en Perial Tiene el doble monasterio El chiflete está viviendo Dentro de casa Y el pelado Le está quitando Un montón de granja Lo está tiroteando De lo lindo che Cuidado Pelácalo Monjecito Ahí está Muy bien mi amigo Mirá cómo pasa Mirá cómo pasa Se escapa en medio De la herrería De la casita Sale corriendo Para el lateral derecho Y con el castillete Va a poner Su primer trebuchete In the land Acá para arriba Ya lo vio Le está viniendo A pegar el taller No sé muy bien Qué quiere proponer Y al rival Está colocando Más establo Tenemos 52 Altenos trabajando En comida Tris y trabajando En oro Para el viento Que va a llegar En pergal En apenas 45 seconds Akirita tiró el GG Calculo que no Calculo que no Ahí te digo El mensaje Akirita Ya te digo Bueno Pues fue Tuvimos dos temblores Uno de 6.1 Y el otro De 5.4 Estamos evacuando El edificio Pues yo estoy En uno de los edificios Más altos de Colombia Entonces yo estoy Bajando 41 pisos Porque yo estaba En el último piso Del edificio Esto fue Bastante Bastante susto La verdad Akirita Te mandamos un abrazo Estamos pendientes De la situación Avísame cuando Estés más tranquila Avísame cuando Puedas volver a tu casa Es heavy chicos Es heavy Y yo sabía que Akirita Vivía en el último Va Laburaban un piso Muy alto De un edificio Muy Bueno Uno de los edificios Más altos Del centro de Bogotá Así que por eso También quería saber Exactamente cómo estaba Lo bueno Que por lo menos Están evacuando El edificio Es un bajón Obviamente Tenés que bajar 40 pisos Imaginate caminando Es un tremendo bajón Pero por lo menos Está bien Y sabemos que está En buenas condiciones Che Acá los Manguelos Tiene cerquita Catillito El Pela Tiene 4 lanzapirras Le está pegando Catillo En la parte defensiva Que tiene en este caso El Lituano Que está metiendo Una leva Que está metiendo Un ataque Que está metiendo La defensa Que está metiendo Todo lo que puede Capocha controla bien En terreno Meto Catillo En la corina En la parte superior Hace la parte frontal Del terreno Y acá abajo Lo está puchando Con todo Yo creo que el Vendamita No tiene mucho más tiempo Para comprar Yo creo que el Vendamita No tiene tiempo Para seguir estirando El combate El pelado Se lo va a terminar Trincando Está metiendo La mejora de la leva Justamente para Spamear caballería Lo más rápido posible Tiene un establo Para acá arriba Está metiendo Usare Y te veo con Usare Y te vas a cagar Muriendo Contra la manguera Y el pelado Si el loco Tuviera que bajar 40 pisos Se muere Yo creo que si tengo Que bajar 40 pisos Chicos me giro Con un paracaídas Hasta que no me acerquen Un paracaídas No me bajo Me vas a tener que Tirar por una ventana Imaginate No puedo correr Ni media cuadra El bondi Que me termino agitando Todo Ahí tenemos En este caso Que sabíamos Que no iba a poder resistir El control militar De mi amigo El capocha Que ponen 1 a 0 Damas y caballeros Y este es el mejor de 3 Así que nos falta Un puntito Para que el pela Damas y caballeros Pero pará Pero pará ¿Qué le pasa a esto? Como 6 a 1 Pero me está Si es el mejor de 3 Es el mejor de 3 ¿Qué le pasa al marcador? Este tan pelotudo Pará El mejor de 3 Maestro ¿Cuántos puntos le vas a dar? ¿Cuántos puntos le quiere dar? Pará 1 a 0 para el capocha El marcador Estaba descontrolado No sé Se ve que me bajé El parche Vindamita del campo Y estaba queriendo Modificar las cosas En beneficio De su propio jugador ¡Qué locura! No te hace falta El paracaída Loco Ya sos pluma Y se arriba Bueno Yo para Terminar dándomela De frente contra el piso Para no terminar Chocándome la trucha Ahí vamos a cambiar El overlay chicos Primera partida Excelente para el pelado Se pone 1 a 0 Arriba Damas y caballeros Indisible Este es el pelado Que le gusta A la people Es el pelado Que le gusta A la gente Acá ves que La cámara queda Como rebugueada Acá el plano Está claramente cambiado Y en la otra En el Capture Isha Está mejor recortado Me parece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí En esta cámara De última Está el plano Un poco mejor apuntado Me parece que vale Más la pena Che Podés bajar Como el ángel Que solo Lo quito Y se alejando por acá Oh my god Oh my god Amigos Qué hermosas palabras Bueno Esto es la mejor entrega Así que necesitamos Que el pelado Gane una partida más Recuerden que Mr. Jolly Estaba ganando 10 a 6 a Vinchester Y me parece que Están hosteando Un runstone Así que presupongo Que Vinchester Debe haber recortado Diferencia Sí, sí, sí Están hosteando Una partida más Así que presupongo Que Vinchester Se habrá puesto 7 a 10 Y tiene todavía Alguna que otra Esperancita De mantenerse con vida En la serie Del champion Invitational Arranca Capocha Segundo game Chicos H&M del Vietamita Veremos que quiere Piquear Este muchacho Oh my god Loco saludame a mi prima ¿Cómo se llama? Recuerden chicos De dejar este podcast Para arriba Para este joven Humilde apuesto streamer No sé si tenemos mil No sé si tenemos mil cien No sé cuántos tenemos Pero recién había Mil cien espectadores En vivo e indirecto En la clande Pasando la tarde lluvia Con su caster preferido Así que recuerden Abonar el ingreso La entrada al estadio Y todo ese tipo de cosas Para que YouTube me comparte Algo mismo se ponga la pire Nosotros nos hagamos famoso Y la gente De los grandes medios De comunicación internacionales Se den cuenta Que nosotros somos Uno de los streaming Más visto del país En este momento Loco estás quedando calvo En honor al pelado Solo es vejecer Y por acá En realidad cuando En realidad siempre tuve entradas Entonces cuando me corto el pelo Las entradas se ven una banda Pero te pasará Que si me dejo crecer el pelo Dentro de dos meses Soy un indio Soy un cacique Juan te arrancó el stream Del cacique Mucho robo ¿Quién es el cacique Mucho robo? No lo conozco ¿Quién sería el cacique Mucho robo? Por acá vamos a cambiar El delay Cambio la música Vamos a capturar Ahora estamos ok Ahora sí Tenemos a Capocha Corredor azul Jugando con María Parte superior izquierda El mapa es Lombardía Más de uno lo habrá jugado En Team Game Este mapa en TG Estaba cerrado en arranque Generalmente está siempre de moda Pero bueno No solemos verlo en Versus En este caso Team Quay Lo vemos jugando con Vietnamita Vietnamita al cuadrado El Viri que grande Loco cuando juega Capocha No lo viste No viste Preguntale a Vietnamita Cuando juega ¿Cómo anda el cacique? Mucho patito Tranquilo Perrito Tranquilo Acá casteando Desde hoy temprano Arrancamos a las 11 De la mañana Ya tenemos casi 3 de la tarde Llevamos 4 anitas en vivo Aquí en directo Falta terminar la serie de Campochito Veremos si llegamos a ver Algo más de Vinci Tecontamite Yo que están definiendo En este momento Su serie del Champions Y después más tarde Recordemos chicos 4 y media de la tarde FedEx contra Repar Un partidazo Liga de Titanes Categoría del ascenso Así que necesitamos que Fede gane Sí o sí Porque ya perdió con NBL Y ya perdió con Nelly Así que si hoy no gana Estamos hasta las bolas Sospendí el laburo Para venir a mirar ¿Qué hay? Mirá Tenés a Capocha ahora Jugándose la vida Contra Vietnamita Le tiene que ganar sí o sí Y después vamos a tener a Fede En TG siempre tenés que abrir Cate porque es muy grande el mapa Dice el mapa por acá En TG generalmente Se hace tingual Yo te recomiendo que hagas tingual Por lo menos nosotros Como hay tanta distancia Entre equipo y equipo Ese mapa es relativamente igualero Nosotros en general Vemos siempre tingual Tratamos de cerrar adelante Y nos vamos con todo FC Después vemos El tema 6 que pelea Peleamos Y si podemos Bumeamos Bumeamos Pero en general Va a hacer FC en este mapa FC con tingual No FC abierto FC con tingual Loco es acaso Capocha El mejor hombre sin pelo del mundo Dice por acá Y está peleado Está peleado Porque tiene que competir Contra el Indio Solari Y tiene que competir Contra quien más Hay algunos otros pelados Que sean tan buenos Como el Indio Solari Capocha Dejame pensar Dejame pensar Stabin Diesel Que en la primera película De Rápido y Furioso También era uno de los pelados Preferidos de la comunidad Y después ¿Qué pelados tenemos que amemos? ¿Qué otros pelados amamos? A Cidad no A Cidad no Son pelotudos Va buen jugador Buen jugador Pero de Francia Me chupo la verga La reta tampoco Pero Willy me cae bien Es un pelado Que me cae simpático Roberto Carlos Oh si Roberto Carlos Gran pelado Mi amigo Gran pelado Roberto Carlos Lucas Prodan también Le mandamos un gran abrazo A Lucas Prodan Zeta Bocio A Zeta Bocio No juro tanto No sé si está a la altura De los otros pelados Que nombramos Michael Jordan Michael Jordan Me gusta Me gusta Michael El de Transportador Loco Este que va por acá El de Transportador Me parece un pelotudo Que todas las películas Eran lo mismo Me acuerdo patente De una escena del Transportador Si no me equivoco La 3 Que el chabón Se está peleando con todo el mundo Y lo que hace Es rebolear el traje Rebolea el saco Lo cuelga en el perchero Y mientras combate Pelotuega Calopante tremenda Mirá que las películas De acción de los 80 De los 90 Eran bastante malas Pero la del Transportador Se lleva todos los premios Mamá El pelado de Braiser Bueno capaz que El pelado de Braiser Lo viste mucho Clemente Rodríguez Me sirve A Clemente lo banco A Clemente lo amo Shinovili puede contar también Porque en el último tiempo Andaba medio descapotable Andaba como el pelado Andaba descapotable Así capaz que lo podemos incluir Dentro del equipo De los pelados ¿No? El Catadilla Que grande el Catadilla Mi amigo Pícoro con los caños Pícoro con los caños ¿Qué pícoro con los caños? No lo sé Le cuento que por acá El pelado de Braiser Se estaba atrayendo Se estaba atrayendo El chancho Y en este caso Cuentra y lo acaba De toquear con el scout Y lo cortó A mitad de camino Y el pelado Perdió el pilo Imagínate lo que estará Puteando el pelado Este hijo de puta Pero quien se piensa Que es que por torneo Viene y me la mea Es que bronca Que bronca Sabes la calentura Que es tener el pelado Mamma mia Debe tener Toda la ceja fruncida Acá contra Está metiendo un cuartel Adelante Está jugando con vietnamita Recordemos vietnamita Al cuadrado Contra capocha Con el maldito Me la mea Me la mea Pero Willy Dice el otro Riverito Va a cruzar los dedos Qué grande Riverito El ocho El ocho Ya está metiendo un cuartel Adelante vietnamita Así que veremos exactamente Qué quiere proponer Está metiendo un cuartel Muy temprano Como si quisiera jugar Drush No creo la verdad Que quiera jugar Drush Pero bueno No se va a mover Metió un cuartel muy temprano Creo que no le alcanza La comida para upear Habrá que ver si Guareciendo todo lo del dedo El chancho le alcanza Ahí va a meter Ah va a meter el telar Está bien está bien Mete el cuartel por ahí Un toqueante Pero bueno No pasa nada Va a meter el telar Va a mandar más gente Para la madera Y veremos qué juega En este caso El pelado lo está aflorándose En la parte trasera Le puede encontrar dos vacas A ver si le roba dos vacas Por lo menos Estaríamos bastante parejos Digo Loco por el audio de Picoro Que quiere fumarse unos cañones Y se juega No lo tengo por acá Manu amigo Si no te pasaba el audio de Picoro Ginobili Qué grande Ginobili Uno de mis grandes héroes del deporte Fuera del fútbol Claramente Mi héroe del deporte Es Manu Ginobili He pasado mucha noche En mi vida Fumándome unos caños Como Picoro con Krillin Y mirando los mejores videos De las grandes jugadas De Manu Ginobili En la NBA Cómo lo amo al Manu Una de las personas Que más me gustaría conocer En mi vida Acá el pelado está escapando Cuando vaca Sobre la tela derecho La manda por la esquina Del terreno justamente Para que el rival No lo vea Para que el rival No se entere Se está volviendo la valla Por acá el pelado Para evitar que se le mete el chiplete Obviamente cuando vio el cuartel Hacia la parte frontal Tan temprano Dije este pajero Me viene milicia Así que por la vez Se está apalizando Para evitar algún problema militar Ya se volvió la madera Por acá con el TC Está prácticamente cubierto Por completo Una pequeña wall Hacia la parte trasera Va a dejar el oro principal También a cubierto A defensa Así que pareciera Que el pelado Se ha preparado Para cualquier cosa Finalmente Encuentra Y no metió milicia De nada Así que metió el cuartel Temprano Solamente para despistar El enemigo Evidentemente Está colocando Campamentos venidos En la parte de atrás Porque aparte Tenía molino También para upear Así que no necesitaba El cuartel Ni siquiera para upear Calculo que fue simplemente Para bluffearlo al pelado Y para obligarlo A empalizarse como un tilín Y hacerlo comerse el viaje Que le iba a caer con tru Me pongo de pie Lenin Dice el otro Pablo Font No, pero Pablete No quedó pelado todavía No quedó pelado Che Del potro tampoco Andrea Gassi Otro pelado Gassi jugaba Muy bien amigo Paolo Conamaro Hola loco Me alegro que no esté flotando En el agua Vio la noticia Que la plata está toda inundada No, gracias Perdito Acá por suerte En mi lado En el lado donde yo vivo En mi barrio No se inundó nunca Ni siquiera en las peores inundaciones De la plata Que ha tenido en su historia Así que nosotros estamos tranquilos Lo que sigo obviamente Hablamos con gente de la plata Hablamos con gente de Colombia Hablamos con la gente Que sufre la inundación Y hablamos con gente Que sufre el terremoto Hoy está pasando de todo Mi amigo El Cholo Viñazú Que jugador el Cholo Amigo Que jugador el Cholo Un grande Cholo Tenía como 37 años En tallín el hijo de puta Y la seguía rompiendo Acá mete dos casitas A la hora está En la parte inferior Y el pelado va a salir Y el scout Todavía no lo veo Que esté sacando ninguno Igual Está probándose la parte delantera Se encuentra con la galería Tiro con arco El amigo Que está empezando a reunir Los primeros arquetes Arquetes Indefense Y position Hablando de los arqueros Que están metiendo Vindamita La verdad que la madera El pelado ve bastante mala Así que habrá que ver Si no quiere meter Su propia galería Arriba de colina Para empezar a acumular guerrillero Creo que sería Una alternativa militar Bastante viable Por acá por abajo El rival está empalizando Se le está metiendo El pelado con el chiflón Está mirando Donde le puede pegar Donde le puede lastimar Le encuentran a 0 aquí Le encuentran a 0 allí Y sabe perfectamente Cómo está perfilado El vindamita Veremos qué propone el pelado Ya te digo Ahora está sacando Algunos otros juegos Pero no saca mucho más que eso Capaz que saca 2, 3 Más que nada Como para tener un poco De control de terreno Un poco de control de mapa Y yo calculo Que va a meter galería A no ser que el pelado Quiera avanzar A la edad de catrilla Defendiéndose Desde adentro de casa Esta madre es lo suficientemente Grande Creo que lo suficientemente Amplia compra En todo caso Es un modelo de aldeano Para la izquierda Pero bueno Tampoco es cuestión Dejando tomar el mapa A propósito Sobre todo teniendo en cuenta Que tiene 2 piedras Expuestas por acá Que tiene un oro Muy expuesto Sur el lateral derecho Y que en todo caso Va a depender Puro y exclusivamente Del oro principal Escondido atrás No sé si me gustaría Sinceramente jugarlo Tan defensivo Pero bueno Por el momento El pelado no está sacando más ar Y no está preparando la galería Y el rival está acumulando arqueros Y todavía no tiene Tampoco la rediga Para hacer el más uno De ataque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias Este querido Por ese link Bajaré la velocidad De la charla Amigo Y se marco por acá Generalmente voy a esta velocidad Cada vez que castigo Tilly Nector Así que seguramente En la medida que me vayas mirando Y me vayas consumiendo Te vas a terminar Acostumbrando A la verborragia Casteriel De este joven humilde Apuesto streamer Pero obviamente Para la gente Que quizás no me conoce Y en la medida De no taladrarle la cabeza Si es que ustedes quieren Puedo tratar de castear Como el resto De los relatores De eSport Que tenemos En el resto del país Y en el resto del continente Con esta tranquilidad Y esta parcimonia Completamente pasmosa Que en mi caso en particular Me resulta Un contenido Muy mediocre Acá los scouts Del jugador De color azul Nacido en la República Argentina Que se ha quedado Sin cabello Muy de joven Producto del estrés Que genera Este tipo de juego De estrategia Intentaba atacarla En palizada En forma diagonal Donde el lancero Lo está persiguiendo Para intentar ejercer Un movimiento defensivo Preciso Decímese ahí Más o menos Me entendés un poco más Por lo menos Los subtítulos Son un poco más fáciles A mí mírame A dormir vas a venir A mi cama Vos pajero Vas a venir Y te voy a sacar Toda esa tanca Acá está colocando Acá está colocando La galería Te encuegue obviamente Para hacer más o menos Ataque para los arqueros Que todavía tiene acumulados Dentro de la galería De tiro con arco Está pensando Venir hacia la parte frontal Pero por el momento No lo va a seguir El pelado tiene galería Está metiendo las casitas Está acumulando guerrilleros Está terminando de parizar Hacia la parte superior Para terminar de cerrar La zona donde tiene los tomates Ahí está mi amigo Decime si ahí Más o menos En esa velocidad De castril Te convence un poco más ¡Fa! El Diego El Diego No sé dónde sacaste eso No empecé con los rumores Infundados Te pido por favor Que se me corre Y se me pone la carretilla De costado Pasa que el Diego Tenía a Will Barrow Tenía carretilla amigo Te habla tipo Leuco en el 13 Dice Walter por acá No Como Leuco No me comparé Con ese gorila Acá está mandando Al arquero para frente Se viene a Vietnam El chico Metiendo más un ataque Para empezar a presionarlo Al pelado El pelado tiene 601 De comida en el banco Tiene 115 de oro Tiene 9 balderos Que están trabajando En horito Está acumulando nomás Por acá los escritos No está metiendo guerrilleros Sino que está metiendo alquero Así que espero que el pelado No deje ningún agujero Ninguno de sus habituales agujero A ver si se le termina metiendo El chiplón No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me cortó el internet chicos ¿Se me cortó o no se me cortó? Digamos ustedes ¿Eh? F moto Bueno no sé qué pasó Ahí vi si Se me había cortado la tabla Me decía sin conexión Así que me arranqué a atemorizar Pensé que me había quedado sin internet Acá por suerte el pelado Creo que está cubierto un poco completo Terminó cerrando la aparicida De la parte delantera Lo que sí tiene que abandonar Los tomates Porque lo van a terminar tiroteando Ahí está clickeando No gracias Porque ¿Sabés que la tabla Me puso sin conexión? Dije Uy la concha de la madre Me quedé sin internet Me quería matar Acá se le viene Tengui para la frente Ya tío Obviamente como el rival Empezó a acumular alquero más temprano Tiene un montón de army El pelado especulado con esto De todas maneras Se ha comprado tiempo De manera correcta Va a meter un mercado Va a meter una casita De evitar que se le mete el chiflite Y una vez que tenga la mejora De bachestero Va a poder salir a tomar El combate Está acumulando arqueritos Como tiene que ser Loco siempre te escucho Hablar con la boca llena Aquilo que estás comiendo Y salga a tu hermana Me estoy comiendo a tu hermana Pasa que a ella Le encanta estar en mis vuelos Y le encanta estar en mis brazos Amigo Así que te veo Fuego que no te pongas celoso Si un día estás Entrás a tu casa Me encontré comiendo Una milanesa Y charlando con la familia Che ¿A qué hora viene? ¿A qué hora viene? ¿A qué tirinazo? No me arranques a esticar Porque un día esto Me vas a encontrar en tu casa Acá los arqueros Se están trepando en la corina No sé cómo Le están pegando a la casa Se le va a querer meter en el rancho Y el pelado Lo está esperando Allá adentro Lo está mirando De la tela de la cortina ¡Ale, metete, metete! Ahora te va a meter ballestero Vas a conocer al pelado mágico Veremos si finalmente Termina ingresando O no termina ingresando En la mitad Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Qué cantante Pero que lo parió Qué artista Que nos perdimos Por culpa de las drogas Acá le están pegando a la casa Me parece que se la va a terminar tumbando Se le va a terminar metiendo ¡Oh, chiflete! Le faltan 2 minutos 20 Para llegar a la edad Los catellitos Así que el venda mitad Viene militarmente Y tecnológicamente Un poco más atrás Va, militarmente no Tecnológicamente en realidad Por acá los arqueros Le pasan por el izquierdo Se le pueden terminar estacionando Atrás de la madera Como lo veníamos comentando Le puede pasar por abajo Con el tese con los caballos Veremos si lo intenta O no lo intenta, che Ayer jugó un TG Contra uno que se llamaba Tirinazo Debe ser fanático Y ahora grande seguro Loco, al final ¿A quién votaste? Yo me seguí por mi ley Porque masa ¿Le dan a quién? Ya me quisiste hacer caer En ese truco Hoy temprano Así que No me vas a atrapar Acá el cablo está pegando A la alquería Fíjate que el venda mitad Se está volviendo para casa Porque se imagina Que el pelado está metiendo La mejora de balletero Hijo, este pelado Estolondrado Me va a salir de acá adentro Y me va a cagar tiroteando El pelado está juntando La madera como puede Yo te decía Era una madera lo suficientemente grande Como para venirse hacia arriba Pero bueno Tampoco es todo lo eficiente Que podría, ¿no? Porque es una emparizada Bastante, bastante corta Lo que ataja el Cácero, amigo ¿Para cuándo el stream de Karabó? Que loco Yo creo que sea un stream de Karabó Que me va a abandonar Toda la gente Que habitualmente Vine a mirarme por la tarde, ¿no? Tenemos 1100 espectadores En vivo en directo Damas y caballeros Alguien que me saque Captura del número de viewer Que tenemos Para que podamos empezar A meterle presión A los que levantan El rating de los canales de YouTube Para que reconozcan De una vez por todas Que este joven humilde Apuesto Cácer Y su ejército de falopero Están en el top 10 De los canales de YouTube ¡Vamos, el joven pájero, mi viejo! ¡Viva la estrategia! Acá están metiendo una casita Están aguantando el pelado Se están tirando para atrás Los colores están pegando a la casa Los barqueros Los están tiroteando Y el pelado da toda la vuelta Con los ballesteros Para venir a ponerle una flecha En el corazón Ahí está Al casta le dicen Yo vi nada Molesta, pero no moja La concha de tu mano ¿Qué sabés? Si no moja el pajero ¿Qué sabés? Acá los ballesteros Están tiroteando En el parisano En la parte inferior Imagínate los ballesteros Pobrecito Están trabajando donde pueden Están viviendo con más poder Ya metió el taller Para sacar un escorpión Para sacar una cata Mientras se le exige Queriendo meter en la casa Y el pelado se está protegiendo Para que no lastimen a la familia ¡Martín! ¡Martín! ¡No! También debo ser el caster Más troleado El streamer más troleado Todo el mundo en la red De la Argentina Por escándalo Acá metió el escorpión Para tomar el combate El pelado va para arriba El pelado va para abajo Tirando unos movimientos pélvicos Como en las épocas Que salía a bailar Todavía los temas De Wisin y Yandel Cuando era jovencito Le mata el alieno Que estaba reparando Y le va a matar el escorpión Seguramente lo va a meter Adentro de casa Viene el pelado Me gusta que lo está presionando Lindo Lo está presionando con gana 40 alieno Cuenta 36 Y el rival también Lo está tiroteando Pero para la campachita Se está cubriendo Está reuniendo Otro grupo de ejército En pasión defensiva Para sacarse la presión militar De lugar Sacá del medio Malo Ahora sacamos Lo sacamos Sacá al Armani del arco Vamos a tener que pelear Armani Que se toma vacaciones Chicos Porque no estamos Atacando ninguna Acá lo están tiroteando Correctamente Y ya tiró el pelado No está pasándola Tampoco también Está escapando Con todo el baldero Que tenía los limones De la parte superior Para ver si puede colocar Un centro urbano En alguna madera El pelado está abandonando La madera Porque bueno En este caso Lo estaban tiroteando Lo lindo Y obviamente En la medida Que no tenga madera No puede sacar al arquero Si no puede sacar al arquero El rival lo va a cagar al tiro Acá al pelado Le quedaron 4 bollesteros De morondanga Está mandando a tu grupito De catepo De lateral derecho Vamos pelado Metió junto a tiempo A los saldenos Adentro del TC Para evitar que los jinetes Del pelado Se le terminen infiltrando No tiene defensa Del pelado No tiene policia de sangre Tampoco Así que imaginate Que no le convenía Andar comiéndose Toda la flechita Lo está esperando Arriba de la colina Con los ballesteros Para tirotearlo Con bonificación de ataque Acá va a meter un TC Va a cubrir la madera Que es lo que tiene que hacer Hace rato Que el pelado lo necesitaba 42 saldenos Contra 38 14 unidad militar Contra 17 Ventaja militar Para el vietnamita Ventaja económica Para el campo chat El mod de noche Ya existe loco Ese black ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un mod que es de noche Que te cambia el terreno Pero ese mod es una verga Te vas a asegurar Que si es el mismo mod Del que estamos hablando Es un mod realmente Muy malo Para que me va a coma la cámara Porque si no parece Que soy todavía más frentudo Parece que tengo todavía Más entrada De las que ya tengo Acá los ballesteros Están veniéndose a la parte De ese marido Ya tengo el pelado Se ha cubierto correctamente Con este TC Por ahora el chiflete No se le mete Y el pelado se ha ahorrado Hasta aquí El tachero Acá arriba Tiene tres ballesteros Que están ahí en la nieve Y se están mojando En toque de la pata Los jinetes que están encarando Para el frente Que se están sumando Para este combate Tiene escorpión defensivo Está queriendo colocar Una universidad ceromente Para hacer la balistiquita Bien, bien Mi viejo Lo recibió Los escorpionazos Al pelado malo malvado Mudanza corta ¿Por qué me dicen mudanza corta? No quiero saber Por qué me dicen mudanza corta Perdón Loco tenemos entrada Que la vuelta de capocha Ahí está por acá Loco ¿Cuánto sale el mes De estacionamiento? ¿Qué te importa? ¿Cuánto sale el mes De estacionamiento De mi frente? ¿Para qué? Pío, por favor Que deje de trolearme Acá le dan la bolterita Por el lateral derecho Al pelado Lo van a terminar tiroteando Todo A no ser que mueva Los biglachers Así que van a tener Que estar atentos ¿Cómo me están goleando, amigo? ¿Pero qué le pasa al arquero? Estoy atajando Peor que en Alemania Acá se están tiroteando Mano a mano Me parece que el pelado Tiene una pequeña ventaja Creo que tenemos 10 ballesteros Contra 10 ballesteros Somos en condiciones Very similar El rival no metió Una universidad todavía Va, creo que sí Pero no terminó Hacer la balistiquita Y el pelado La balistica Ya la tiene Así que en la guerra De microboard Debería tener ventaja Están tirando Con de todo al cáncer Hoy te entran todas La verdad que sí Hoy me están entrando Todas, mi amigo Para acá se viene Tenguayas A la izquierda Otra vez le va a pegar la madera El pelado que se está escapando El pelado que hiciste Hijo de puta Me viene a tirotear de vuelta Me tiene las bolas llenas Así que el pelado Va a tener que venir A poner un madrero Al otro lado Urgentemente, mi amigo Está preparando un taller Igualmente arriba de una colina Que es tremenda Hay un precipicio gigante Barranca abajo Así que guardá Que se va a venir Con la cataputa Y la mitad No va a estar tan contento El pelado es el que juega O el que castea Tapa menos que una tanga Para lo nuevo El caster se pone la mano En la oreja Porque si no se le cabe No se me cabe nada Preguntale a tu hermana Si se me cabe Preguntale a tu hermana Acá el taller Sigue arriba de la colina Está colocando manuterio En el frente Va a querer tomar Alguna contrarrelica El jinete que está avanzando Los balleteros Que se van a terminar sumando Al pelado por acá Lo están tiroteando Todo Pero bueno Va a grabar a tu sentubano Para poder controlarte Acá pelado Te estás comiendo La tirotea amigo Te estás comiendo Todo el vergazo Qué bien que le está dando El vietnamita Tira el dedo en el piso Tira el dedo en el piso Le sigue el error al cuarto Porque si no era muy dramático 10-5 Se mantiene el eco cadena En ventaja del vietnamita El pelado tiene prácticamente La misma cantidad de al dedo Que el rival El rival está colocando Un sentubano Sobre el sector izquierdo Para dominar el oro secundario Le sigue paseando Con los caté por acá Para ver si lo agarra En posición defensiva Completamente distraído No soy campeón No soy campeón No soy campeón Le mató todo Le mató todo Y encima lo tirotea Para el frente Lo molesta por aquí Lo molesta por allí Lo molesta por aquí Lo molesta por acá Lo está tiroteando Por todas partes El pelado no está tan contento Está juntando dos catapultas Acá arriba de Corina Por suerte el rival No se dio cuenta de nada Por suerte el rival No se entrega Y tampoco mixiona Ni cosa de poder defenderse Aunque guarda atento Que tiene dos jinetes Escondidos en la bandera Adentro del establo Esto está bueno Qué bien el vietnamita Acá el pelado Tiene que sacarse La presión de casa Porque están tiroteando La madera hace rato Imaginate No para disparar Pero ya te lo quiso Viene vietnamita Es guardar un par de caté Por acá Porque el pelado No se lo va a esperar Y cuando venga para el frente Le puede matar a Kata Igual el pelado Ya tiene monastro Y está sacando un mojecito Así que tendrá que estar atento Con el micromanejo Soy Vegeta de la saga Gente dice Ariansito Gracias Me gusta Me sirve de todas maneras La comparación con Vegeta Porque Es claramente mi personaje Preferido Dragon Ball Z Por amplia diferencia Por escándalo No entiendo la gente Que dice que Goku Es más chévere que Vegeta Prefiero toda la vida Al príncipe de los Saiyajina Los con miércoles Jugamos mal y ganamos Dice igual Yo espero que juguemos bien Y que ganemos Y que ganemos por goleada Que le metamos 3 pepaso Y que Racing venga Completamente eliminado El cilindro de Avellaneda Así nosotros No tenemos que andar sufriendo Mayores afocones Pasan el balletero Para el lado del caté Si vos no me viste Yo no te vi Si vos te hacés ese boludo Yo me hago el boludo Sigo molestando para Kata Pero bueno No encuentro a dónde pegar Y no encuentro a dónde lastimarlo Mandó los caté para el frente Se encuentra con el taller Este jinete estaba queriendo bailar Pero no puede Y este otro jinete Se va a cagar muriendo A medida que se quede pegándole Al taller como un boludo Ahí el pelado Le muestra las 3 catapultas Perfecto El pelado le pega Le pega Toma Que te repario Toma mi viejo Manda las 3 catapultas para el frente Viene Colina arriba Imaginate la tremenda bonificación De ataque que va a tener desde arriba El rival queda viviendo en un cráter Y para colmo Regaló los 2 caté Que venía acumulando Como un pajero Así que toda la felicitación Que le di Fue toda en vano Estoy bastante convencido Que Yashirobe Que se la pasó rascándose las pelotas Con espada esa Es el personaje más clandestino del todo Están mandando los galleteros para arriba La catapulta que se viene asomando Le está pegando primero a la galería Le tumba la galería Tumba la galería en Boami Ahora se acercan los escorpiones De todas maneras Yo te digo Se van a tener que mantener a raya Se van a tener que mantener alejado el rango Porque donde le arranquen a caer Los bombazos Las catapultas arriba de la colina Se van a querer matar Tenemos 74 al denos Cuenta 69 20 unidades militares Contra 25 Por acá Tengui sigue rompiendo la poronga Pero por ahora el pelado no lo lastima Los que si los galleteros de arriba Le están tiroteando a la galería en la madera El pelado va a tener que resolver esta situación Mandar una catapulta En el escorpión Va a tener que mandar algo Porque Tengui nos para de pegar en esta madera Y así que nos estacionó por acá arriba Ay, ¿para qué le decís? ¿Para qué lo aconsejás? ¿Lo coser? Que vietnamita malo malvado Si llega a estacionar a la catapulta de la madera El pelado se la va a pasar a poner un aldeano Tenemos 70 contra 78 La ventaja económica para el vietnamita Pero tenemos 28 unidades militares Contra 27 Y el pelado tiene 3, 4 catapultas arriba De la colina que obviamente Están facilitando el ¡Olé! Muy bien el pelado Esquiva correctamente Con el movimiento horizontal El disparo de la catapulta Bien, amigos Los boceteros que lo están corriendo Los escorpiones que lo están corriendo La cata, la cata, la cata Tomá que te parió acá tenés, mi amigo Ahí le planchó para ti Prácticamente todo el armigal Viendo a mitad Cuidado, pelado Cuidado, mi amigo Igual tiene bonificación de colina Pierde, pierde, pierde Una catapulta para el piso Una catapulta para el piso 3 por 1 Bien, mi viejo Se le están prendiendo fuego A los cultivos Está colocando un catallito de ofensivos En el lateral derecho En este caso Para pensar en pasar A la edad imperial ¡Ay! Qué bien que se le mete el chiplete Le pasa por aquí Le pasa por el oro Lo ataca en un lado Lo ataca en el otro Le está matando al arquero Lo está arreglando lindo Con los boceteros El lateral izquierdo Me parece que se rindió Va a terminar caminando Para otro lado Porque por acá no le estaba pegando Pero le pegó una linda arregla Le pegó una linda zarandía Si mete catillo ofensivo Se debería poder cubrir Y para con una meta Puede pasar a la edad imperial Ya no sé sinceramente Si esto me gusta O no me gusta Loco, te puedo decir Cuñado Depende, depende Preguntale a tu hermana Preguntale a tu hermana Y usted todo el día Comiendo semillas de ermitaño Como un gato Alto fomón Dice por acá Yashirobe Sí, Yashirobe Alto fometa Yashirobe Más clandestino No se consigue Acá le metió Este grupo de bolleteros En la parte frontal Le sigue matando al tígano Fijate que el eco Cabe está a 19-8 A pesar de que el pila Tenga toda la presión Militar del partido Le acaba de quitar La pierna momentáneamente El pelado Para que no pueda Juntar por un castillo Cuidado Pela por acá No te estaciones Abajo el castillo Le está tomando el cuartel Veremos si le quiere Atacar el tercer En la parte delantera El rival está pasando Damas y caballeros A la edad imperial Pensemos que ya De por sí Los barqueros del vietnamita Tienen más vida Así que sumarle Que cuando llegue en imperial Se convierte en arbalista Con la mejor ataque Estamos ante la bola Lo bueno es que el pelado Tiene un montón de catapultas Ya digo Lo está presionando Lindo Luchando contra el lagarto De vietnam Acá está metiendo ¿Vos crees que si creamos Una empresa que venda Semillas del vietnamita Sería un éxito Compraría Y siga por acá Y depende de cuánto funciona Depende de cuánto funciona Si vos me asegurás Y me garantizás Que tienen el desempeño Que uno espera Capaz que te compro Acá en este caso La catapulta avanza El castellito lo va a querer Colocar hacia la parte delantera Le está pegando el morir Al bolletero Que nos están acompañando Venimos en Trencuí Si Trencuí Se puede defender de esto O no puede Tiene el taller acá atrás Pero no ha metido en la catapulta Recién ahora está metiendo La primera Recién ahora está metiendo La primera Yo le diría que se vaya apurando Yo le diría que se vaya apurando A ver si todavía Se termina comiendo Todo el vergazo El pelado Manda al baldero para el frente Le va a meter el castillo Bien en la cara Está haciendo la mejor En la madera Está haciendo la carretilla Pero claro Ya te digo El vietnamita Puede avanzar en el error Impergable De hecho está mandando Arquero de ratán Para adelante Ay mi amigo Mi amigo Que miedo tengo El vietnamita Manda a los ratanes Va a querer dar la volterita Por este sector Justamente para pegarle La madera del pelado Y el pelado Está cambiando establo Así que parece que el malí Va a querer cambiar La caballería Guardapila mi amigo Con el castillete Buen catapulta Es el vietnamita La catapulta que os queda No se puede defender Este caso del pila Está disparando Pero le está errando Está disparando Pero el rival Está esquivando Catapulta eso Está pegando a los aldeanos Que están con el martillo Ay mi amigo Mi amigo Se afogó esta catapulta Tío que de milagro El pelado manda a los aldeanos Para atrás La está reparando Repara un recaudo Motivo Los aldeanos Los aldeanos Mira Los aldeanos Rebelde Se estaban queriendo A pelear con la catapulta Con un puñón en la mano Imaginate que el pelado Se va a terminar defendiendo Cuidado con el castillo Cuidado con el castillo Lo levanta Lo levanta Lo levanta Acá le están metiendo Los ratanes por el frente Está pasando por la zona de piedra Recordemos que los ratanes Tienen una defensa Con tu unidad de rango Tremenda Estos valleteros Se están tiroteando Cuando decen tu bando Hace rato No están generando Mayor impacto Pero por lo menos molesta La campana al pelado Le suena Y acá los ratanes Están pasando por abajo Del Townshend Tan lindo el partido El chico mete La última mejor ataque Tu en Cui Sigue teniendo en este caso Tres aldeanos más que el pelado Que todavía tiene Que cliquen a la edad Pero ya le falta un ratito El tema que le acaba de apoyar Damas y caballeros El centro urbano principal Este tesis cayó Vendamente ha perdido Un montón de granjitas Metió un trebuchete para aquí Metió un trebuchete para allí Con el rango de protección Del castellito Debería estar cubierto Pero el centro urbano de abajo Quien te lo defiende Amigo Acá se le está cayendo Toda la tanga Tengui manda ya Tengo los ratanes para frente Si le quiere meter Adentro del corazón de la economía Para ver si le puede matar So Mini Village Y el pelado no está reaccionando Pero el pelado Le está barriendo la casa Ojo con esa semilla Vi lo que pasó Con el Dr. Goku Dice el otro Loco mi laburo Aparte de hacer software Sacaron el retrocam Para vender semillas y gajo Dice contra Bueno avísame Juanto está costando el retrocam Amigo Así podemos andar melodeando Con el churrasco En el bocillo Sin que me estén deteniendo Acá le pega con la catapunta Centro urbano Estos malos están cubriendo Tengui Tiene muy poca madera Tiene distribución económica Realmente mala Estaban cargando con el deno Para frente Para colocar un castillo Los ratanes que le están matando Los aldenos al pelado Que se están volviendo A posición de pesquilla El pelado no tiene movilidad Creo que Tengui Le quiere venir a hacer Un castillito en la cara Mamita Que partido que tenemos El pelado perdió el castillo Está volviendo con todo el army Está retro siguiendo A posición de pesquilla Y en este caso El rival con los ratanes Lo está presionando Tiene que acomodar la economía Porque bueno Tiene un montón de aldenos Que se están rascando la porca Imaginate que el pupucullo El pelado fue bien Pero bien picante Acá colocó una puerta de piedra Que sinceramente No sé cuánto sentido tiene Porque imaginate que el pelado Si te quiere tirotear Te va a tirar por arriba Pero creo que el castillo Va a subir Qué lindo que está Este partidito Mi amiguito Le falta un minuto Todavía el pelado Para llegar en parida En este caso Tiene 30 aldenos Trabajando en comida 16 aldenos Tiene 330 al piedra Aunque piedra más No junta Está metiendo por acá Tocento bueno Tocento bueno Para el pelado Pero qué van a ir a meterte Si este pibe Ya le metieron el castillo adelante Está colocando una puerta de piedra Bastante sofisticada Solamente en breve El campamento menino Le juntamos las tones Y the face Los ratanes Recordemos que tiene una defensa Contra unidad de rango Increíble En total tienen Damas y caballeros A lot of defense Así que habrá que ver Cómo hace para aguantar Con el ratan Che Me gusta Vamos, vamos Mi amigo Chenque Le está poniendo emocion Al partido Acá le vuelve a parar Los ratanes Atrás del campamento menino Lo cual está muy bien Está preparando polices Sangre y gana Daría mi amigo El capochito Igualmente Esto se lo va a sacar de casa Mete la mejora de la defensa Creo que es el Más uno recién No, mi amigo Recién está metiendo El más uno Qué miedo tengo Está pasando con los ratanes Para el frente Los trebuchetes Le están bajando la casa El pelado tiene 78 Aldiana Los galleteros Se lo están corriendo Los ratanes 25 unidades militares Contra 29 Y este partido Me está empezando A generar Un gran terror Está metiendo molino Para acá Te da capocha Mirá donde está farmeando El pelado Mirá donde está farmeando El pelado En el patio De los padres Mamita Qué miedo que tengo Y encima El catillo Le está tiroteando A la galería Tiro con arco Y en breve Le puede meter Otro catillo In the face Chicos Estoy empezando A atemorizarme mal Con este partido Loco Ahora ya me tengo miedo Y se le doy Hace muy bien Amigo Bien la mitad Jugando con bien la mitad Es el counter del pelado Loco Y sigo por acá Es mal agartir Imposible Acá el pelado Por lo menos Toma la colina Para pelear De arriba Pero fijate Que los ratanes Se la bancan Pero male Mirá como tanquean Los ratanes Eso mi amigo Son casi 20 Aldeanos de ventaja Para el vietnamita Segundo catillo En la carita Le va a quitar el TC Le va a terminar Quitando la pila Le está tribuchetando Toda la casa El pelado Está metiendo talleres A traer sinceramente Para qué verga Son los talleres Está metiendo la química Como si quisiera sacar cañones Pero sinceramente No sé si va a tener tiempo Para poder hacerlo Y sin una unidad Mi 3 contra 42 85 contra 106 Todo el control de mapa Para el vietnamita Ratanes para mí Ratanes para ti Tribuchetes por aquí Tribuchetes por allá Yo creo chicos Si no le quiero romper El corazón a nadie No quiero empezar A generar terror No quiero que esto Siga un mar de lágrimas Bastante lluvia Ya tenemos en la plata Pero esto tiene Toda la pinta Del empate El 1 a 1 Y que nos vamos a la decisiva Creo que el pelado No tiene manera De poder remontar Este game Mamá Para mí era con Infantería Malí Dice Grisaldo Creo que el pelado No lo pensó Pero podría haber sido Infantería Malí Acordate que la infantería Pesada del Malí Parece buscarle Tienen corazón de buscarle Y en este caso El pelado me parece Que no se vio venir Nunca de la Pemperial Por parte del 5 Pensó que lo tenía Cuando le tumbó Este T6 Se le metió en casa Sin embargo El Vindamita La hizo muy bien Tenemos el empate Chicos Tenemos el 1 a 1 Y nos vamos a tener Que ir a la decisiva Partida Y Tisiria Que locura amigo Que no es el Vindamita Loco este Luka Creo que 2K3 2K4 No se si no será 2K4 Porque como jugó Esta partida De ese 2K4 seguro La verdad que la jugó bien La planteó bien Y la resolvió Todavía mejor Incluso cuando el pelado Mal lo presionó Mejor reaccionó El Vindamita Tenía un otro kilómetro La economía de mente Cuando te pusieran De esta manera Tampoco te puede salir Todo perfecto Pero realmente He hecho un gran partido He planteado correctamente Las cosas Y por eso Que el Vindamita Consigue el empate El 1 a 1 Y nos vamos a tener Que ir a las games De todas maneras Queda el H&M de Capocha Recuerden que ganamos El mapa neutral Así que queda el mapa Que eligió el pelado Así que veremos Si el pelado Puede demostrar su nivel En este game Veremos mi amigo Veremos Arrancó, arrancó Se viene Atacama Oh mamá Que lindo partido Concluye el mito Y se libró Cuatro castillos El otro El pelado Ni uno Dice el primo Sabrá mi novia Que miró lo coser Y se conseguió Calculo que sí Calculo que se habrá enterado Sobre todo Si me ponés en la tele Y me ponés con el volumen alto Me imagino que aquella Tendrá las pelotas llenas Debe tener las pelotas llenas Ahí acomoda la camarita Chicos Que teníamos medio Corrido obviamente El overlay Teníamos medio corrido El plano Pero ya arranca la partida Se viene Atacama Tiene pinta Que va a ser Un partido zarpado Me gusta Atacama bien agresivo Bien, bien, bien Virulento Ganamos o no ganamos Espero que sí amigo Finaliza la falacia Loco acabo de temblar En Colombia Estamos bien Gracias David Le consulté recién a Kirita Que sé que trabaja En un edificio bastante alto Y me comentó Que bueno, por suerte Los estaban evacuando Che Pero sí Hubo un terremoto Y bastante picante En Colombia Hola loco Can Platense Pisado Pasado por agua ¿Qué hace Fruits? ¿Cómo andás perrito? ¿En qué parte de la plata estás? Contame Y cómo hay una situación Con la inundación Che Me dijeron que en el centro Técnicamente No está todo tan mal Pero que parece que En la zona saledaria En los alrededores Se está inundando Acá en la zona de Gonegorina Estamos ok perro Acá estamos ok Cambiamos a Capurich Cambiamos la escena Tenemos el partido 1 a 1 Damas y caballeros Continúa la serie Y arranca la decisiva Capucha de color azul Con los francos Parte inferior Izquierda del terreno Obviamente con la bandera De la Argentina Y enfrente de Tenkui El vietnamita Que nos ha sorprendido a todos Que está jugando De color rojo Con los magiales Es un matchup interesante Para jugar en Atacama El franco obviamente Económicamente fuerte Con la mejora de la granja gratuita Con más vida Los scouts en el arranque del partido Pero recordemos obviamente El matchup con el matchup Con los scouts más baratos El matchup que también Opera para los lanceros Como ventaja Como beneficio Así que en este tipo De mapas tan abiertos Donde la movilidad Tiene mucho peso El matchup en Feudal Puede ser muy picante Y obviamente Si tenemos un partido Full feudal El franco No tiene purisa de sangre Tiene la vida extra Nada más Así que ya con la purisa El matchup puede terminar Dominándolo incluso Habrá que ver mi amigo Loco en la tele Mostraba que el agua Le llegaba hasta la rodilla Que locura amigo Que locura Tolosa loco Todo tranquilo Por ahora por suerte Joyado perrito buenísimo Loco esta serie es por la TTL O por la Que cosa Esto es por el Meta World Tour Mi amigo Clasificatoria ronda Número 2 Si el Pela gana Va contra Dogao Técnicamente Y si le gana a Dogao Podría llegar a cruzarse Contra el Niki Va contra el gobernador Nico contra Kingston Igual Kingston Tiene que jugar Contra Zorakuma todavía Nico ya está En la semifinal Clasificatoria ¿Qué onda el abuelito? ¿Cómo no va a tener Purisa de sangre Una serie de caballería Y salvo Pero el franco No tiene purisa de sangre Porque tiene vida extra Cuando llega a Castillo Tiene exactamente la misma vida Que un jinete rival Con purisa de sangre Y cuando llega a Imperial Tiene más vida incluso Pero en Feudal Si el rival te mete Purisa de sangre Termina teniendo menos vida Pero bueno Obviamente el rival La tiene que agarpar La purisa de sangre Y el franco Desde que arranca el partido Tiene dejado con más vida De manera instantánea ¿No? Loco Mr. Joe ganó 11-7 Gracias Guido Gracias por el dato perrito Nos habíamos quedado Con la duda Que había pasado en el final Veo que Vinchester Logró recortar La desventaja Un partido Pero no Mr. Joe ha cerrado Correctamente la serie Qué bien que juega el chino Debe pensar que venía ganando Si no me equivoco ayer 4-1 Vinchester Y el chino La arrancó a remontar La arrancó a remontar Y la remontó Hijo de puta Así se la dio vuelta También al Tati El chino es un jugador Muy duro amigo No puede bajar la guardia Que el chino Donde se calienta Se arranca a acomodar Cuando se acomoda las manos El chino es muy bueno ¿Qué onda Rafa? Mentalmente aparte Es muy muy fuerte Mr. Joe ganó una Yo pensé que tenía Purisa gratis El franco Loco ese para acá No, en realidad No es purisa Tiene una bonificación Hay un porcentaje De vida extra Que tiene el franco Y ese es el porcentaje Que hace que en castillo Tenga exactamente La misma vida Que cualquier jinete Con purisa de sangre En Arana está Todo inundadísimo loco Y salió por acá Me imagino que Cerca de los lugares Por ahí donde tienen arroyo Debe ponerse bien picante Claro, pasó de 3-1 En contra a 4-3 No, una cosa así había sido Esmeralda Esmeralda El pelado se ha convertido En una estrella Que viaja hacia el cielo No, pero pelado No perdás Así que pasemos Te pido por favor No vamos a perder De esta manera Mamame Bueno, ganaron Chicos, no ganaron ¿A qué le vamos? Lo importante es competir Chicos, lo importante es competir No se murió tan rápido Hice el otro No sé muy bien Qué pasó, chicos Espero que al pelado No se le haya cortado la luz Acordate que el partido Arrancó un toquecito Más tarde Porque el pelado Andaba sin luz eléctrica Que es lo que me había comentado Por Whatsapp Así que espero que al pelado No se le haya cortado El internet o la luz O algo por el estilo Ya, tío Ya te cuento Porque aparte No hubo conversación previa Ni nada por el estilo A mí me parece Que el pelado Está dentro de la sala Y que está jugando el partido Amigo, eh Acá parece algo medio raro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, para Voy a intentar entrar de vuelta A mí me parece Que la partida Se sigue jugando Capaz se me bubeó a mí El pelado está inundado Es el otro No, no Ahí me tira el rol Al empezar a ver una partida Esta partida Ya no está disponible Para los espectadores Así que el pelado Se cayó El pelado cayó Ya te digo Me parece que el pelado Cayó Capaz que el dashboard Tarde un toque en actualizar La data Pero tiene pinta Que el pelado Cabó cayendo Y le te cede un minuto Dice Juan Ah, no lo había visto No lo había visto Buen dato Buen dato A Juan A Juan se le cayó Igual Así que debe ser El pelado Y se se va Uy, qué bajón Cabo, no lo vi Eso no me había dado cuenta Si el pelado Tenía un minuto De ahí Sí, claramente Se le había cortado Se le había cortado La luz ¿Qué pasó, pelado? ¿Te quedaste sin luz? ¿Te caíste? A ver, che Ahí le pregunté al pelado ¿Se le ha perdido Entonces? No, no Que le van a dar perdido Pará, pará Que ahora el pelado vuelve Pará que el pelado vuelve Se le fue la crema Enjuaga el ojo No creo, no creo No creo que tenga Tanta mala suerte Ahí le mandé un mensaje Con suerte Con que tenga El paquete de datos Activado Me va a comentar Me va a contestar A ver, qué pasó, che Hoy pasó de todo Posta que hoy Nos pasó de todo, chicos Hoy nos pasa absolutamente todo Tenemos la tormenta en La Plata Tenemos el pelado sin luz Tenemos el terremoto en Colombia Es un quilombo Y el streaming Nos vamos a la mente Me da la B Metro Dice Gaby ¿Qué hay de la B Metro? Lo veo a Seba Que está buscando partida Así que Seba está conectado Capaz que tengamos algún game Y después el partido De la B Nacional Ya, tío Es cuatro y media de la tarde Si no me equivoco El de Fede contra Ripar Falta un rato Que yo no sé Por qué no aparece acá Los que arrancan un toque antes Son en Vigeli y Nili A las cuatro En cuarenta minutos Arranca en Vigeli y Nili Y capaz llegamos a mirar Alguna partida de eso Antes que arranque Fede Eso es lo que tenemos para hoy, che Esmeralda Esmeralda Es cierto que es por no creer en Jesús ¿Qué pasa todo eso? Dice Gaby La verdad que no tengo ni idea El pelado y no me contesta Lo cual me está empezando A generar un poco de preocupación Extra, che Encima sigue apareciendo Como que está jugando En Atacama Sigue apareciendo Como que está activo el pelado Esto me resulta raro Que no haya dropeado En el dashboard Porque ya digo A la partida no me deja entrar De hecho voy a intentar De vuelta por las dudas Pero la partida no me deja entrar Calculo que el dashboard Quedará bugueado Cuando algún jugador Crashea de esta manera Me imagino Donofrio Vindamita Está pidiendo los puntos ¿Cómo salió Fede ayer? Perdió 2-1 Perrito Desgraciadamente El niño no terminó Compaqueando el partido No la terminó dando vueltas Así que nos quedamos Con las ganas de ganar Amigo Nos hemos quedado Con las ganas de triunfar ¿Qué le vamos a hacer? Ya perdió loco Encerca Espera Para Ya perdió Se le dropeó la partida Acá se Ya perdió Te está loco Te apegó Tres puñaladas El pelado apostó en su contra Se va con el maletín lleno Capá Capá No habrá No hay No hay No hay No porque logramos Entraga la partida Y aparte ya te digo Le mando mensaje al pelado Y no le llega Me aparece ¿Viste cuando te sale Solo un tilde? Así que al pelado Ni siquiera le llegó Mensaje de Whatsapp Si estuviera jugando Mínimamente el mensaje de Whatsapp Le hubiera entrado En el teléfono igual Así que calculo Que al pelado Le habrá callado la mierda Loco en la regla Dice que si dropeas Pierde automáticamente Dice Nah ¿De dónde sacaste? ¿De dónde viste? ¿En qué clase de campeonato Te van a eliminar Porque dropeaste? No Olvidate Está puteando loco Van cantoca Y se bajará Calculo cuando termine De putear Nadie más Se está transmitiendo La partida Para ver qué onda Que están haciendo Dice David No, no, no Nadie más Va, la estaba casteando Juan Pero me dice Que Juan se acaba de caer Que técnicamente No tenemos tampoco A Juan de Roti Hoy tenemos un montón De inconvenientes De luz, de electricidad Tormenta Es un quilombo árbol Esto amigo Es un quilombo árbol Al volvió Juan Al volvió Juan Y por lo que veo Bueno, a Juan le creyó El partido de la misma manera Así que Evidentemente No somos nosotros muchachos No es un tema de internet Si no que se ve que al pelado Se le cayó al carajo Si tenemos pelado Que dé alguna señal de vida Qué bronca amigo Sigue lloviendo Dice, sí, sigue lloviendo Lo que sé que ahí Tenés una dieta Algo rara Pero intentá sumar calcio Tomando yogur Pero del Descremado Mirá todo el quilombo Que es esto El mensaje que escribe El hijo de puta Para hacerme caer en la trampa Este es un paquero Vinche murió Vinche murió mi amigo Ganó Viste yo 11-7 La serie del champion Invitational Guarda que Mr. Joe Le ganó a Tato Y le ganó a Vinche Así que perdió solamente Con Gera por ahora Mr. Joe puede terminar Quedando en el segundo lugar Le queda la serie Contra el Viper Y creo que ahí Medio que van a definir Casi que mano a mano En el segundo lugar Habrá que ver Cómo le va a Viper Con Tato también No sé cómo sigue El champion Invitational En estos días Pero si vienen las partidas Más interesantes Queda Viper con Tato Y queda Viper con Mr. Joe Quedando Seriones tremendo ¿Qué pasó con Capochá? Calculo que se le cortó la luz Es lo que estoy especulando Porque en la partida Dropeó La partida se cayó El partido no se sigue jugando Y el pelado le mandó un mensaje Y no me contesta Y andaba sin luz Antes de que arranque la serie Por eso empezó más tarde Así que imagino que se le habrá cortado La luz de vuelta Gracias Gaby por el enligazo Perro Te dejo mis ahorros Por si hay otro terremoto acá Y dice Déjame todo Déjame todo Que te lo cuido Después te devuelvo el último Si no hay más terremoto ¿Ya jugó Gera con Gera? No Es la única serie Que le falta todavía a Gera Gera le ganó a Mr. Joe Le ganó a Viper Le ganó a Tato Y le falta ganarle a Pinchester Sería una locura Que Vinci no haya ganado Ninguna serie en el campeonato Y termine arruinándole El torneo a Gera ¿No? Sería una locura ¿Loco empezaste el gimnasio? Está grosso Se me nota un poco más grosso ¿No? Pasa que puse la cámara Ahora fue el Che Puse una cámara Mayor Caliganto Se ve claramente Mucho más lo marcado Que tengo los brazos Me parece que se empieza a notar Realmente la cantidad De carne que el Caster tenía Le ganó a los mengüinos ¿Qué? Pregunta Agustín No, no creo Me imagino que lo van a esperar Un rato Me imagino que lo van a esperar Un rato al Pila Esperemos que aparezca Chicos, esperemos que aparezca Ya el mensaje se lo mandamos Así que será cuestión de esperar A que nos manden mensaje ¿Loco? Si componemos la marcha Pelonita Los muchachos Pelonita Todos unidos Paucearemos Y al rival Lo putearemos No me pausé Que lo parió Que lo parió Que dice Marcado por la vejez Y los malos hábitos ¿Cómo puede ganar Gera su propio campeonato? Y cerco Porque bueno Puede ser campeón Chicos Si no Que no organice más torneos Porque es el mejor del mundo Si papacer No es pelado El cacique Poca pala Tampoco No Mi viejo no es pelado Mi viejo no es pelado Mi hermano sigue Atento Guarda con eso Porque hay unos genes peligrosos En la familia Que andan deambulando Desde hace muchos años Y mi hermano Se ha quedado calvo De muy joven Mi hermano Ya es de los 20 Viste 21 Empezaba a quedarse Descapotable A poquito A poquito Yo la saqué Re barata Yo la saqué Re barata Yo tengo banda de pelo Chicos Tengo entrada Pero por suerte El pelo me crece Me crece una banda Y me crece rápido Así que no hay Demasiado inconveniente En ese sentido Ahí está Ahí volvió el internet Me dice el pelado Así que está por arrancar Qué bronca Ahí volvió la luz Se había quedado sin luz Ahí está Ahí le volvió la luz Así que ahora no toca arrancar Parece que el laburo Te hace caer el pelo Estás a salvo Loco Estoy tomando Una medida defensiva Bastante buena El cacique de Pocapala Debería estar Ajeno a ese tipo De inconvenientes Calvicie De la calvicie Capucha alguna vez Tuvo pelo O inconveniente No Hay fotos del pelado Con pelo Abrazado con 3-4 Promotoras En algún evento De eSport Gaming Hace como 15 años Así que el pelado No es ningún maludo Bueno, ¿qué te? ¿Cómo va? ¿Caste Paco? ¿Cómo me trató la lluvia? Bien, Berrito Por suerte acá Si bien hay una tormenta tremenda No está inundada la calle No está inundada el barrio Así que nosotros la pasamos La sacamos re barata, che Por suerte acá en el barrio Donde lluvio La sacamos re barata Justo en alerta meteorológica Le toca jugar Y se toca Venga ¿Qué tienes a los problemas mecánicos? ¿Qué tienes a los problemas mecánicos? Con esa mano Lo dejas Evitas que se te caiga el pelo Y se da con por acá Más de 15 años esa foto Creo que sí Hice una foto vieja Esa foto tiene 200 millones de años La del pelado ¿Qué tienes a los problemas mecánicos? La vieron la foto Y el otro día La habían compartido En el general de Discord A ver si la encuentro No recuerdo si la pasaron En el general de Discord O la pasaron en meme Pero el otro día La pasaron en esa foto A ver si la encuentro Y se la muestro A la gente que nunca la vio Para los que nunca vieron A la versión joven del pelado Pará que hay un quilombo Encima acá en este Discord Hasta que encuentro La foto que estoy buscando Porque está a 45 minutos A ver capaz que la pusieron En memes Estas páginas Todos unidos Me crearemos Acá está Mirá Es una de las fotos Más comprometedoras Que tiene el pelado Te digo Hay poca foto Más comprometedora Del pelado Aquí está Mirálo 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 Que era el pelado De pendejo Eso Ahí viene Capoch Capoch La alegría De mi alma Eso Vamos a sacar la foto A ver si lo está A ver si lo está Alentando la señora A ver si todavía Lo está sintonizando La señora No queremos generar Problemas domésticos No queremos que el pela Duerma en el living Amigo ¿Qué le pasó al pela Por favor? ¿Qué le pasó al capocha? Igual no se quedó Sin pelo Pero le dice No me parece Que viene Dante Me parece que viene Dante Che ¿Qué cosa? No estoy buscando De eso para adoptar Mamá Creo que estuve en ese evento Dice Nico Por acá ¡Epa! Están confesando todo De a poco Están confesando todo Hija de puta ¿Y vos qué hacías ahí? ¿Vos qué hacías? Pero era un pete Que jugaba al CS 1.6 Nomás Dice Nico Mirá En serio No sabía que habías competido Al CS En un evento así Lan y toda la movida Mirálo al Nicky O el pelado Jugaba al CS Y vos jugabas al Edge Tirame data Yo estuve Fue del Starcraft Dice Juaco Ah Mirá del Starcraft No sabía No sabía Y esa foto De Luciano Castro ¿Cómo de Luciano Castro? ¿Cómo de Luciano Castro? Amigo Ahí arranca la partida Cuentra ahí contra Capocha Damas y caballeros Que comience el juego Vamos pelado querido Vamos pelado mi amigo Que tenemos que ganar Tiene prontorio Dice el otro Que tendrá ese pelado Que comentan en gele Tiene magia Tiene hechizo Y además Te dice pete Que tendrá el pelado Cuando las provoca Que tendrá el pelado Que a las aldeanas La vuelve loca Que tendrá el pelado Cuando las provoca Que tendrá el pelado Que a las aldeanas La vuelve loca Que temazo Amigo Que temazo El pelado Juega a nivel decente Al Age Al CS Al Starcraft 2 Y al Warcraft 3 Hijo de puta Pero que lo parió Yo de pedo Jugué a buen nivel Al Tetri Fue lo mejor Que hice en mi carrera Jugar al Tetri Señor Nicolo Loco Y el dólar Técnicamente El dólar está bajando Por lo menos Eso es lo que me vienen Comentando acá La gente de la clanda Que no sé Si quiere que yo Quede atrapado En la corrida cambiaria José Me están trayendo Data chequeada Bueno Vamos a ver Si calentamos el agua Para tomarnos mate Que hice Me da miedo Activar el sonido Del loco Viéndolo moverse así Que tendrá el pelado Cuando la provocan Que tendrá el pelado Que a la saldeana La vuelve loca Que hice Tenemos al contado Con Nicky Como está subiendo El contado con Nicky Mamá Lo más cercano A ser Brawl Breaker Del loco Es ganarle al Biri En el Pacman Te acordás Lo cagá palo En el Pacman Lo pasé por arriba Y después me terminó Haciendo trampa De la revancha Para terminarme ganando Pero en el Pacman No tengo rival Si me embariza La familia De la SEGA Puedo ser Un contendiente Bastante picante Vamos a cambiar A Capture Edge Para que quiero Sacar esto de acá De pantalla Porque después Va a cambiar escena Y va a volver A aparecer el pelado Con la chica Y me va a meter En un quilombo Cámbiame la música Mi amigo Cámbiame al Capture Edge Recuerden chicos Dejarles el podcast Para arriba Que tenemos un montón De gente En vivo Y en directo Alentándolo Al Capocha Tenemos a Team Wagon Entonces con maquiar En la parte inferior Izquierda del terreno Jugando de color rojo Y arriba mi amigo El Capuchito De color azul With the friends Yo miro los videos Viejos por nostalgia Dice malito Que videos perro Saludos locos Yo también pensaba Que jugaba al Tetris De forma decente Hasta que vi un campeonato Y se jugaba Ay me pasó lo mismo Me pasó lo mismo Pero me gusta Hay un Tetris No sé si lo vieron El Tetris Effect Uno de los últimos Tetris Que salió Piola piola Que está en Steam Está muy bueno O un juego Que tiene todo un estilo Gráfico increíble Una linda música Es un Tetris resarpado No sé si lo jugaron Pero a los que les gusta el Tetris Se los recomiendo mucho Che ¿Qué hace Mauri? La verdad que sí Hoy es un día Para el olvido Mi amigo Vale Vamos a ir por lo menos Logramos rescatarlo Con un triunfo Con un triunfo del Pela Y recordemos que en un rato Cuatro y media de la tarde Falta un horita Arranca Fede Contra Repar También por la Liga de los Titanes Yo gané campeonato Este te dice Pablo Que da Me malito Muy bien Me malito Ay la concha de la madre Me quemo Me quemo Ahí está Y el joven lobo Quemándose De amor ¿Cómo quedó el vincho? El vincho terminó perdiendo 11 a 7 Y me me gritó El Tetris afecta a varios jugadores Y se pone bueno Dice a ver ¿Sabés que nunca podés jugar Multiplayer? Porque no conozco a nadie Que lo tenga Y encima está como 4 lucas Acá en Argentina No sé por qué nunca bajó De precio el juego del Tetris Así que nunca lo pude jugar Che Jugó un par de partidas Multiplayer Con el Q4 Random Que me apareció De los Estados Unidos Pero No mucho más que eso Che Alguna contra multi Me jugué Acá el Pelabina Me tiene maderero en el medio Me gusta Yo prefiero que arranque Con la madera en el medio Porque en este mapa La madera de adentro La madera de cerca de tu casa Es una cagada Se está alurriendo los hirvos Se va a acercar un poco de economía Banda Tregaldeno la madera Y se trae el chancho Lo más rápido posible Y en este caso Chincue Está cazando el chancho Con el centro urbano Como un campeón Oveja para mí Oveja para ti Está juntando un poquito de madera Cerca del TC En primera instancia Y después seguramente Vendrá a buscar la madera De la parte frontal Recordemos entonces Magiares contra Franco El magiares con los escabos Más baratos Y el más uno de ataque De manera gratuita Tanto para escabos Como para el ancillo Y el Franco obviamente Con la cochera gratuita Y los escabos con más vida En el arranque del game Está gratis en el gamepad Dice David No me digas Yo como un pajero Me los compré No me joda Me parece que no Me parece que no Fijate averiguame Yo pago el gamepad Todos los meses Como un pelotudo Y me compré el Tetris F Y me gasté 4 lucas Soy un boludo Loco jugaste Half-Life en el server de Imperium No jugué Half-Life Si pero no en el server de Imperium Che El Half-Life que me encanta A mi es el Crossfire Que una vuelta Que intentamos jugar En vivo o en directo Acá en la clanda Y desgraciadamente Los servidores están Todos lagarteados Y como no tenemos manera De hostear un servidor privado No podemos jugar al Crossfire Tranquilo Está bueno eh Me gusta el Crossfire Me encanta Loco yo jugué Buscamina Yo jugué al comando también Y bueno Con el tema del buscamina Estamos en eso Estamos buscando minas Justamente Pero dame tiempo Dame tiempo Si en la mente alguna Vamos a terminar lureando En el segundo jabalí Lo trae para abajo El TC 5 minutos de partidito Chicos recién comienzo El juego 15 al 10 Contra 15 Veremos que pasa ¿Qué onda la lluvia? Por acá tranquilo perrito Está lloviendo de lo lindo Está lloviendo fuerte Pero bueno Por lo menos acá en el barrio Estamos tranquilos Y las manos en el buscamina Loco Y sigo siendo malo en el buscamina No sé si se nota No sé si se nota Yo calculo que mi vida personal Dice mucho al respecto Bueno Vamos a cambiar la hierba Vamos a poner el café Vamos a tomar unos mates Y vamos a sufrir con el pelado Y acuérdense que terminamos Sufrir con el pelado Y empezamos a sufrir con fe Chicos Que fe Hoy se juega una parada Realmente brava En la liga de titanes Si no le gana a Repar Está hasta la bola Si no le gana a Repar Está más cerca del descenso Que de pelear con el ascenso Así que necesitamos conseguir Un puntito Un par de puntitos Te diría sí o sí Sí puede ser 3 a 0 mejor Pero bueno Un par de puntitos sí o sí Y Repar juega bueno Juega bien El ruso yo lo tengo visto Es 2K3 2K4 Incluso clasificó Un Kino Tesser Creo que no a este Sino al anterior Así que es un buen jugador No es para andar subestimando a Repar Está clicando a Fedor Está metiendo el telar Está haciendo exactamente La misma Tenguay Los tiempos son realmente muy similares Apenas un segundo de Ail de C Para el Vindamita El Pela manda más gente para Madras Por ahora no agrega Un segundo campamento madrero Si no me parece que no te da la economía Para meter el cuartel y tablo En este tiempo Pero veremos cómo se va acomodando Mi amigo el Pela Orgásmico Porque fíjate que puede distribuir Los aldeanos de manera excelente Dos acá Dos acá Y los de acá Y el tronquito Y el tronquito Excelente Es un madrero medio difícil de defender No te voy a decir que no Es un madrero medio raro Pero la verdad que es un orgasmo absoluto Del madrero que colocó el Vindamita De los madrero más eficientes Que he visto en toda mi carrera Como cada estrello de Embaia Acá el Pela meto en la casita Meto en el cuartel a mitad de camino Para evitar que el rival Le pueda pasar para hacer en la madera Veremos si meter el instalo también Tomas y caballeros Que es lo que uno espera que haga En la de los feudos Loco de tanto Ir al Sinoca en Mar del Le estás haciendo un homenaje Con tu cuero caballudo ¿De qué estás hablando, mi amigo? Me encantaba ir al casino en Mar del Pero hace rato que no voy Para Mar del Plata Y las últimas veces que fui Tampoco pasé mucho por el casino Porque las mesas son Bueno, las fichas están re caras Están como 15 o 20 mangos La ficha la más barata Es un montón de plantas Fui a jugar a la maquinita Y la verdad que me resulta Medio un bole la maquinita Me gusta, viste que está el crupier Tirando la pelotita y todo Pero la verdad que para lo caro que está Prefiero comprarme una milanesa Napolitana Loco, dime si han dicho algo De la Red Bull No hay nada, Bet, querido Por ahora no hay ninguna información Respecto de la Red Bull Bet, querido o Bet, querida Por nombre debería ser mujer Pero bueno, por la duda Viste, acá en la clan De uno siempre sospecha Qué fío oro, pelado Anostarle las excusas No le han empezado a dar excusas Al pelado Que lo único que me falta Que ya empiece a buscar Alguna manera de justificar Una posible derrota Está metiendo el establo adelante Una casita para mí Una casita para ti El binamita está molestando Con el escado por acá Lo está me quedando un poco Para que al pelado Se le siga cayendo El poco pelo que tiene Ya sacó el primer nacero defensivo Con el cual solamente Se debería poder cubrir En su propia casa Otra vez la tabla que recarga Me genera bastante pánico Si me caiga el directo Por ahora parece que seguimos online Ya metí un establo en el binamita Va a mandar el escado para el frente Por acá se tiene que terminar De cerrar hacia la parte delantera La madera le puede quedar Incluso muy segura Así que es una madera Caposta que me encanta Y en poner la pera Se está cubriendo adelante Tiene una madera bastante machota No, parece Que locura Tampoco es tan ineficiente todavía Pero bueno, encima es una madera Es un partido que yo calculo Que lo van a jugar con calma Recordemos que siendo mejor de 3 Esto es lo que va a definir Quien pueda seguir adelante En la clasificatoria Y quien se quede afuera Así que me imagino Que ninguno de los dos Va a querer hacer ninguna locura ¿No? ¿Loco tampoco hay noticias Sobre Hidden Cup? No, por ahora no perrito Yo especulo Y yo tengo una esperanza De que cuando T90 Se le termine el contacto con Facebook Y tenga que volver a Twitch Tengamos una nueva Hidden Cup Pero bueno, por ahora No hay ninguna información Ningún rumor Ni ninguna certeza Respecto de cuando volveremos a tener A T90 y al Viper En Twitch Ojalá que en algún futuro próximo En el corto plazo Los tengamos a la 2 de vuelta en Twitch Porque son figuras Recontra relevantes De la comunidad de Rage Y obviamente manejan Números tremendos Que nos servirían Para volver a plantarnos Como uno de los juegos competitivos Más vistos de todo el mundo Acá toma el combate Para abajo de Campocha Combate que obviamente No le va a convenir Porque el rival Tiene a secado Maggiar Y con más uno de ataque Encima superioridad numérica Lancero contra Lancero Los Lanceros de Maggiar Son mejores que los Lanceros de Franco Porque tienen más uno de ataque De manera gratuita Hasta que el Franco Compre la mejorita Lo que tiene el pelado Es un poco más de vida En los caballitos Acá lo está barriendo Para tomar el combate Lo trajo hasta Lancero Le terminó pinchando el lomo Así que hay un escato El menomito Que está a mitad de camino Tenemos 1-0 El KD En el arranque del combate Este pompa me trae Malos recuerdos del pelado Loco Tengo miedo de Santi Pero tiene un montón De recuerdos buenos El pelado en Atacamba Por algo lo piqué Hola loco Besos en la desnutrida Muchas gracias Serguito querido Te agradezco por el besito En la desnutrida Pero por qué tienen que estar En Twitch para la Heiden Dice Juan Cruz Por una cuestión De que en Facebook No lo mira nadie Así que imaginate Que hacer semejante dinero Hacer semejante campeonato Gastar semejante dinero Pedirle a Microsoft Que te sponsoree Para meter 500 personas en Facebook Me parece muy poco En este momento Es solamente Vipers Y está en vivo en Facebook ¿Viste? Medio pelo Así que bueno T90 no tiene mucha más gente Tampoco En cambio si llega a volver a Twitch El tipo capaz que te mete 40.000 personas 50.000 personas 60.000 personas Es infinitamente más rentable Como negocio personal Incluso para él Como Bueno a la hora de recaudar Creo que va a ser infinitamente Más negocio hacerlo en Twitch Que hacerlo en Facebook En Facebook es una poronga Está en Facebook Por exclusivamente Porque le pusieron Una tremenda torta de plata Y como cualquiera de todos nosotros Ha decidido tratar De asegurar su futuro Convengamos que en el show of Empire Asegurar tu futuro Es lo que primero Tenés que tratar de hacer Acá le está tomando el combate Tengui Estaba veniendo a molestar Casi que le mata a la granja Pero finalmente no lo hace El pelado se ha cubierto correctamente Buena empalizada mi amigo Ha terminado armando Una distribución Bueno Ha terminado armando Un compartimiento estanco Acá el pelado Donde evita justamente Que se le termine metiendo el chiplete Estuvo bien el pelado Viene a merodear justamente Cerca de la madera Con un acero El rival está completamente cubierto Tiene que estar atento Con este tronco Que está cortando Pero por ahora No está pasando Too much In this game 30 aldeanos contra 30 7 unidades militares Contra 7 Está colocando Una casita por aquí El maquillado No tiene intención De meter galería De tiro con arco ni nada Y el pelado parece Que está exactamente Tiene que estar atento Por acá con no cortar El último arbolito Porque se le va a meter El chiplete Y no va a estar nada Bueno amigo Si le llegan a pasar por acá Estamos hasta las bolas Va a perder De tener 300 viewers por medio Ya por eso tío Pueden agarrar Mucha más guita Pueden agarrar realmente Mucha más guita Los dos Bueno T90 en este caso Si llegara a hacer La high and cap Y lo organizara directamente Twitch Me parece que vale Mucho más la pena Como cuestión económica Personal Loco ya mataste La cucaracha La adoptaste Mirá no la volvió a ver La cucaracha Así que espero Que no esté durmiendo Dentro de mi cama Hija de puta Lo único que me falta Es terminar encontrándome La avisar Piga durmiendo conmigo Acá el pelado Le sigue pegando La retaguardia Cerquita de la casita Pero no creo Que se le vaya a poder Meter el chiplete El rival está juntando Los principales Y la parte frontal Así que calculo Que estará empezando a especular Con la posibilidad De pasar A tecaza en la guincha Y el pelado Está bastante cerca Mandó 50 euros Por ahí salió Un poco más tarde A juntar justamente Los lingotes Pero mal que mal el pela Tiene casi 500 alimentos La aldena tojera La aldena tojera Pobrecita La canastera Se va a cagar muriendo Estuvo muy atento Para calmajear Que obviamente Con Amazonas de ataque Te mata muy rápido Los villos Así que los alderos Que anden medio mal heridos En relación a los cultivos Tienen que estar atento A no terminar encontrándose Enfrente de las garras De la muerte El cucaracha Loco ya mataste No eso ya te leí Yo entré la ley ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué sigue escuchando El lingazo Que viene entrando? ¡Ay! Mi amigo Lo encontró el pela Encontró el camino Hacia el corazón Del vietnamita Para colmo El vietnamita También había abierto Por arriba Como un pajero Está saliendo Para aquí Está saliendo Pero ya Muy atento el pela ¡Ay! Qué buena cucual Amigo Qué buena cucual Tenemos el ecocai Que se mantiene Un acero El pelado finalmente No logró matar a nadie Le coloca la cucual Le coloca la cucual ¡Ah! Decí que lo va a dejar Escapar Por lo menos el pelado Mantiene No se queda con vida Pero excelente Movimiento defensivo El vietnamita Gracias Pumita Aparecen en casa Perdón Hola loco Hoy en día Tus métricas a nivel La TAM ¿Sos el caster más visto? Me parece que la Red Bull El año que viene Viaja a vos Y se ponen por acá No creo No creo Depende de quién Este laburando Depende del partido Que tengamos Depende del tipo De competencia Lo que sabemos Es que estamos En muy buen momento Mi amigo En historia del canal Veremos Ojalá que el año que viene Tengamos una Red Bull Me lleven a mí Lleven a Viper Lleven a Mario Lleven a quien quiera Espero que hagan una Red Bull Así de última Nos podemos entretener Con eso Yo lo único que quiero Que la Red Bull Organice un campeonato Después si me lleva O no me lleva Sabemos que es algo Damas y caballeros Que podemos solucionar Está pasando Cantillo Capocha Va a llegar En un minuto 50 Está metido En una mejora De defensa Para la caballería Y el rival Está clicando también Mientras mete La collera El hecho de haber jugado Sin collera Toda la edad De los feudos Puede ser un problemón Tremendo Para el vietnamita ¿No? ¿Qué chucho? Estamos en la B Estamos en la B 1.300 de la casa Loco Gracias Tony Se tarece de todo corazón Por esa data Venimos bien con las métricas Entonces 1.300 pulgares para arriba Van a poner muy contento Al señor Algoritmo de YouTube Acá tenemos el establo Está acumulando un par scout Me queda el scout tapado Atrever al micrófono Así que tengo que correr Un toque en la cara Lancero para mí Lancero para ti El pelodo ¿Qué está haciendo mi amigo? Doble establo para el pelas En la parte frontal Va a salir jinete Que es lo más normal Lo más habitual Calculo que veremos un set ubano En el oro principal Para poder cubrirse la casa Ya a ti Bastien Cuí Le va a doler un poco El hecho de haber formado Cinco llenas Porque ahora tienen que Reparar toda la granja Reponer toda la granja Justamente en un mapa Donde la madera no te sobra Y donde la madera Es probablemente Uno de los recursos Más preciados Y más escaso ¿No? Yo te llevo loco Pero todo tiene un precio Guiño guiño Ese fraibera Bueno si hay que entregar La nalga Para viajar gratis Hasta la red de la Alemania Viajamos Y en todo caso Mi amigo Te pido por favor Que después No te cortes Segueme escribiendo Y no seas igual Que todos los demás Acá los lanceros Se están acercando Para darle la bienvenida A cualquier army Que quiera mandar El pelado para adelante Y acá está mandando Malderón para la madera Porque le están faltando Algunos cuatro aldeanos Cerrados acá adentro ¿No? Buena loco Línda tarde para IG ¿Qué haces? ¿Tranquilo perrito? Acá estamos mirando Al calvo jugador nacional Buenas buenas Loco sos el mejor Por escándalo Ya se dieron cuenta Saca bola Me tiramos Gracias Nikito querido Con 5k Que cuesta el viaje loco Unos profilácticos Sale mucho menos Pensalo Y se va sin pensar Bueno me salió 5k Porque compré la notebook Así que este año Me tendría que costar 4 Y si no me hubiera ido Un mes entero de vacaciones A Europa Y me hubiera quedado Solamente los 15 días En Alemania Calculo que hubiera gastado 3k o 2k y medio Así que bueno Con un poco de suerte Vamos a tener que juntar Más o menos esas cifras Y la Red Bull vuelve a organizar Un campeonato en Alemania Y decide no llevarme Pero bueno no pasa nada Yo calculo que hasta el año que viene No tenemos Red Bull Así que tenemos tiempo Para tratar de ganarnos 2.500 dólares Mi amigo Y en todo caso Poder viajar Por nuestros propios medios Acá Tengui Está buscando la zona de la granja Otra vez le va a querer Venir a matar a un aldeano Muy atento Tengui Tratando de aprovechar Al máximo Movilidad de los E-Cout Y aprovechando también Y se me hace un ataque Que te hace matar a aldeanos Como loco Che El Pela manda a los carteles Para el frente Y está buscando En todo caso Aprovechar que el rival Está muy abierto Pero fíjate que el Pela Está sacando El vietnamita Está sacando piquero Piquero, piquero, piquero Y piquero Acá la aldeana canastera Se vuelve para el 100-1 Se quiere cagar muriendo Está metiendo martelio defensivo Para poder cubrirse Y el Raidio en casa Acá con los cablos Está merodeando por el rancho El pelado tiene una madera Bastante mala Está juntando madera En cualquier lado Mete 100-1 En la madera principal Los lanceros están en la puerta Esperando justamente Que se venga el chiplete Por acá se volvió Correctamente la zona Del oro principal Para evitar el push del rival Se vuelve con los carteles Para atrás El monje que le estaba Revoleando la biblia Láser por la cabeza Tenemos 40 alternos Contra 37 Ventaja económica Para mi amigo Capuchito 15 unidades militares Contra 16 El rival sigue jugando Tesea A pesar de que la piedra La tiene No le alcanza la madera Para meter un centro urbano Lo que ha hecho Es mejorar Damas y caballeros A Pikeman Los piqueros son Contra unidad directa De los jinetes Pero como ustedes ya saben El piquero no tiene movilidad Y es un mapa muy abierto Así que igual El tema con los carteles Para los costados Carteles para acá Carteles para allá Los rodeas y le ganás Pero bueno No hay la idea Pelear jinete con piquero Ahí el pela está sacando Todo el resto de los lanceros Para adelante Que tenía una banda en casa Que estaban estacionados Rascándose la bola Son lanceros contra piquero Y encima los piqueros Tienen más de ataque Porque son maquina Así que no creo Que convenga tanto este combate Pero de última Hay unos cuantos jinetes Para poder apoyar en el combate Piquero, piquero Ya jugó el pelado Pero antes se le está jugando Tireneazo está jugando Este qué hace Este no mira Este viene y me escucha mutiando Acá los jinetes se tiran para atrás Bueno, se deberían haber tirado para atrás Tirate para atrás ahora Así que no te tires Pero no te querés tirar para atrás No te tires, mi amigo No te tires Tanto me está intercambiando jinetes Por piquero Lo jugando Me gusta un carajo La gracia del caté Que tiene movilidad Entonces vamos por abajo Va para arriba Y el otro corre por los piqueros Por la casa Como un pelotudo Ahora si vos peleás mano a mano Con el piquero Frente a frente Contra unidad directa Estás gastando más plata Y el otro se está defendiendo Como quiere Lo bueno es que el pela Por lo menos metió el segundo TZ Está levantando el tercero Así que económicamente Por lo menos por ahora Se mantiene por encima Así que a pesar de haber tenido Algún intercambio militar Que quizás no ha sido el mejor Tampoco estamos mal Acá está metiendo el tercer binamita Va a ser el segundo Recién ahora Así que el pela La ventaja económica La va a seguir incrementando Tiene apenas 15 alienos Trabajando en comida Y no tiene ningún honor Porque está metiendo Este TZ Ahora si mandó Los caté para abajo Que es lo que yo quiero Que es lo que a mí me gusta Que es lo que a mí me interesa Hay que aprovechar la movilidad Hay que mandar los caté para abajo Y que buscar alguna zona sensible De la economía enemiga Para venir a pegarle por aquí De última que el otro Te va a dejar a los piqueros Patroleando en casa Y que no pueda tomar los combates Como más le conviene Acá el monjecito Acá el monjecito Acá el monjecito Convierta, convierta, convierta No convierte en mi amigo Mami en capucha Al canajo con el monje Del Vindamita Parece que se le estaba Acabando la fe Parece que tenía la biblia mojada Acá hay un pequero Que lo está corriendo Colina arriba Lo está mandando al pelado Para abajo El pelado para abajo Acá están llegando los catégas En la zona de logro principal Le van a ir a pegar Obviamente donde al pelado Más le duele El pelado muerece En el momento exacto Tenemos a cero Luego cae en beneficio Del Vindamita Acá lo toquea Acá lo toquea Pero que lo parió Lo va a terminar fajando Hay dos aldeanas menos Para el capucha Como está de mejora Anda más cero de defensa Así que andar paseando Abajo de los TC Tampoco le conviene mucho Porque se va a cagar muriendo Se ve que la economía Al Vindamita No le anda sobrando Tiene 11 aldeanos en comidas Mientras que el pelado Tiene 24 Lo cual me genera Buenas sensaciones En cuanto a lo que tiene que ver Con la distribución económica De los Wiggler Y seguimos dando 5 aldeanos por arriba Así que tampoco La situación es particularmente romántica Piquero por acá Piquero por allá La tena que está encarando El punto de reunión Obviamente colocado En el madrero del medio En la madera del centro Acá los cateles Están melodeando Cerquita la casa Al pelado Para ver si le pueden atacar El pelado está juntando El pelado está pensando Damas y caballeros En empezar a construir Los castillos baratos Del Franco Loco necesitas que el pelado Esté adentro Para que vayas a la red Dice para acá Así que mi amigo Necesitamos al pelado adentro Es un gran castel El mejor de la TAM Y aporta mucho conocimiento Felicidades Juan Listo 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 No hijo no Héctor Juega ley Mucha gracia Mi amigo Ahora te voy a pegar Con la barra Este paria también Por lo menos me confundiste Con uno del país Acá en este caso Está juntando a la principal Hacia la parte superior Mi amigo El capocha Está reboleando la biblia láser Para ver si puede convertir Algún cuatro jinete Pero en este caso Lo consigue sobre el final Así que me parece Que el monje va a morir Convierte 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 Que lo parió Otro caté para Canza Otro caté para el NME Tenemos 65 al derro Contra 54 La ventaja económica Se sigue estirando Se sigue extendiendo El vietnamita va a meter El tercer TC En la piedra lateral izquierda Está acumulando piquero Piquero para mí Piquero para ti Pero por el partido Pinta bien económicamente Para mi amigo El capochete Que el hecho está colocando El cuarto TC Está bueno meter TC Porque su mapa Muy abierto Así que de última Si te atacan Te podés guarecer Te podés defender Y el vietnamita Está colocando Un taller de maquinaria Se dio At the front Atento con esto Mi viejo No hijo No seas malo Dios santo Necesito que ya entre el pilado Y si Por acá Hay algo que me enseñó Nico Que me dijo Cuando no sabés Quién viene mejor Fijate quién tiene más granja Fijate quién tiene más gente Con migra Así que en todo caso Nico se tendrá que hacer cargo De la frase Que me ha enseñado Hace mucho tiempo Ahí tenemos Un pequeño FMoto Tenemos un mini F Damas y caballeros Se aprieta el F5 Que seguimos en vivo Y en día de electo Por ahí Fivert El trata de sabotearnos Alguna que otra vez Pero dentro de todo Seguimos Ok Acá está el taller al frente Los balderos que se están acercando Los piqueros que están encarando Para la parte frontal La cataculta que se está viniendo Y los mosques que están llegando Volvimos Volvimos Estamos en vivo chicos F5 que seguimos F5 que seguimos Te pido por favor Te pido por favor Loco el búlgaro Rinden este mapa Antes se veía mucho el búlgaro Porque podías meter hombre armas Sin garpar la mejora Te venías para el frente Le quitabas la madera Lo arrancabas a arrullar Y después a punta de crepó Podías tomar todo el terreno A mí lo que me genera Un poco de paniquito Que el pilado está ampullando Con piquero Con mosques Lo están ampullando con acel Y se le viene con todo para el frente El vietnamita Es un cabeza de tacho Acá los carteles pelados Están aprovechando la movilidad Para atacarlos en la zona De la retaguardia Veremos si logra llevarse En Ibi Hay un mercado por acá el pilado Para el pilado Quiere balancer un toque a la economía Empezó a juntar piras Pero todavía le falta bastante Para meter el primer casillete Obviamente se mete el castillo Y empieza a combinar Con el sabor de gacha Los piqueros enemigos Se van a cagar muriendo Y el contraataque del pilado Está muy bueno Pero siempre le mete miedo El popopull Con catapulta Y con mosques Acá al pilado Le están lloviendo los vergazos Adelante la madera Así que le pido por favor Que se vaya guareciendo Pero lo bueno es que En el contraataque Le está pegando con la mano abierta En toda la cara al de Vietnam Tenemos 86 al deno Contra 67 La ventaja económica Se ha estirado 20.000 El pelado mete el TC más adelante Para tener un poco más eficiente La madera Porque la verdad que esta madera En una belga Está acumulando girente En posición definitiva Vamos a ver si se decide Tomar el combate Mi amigo Obviamente no puede venir Para el frente con todo el arma Porque se encuentra con los mosques Lo van a convertir Si me crea bien los mosques Estamos a trondola Loco necesitas ¿Qué cosa? Ya lo le dije Todos los vietnamitas Son de la escuela de Juan Así es mi amigo Son todos de la escuela Vietnamita De jugar bien cabeza Y bien agresivo Es otra de las virtudes Que tiene por ejemplo A CCM cuando juega Que vos no sabés Si va a venir bien cabeza Si va a jugar más metas Si va a jugar más macro Se va a tirar para atrás No entendés un carajo Acá el pelado está amagando Salí con los giretes para el frente Veremos si está atento Con los mosquesitos Vietnamita Convierta 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 No se da cuenta No se da cuenta Ahí le está revolgando La biblia láser Vamos a ver si lo hace No convierte No convierte No convierte Te quiere matar Te quiere matar Vamos Pila mi viejo Mata los tres mosquesitos Se la llevó con toda la impunidad Del mundo Y encima le frena el Purple Posh Y no pierde ni un KT Acá se viene Vietnamita Para el frente Le quiere hacer un casting JT in the face Y el pelado lo estaba atacando Y el pelado lo estaba atacando Tenemos tamás y caballeros Un leylingazo Gracias Ger querido Por ese leylingazo Mi amigo Hola loco Gracias por la alegría De todos los días Un abrazo enorme Gracias a vos Ger querido Por venir a acompañarme Todas las tardes En este hermoso canal Acá toma el combate El pelado arriba Ginete contra el piquero Porque el ultima Tiene tanto KT Que los piqueros Se van a cagar muriendo Tiene una ventaja militar El pelado bastante Bastante grandota El pelado lo tiene grandota Acá tiene el taller adelante El rival con la catapulta A ver si la saca Para matar la catapulta El pelado La saca, la saca, la saca La saca y dispara Bueno, atento el pelado Disparó en reversa De reversa De todas maneras Por mucha reversa Que haya disparado el pelado El duelo de la catapulta No termina ardiendo Pero está metiendo carretilla Tenemos 21 unidades militares Contra 8 Una ventaja económica Gigante Y el pelado ya tiene La pierna necesaria Para venir a colocarle Un castillete In the face Está preparando Más cuarteles de maquiar Que sabe que se le viene El parcazo Que sabe que se le viene El damas y caballeros El megachotazo del pelado Veremos, veremos, veremos Yo creo que el pelado Con esta cantidad de jinete Que tiene Con la ventaja militar Que le sacó No va a ver El piquero Que lo aguante Y se le mete el cartellito Y le suma un mojecito El venamita Está hasta las bolas Jejazo papá Jejazo Recuerden que en apenas Medio horita Renga Fede contra Ripar Jugando por la liga de titanes Categoría B del ascenso Fede tiene que ganar Para tener chance De poder ascender Y tiene que evitar La derrota Si quiere no bajar Macho más Ay mi amigo Castillo contra Castillo Castillo contra Castillo La aldeana encima Le está tocando el paso A la catapulta El pelado que no puede salir A tomar el combate Pero pasa para arriba Por favor te pido La catapulta La catapulta Pero esta aldeana Es una pajera ¿Qué le pasa? El pelado no puede pasar Con la catapulta Me quiero morir Me quiero un tijeretel La paleta Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó, pasó Se mandó, se mandó Pasó por arriba Pasó por el pasillete Está pasándose La parte superior Le está disparando Arriba de los aldeanos Le está disparando Arriba de los aldeanos Acá abajo sigue estando Todo toqueado Pero los jinetes Están tomando el combate De manera correcta Me parece que el castillo El pelado lo va a subir Y el castillo pelado Lo va a subir Y van a terminar quedando Castillo de contra Castillo Esto va a ser mucho peor Obviamente para el vietnamita Porque va a perder Toda la parte delantera Va a perder unas cuantas aranjitas Y el pelado Lo va a terminar tiroteando Y ahora con la movilidad Que tiene La tremenda cantidad De jinetes Que viene masiando Le va a caer en la casa Y se lo va a cuñar Yo creo que el vietnamita Damas y caballeros Se está rodando Barranca abajo Pelado atolondrado Pelado malo malvado Manda a todos los aldeanos Para el frente Damas y caballeros El pelado viene caminando Para adelante Se va bajando la bragueta Y está sacando la manguera Para apagar el incendio Del de vietnam Creo que le va a meter Un castillito en la carita Y con esto el vietnamita Se va a cagar muriendo No pelar tranquilo Si reza bragueta Amigo Si reza bragueta Me parece que el pancho Arrodillado Se lo va a comer El oriental ¿Qué hace con el petardo? El petardo está encarando Para me vaya a uno A saber que verga Quiere ser el vietnamita Que está marcando Uno de los castillos Más optimistas Que he visto En toda mi carrera Como caster La posibilidad Que tenía asiático De llegar hasta acá Tengo que eran ínfimas Pero Me gusta el optimismo Con el que juegan Los muchachos Tenemos el 2 a 1 Para el capuchito Tenemos el triunfo Para el calvo héroe Nacional Que se mete nomás En la semifinal De la clasificatoria Ahora chicos Se viene picante Ahora se viene la difícil Ahora el pelado Espera a Dogao En la semifinal Que partidito amigo ¿Eh? Que quería hacer Es una gran pregunta Es una gran pregunta Amigo Así que ya le digo El pelado clasificado Semifinal Le va a tener que esperar Por Dogao Y del otro del cuadro Lo tenemos Del otro lado del cuadro Lo tenemos a Nikov En semifinales Esperando por Kingston ¿Qué definición va a ser chicos? Esta tremenda Hay solamente Un cupo En esta llave Para entrar al Meta World Tour Evento principal Y se lo van a definir Entre Capoch Dogao Dogao Nikov Y Kingston Mamá Para alquilar Balcón En lo que va a ser La semifinal De la clasificatoria Del Meta World Tour Bueno Tenemos un ratito Para esperar que arranque Fede Falta media horita Así que tenemos un rato Damas y caballeros Para ver Que miramos Para ver Que encontramos Y yo coné los 912 Me animo a tanto Y se conoce por acá Me animo a tanto Elbiri clasificó Sí, Elbiri está invitado Al evento Por eso no participó En la clasificatoria Che Elbiri está adentro ¿Loco ya comiste? No, no comí No comí Después del streaming Seguramente vamos a almorzar algo Che ¿Cuándo son las semis? Calculo que la semana que viene Tendremos instancia de semifinales Nikov ya está en semifinales Capoch ya está en semifinales Creo que Dogao también Falta jugar Kingston Contra Zorakuma Que es el partido De cuarto de final Que todavía no se completó Y depende quién gane ahí Estará el último clasificado Uno especula Que terminan siendo Damas y caballeros El mexicano Kingston Eh, lo que no especula Lo que no especula Están jugando Sebastián Contra Jira Pero llegamos re tarde Al partido Porque están por el minuto 40 En la edad imperial Así que de última Pongo el streaming de Jira acá Y lo ponemos de fondo Y lo miramos de ahí Después de última Se siguen jugando Casteamos la siguiente Pero ahí está Vamos a llegar Very, very tarde Para Y después yo quiero acomodar Esta cámara Que está para los JT No sé qué verga le pasa Eh, eh, eh Esta la voy a apagar Vamos a poner la pestaña El Chrome Chrome Ahí está Ahí tenemos el streaming de Gerardo Para que la banda pueda mirar Cómo viene el encuentro Qué mal que está el encuadro De esta cámara Para allá Que esto lo voy a tratar De acomodar En la medida de lo posible Va, igual ahí se ve bien Me pongo acostadito Y es medio lo mismo, che Así nos tenemos que andar Acomodando todo Hoy a los 22 juegan Juan contra Dogao Ah, pensé que Dogao Estaba en semi también Entonces Dogao todavía Tiene que jugar contra Juan Mamá Bueno, imagino que Dogao Debería ser amplio favorito Para ganarle a Juan Damas y caballeros, ¿no? No creo que deba tener Mayores inconvenientes Para derrotarle Ahí llegábamos medio tarde En la partida Jira le acaba de ganar Al Cevita Que estaba rankeando Practicando un poco En la tarde A ver si hay revancha A ver si se encuentran Si se vuelven a cagar a palo Lo miramos un rato, che Algo vamos a tener que castear En la media hora Que nos falta Para que ranke Fede El cacique Mucha ceja Para ponerme esta cámara acá Y vamos a sacar Esta cámara de vuelta Y ahora vemos Si hay alguna partida Interesante para mirar Y entramos a castear Loco, miremos la partida Vieja del pelado Con el que ¿Qué cosa? ¿A este qué le pasa? ¿A este qué le pasa? No toques nada Loco, dice A tu hermana Te la voy a tocar A tu hermana El Viri tiene amigos Poderosos Ay, te ponés de costado Loco, qué golos Qué golos Pero para Sexualizar todo Te pido por favor Yo no sé por qué La gente de la clave Bah, sí, me imagino Porque en realidad Deben estar pasados de hambre Deben llevar mucho tiempo Sin tocar un pedazo de carne Que lo están mirando Cada vez con más cariño Al caster, amigo Dios, no Dios mío ¿Qué tiene especial El torneo, loco? Dice Luis Odo Que invitaron a un montón De jugadores que son 2100, 2200 de hilo El evento principal Y en la clasificatoria Se están matando Los top élites del mundo Así Esa es una de las cosas Más particulares Que tiene este campeonato Hasta el momento, che Loco, tené cuidado El cacique Mucha entrada Está en tu casa Acá está el cacique Mucha entrada No lo cargué No lo cargué Podre muchateada Che Que esto puede ser dramático Dentro de un par de años Qué bronca Cuatro lucas La milanesa Dice Freibera ¿En dónde la milanesa Cuatro lucas? Te doy, te la pago En este momento Me ofrecés una milanesa Cuatro lucas Te doy, te la pago El canto tiene un hambre Pasa que si me imagino Que ese pido al despedido Ya ni va a venir Acá saqué Va a venir en un bote Va a tener que venir En un barco Va a tener que venir En un gobón Nunca vimos el castigo De tu partida Dice Maxi ¿De qué partida perrito? Loco hablando en serio ¿Cuántas escuelas De Hill of Empire hay? Está la China La vietnamita La Argentina Y la Europea En realidad no hay Escuelas de Hill of Empire Como tal Hay jugadores Que han ido marcando En todo caso Con su ejemplo Y que han ido marcando Con su estrategia Y con su tipo de Con su impronta personal Para jugar Un estilo que por ahí Otros jugadores Se han heredado Pero no sé si es una cuestión Que tiene que ver con No sé si es una cuestión Que tiene que ver con Ubicaciones geográficas Si por ahí los vietnamitas Son medio similares Medio parecidos Para jugar No te voy a decir que no Y capaz que los chinos También Después en general Los argentinos Viste algunos juegan así Otros que juegan así Con los europeos Lo mismo Por ahí te diría Que quizá los asiáticos Tienen estilo de juego Bastante similares Son muy de ir al frente Y muy de jugar Bastante cabeza Hay que hacer un meme Sobre este campeonato Dice Nico Háganlo mi amigo Viene en galera El pedido ya Dice por acá La escuela de Fugni ¿Qué hacer guayo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Loco vengo a dejarte un me gusta Mientras contesto demanda Dice Me imagino que hoy Las demandas deben estar A la orden del día Con lo que se está inundando La plata ¿No? Que grande mi amigo Minoxidil Pero no es Minoxidil El pajero Es Dimoxinil Amigo Gracias por ese lingazo Tontuelo Pero el del capítulo Simpson Es Dimoxinil Tilín Dios mío Loco está bien Está bajo agua la plata Sí, sí Estoy bien perrito Quedate tranquilo Quedate tranquilo Acá en el barrio Acá no está lloviendo más Incluso Capaz que está llovinando Un poquito Para lo que se escucha Pero en el barrio Estamos bien En el barrio Estamos bien La escuela de Gerardo Y luego el resto Dice Hernancito Loco yo soy de la escuela De los mancos No me sorprende Acá la mayor parte De los clandestinos Que están en el chat Son de la escuela De los mancos Así que estamos Bastante acostumbrados Tomas y caballeros A vivir sus aventuras Ahí te voy a comer El marcador este Que lo dejé así nomás Pero ahora que se viene La partida de F Me parece que lo podríamos Ir acomodando ¿No? La escuela de locoser El jeje es fácil No me arranques a jugar Che, no me arranques a jugar De la peor manera ¿Cómo son mi amigo? ¿Cómo son? Bueno, cámbiame esto Y cámbiame aquello Títulos del Giorgio Tiene Vamos a poner Fedex acá Fedex 0 Contra Rippard Y Rippard Más para allá Ahí está ¿Qué lo son? 1200 dice para acá ¿Loco que era Bugly? Bugly era la Plataforma donde jugábamos A Legend of the Empire Competitivo Antes de que saliera La Definitive Edition Y nos mudáramos todos Para Steam Antes tenía que jugar Si en Bugly A Legend of the Empire El original Que aparte tenía Alguna manera de adaptar La versión HD Que tenías en La versión HD Que tenías en Steam Que era la otra Que era muy popular Está por arrancar chicos Una partida entre Cevita y Vivi Me gusta El Uruguayo contra el Chino Muy picante Y falta media horita Para que arranque Fedex Y que calculo Que con el partido De Ceba contra Vivi Ya hacemos tiempo ¿Qué dice? Miramos Ceba contra Vivi Chicos ¿Lo miramos o no lo miramos? Yo vengo de la escuelita De Mario No fue la primera Pero fue lo mejorcito Y se fue lo que achacé ¿Qué te está hablando amigo? ¿Qué te está hablando? Me da un poco de miedo ¿Loco? ¿Cómo está la verdad? Que te fe? Después te lo muestro Antes de arrancar el partido Lo mostramos Era lo mismo que Game Ranger Era como Game Ranger Era como Hamachi Pero Bully vino después Era mucho mejor que Game Ranger Y que Hamachi Tenía mucho menos lag Y tenía una plataforma Mucho más linda Un apartado social mucho mejor Y estaba en la sala La gente entraba Y se bardeaba Y algunos se amigaban Estaba bueno Estaba bueno Me gustaba mucho más Bully Sinceramente que Game Ranger O que el otro Ahí está Va a arrancar la partida chicos Así que en breve comenzamos Con Vivi contra el Ceba Miramos un rato esto Hasta que Ran Kefe La escuela de Rand McNally ¿Quién es Rand McNally? Rand McNally me suena El de Atrápame si puede Puede ser El de la película de Tom Hanks Con Con este pibe ¿Cómo se llama? Eh Locoser Digo Leonardo DiCaprio Son parecidos Me los confundo Es el de O es McNally O algo así O McNail Es algo así Era el nombre Me gustó Es para apoyar el canal Y seguramente le siguen Bajando plata Porque nadie se prende Porque nadie se la baja Porque nadie gasta guita Porque nadie entra Deben ser boludos Los de las casas de maquinita Le deben seguir poniendo plata A pesar de que no entre nadie Mamá mía Con cada discurso boludo La quieren convencer a la gente De que ganan un montón de plata Pero quieren ganar Mucha más Cagándose en su gente Factos Tantos idiomas Damas y caballeros Y he decidido hablar En el idioma de la verdad ¿Qué hace para el otro viento? No es el chiste de los Simpsons Cuando muestra el mapa de Argentina Ese mapa por acá ¿Verdad? Desde el cacique Poca pola Ayer justamente Estaba indignado con eso Ayer justamente Estaba indignado con eso Porque abrí Twitch un toque Y me encontraba Con los grandes influencers del país Todos con las mismas jodas Jugando con las maquinitas Y se reían ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Y apretaban un botón Y se divertían Claro Te divertís una banda Cuando vos La página Te da 2.000, 3.000 dólares Para que los pierdas Impunemente Total La guita te la están regalando Y vos te quedás Con las comisiones de la guita Que pierda toda la gente Que vos metiste Adentro de esa trampa Así que le mandamos un gran abrazo Que se sigan haciendo los boludos Que en algún momento Capaz El cacique Poca Pala Sea lo suficientemente popular Como para exponerlos a todo Y hacerlos mierda Uno por uno Así que disfruten De la montaña de plata Que están juntando Que se les va a ir terminando Tenemos el partido chicos En vivo indirecto Viviana está jugando En color rojo Con validez Hacia la parte superior De lo del terreno Y por abajo Foxy Sebastián El orgullo Que está jugando Con los teutones Con el mate En la mano Locos son muy sencillos Cuando te enojado Dicen Me caliento Me caliento La verdad No te vas a mentir Me caliento Me caliento Pibes que están llenos de plata Que tienen un montón de viewers Tienen todas las marcas Tienen la vaca atada Andan con campera de 500 lucas Andan en auto 0 kilómetros Y después se cagan En toda la gente que los mira Metiéndolos en esa mafia La verdad que me da bronca La verdad que me da bronca Locos Mirate un video de VeityVeity Donde habla de eso Lo voy a mirar Lo conozco a VeityVeity Hizo muy buenos videos Lo voy a mirar Lo voy a mirar Porque apuesta que es un tema Que me interesa Está jugando Viviana Canosa Dice Sergio por acá Que cornuda Viviana Canosa Loco como era la frase De los alienígenas ancestrales Ay como era mi amigo Como era Los teóricos De los alienígenas ancestrales Creen que si Hace rato que no veo Discovery Mirá Loco porque hay tantos viciosos Apuestas en TV Me sale como Spawn Dice entre por acá Porque es un curro tremendo Del que se está beneficiando Todo el mundo Entonces están Dele Bombardearte con propaganda Todo el día Para que vos te gastes la plata Imaginate que si la gente Perdía guita en los casinos Cuando tenía que ir Hasta el casino Sabela que van a perder Ahora que le llevaron Las tragamonedas a la casa Y encima te las meten Y te las instalan en tu casa A través de un influencer De confianza Que vos pensás Que te quiere Que te tiene cariño Que te está cuidando Y lo único que está haciendo Es ganar plata con vos Mirándote como un número En una planilla Imaginate el negocio Que están haciendo Y lo peor de todo Que están todos Entongados Los más famosos del país Todos repletos de plata Momomiga Algunos somos felices Con un matecito Con una joguineta Con un caloventor Y con el cariño De nuestra people Ahí está No me vas a calentar Mirá Está colocando una casita Acá delante el chino Ya tengo malíes Contra teutones El mapa y Sarabia Veremos cómo decide Engualgarlo El chino tiene Todas las maderas adelante Podría tirar una guala Horizontal de lado a lado Para quedarse prácticamente Con el control De todo el terreno completo Pero obviamente Va a ser algo más De mediano plazo Porque va a tener Que caminar bastante Y gastar un montón de madera Acá está metiendo Un cuartel en el frente Y se está abriendo Los héroes Hasta abajo en el DC Para terminar De acomodar la economía Y él se evita En este caso Que juega con los teutones Y está colocando Damas y caballeros Ya El molino Pasa el link del video Del bait Dice para acá Búsquelo La verdad que no lo tengo Che Lo tengo el canal Pero no lo vi El video mi amigo ¿Qué estamos viendo? Loco Pregunta Mati Botero ¿Qué haces Mati? Todo tranquilo Qué bueno tu video Che Me gusta mucho La basura semanal No te prendas en esa No te prendas en esa Estamos mirando Cevita contra Vivi Una partida Estamos mirando Un arranque Hasta que esperamos Que arranque Fede Fede juega para Liga de Titanes A las 4 y media De la tarde Así que tenemos 25 minutos Para pasar el tiempo Charlando y mirando Un arranque Caciquerita Ya terminó El cacique Mucho facto Gracias Pikachu Parece el engaso Todo el rojo Loco Hazte lo que quieras Gastate la taraja Como vos quieras Pero por lo menos Yo no voy a aprovechar De la popularidad Que tengo Y el cariño De la gente Que me sigue Para andar Metiéndolos a ustedes Adentro de ese matadero Para llenarme de plata Algunos tenemos ambición Pero además Tenemos código Están metiendo Un molino acá En el lateral derecho Ya te digo El chino Viviana Ya está metiendo Las primeras melisas Con las cuales Se va a venir Hacia la parte frontal Parece que va a ser De Drush Lo cual hace rato Que no veo Así que va a ser Un Drush Medio tardío Encima Porque estamos Minutos 6.30 Veremos si se cubre Correctamente ese vita Para evitar que se le meta El chimlete Hola hermano Ese por acá El cacique Mucho milay Loco mucha lluvia Hubo una lluvia Interesante acá Si Loco alentas al chino Porque estás amarillo A nada de un Simpson Dicen abuelo ¿Por qué? Porque capaz que la cámara Está teniendo el balance De blanco medio equivocado Porque Para Como tenemos la luz De led azul A veces el balance De blanco De la cámara Se vuelve loco Y lo tenés que desactivar Y lo tenés que volver a poner De hecho fíjate Que si lo saco Y lo vuelvo a poner Ya te gustaría Fíjate que si desactivo El balance de blanco Ahora soy blanco Y antes me estaba Convirtiendo en un Personaje de los Simpson Ahí me parece Que lo acomode Che Está avanzando por acá El chino Se viene con el caul Y está cayendo por la milicia Me parece que lo va a atrapar Por la retaguardia Sin que se va a sentir De nada Así que veremos Si logra reaccionar rápidamente En este caso El jugador uruguayo Antes de que le terminen Volcando todo el mate Antes de que le tire En toda la hierba Acá está migrando Correctamente la milicia Veremos si termina Encerrándole al deno Canastero que estaba Laburando los tomates Parece que no Parece que no lo consigue Vamos a maristar el chino Un rato por acá Para romper las bolas Justamente al ceba Será cuestión del micromanejo Del ceba Evitar que lo puedan molestar Mucho más Está metiendo un cuartel Para adelante En este caso el tetón Así que veremos Que es lo que quiere hacer Mi amigo el cebita No veo que haya metido Cambamento minero ni nada Y generalmente El teutón suele abrir Scout Así que sería lo más natural Por parte del Uruguayan Player No será hepatitis Tuve hepatitis de chico ¿Sabías que tuve hepatitis de chico? Tuve Seis meses sin ir al jardín El último mes de la El último mes del jardín No fui Porque tenía hepatitis Tuve la hepatitis Y la del estómago Me la pasé comiendo hervidio Y me acuerdo patente Que no le sentía el gusto A la coca Uno recuerdo más dramático De la hepatitis que tuve Cuando era muy chiquito Che Loco como va el frente Del mal tiempo en tu casa Dice por acá Por acá está muy bien Por acá está muy bien Hay una tormentita Ahora está lloviendo Un poquito menos Está lloviznando solamente Así que estamos ok Che Sé que en el centro de la plata Va en realidad en la plata En las zonas aledañas Del casco urbano Estaba un poco más complicado Pero aparentemente Ya está parando la tormenta Acá la milicia combate Excelente cebita Termina matando el scout Al rival Que era lo más importante para él Para dejarlo sin visión En este caso el chino Ni siquiera aprovechó Que se quedó en la alta de media Para terminar gualeando Metió un par de granjitas Se está cubriendo de cerquita casita Y veremos cómo quiere jugar el partido En el medio en un brazo Igualmente como vio el estado Luego verte el cebo Y sabe que el rival Va a salir caballería Simplemente con sacar un lancero Para mí Y un lancero para ti Con cubrirse un poco en casita Debería estar ok Pero bueno Le faltan 50 segundos Para llegar a feudal Más o menos el tiempo En el cual el cebo Va a acumular un par de scout El le pedido ya Tendrá que hacer el landing Para entregar el pati Se tiene que venir Un barco de transporte Si le quiero pedir un pati Mamba ACCM jugaste campeonato Sí, ACCM ya clasificó No sé si te acordás Que le ganó En la clasificatoria Número 1 Al pilado La semana pasada Hola loco Nos pusiste números a nosotros En una planilla Dice Amitusa Para nada mi amigo Pero me ponen muy contento Que mirando el número De los streamings nacionales Mirando el número De los diferentes canales De YouTube En vivo y en directo Nos Bueno Nos podemos jactar De ser uno de los Seguramente 10 canales Más vistos del país En horas del mediodía En horas del mediodía 2 de la tarde Por ahí cuando estaba El pilado jugando Que teníamos como 1100 en vivo Así que El H&P no para de crecer Acuérdense chicos Que el domingo Tenemos el evento LAN En Tecnopoli Así que todo aquel Que quiere venir Está más que invitado Voy a estar yo Va a estar el Cambochito Va a estar el Nico Va a estar el Viri Va a estar el Mono Va a estar toda la banda Y obviamente también Damas y caballeros Sepan que vamos a estar En vivo y en directo En exclusiva En la clase Así que también sale También sale el evento Por acá Obviamente Para toda la gente Que no vive en Argentina Que no vive en Buenos Aires Que no puede asistir Al evento LAN Casi loquito Comanda Joel Tranquilo Lo comandando Le saludo a mi novia Mili Que te estamos mirando Todas las tardes Que grande Agustín querido Le mando un abrazo A Mili Ya que me están mirando Toda la tarde Y Mili se estará enganchando Con el contenido Y le parecerá Cada vez más simpático El caster Cuando quieran Podemos salir los cuatro Con Mili Y la mejor amiga Cuando quieran Nos juntamos los cuatro Así le explico Más o menos El meta Cómo juega el Teutó Cómo juega el Uruguay Y todo ese tipo de cosas Y aparte Podemos formar Una gran familia Una gran familia Chin 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 Chirirí 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 Tiguro Que buscas en la orilla Tiguro Que buscas en la arena Está insaciable el caster Acá en este caso Los casteres Están dando la volterita Cerca del monino Le voy a venir a buscar Al aldeano Que está juntando los tomates Así que te gustan los tomates No, acá tenés el tomate perita Acá le está pegando con el caos Calculo que algún contraldero Puede terminar medio malerido Pero se evita Pero el chino Se está defendiendo correctamente Manda un acero para mí Un acero para ti Un acero para ti Un acero para allá Y se debería poder cubrir El buitrecer El buitrecer Chajá Chajá Penal, penal Dice para acá Deme el caster más atrevido Que tenga ¿Por qué? Le estamos invitando A la mejor amiga Para que pueda conocer También Yo chico Lo único que quiero Que crezca la comunidad Es que me molesta Que se piense La amiga de los viewers La verdad que Me cuesta un poco charlar Cuando me discriminan Así sinceramente Me cuesta Me siento muy mal Siento la sensación En el pecho horrible Yo lo único que quiero Es que crezca la comunidad Chicos Estoy dispuesto a hacer Cualquier sacrificio Estoy dispuesto a hacer Cualquier cosa Para que la comunidad De la Jovem Paguer crezca Y si el precio a pagar Es enamorar a una mujer De este chat La voy a enamorar Con tal de traerla De la Jovem Paguer Esto es todo lo que estoy haciendo Por ustedes amigo Realmente no puedo creer Que la gente No sepa valorar Los esfuerzos Que yo soy capaz de hacer Por culpa de este juego La verdad Es muy fuerte Acá está enterando En este caso el uruguayo Con los cabos Viene con el mate La mano Viene con la bombilla Nada más está como lo coser Está con la bombilla Está con la pava hirviendo Acá los gariceros Se están mintiendo Para tratar de matar El lancero Se están sumando Que se están juntando Estaba queriendo Hualer el chino Hacia la parte superior Pero se ve que la empalizada Le quedó bastante larga Larga la barra del cast Acá el lancero Viene para frente Está sacando al quiero Está tratando de tomar El combate Hacia la parte lateral Está preparando El stablo en posición defensiva Para andar mixeando el army Para sacar algún coto cabachito Porque el cevita Se le está metiendo Con bastante ganita Falsas acusaciones Mi amigo Es Viviana Sí, este es Viviana Encuentra el amor Encuentra el amor Mirá La brújula Se ve que la debo tener apagada La brújula del romance Hace rato que no marca nada Así que veremos En todo caso Si cuando cambie El magnetismo De la tir Tenemos un poco más de suerte Acá está saliendo con el neno Para absorber un poco el daño Para absorber el impacto En este caso El jugador china No le queda mucha más alternativa Le están entrando Todos los caballos Lo están cagando a palo Y el uruguayo Lo está rompiendo todo Teo le va a terminar Metiendo la bombilla en el ojo Le está reboleando El paquete de hierba Por la cabeza El chino se está queriendo Defender con el alnero Porque mucha más alternativa No tiene Encima el rival Estaba esnipeando correctamente Los lanceros con los guerrilleros Muy buen momento Del uruguayo En el game 35 alnero Corte 32 3 unidades militares Contra 9 Y él se evita Que se está cagando a palo Con todo lo que se cruza A mitad de camino El último romántico Loco que más te tenés Te gusta que cosa Te pensás que me vas a trolear Con eso Estás hablando Con el cacique Poca pala Acá los aldeanos Están combatiendo Pobrecita la aldeanita Pobrecita Veremos si se evita La termina toqueando Justo a tiempo Para poder amasijarla Creo que la aldeana Va a morir Ahí se escapó Se escapó Muy bien chiquita Ahí la mandó para el lado El campamento marero La mantiene con vida La está tirando a paratelos Arqueros que se están sumando Los guerrilleros que están peleando Los guerrilleros que lo están atacando Lo está queriendo incomodar Hacia la parte frontal Qué manera de presionarlo El Siba No le saca a chicos El punto reunión De unidad militaria de la casa Y no para despamear al ejército Y mandarlo hacia el hogar del rival A ti que te querías escapar Acá no Acá tenés la gente parida Está colocando una casita para mí Una casita para ti Una casita para ella Acá se le mete el scout Y unos cuantos alqueros Se toman en posiciones defensivas En este caso el Chini Obviamente no nos quiere asomar demasiado Porque sabe que los guerrilleros rivales Lo pueden cagar a palo Pero tiene de alguna manera Que matar a esta guerrilla Si no se le complica Tiene el estado arriba Está sacando el scout Que ruido de barranca abajo ¿Hace cuánto qué cosa? De que habla el pala Pensé que la plata era más civilizada Andar en caballo En medio de la inundación Imaginate que está tú inundada la plata Para que la gente ande en caballo ¿No? Loco vos sos mitad hombre Mitad animal Y si es así ¿Qué animal? Dice el pala Soy como motaro Soy como motaro Soy el minotauro del amor Mitad hombre Mitad animal Como cantaba mi amigo Don Omar El señor de la noche Soy mitad hombre Mitad animal El señor de la noche Mejor escapa O te va a mi criar El señor de la noche Acá tenemos guerrillero Tenemos el scout Sigue mandando armes A la parte frontal El jugador uruguayo El uruguayo no para De sacar el pil No para de poner el pil Y el acelerador Y fíjate que el chino Ha decidido tirar El gigi Qué masacre amigo Qué masacre Qué garchada Que le pegó el ceba Muy bien Cebita querido Mi amigo Cómo me gusta verlo Jugar al uruguayo En este nivel Pero qué lo parió Qué bien que juega El rioplatense No sé quién es Don Omar Yo escucho al aliexpósito Mamita Escuché la declaración En el Mick Jagger Que dijo que no la conocía Dijo que no la conocía Tampoco Mamma mía Ya vas a frizar Tenemos 4 y cuarto de la tarde Faltan 15 minutos todavía Para que arranque Fede el cacique Mucha ceja Que va a estar enfrentando Contra Se va a estar enfrentando Al ruso Así que tenemos un ratito Para seguir comprando Algo de tempo Epa Hueso Este me interesa Este me interesa Para que esto Está bueno eso Está jugando Gerardo Contra mi Venga mi viejo Venga Bueno tenemos 15 minutos Así que nos miramos Un toque Gerardo El chino no pudo soportar El termo del uruguayo Dice por acá Chino no come eso Chino no come eso Cosa En el uruguayo Estaba con el termo en la mano Ahí le estaba arrimando La bombilla a la boca Tranquilo Uruguayo Tranquilo Ahí camiéramos el a verle Mi amigo Para que voy a sacar El banner Del Meta World Tour Que no vale la pena Y que sacalo mi viejo Y ahora en todo caso Actualizamos para las partidas De la Titans League Tenemos a Gerardo Jugando con Celta Aparte se parió el terreno En este caso De Coro Rosario Que hace la parte Enfergada Ahora Está jugando con el piquingo Yo no te puedo creer Que Mr. Joe Siga teniendo ganas De viciar Chicos Acaba de clavar Como 10 partidas Contra Vinchester El hijo de puta Y sin embargo Se ve que paró Se comió un arrocito Con palito Se tomó un sake Como buen japonés Como buen chino Como buen asiático Y ahora está preparándose Para combatir Se ve que anda medio mareado Porque está tirando el cuartel Para cualquier lado Cuando el rival vive por arriba Pero yo no puedo creer Que el chino tenga ganas De seguir jugando Amigo Loco ¿Cómo clasificarías? ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? Amigo Prefiero mantener esa información En resguardo Loco ¿Tocupillo entonces sufre de Parkinson? ¿O está mal de la vista? Tengo un montón de especulaciones Respecto de qué verga le pasa Al cupido del caster Me dicen asiático A puro sake Se dio por acá ¿El sake es chino en realidad? ¿No? ¿O es japonés? ¿Alguien me tira la data? ¿Alguien sabe? El sake es ese que Lo toman como si fuera En un vasito de tequila Un sake ahí Te hace mierda Creo que es bastante fuerte De hecho Siempre quise probar un sake Y nunca pude Sake La bebida No, no Un sake No el sake De la tarjeta de crédito Es japo, es japo Ah, buenísimo Buenísimo No tenía chequeo El dato Loco ¿Vos también te tomás un sake En el baño amigos Esa que se lo están tomando En el baño In the bedroom Saca el que te hace En el yo Son rumores infundados Chicos de parte de la prensa Acá las policias Están encarando Para la corina En la parte trasera Se están acercándose Al campamento madero Y en este caso El asiático Lo está recibiendo Con el hacha en la mano Para tratar de combatir ¿Qué haces? ¿Qué querés? ¿Qué me mirás? ¿No me mirés? No me miré Le dice No me miré No me miré Que ya te bloqueé Te estoy mirando En la historia Por lo tanto cuenta Acá está juntando La madera tranca palanca Gerardo seguramente Le va a querer Migrar con el garrote En la mano Mirá como pasea Con el garrote Pero que fachero Mi amigo Veremos si quiere Venir a molestar En la madera de abajo Si simplemente Se molesta Y se contenta Con seguirlo presionando Por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gritan? ¿Pero qué están entrando? Con un barco En un barco de transporte ¿Qué poronga pasa? Y gente que está trabajando Acá Les importa un carajo En esta casa Ya es mi marco Me van a calentar Ahí acaban de landear En mi casa chicos Con un barco de transporte Parece que la tormenta Los traiga apurados Entonces claro Entran a los gritos No importa un carajo Que están en el estudio De televisión del nene Así no se puede Dios mío Loco ¿Por qué te dicen El cacique poca pala? Hice una campaña Para mejorar tu imagen Porque no quieren reconocer La cantidad de horas Que yo trabajo Durante todos los días Para entretenerme a mi people Y siguen juzgándome Diciéndome que esto Es simplemente un hobby Yo no puedo creer chicos No puedo creer Hay gente que no respeta La cantidad de horas De trabajo Que uno le invierte A la pala Dios mío Escuché me ahogo Ah no sé Si se está ahogando Que se ponga Por favor te pido Un salvavidas Que se suba al bote Que vaya inflando el gomón Que se yo Pero que no me vengan Inflar el gomón a mi Que yo estoy trabajando Acá está levantando Mi techo el minero Mientras el loco Serio el cacique poca pala Se toma muy poco en serio La gente que se está ahogando Cerca de su casa Que pueden ser Incluso familiares suyos Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias a mis amigos De Game of the Pond Más que el minotauro Sos el minotauro Loco Gracias Te agradezco de todo corazón Por tus hermosas palabras Amigo No ¿Este qué dice? No Este es un paquero Gracias Gracias por irse el engazo No te voy a leer el nombre Porque sos un degenerado Pero muchas gracias Amigo por irse el engazo Acá el arquero Viene para el frente El acero está compareando Recuerden que faltan 10 minutos Chicos Serán café de contrarrepar Liga de titanes Categoría B Tienen que ganar Fede para mantenerse con Viga Si pierde se va al descenso Si pierde se va al Federal B Acá arquero y Lancero Peleando contra la milicia Son las dos primeras milicias de Gera Que todavía se mantienen con Viga Y en este caso Gera Se guardó por completo Chicos Se va a ir a la edad de los fedos Tiene un montón de granjitas Me parece tamas y caballeros Que va a querer hacer una especie de fast hazard Fast hazard Es medio mentiroso Porque le está faltando comida Le está sobrando madera Pero no le va a alcanzar Para meter las edificaciones Así que no sé si realmente Va a ser un FC-FC O qué verga está haciendo Mete yo en este caso Tiene la galería por delante Acá se ve que me explicó Con el campamento minero La estaba lococereando toda Pero ahí lo deleteó Para rebolear un par de granjitas Yo creo que a Gera No le alcanza la comida Pero ni en pedo Para pasar a castillo Pero bueno Por el nivel de igual Que está tirando Parece que al menos En primera instancia Ese es el plan que tenía ¿Sos el peronista de ley? Loco este chelo Para nada Para nada No me quieras asociar A los peronistas Que hace día Que los peronistas Me están volviendo loco Vienen con el choripal En la mano cantándome Lo muchacho Pero dale Loco ser Si sos compañero Amigos Si sos compañero Hace como una semana Me están rompiendo la poronga Me quieren convencer De que lo vote a masa No lo voy a votar a masa Un carajo Ni en pedo mi amigo Hubieran sido un poco Más coherentes Los kineristas Si querían que votara Al candidato presidencial Del peronismo Loco hay un señor En el baño Del estadio Vendiendo harina Ahí se Agustín por acá Harina 4-0 O triple-0 Contame amigo Contame Dale Comete el chorri loco O sea Capaz que el chorri Le acepto Pero no le voy a votar A masa un carajo Pero están re equivocados Que arreglen el quilombo Que hicieron en el país Y crearon un monstruo Que lo maten solo Es todo lo que voy a decir Loco falta de respeto No leer el nombre No Vos porque no viste el nombre Vos porque no viste el nombre Está clickeando nomás Gerardo Le de Locatillo Le terminó dando la economía Para el FC Pero le dio porque Le dio porque Metió el mercado Y vendió toda la piedra Vendió absolutamente Toda la estona Vamos a ver si esto vale O no vale la pena Porque bueno Le falta un rato largo Para llegar a Locatillo Calculo que lo va a querer Juaguear No sé si va a querer salir Con un aldeno Para meterle un taller adelante Con el escablo Está explorando Y en este caso Mi techo lo está queriendo Monistar con un par de queridos Pero por ahora No se le puede meter Todo el chiflete Vamos a ver Una estrategia bastante sofisticada Por parte de Gerardo Por acá no me diga La concha de mi madre Pero sos pelotudo ¿Por qué no me dijiste No hay nadie No hay nadie Sos un pelotudo No jugues con mi corazón No jugues con mi corazón A ver si se está abogando La doncella Se está abogando La princesa Y alguien la tenía que rescatar Acá metió el establo En este caso Juan Digojera Digojera Está metiendo el establo Así que calculo Que va a mandar un par de cat Y mandó saldenos para el frente Con la canasta a la mano Así que yo presupongo Que le va a querer hacer Un taller in the face Teo ni loco Saludos Gracias Paqui ¿Dónde está? No lo vi mi amigo No lo vi Gracias Paqui Loco si le emite yo Que se deje cortar La promo 2 de Fiambre Que se ponga a jugar Que no le va a dar el multitask Está cortando 200 de paletas Está cortando 200 de paletas De su mano acá Espero que deje de cortar La paleta Y que pare con el Fiambre Que le van a venir A meter un taller En la cara Y el que va a terminar Haciendo Fiambre Va a ser el chino Acá los arqueros Le están pegando Tres al campamento marero Lo están molestando un poco Le está queriendo romper las bolas Veremos si a Gerardo Le funciona A el Juan Peuge El Gerardo Peuge No lo comparáis El otro No lo comparáis Esos racistas locos Va a venir a Comebol Dice Mati Que venga lo de la Comebol Que soy un hombre En humor Soy un hombre En entretenimiento Simplemente Hago reír A mi people Bueno Acá está metido El taller en colina Ahí en el caos Que está explorando Mi techo ya lo vio A mi techo le falta Un minuto 50 Para llegar al lado De los cantellitos Y arranca la guada Desesperada del asiático Mirá como arranca A cerrar el supermercado Desesperado Porque sabe que se asoman Los saqueos Ahí se viene diciembre Diciembre a Argentina Me comen palizo Me comen palizo Que me saquea Se llevan los electrodomésticos Los electrodomésticos Tranqueta No arranquese a desenchofar nada El único de TAP Ya los conozco Como son ustedes Al primer quilombo que tiene Arrancan a desenchofar todo Acá metió El primer ariete Me va a tomar la empalizada Un día esto Me va a quedar alineada Y me va a meter un quilombo tremendo Acá la ariete Me va a pegar la empalizada Está viniendo con el acero también El acero se planta Acá en la puerta Señora ¿Puedes seguir mi techo a jugar? No Mi hijo no quiere Mi hijo no quiere Noche anda juntando acá Con el argentino canadense No molesté No molesté Nosotros somos chinos Somos gente de trabajo Te calenté Acá viene el ariete Le sube el acero ahí arriba Subiste, subiste Que nos metemos Subiste, que pasamos Los aldeanos se prenden también Están entrando los dos caos Entran cero Entra el ariete Están entrando los repositores Están cambiando la mercadería Le mete dos arietes en casa Raro Raro, raro lo de Gerardo Están metiendo dos arietes Dentro de la base enemiga Y hay un aldeano chino Que sale con la canasta a la mano Viste que a los chinos Les encanta trabajar Este tipo le están ranchando En la casa Este tipo igualmente Quiere salir a la hora Lo que es la cultura Del trabajo asiática Mi amigo Oh, y le abrió Le abrió, le abrió Le metió el jinete en casa Ay, el chino Está hueliendo, hueliendo Desesperado Cortame, cortame por acá Cortame la fiambrera Amigos, cortame la fiambrera Es cierto Ay, decí que te llegaste a cerrar Sacó un lancero Que se lo van a matar A mitad de camino Toma a la que te recontra Le parió Está metiendo un monasterio Pegado al centro bueno Para tratar de defenderse Para tratar de mantenerse con vida Cu cual por aquí Cu cual por allá Buena gual, buena gual Buena gual Se está cerrando correctamente El chino Mira lo que hace Mira lo que hace Gerardo Está completamente Demente Gerardo Alguien que le alcanza Un pantalón Este pibe Pero que le pasa De encima le saca Al lancero de adentro Del ariete Y los lanceros pelean Contra los jinetes Veremos si lo mata Veremos si lo mata Veremos si lo faja Le queda un ariete con vida Así que con esto Lo va a seguir pujeando Los escorpiones Que se están asomando Y los jinetes Que se están metiendo Y el chino Que se está muriendo Que tremendo Lo que hizo Gerardo Mi amigo Ni Juan se animó a tanto Mamá Esa se la enseñó A Juan Y se me imagino Que sí Tremenda estrategia De Gerardo Lo que sí El chino Habrá que a veces Se mantiene con vida No tiene una sola granja El chino Pobrecito Tiene un montón de madera Que no sabe ni en qué gastarla Se quedó todo en parizado Hay aldero en la madera Que no saben qué hacer Hay aldero en el oro Que tienen el pico en la mano Pero no laburan Los canasteros recién salen Tiene un jinete Tiene un lancero En este caso Los alites se los mataron Veremos qué hace Van a meter en el monasterio Qué es lo que le faltaba Para haber convertido El jinete Si hubiera convertido Algún contra el jinete Por ahora estaría a salvo El tema es que el chino Se cubrió El chino se defendió Manda el acero para adelante Y Gerardo tira el chichi Ah no te salió Mi amigo No te salió Parece que era de Juan No Eso es para cualquiera No era tan fácil Chino no come Esa cosa Chino no come Esa cosa Viene yo mi amigo Demostriándole a Gerardo Que Juan Hay uno solo Bien mi amigo Bien Bueno ya estamos Tres y veinticinco Cuatro y veinticinco Perdón así que faltan Solamente cinco minutos Para que arranque Fede Para que se venga El cacique Mucha ceja A enfrentar a Repard Vamos a ver si ya tenemos Graf o no tenemos Graf O qué verga está pasando A Fede no lo veo conectado Quiero ver si no hay Guarda que capaz Que draftearon Ande Como hizo en el día de ayer Contra Nili Para arrancar en horario Así que por las dudas Lo voy a revisar No acá no Acá no Sigue estando confirmado Igual el último mensaje De la conversación es de Fede Que dice bueno El diecisiete A la diecinueve treinta GMT Que debería ser en cinco minutos Así que el partido Sigue estando confirmado Pero todavía no tenemos Draft ni nada Che Por lo menos no que lo hayan pasado No voy a ir a parar GG dice Yo creo que sí Creo que sí Porque económicamente No tenía nada Si no se sacaba la presión de encima Le iba a tumbar el taller Le iba a tumbar el monasterio Iba a pasarle contra el taque Y los tres iban a quedar todos mortazos Creo que ya no le había funcionado A la propia Pobrella Jera Creo que Si por ahí hubiera metido Monasterio primero Y lograba convertir Un par de cateles remados Pero ya tenía Toda la economía desarmada Y su único plan de juego era ese Después de contraataque No le iba a resistir El chino económicamente Va a quedar mejor parado Son estrategias de olín Chicos Matás o morir Así de simple Matás o morir Mostralo ahora Que te dice Escabe Que goloso que está Viste Que quiere que le muestre Que quiere que Ahora te voy a mostrar Ahora te voy a mostrar Viste Está desesperado Porque se la muestre Ahora te la voy a mostrar Para que tengo que ir al Dain Si me haces meter en Quilombo Para que me haces La liga de titanes de T90 Va a mirar la tabla de posiciones Que cabe me estar rompiendo La poronga Desde temprano Así que le voy a tener Que mostrar la tabla de posiciones Para que deje de hincharme las bolas Acá la tenés Acá la tenés La tabla de posiciones Rompehuegos Acá está Acá está Este es el grupo de Fede Primera fecha Fede perdió 2 a 1 con Enviel Dark le ganó 2 a 1 a Nili Repar perdió 2 a 1 Contra Kasba Segunda fecha Enviel le ganó 3 a 0 a Kasba Dark 2 a 1 a Repar Nili 2 a 1 a Fede Y en la tercera fecha Nili tiene que jugar con Enviel Está jugando en este momento Acá va a arrancar la serie Dark le está ganando Vale, ganó 2 a 1 a Kasba Y Repar juega con Fede En el total en la tabla de posiciones Dark tiene 3 a 0 en series 6 a 3 arriba 6 puntos Dark está como quiere Sorpresa total Enviel está 2 a 0 en series 5 a 1 arriba en partidos 5 puntos para él Nili está 1 a 1 3 a 3 en cuanto a partidos 1 a 1 en series 3 puntos Kasba está 1 a 2 Perdió en series Ganó solamente una 3 game ganado 6 perdidos Apenas 3 puntos para Kasba Y Fede perdió las 2 series Que jugó Está 2 a 4 en contra Ha perdido las 2 partidas 2 a 1 Así que Fede Necesitaría en lo ideal Ganar 3 a 0 Cosa de poder encaramarse En la tabla de posiciones Hasta más o menos En segundo lugar Tercer lugar Y empezar a meterse de lleno En la pelea por el ascenso Después a Fede Después del partido de Repar Le va a quedar Dark Que es en este momento El primero del grupo Así que lo va a tener que voltear A como de lugar Y a Fede le queda Para el cierre Del campeonato El enfrentamiento Contra el turco Kasba Para ganarle a Kasba Para ganarle a Kasba Se necesita Una torre en la valla Para ganarle a Kasba Ahí está Ahí volví mi amigo No estamos mal No estamos mal Y depende Depende como nos vaya hoy Estamos bien o estamos mal Pero estaban 33 a 33 de file Y era Jera Y se paró por acá Bueno pero yo imagino Que al mismo Jera Sabría que la partida Estaba todo quejada Aparte apostó toda esa estrategia Funcionó mal No salió Y decidió tirar el Gigi La tiene difícil Para mí sí Porque bueno Dark viene primero Viene demostrando que tiene un gran nivel Dark es un jugadorazo Y mucha gente que lo subestima Pero es un jugador de puta madre Y todavía le queda también Kasba El otro día lo vimos jugar Una partida contra Kasba Teniendo ventaja de Sivito Y Kasba se lo terminó trincando Porque el turco Es un jugador picante Así que fácil no la tiene Yo creo que hoy Dependemos de un triunfo Ganarle a Ripar Sería absolutamente clave Para abrir un poco El panorama en el grupo Si no le ganamos a Ripar Estamos a 3 dólares Así que veremos Mi amigo Veremos No lo veo conectado a Fede todavía Y tampoco lo veo conectado a Ripar Así que calculo que tenemos que esperar Un rato más Es un grupo picante Es un grupo muy parejo Sobre todo Es un grupo muy parejo Hoy es partido definitorio Si Yo creo que si hoy gana Tiene chance Y si hoy llega a perder Estamos a otra bola Si hoy llega a perder A lo sumo Lo que le va a quedar a Fede Es tratar de Tratar en todo caso De evitar el descenso Pero ya no nos quedaría Demasiado más Para intentar hacer Quiero ver si Enviri Está casteando Ah si mirá Enviri está pasando La partida con Nili Así que por lo menos Hasta que arranque Fede Mínimamente Te puedo pagar acá Te puedo prender acá Aquí está Ponemos el crome Y al menos Hasta que arranque la partida de Fede Lo tenemos a Enviri En el campo de juego Que está jugando Contra Nili Loco por qué te decían Rey Scorpion Porque jugaba con Gemera Esa había una partida Histórica mía En la que ganamos Un equipo en la que Eran todos 2K Este Bueno Maxi estaba jugando Con Britones Maxi uno de mis Grandes amigos Y uno de los mejores jugadores En el Jump Empire De Argentina Ya retirado Y yo Bueno Gracias al consejo de Maxi Empecé a meter Scorpion pesado con Gemera Y terminamos carriando Un tremendo tejerzo Y ahí la gente Me empezó a cantar La canción del Rey Scorpion Ya tenemos El listado oficial De los caciques Tenemos cacique poca pala Tenemos cacique mucha ceja Tenemos el cacique poca pausa Y tenemos varios caciques más Hay que seguir definiendo nombres Obviamente para todos Los que tenemos acá Está el cacique poco en rocket Es otro que me gusta Me gusta mucho Loco por qué te decían El señor de la noche Porque todos mis amigos Teníamos un apodo de reggaetón En la época en la que salíamos A bailar Era una joda interna nuestra Y yo era el único Que en vez de tener Apodo de reggaetonero Tenía el nombre De una canción Que era justamente El señor de la noche El tema compuesto por Don Omar Don, don, don ¿Qué dice? Pasa que era porque Te defendías con la cola Loco O sea, son rumores Sin fondo de la prensa En realidad No era por eso Que me lo decían Pero bueno Más de uno Se lo ha querido explicar De esa forma ¿No? Cacique lindo pancho El cacique mucha flauta El cacique poco pelo Hay un montón de caciques Estamos armando Una tribu indígena De la ley de la empague nacional Tremenda Mamma mía Bueno, Nili y Enviel Están arrancando con Hyda Así que imagino que Enviel No estará muy contento Porque ya el otro día Tuvo que renegar bastante Para ganarle a Fede En este mapa Pero Nili me imagino Que lo habrá Bueno, estará muy contento Que haya quedado Como mapa principal Porque es un terreno Donde Nili se siente cómodo Ayer Fede de todas maneras Le ganó en este mapa Y le ganó muy bien a Nili Pero bueno Jugando Nili contra Enviel Imagino que preferirá Estar todo empalizado Que tener que andar jugando Mano a mano en una labia ¿No? El cacique poco sexo Este es un boludo El cacique fumatuca Ahí se lo conozco Estás venido acá Después está el cacique Mucha burra Cacique Cacique mucha burra Estaba viviendo en Argentina Ahora Dice Loco ¿Por qué te decían Camión de sandía? Porque te descargabas Con la mano Que esta vez Me descargabas Con la mano Que no me empiecen A perseguir por favor Los rumores de mi pasado Bueno Le pido por favor Son cosas que comentaba La prensa Chicos Yo no me puedo hacer cargo De todo lo que decían De mi Que bronca Que bronca Dios mío Llamen al bar Llamen al llamar De la ambulancia Chicos Me están goleando Entre todo Recuerden chicos Dejar ese pequeño Pulgar para arriba Para este joven humilde Apuesto streamer Creo que ya tenemos Como 1400 lacadas Una cosa así Andamos en un buen número Pero si conseguimos Un par más Mejor que mejor Loco la rubia Quiero decirte Que te amo Está fuera de tu casa Puedo llegar a salir Con el gomón A rescatarla Con el gomón Para la inundación No con el otro gomón No vayas a pensar No es que voy a salir A atenderla Con el otro gomón Para que paso Para el espectáctor Que quiero ver Si apareció Fede Por ahora no aparece Por ahora No lo veo Y tampoco lo veo arriba Así que ojalá Que aparezca Fede Porque si cancelaron El partido Se olvidó avisarle A la banda Te olvidaste De avisarle a la banda Amigo Bueno volvemos Un ratito a Enviel A ver como va Faltan 100 Para que dejes el puchito Y seguido Como estamos Un K4 Me sirve Geray Si pero están jugando Ranked En cambio acá Enviel y Nidi Están jugando Para la liga Titania Esto me interesa más Porque encima Es el grupo de Fede Así que es un partido importante Nosotros necesitaríamos Que Enviel le gane 3 a 0 No te voy a mentir Yo creo que Enviel En este grupo Tiene que ser primero Si o si No hay ningún escenario Donde Enviel No termine primero Así que lo mejor Que nos puede pasar Es que le gane 3 a 0 Y Nidi No sume ni un solo puntito Che Dale loco Esta tarde de lluvia Con vos en el paraíso Muchas gracias A Taguiel querido Se te agradece De todo corazón Mi amigo El mono Es el cacique Mucho banco Es el cacique Mucho banco Es bueno No se me había ocurrido Pero bueno Me gusta Te va a agarrar el mono Te va a cagar a trompadas Que no te agarre el mono El fin de semana Es un tará Dios mío Mi ley sería El cacique poca casta Claro Es el cacique poca casta Cacique poca casta Es un tará Está pegando Está pegando El chiste de los caciques Yo no entiendo Cómo acá la clanda Hace 5 años Que nos dedicamos A Ninja Vampay Sin embargo Siempre nos estamos Divirtiendo Con una boluda nueva Evidentemente La creatividad Del público De este canal Está claramente En ascenso Dios mío No Este es muy fuerte Este es muy fuerte ¿Qué dice Vinche 3 United Contra el Vyperpool? Vinche 3 Vincha Dalmine Vincha Dalmine Nahuel es el cacique Mucha pollera Eso lo dijiste vos Si vos decís Que es el cacique Mucha pollera Nahuel 05 En todo caso Lo vas a tener Que hablar con él Yo creo que En el clan Últimamente Y en el Discord Ay no Cuando que está Mucha pollera Acá está entrando Con la catapulta Está entrando Con los valleteros Buen micromanejo Aparte de Miguel Mata a la primera cata Salva la segunda Queda atento Mi amigo Así que imagino Que Nili Oh que buen tiro Así que Nili Pobre Debe estar a la putea Casi la loconeta Se buggeó el chat Como que se buggeó el chat Otra vez se buggeó el chat No seas boludo En el overlay principal Se buggeó O donde A ver No No se buggeó Si ahí está el chat De la loconeta No no Estás equivocado Mi amigo Acordate que no estoy En partida Estoy mirando el streaming De Miguel Para ver la partida Mientras espero Que arranque Fede Porque estamos en la hora Señalada Así que se supone Que tiene que estar Por arrancar ¿Pero qué va a pasar Por el Discord? Ah ahí está Ahí le escribió Fedex a rimpar Le dijo que está listo A rimpar Así que ya tenemos El draft Damos y caballeros Que se viene Bien bien Menos mal Menos mal Ya me estaba temorizando Porque ayer Tanto partido Que se nos cancelaron Digo Concha la madre Otra vez nos va a pasar Lo mismo Ahí está Entramos como espectador Chicos Ya tenemos el draft En marcha Para Fede Contra Repard No me saques Alembi Pero para que Tenemos el draft Para que tenemos El draft Che Loco ¿Por qué te dicen Bandera de Estados Unidos? Estos un tarado ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés? Estos un paquero Cancelado Potter ¿Qué era ese? ¿Qué cacique? ¿Qué cacique? Esto es un malo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Se viene el draft De Sibi Chicos El draft de mapa Perdón Es un Es importante El draft de mapa Porque A ripar lo veo Muy bien jugando A mapas abiertos De hecho Para el control Alquí no te dice No paro de oportunidades Mientras que Fede Es obviamente Mucho mejor jugador De mapa cerrado Creo que ya de por sí Con el pool de mapa En este campeonato Lo cagaron un poco a Fede Porque le falta la arena Le falta ¿Viste? Creo que con el pool de mapa Del campeonato anterior Le hubiera ido mucho mejor Ya de entrada Repar le baneó al migración Se ve que no quiere saber nada Con meterse al agua Y este es el mapa Que Fede le había ganado en Videl Así que No me resulta nada raro Que sea lo primero que banea ¿No? Jordan dice Cacique Mucha facha Loco ¿Te acordás El gol de Palermo Perú sobre la hora Y la lluvia Dice por acá Uno de los que más grité en mi vida Faki ese gol No me lo voy a olvidar Nunca jamás Sabés que lo peor de todo Es que se me había cortado la luz Justamente por la tormenta Ante el gol de Palermo Y cuando vuelve la luz Es justo el momento En el que Palermo hace el gol Fue un momento tremendo Los muchachos Sejonita Este se cacique Mucha ceja Cacique mucha ceja Che loco Mario acaba de decir Que Jordan va a dejar Streaming No me digas Che Le llego la data a Mario Qué bronca amigo Qué bronca Bayocet es el cacique Mucho facho Yo creo que el cacique Es el cacique Terraplanista No sé si rima Pero es el cacique Terraplanista Ponelo el gol de Martín Dice el otro Loco ¿Escuchaste la canción Que dice Tú tienes cara De que te gusta Frikinand Dice por acá No la conozco No la conozco Pásame el tema Pásame el tema Loco Top 3 de goles Más gritado El de Uy Qué pregunta No sé Si te digo Te miento La verdad no sé Son tantos los goles Que se me ocurren Que ponerlos en una escala Jerárquica Es medio complejo Me acuerdo patente Escuchá lo que voy a decir Lo de River me van a cargar Me acuerdo patente Un partido que Boca Venía perdiendo con River En la bombonera 1 a 0 Que nos quedamos Con 9 contra 11 El día que Cropoguesa Le pega la patada Al Rolfi Montenegro Que River no paraba Pero no paraba De errar gol Le pegó al palo Bueno Tuvo 80 situaciones de gol Para ganarlo Y me acuerdo que Entró Guillermo Y la última jugada Tiene una magia Un quiebre de cintura Le hacen el penal Y lo empata Palermo Creo que el penal ese Debe ser uno de los penales Que más grite Porque estábamos al borde De una derrota humillante Nos estaban bailando La bombonera Teníamos dos tipos menos Era un partido Estaba todo perdido Y entra Guillermo Hacen a magia Le hacen el penal Y empatan Palermo No me voy a olvidar más El gol del grito De ese penal Mirá lo que te digo El de Martín Aperú También fue importante Sí Teniendo loco Cuando viste a tu equipo Campeón del mundo O de muchas libertadoras Y no sabés qué gol elegís Dicen por acá Y es un poco fuerte Es un poco fuerte Los goles también De los campeonatos del mundo Los campeonatos de libertadores Son un poco viejos Sinceramente Así que Era mucho más pibe yo Era mucho más pibe Tendría sino que pensaba Más para adelante Hay algún otro gol Que seguramente se me está pasando ¿No? Palermo Madrid El de Palermo Madrid Pasa que por eso te digo Era muy chiquito Sí, fue un gol que grité Pero era muy chiquito Yo que tenía Estamos hablando de año 2000 Yo tenía 10 años Era muy pibito Sí, después grité mucho Me acuerdo de los goles del Milan Esa partida Ese partido no sufrí mucho más Yo ya tenía 13 Era un poco más grande Yo tenía 13 años y medio Ya iba para 14 Pero no sé si lo puedo poner ahí Ya te digo Porque era muy chiquito Creo que los de ahora De grande uno los grita más Creo que ahora Los goles de grande Uno los vive de otra manera ¿No? El de Di María Contra Suiza Mundial 2014 Sí Ahí te banco mal El de Di María Contra Suiza Mundial 2014 Estábamos a 2-3 minutos Irnos a los penales Segundo tiempo extra Aparece Di María Por el otro lado Después un jugadón de Messi Que lo habilita Di María define Y mete un gol tremendo Uno de los goles más gritados De mi vida Haciendo algo así Sí, 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 sí Y después hubo alguna Que otra tanda de penales Que he gritado mucho Me acuerdo patente La tanda de penales No sé si alguien se acuerda Boca contra Nacional de Uruguay En la bombonera No ahora La anterior El día que Boca empata Con un gol de Pavón Que Pavón hace el gol del empate Faltando 15 minutos Se saca la camiseta El muy pajero Festeja Le sacan la amarilla Segunda amarilla Lo echan Terminamos con Die Colgado del travesaño Y en los penales Estaba, bueno Todo definido prácticamente Para Nacional Y Agustín Orión Ataja 3 penales seguido Cuando Boca estaba muerto Y nos termina rescatando Me acuerdo patente Cómo grité Los penales que atajó San Agustín Orión Esa tarde Che, va Esa noche En realidad Esa noche F5, F5 Otra vez Que lo parió El del pelado Silva Contra Fluminense Qué golazo Me acuerdo Sí, Libertadores 2012 En el final Medio de Carambola Nos íbamos a los penales Y le ganamos a Fluminense La última pelota del partido Con un contraataque Que la termina metiendo El pelado Silva Que de hecho Me acuerdo que cabecea Si no me equivoco Le pega el palo Y le viene la pelota de vuelta Y la termina metiendo de pedo Ese fue un golazo Ese sí me acuerdo De haberlo gritado mucho Creo que todos los goles Más gritados de mi vida Son de Copa Libertadores No te voy a mentir Son los partidos Que más sufro Los partidos Que peor la paso Sí, sí Ese me acuerdo Ese me acuerdo Me acuerdo también El gol que le hace Benedetto Creo que fue No sé si fue a Palmeira El gol que le hace Benedetto En la Bombonera En la Libertadores Que después terminamos perdiendo Con la Gallina En semifinales Que hace un golazo Benedetto Pero de otro planeta El hijo de puta Ese gol fue increíble Me acuerdo Esas atajadas A ver dónde se tocan Los que sufriese diga Amigo Tenemos para Repar Entonces baneado Malayo y Teutone Obviamente Repar Ya le saca al Malayo Después de haberlo visto Fede hacer Hacer un desastre En Haida Y tenemos españoles Baneados para Fede Y veremos Qué más banea Entre los mapas Entonces recordemos Quedó Graveyard Para Repar Y para Fede Quedó Haida Guaridas Y quedó Sigual Fede debe estar contento De última Con los dos mapas Que le quedaron Porque son dos mapas En los que se debe sentir Bastante cómodo Es igual va a ser El mapa inicial Si no me equivoco Con este arranca la serie Y en todo caso En el Graveyard Estará un poco más contento De Repar Porque su mapa va a ser abierto Donde quizás pueda aprovechar Su técnica ¿No? ¿Cuando convertís Un catérito o no? ¿Mantiene el bono de la reliquia? Así Creo que sí El catérito queda Con la misma mejora Que tenía Cuando vos lo convertiste Creo que sí No te quiero chamullar Pero estoy bastante convencido De que sí Uy para que me estoy quedando Sin batería Como un pajero Cargame loco ser Cargame Está diciendo la tablet Venga mi viejo Venga Che ya tenemos Casi las 5 horas tarde Hijo de puta 6 horas en vivo En directo de vuelta Ahí está Vamos a terminar metiendo Otro directo De 7 horas Y después me dicen Poca pala Manga hijo de puta Después me dicen Poca pala Loco top 3 De mejores arqueos de boca ¿Qué viste? El pato bandanziri Oscar Córdoba Y en tercer lugar Lo voy a poner Agustín Orión Porque Agustín Orión Ha atajado muchas tandas De penal importante Podría haber peleado Otro arquero Pero por lo menos De los que yo vi En la era moderna Lo voy a poner Agustín Orión Si bien se mandó Alguna contra Cagada Orión Sobre todo en el final Creo que fue un arquero En promedio Bastante bueno Tenemos portugués Y para ripar Turcos y comanos Para Fede Bueno Comano Teniendo high doubt Es un pick tremendo Ahora que hoy se lo utiliza Ahí o no Pero me parece Que puede ser un pick tremendo Para Fede Che Y el turco Podría llegar a ser Para el Sigual Ayer piqueó Bohemia Para el Sigual Y el rival piqueó español Para el Sigual Que era Nili Así que veremos Si hay algo similar O no El titán El titán Dice para acá Mariana Plagio Martín Por supuesto Muchas gracias Palermo Muchas gracias Palermo Muchas gracias Palermo Muchas gracias Palermo Vos no diste Los goles Vos no diste Alegría Lo que hiciste Por boca No se olvida La vida No se olvida La vida Que grande Martín Papá ¿A qué hora laburás Soy loco 18-20 Estoy laburándose Como sé que ahora Monstru Me quedo una horita Una horita y media Todavía en vivo En directo Depende cuánto dure Fede contra Repar Quedan tres partidas Todavía para castear Así que tenés Un largo rato De lo coser En tu casa ¿Qué dice? Vos no diste los goles Ah, es Inés Se canta sin S Ok, ok Qué nervioso Estoy chico Para el partido con Racing De la semana que viene Qué mal que la voy a pasar Mi amigo Qué mal que la voy a pasar No quiero ni empezar A imaginarme Lo que va a ser El partido con Racing Porque ya estoy sufriendo Rossi también se cansó A atajar penales En un equipo de Boca Peor que el que tenía Orión Dice Boca por acá Atajó unos cuantos penales Rossi, sí Pero creo que a nivel Creo que en cuanto a nivel Tiempo de haber estado Menos en el arco de Boca Creo que Agustín Orión Creo que Agustín Orión Tuve una etapa Bastante más larga Que Rossi en Boca Pero sí, de verdad Que Rossi podría andar Peleando el cuarto puesto Seguramente Porque atajó Bueno, atajó Incluso definiciones De penales contra River Sí, sí, sí Un K5 de like ¿Cómo estamos con los Policarios para arriba? Loco, ¿quién pasa contra Racing? Pasa boca Pasa boca Top de mejores jugadores De River ¿Qué viste? Ortega El burrito Ortega Julián Álvarez Enzo Fernández Hablando de los nuevos Dalesandro Me encantaba Dalesandro me parece Un jugador tremendo Aymar Obviamente Tremendo jugador ¿Quién más? ¿Quién más? A ver jugadores gallina Que me parezcan muy buenos Jugadores gallina que me gustaban Me gustaba mucho el central Ramiro Funes Mori Para mí tenía unas pelotas Tremendas para jugar Un central increíble Jugó con alma y vida Los partidos contra boca Cada vez que se cruzaron Y después tendría que pesar Bueno, pero Francescoli No lo vi jugar Yo siempre te nombro jugadores Que he visto jugar Y que bueno Que he tenido La bronca De tener que fumármelo O en todo caso Que he podido disfrutar Pero Francescoli No lo vi jugar Era muy pibito yo Para Francescoli Salas lo mismo Sabiola Bueno, Sabiola Sí, un gran jugador Sabiola Me gustaba también El conejito Cabenay Nah, Cabenay Me parece un delantera Bueno, sí Pero Qué sé yo No me parece una gran locura Creo que River Ha tenido mejores atacantes Ha tenido mejores jugadores Tenemos entonces Portugueses Pola, Comaya Inca, Ingleses Para repar Y para Fede Tenemos turco, cumano Lituano, vietnamita Y bizantino Habrá que ver Que piquilla Yo imagino que para el guarida Será el cumano Me imagino que para Sigual Puede ser tanto turco Como bizantino Y habrá que ver En todo caso Que es lo que decide utilizar Para el Grebjord Para el Grebjord Podría ser incluso El Lituano Me parece un pico Bastante, bastante interesante Che Vamos a ver, vamos a ver Loco se llevan al barquinho Tengo entendido Que Barco ya dijo Que se queda a jugar en Boca Sí o sí Y aparte estaban aclarando ayer Algo que yo no sabía Un dato que yo no tenía Y es que técnicamente Se supone Que en realidad La cláusula de recesión De Barco No es de 10 millones Sino que hay una cláusula Que dice que si se lo llevan Durante el mercado de pase Tienen que pagar 14 palos Así que atento con esto Porque ayer los periodistas Lo estaban aclarando En realidad Si se quieren llevar a Barco Son 14 palos más impuestos Por eso que el Brighton Se está poniendo a negociar Para ver si se lo queda igual Porque aparte Como no lo puede comprar todavía Imaginate que ya Picó el Manchester City Y picaron a un par de equipos Que no quieren que le roben a Barco Yo creo que Barco Es un monstruo total Loco te olvidaste Del pity de Juan Fer Para mí Juan Fer Es una venta de humo tremenda Hizo el mejor gol de su guía En esa final Los hinchas de River Lo van a querer para siempre Me parece un jugador medio pelo Un pecho frío tremendo Que no puede ni caminar la cancha Y seguramente en Racing Va a fracasar Como fracasó En la segunda etapa del River Pero es un pensamiento personal Es un pensamiento personal Que tengo Hizo el mejor gol de su guía El hijo de puta Y por eso he sido Me parece un jugador medio pelo El pity Martínez Si me parece un gran jugador Creo que el pity Martínez Tuvo un rendimiento Muy sostenido en River Y fue una de las grandes figuras Del River que ganó la copa El pity si Por el pity me saco el sombrero Me parece un delantero tremendo Gran jugador Ya Juan Fer a mí La verdad me parece Una venta de humo tremenda Un tipo que tuvo un culo Increíble Que se había metido un gol De otro partido Y bueno Quedó en la historia para siempre Pero no lo veo Como jugador No lo pongo a esa altura No lo pongo a esa altura Ahora los clavo de vuelta Dice el otro Que venga Si es tan guapo Que venga Un poco exagerado Tu pensamiento Es bueno y no pecho Pero es colombiano Y no le gusta entrenarse Bueno viste que en general A los colombianos No le gusta mucho entrenar Nosotros teníamos uno Que era bueno también Que era Cardona Que cuando pateaba Tilo libre Era buenísimo Pero cuando tenía que correr No podía ni llegar hasta el micro No podía ni alcanzar el micro Y acá en Argentina Si no corres No jugás No Pon si eres jugador para Boca No No sé Por estilo Si vos Pero a mí la verdad Que no me emocionaba Mucho ponció ¿Qué pensás de Teo Gutiérrez? Teo Gutiérrez Era un gran delantero Otro que tampoco Tenía mucha gana De entrenar Otro que tampoco Tenía mucha gana De tomarse en cuenta En serio la profesión Algo que le pasa Muy seguido A los jugadores colombianos Pero Teo Era un gran delantero Teo era un gran delantero Racing se desliga De un gordo Y trae otro Y se sigue chill Trajo a Trajo a Juanfer Quintero Para reemplazar a Cardona Son básicamente lo mismo Con un poco menos de peso Cardona tiene una calidad bárbara Pero otro más Que no le gusta entrenar Para nada Es que ese es el gran problema de Cardona Cardona es un tipo que lo ve jugar Lo ve patear los tiros libres Ve la técnica que tiene Un pibe que tiene un talento tremendo Desgraciadamente Le gustó mucho más la joder Le gustó mucho más la plata Que tratar de quedar En las carreras deportivas Bueno Que lograr grandes éxitos En su carrera deportiva Creo que hay algunos jugadores Que no tienen realmente El carácter necesario Y la conducta necesaria Para poder explotar al máximo El talento que tienen ¿No? Loco Carrosa sacó video De lo que pasó en Boca Ahí se va por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora después lo miro ¿A quién preferís loco? ¿A Pereira o a ella? Prefiero a Pereira en semifinales Si me vas a loco Si me asegurás que pasamos a Racing Y me das Pereira en semifinales Prefiero a Pereira Ortega es el jugador de River Más querido por Boca Yo no sé si es el más querido Creo que es el más respetado En todo caso El más querido jugador de River Es Ahumada Si hay un jugador de River Que el hincha de Boca Quiere es Ahumada Porque Ahumada Fue el que le dijo Que los hinchas de River Tiraron maíz Ese día Aquella legendaria noche Y que se la pasaron Puteando a sus propios jugadores Y que Él sentía Que la cancha de Boca Cuando Boca perdía Su gente alentaba más Y que cuando River Perdía en el Monumental Se escuchaba silencio Así que imagínate El jugador más querido de River Para el hincha de Boca Es Ahumada Seguro Pero por escándalo A mí lo que no me gusta Es que somos humos Dice para Cacherito Que muchos colombianos Se les sube el humo Cuando llegan a Argentina Y dicen Yo creo que no les gusta Mucho entrenar En realidad No es tanto una cuestión De que se les suba el humo Fijate que el mismo James Rodríguez Otro jugador que tenía Un gran talento Una gran categoría Tuvo un par de años Bueno en Europa Y después Bueno empezó a deambular Porque no le daba Ni para levantar las patas No quiero ser malo Viste Pero hay varios jugadores Que realmente No han estado físicamente Y en cuanto a conducta Y actitud A la altura de las consecuencias Que es lo que le pasa hoy A Boca con Benedetto Benedetto es un gran delantero A veces técnicamente Un delantero impecable Pero desgraciadamente Benedetto no se puede mover No corre a nadie No te puede presionar Un defensor Es un desastre Benedetto no No está para jugar en Boca Yo creo que los jugadores Cuando pierden esa intensidad Cuando pierden esas ganas Cuando pierden ese fuego interno Ese amor propio Tienen que ir para el banco Tienen que ir para afuera En Banfield le rompió todo Sí en Banfield le rompió todo Pero era muy pendejo Estamos hablando De James Rodríguez Primigenio Cuando ganó el campeonato Con Banfield De la mano de Julio Falsioni De hecho me acuerdo Que las grandes figuras Eran James Rodríguez Y Darío Zitanich Que después vino a Boca Y se cansó a hacer goles También con Falsioni Loco con qué estilo de técnico Te identificáis El perrito por acá Con Carlo Bianchi Primero el equipo se arma De atrás para adelante Primero nos cubrimos en defensa Y en la medida que podemos Con 3-4 adelante Sacamos ventaja A los talentosos los ponemos Pero primero nos cubrimos atrás Como tiene que ser Tenemos un montón de Femotos Chicos El internet está andando para el orto Ustedes ya saben Que la gente de Fivertel No está muy contenta Con la tremenda tormenta Bajar un poco la calidad El directo Básicamente para asegurarme Que no se esté cortando A cada rato Porque estoy tirando Unos Femotos al pado Ahí lo acomode Le bajé un toque De la calidad chico Pero si no se la va a pasar Toqueándose todo el directo Y me molesta No arrancó toda la partida Todavía la partida de Fede Pero me imagino que Un par de minutos más Y tenemos el partido en marcha Ya terminó el trafo Así que no creo que falte mucho Lo mejor de Benedetto Cuando lo sacan a la mía Y lo ponen a Merentiel Dice Yo me imagino que la dupla de Boca Va a ser Merentiel con Cavani Quiero creer Yo digo Si lo pone a Benedetto El técnico es un caradura Almirón Si lo pones a Benedetto Sos un caradura El goleador del ciclo Es claramente Merentiel Y tendría que jugar a Merentiel ¿Qué hace de ley? El pelado sirve Papelito Era nosotros de Banfield Me acuerdo Estaba papelito El uruguayo Papelito Fernández Tenés razón Tenés razón Estaba papelito Me acuerdo Me acuerdo Bianchi y Macri No pudieron con el rojo En el 2002 Loco es el parador por acá Bueno pero el rojo Nos ganó de pedo ese día Es más Sabés que en el año 2002 Acordate Etapa post crisis El 2001 en Argentina Una etapa económica Medio compleja Me acuerdo Que nosotros en casa Estábamos pasando Una situación económica difícil No teníamos cable Fue uno de los pocos campeonatos Que no teníamos cable Y me acuerdo De haber ido a mirar El partido Boca Independiente Que definía el campeonato A la tratoría Que fuimos Me acuerdo Compramos un vaso de coca Con mi viejo Un vaso de coca Cada uno Nos sentamos a mirar el partido Y ese día Estábamos todos contentos Y todos felices Hasta que el hijo de remil puta Este cornudo Metió el cabezazo en el final Y nos terminó cagando Lucas Pusineri Que nos embocó en el final Y nos ganó Independiente Que bronca Mirá En el EP Tirá por estudiante O por gimnasia Yo creo que el hincha de Boca Es hincha de Boca No es simpatizante de nadie Sinamente Pero Así me va a salir Me cae más simpática La gente de gimnasia Porque los estudiantes Se han reproducido De manera increíble Se han multiplicado De manera muy extravagante Después de que Verón vino Y ganó los Libertadores Antes los hinchas de estudiantes Eran 4-5 Después de que vino Verón Y ganó la copa Se empezaron a salir Todo bajo la tierra Ah yo era de estudiante Era de estudiante Cameros de gimnasia Fueron siempre hinchas de gimnasia Y fueron siempre a llenar la cancha Por más que nunca ganaban nada Loco te acordás El Ponca Atacajara Si me acuerdo perrito El que terminó jugando en Alemania Después tuvo una muy buena carrera En Alemania El Ponca El Lobo Pueblo El Lobo Pueblo Papá El Lobo Pueblo Luego le ganamos a San Silencio Y salimos campeones Me acuerdo Ese campeonato igual Independiente Tenía como 12 puntos de ventaja Y después cuando el Boca De Tabari Se encadenó un montón de triunfos Se le llenó el culo de pregunta Y estuvieron a punto De perder el campeonato De hecho el presidente De ese independiente Era Andrés Ducatensegler Hoy por hoy El columnista Más famoso de fútbol Del mundo deportivo Que está trabajando En el Loco y el Cuervo Con Flavio Zaro Si no me equivoco No te quiero mentir Creo que el presidente En aquel momento Era Andrés Ducatensegler Que gane algo gimnasia Después vemos cuánto sale Dice ¿Te acordás del 5-4 Independiente De la manera Si me acuerdo El día que termina Con el gol del Teclas Farías Abajo era lluvia De manera milagrosa Ganaba Independiente 3-1 Lo da vuelta a Boca En el segundo tiempo 4-3 Y en las últimas En los últimos 5 minutos De partido Independiente Nos mete 2 pepasos Y nos terminan ganando 5-4 Me acuerdo Asumió la última fecha Loco Dejá de hablar pavadas Echan por acá No te calenté No te calenté Ah Puede ser Que estabas comparada Todavía ¿Estás seguro? No sé Revisalo Mirá que Duca Se cansa de colgarse La medalla De ese campeonato ¿Te acordás De la espada De la espada Me acuerdo De la patada Que le pegaba Palacio ¿Te acordás? Cancha de Boca Boco limpo Lo agarra a la espada De costado Palacio Y le mete un patadón Tremendo Me acuerdo que Creo que Palacio Se rompió la No me acuerdo Que le pasó en la gamba Pero estuvo como Un mes parado Después Tremenda patada Le pegó la espada Me acuerdo Me acuerdo Con paradas posterior Y entonces ¿Era presidente Duca O no era presidente Duca? Ese campeonato El rojo fue arreglado Lo dijo el mismo Duca Así que imagínate Pobre Palacio Le pegaron todo Qué goleador Palacio Qué manera de hacer goles Palacio Por favor Ese palacio Estaba completamente descontrolado Ya arranca la partida Chicos Arranca Seagull Primer mapa Contener turco Contra portugués Y que es más o menos Lo que uno podría haber Predestinado Lo que uno podría haber Especulado Justamente para este game Es el mismo mapa Del de la línea de Merca En el medio Que ayer Fede Perdió contra Perdió contra Nili Satanás Pai Si me abro la espada Legendarios Del antifoto De ese papá Satanás Pai Defensor Olimpo Qué jugador amigo Qué jugador Satanás Pero por favor Me emociono Mira Me emociono Uy cómo va Sí quiero Sí sí me sirve Me interesa Recién me entero Mira no te había visto El mensajito Uy cómo va Parece que mi viejo Hizo pan casero Me sirve Me sirve Un pan caserito Va como piña en el ojo Cómo no voy a querer Cómo no voy a querer Aparte estoy tomando Matecito Cambiamos la escena chicos Entonces lo tenemos a Fede Que está jugando de color rojo Porque el gris este Es una pronga Fede de color rojo Va a jugar con los turcos En la parte inferior izquierda Del terreno Y en el medio Tenemos la línea de frula Que seguramente el Diego Estaría tratando De acomodar arriba De la tarjeta de crédito Y el otro lado De la línea de mercado Lo tenemos a ripar De color azul Que está jugando Con portugueses Qué pasá Soy de River Pero lo único que me gustaba De Boca y odiaba Al mismo tiempo Era Palermo Un crack Martín es maestro Martín es maestro Se han cansado Después de tratar De juzgarlo a Palermo Diciendo que era malo Que era tremendo tronco Pero obviamente Eso no explica Cómo mierda hizo Para ser el máximo goleador Histórico de Boca Y cansarse De hacerle gole Después de que hizo Los goles en Argentina Lo empezaron a respetar Un poco más Loco Chilaber Puede ser considerado El mejor arquero De fútbol argentino Y seguramente No, no, no le da la nafta No le da la nafta Ha conseguido grandes cosas Es uno de los pocos Arqueros goleadores Y uno de los pocos Arqueros gana partidos De fútbol argentino Pero creo que la tiene Difícil en esa pelea Porque Si mirás a nivel título Creo que la cantidad De campeonato Que tiene Pato Bondansiri Es imposible de comparar Cómo hace El Pato Bondansiri Tiene mucho más campeonato Cácer florcita ¿Todo viento? Flor de chelazo En el medio Tiene el mapa Mamita, ¿no? Loco top 3 Los mayores robos Del fútbol argentino Mirá, top 1 Mientras hablamos Porque acordate Que esta muralla No la puede tumbar ninguno Hasta que lleguen a Castillo Así que por ahora No pasa nada Top 1 Mirá lo que voy a decir Para que después No me acusen de termo Top 1 El de Boca Central Copa Argentina El día que a Boca Le dan un penal Dos metros afuera del área Que me acuerdo Que el Chacho Codete Estaba re caliente Tiene indignación Y lo peor Es que después Le hicimos un gol En Offside también Qué manera de robarlo A Central ese día El robo más grande Que vi en mi vida Te diría Después de ir para atrás Sinceramente No se me ocurre Uno sinceramente Tan escandaloso Como el de Boca Central No se me ocurre Boca Belgrano ¿Cuál Boca Belgrano? No me acuerdo de ese De ese no me acuerdo Sinceramente Segundo robo más grande Independiente Contra River En la Copa Libertadores Que River le gana a Boca En el partido De cuarto de final Creo que fue A Independiente Le pegan una patada Hay un jugador Independiente Que le pegan una patada Adentro del área Una patada Karateca Criminal Al lado del árbitro Con VAR Y el VAR Decidió no revisarla Ah no vimos nada No vimos nada Dijo Pero bueno Evidentemente Los muchachos De los muchachos Estaban todos Entongados Con River Así que Les permitieron Y después Te diría Creo que Bueno El de Vélez Huracán Que dicen acá Fue clave Porque encima Fue una final Por el campeonato Obviamente El gol Que le dan A Maxi Morales Que era falta Contra el arquero De Huracán Podría haber sido El campeonato Para el Huracán De Capa Y finalmente Bueno Se lo terminó Quedando Vélez Con ese choreo Ah no me acuerdo Si fue Fue Pinola Pero no me acuerdo A qué jugador Fue el rival Pero ese fue un choreo Un Roma normal Y después Los Boca River También Obviamente Los hinchas de River No lo van a querer asumir Pero hubo un par De Boca River Me acuerdo En Sudamericana Que fueron Un papelón Ramiro Funemori Pega una patada En el pecho A un jugador de Boca Adelante el árbitro El árbitro nada Después Carlos Sánchez Le pega una trompada En la nuca A Gago Adelante En línea En línea Nada Bueno Esa serie Nos robaron Los gallines De una manera Pero escandalosa Poca vez en mi vida Vi tanto robo Con esa serie Que hubo consecutiva Entre Boca y River Que nos cobraban Cualquier cosa Cuando arrancó La famosa Paternidad moderna De River Donde encadenó Varios triunfos Nos cagaron Con los árbitros De una manera Pero asquerosa Asquerosa El robo más grande Fue el de ella A tu corazón Sí, ese también Ese también Dolor, dolor Dice Bacé Esa es la bronca Que tenía yo Como hincha de Boca Pero escuchan Estaba recontra Caliente Si nos recagaron La bronca Que me dio El día Escuchá Mirá Y el hincha de River Se va a acordar Cancha de Boca El día que Poncio Pega la segunda patada Estando amonestado Adelante del árbitro Y el árbitro Fue tan cara dura De no echarlo Que Gallardo Lo sacó En la siguiente jugada Fue tan cara dura El árbitro Que como no lo amonestó Gallardo lo sacó En la siguiente jugada Porque era todo Tan evidente 30 minutos Del segundo Del primer tiempo 30 del primer tiempo La patada de atrás Este Al lado del árbitro Un cara dura Pero fue el momento En los que River Encadenó varios choreos Contra Boca Dramático No solamente contra Boca Robó a Boca Robó a Independiente Robó a todo el que se le creció En el camino Pero tiene que ver Con los negocios De la terrorización Los negocios de Bursaco Y todos los contactos Que tenía River En aquel momento En la Conveba Así como Boca En aquella vieja época Robaba con Amarilla Con Oscar Ruiz Y con demás árbitros Que obviamente cobraban Todo en favor Del Boca de Bianchi Hay que hacerse cargo Chicos Hay que ser un poco Menos termo con el fútbol Y hay que saber Que así como Boca Robaba en la Libertadora de Bianchi River se cansó De robar En los campeonatos De Gallardo Pero se cansó De robar De manera escandalosa Como hincha de River River se cansó De pegar en esa copa Y se despegaban A todos los que se les movía Chicos Los árbitros No tenían tarjeta Contra los jugadores de River Fue la época del meme Penal para River Que jugador amarilla Ese Uno de los jugadores Que no se reconoce De la historia Reciente de Boca Que nos han dado Grandes campeonatos Amarilla Oscar Ruiz Si vos miras Los compilados De los partidos de Boca Desde Libertadores de Bianchi Por más que el Boca de Bianchi Fue un equipazo Te digo que robamos Con los árbitros De una manera También espasmosa Bueno Fede está metiendo El dinero para entrar Recordemos que en este mapa No pasa nada Por lo menos hasta La edad de los castillos Así que veremos exactamente Cómo lo quieren planear Cada player El portugués en este mapa Puede tener una gran ventaja Y es el hecho De agregar factorías Para económicamente acomodarse En un game Que yo presupongo Se suele jugar Medio fast imperial Por lo menos Las dos partidas Que vienen en este mapa Que no es muy normal Fueron siempre fast imperial Todos robaron entonces Todos robaron Y todos roban Y los más grandes Son los que más chorean Y los hinchas Los grandes Nos tenemos que hacer cargo Pasa que bueno Viste la gente Está muy acostumbrada A hacer termo con el fútbol No se quiere hacer cargo De cosas que son muy evidentes Eso fue con foco a pelota Dice el otro El boca arriba del 19 La vuelta en la bobonera No nos dejaron jugar tampoco En una se pegan Entre dos jugadores de boca Les dan falta Bueno pero ese día También perdimos Porque tuvimos al panadero Atrás del alambrado Un tipo que estaba Completamente endongado Con la dirigencia de boca Que tenía fotos En todos los viajes del club Durante los partidos La libertad de dores En fase de grupo Y el tipo es el que termina Suspendiendo el partido Con la agresión Al jugador de River Hay también Nadie se quiere hacer cargo Que ese tipo Estaba entongado Con la dirigencia de boca Que no era un random El tipo que suspendió el partido Y que claramente Detrás hubo una movida política O una movida Que claramente Nunca nos han contado De hecho hasta el día de hoy El panadero Se la llevó Completamente de arriba ¿Qué mapa es loco? Seagull se llama este mapa El que roba Mazos vos en un boliche Loco fachero Creo que no me como Una mina en un boliche Desde que tenía 15 Es más ¿Sabés cómo fue La última vez Que me comí una mina En un boliche? Yo no sé Por qué cuento esta cosa La última vez Que me comí una mina En un boliche Me vino a manguar un cigarro Le digo Te lo cambio por un beso Y la mina me miró Y lo pensó Y se ve que me evaluó Y como la luz Estaba lo suficientemente apagada Cayó en la trampa Y me terminó besuqueando Para sacarme un cigarro Gran estrategia Mi amigo Gran estrategia No se veía Que boca pudiera empatar Ese partido Bueno Pero faltaban 45 minutos Y hacer un gol en el fútbol Puede ser un accidente Creo que hubiera valido la pena Jugar 45 minutos Mayberg ¿Qué pasaba? Y así nació Chagy Dice Ricardo ¿Qué estrategia? Esa fue de Viper amigo ¿Eh? Loco vos eras El último romántico Y se terminó El último romántico Ya está metiendo El paso de la de los catillos En este caso Fede Fíjate que colocan Las empalizadas Adelante de los lobos Esto está muy bueno Básicamente para ver Si el rival viene pasando por aquí Y para ver cuando el rival Se vaya a infiltrar O algo por el estilo Le falta 2 minutos 40 Fede Para llegar Le falta un ratazo A Ripar Ripar recién va a cliquear Tiene No tiene tanta granja Y tampoco tiene tanta gente en oro Está mandando a buscar piedras Yo calculo que van a meter Un castillo delante De los dos Y en todo caso Después verán Cómo balancean la economía Para pasar rápidamente A la edad imperial ¿Qué pasó en el TG? Que el pila salió con telario ¿Vos qué cosa? Esto es un malo Qué magia Tiró el cacique Mucho pocho Al tacón cual tiraste matador Dice para acá Ven por el cigarrillo Es perjudicial para la salud Bueno Fue un gran levante de boliche Chicos Fue un gran levante de boliche Me voy a anotar Aquella Me voy a anotar Aquel triunfo Hacés eso hoy en día Y terminás en un juicio Dice Aries Yo creo que ahora no funciona Bueno Igual ella podría haberme dicho Que no Y eligió besarme Así que si eligió besarme Que se haga cargo ¿Para qué me besa? ¿Para qué me besa? Va despacio cerebrito Fede merece unos 200 mínimos Vamos chicos Con los pulgares para arriba No sé cuánto tenemos Andábamos cerca de los 1400 1500 Son las 5 de la tarde Así que este joven humilde Apuesto a Timer Lleva 6 horas en vivo Indirecto Entreteniendo a toda la familia Clanestina Y todavía nos queda Por lo menos una horita más Porque esto se van a jugar Las 3 partidas Mi amigo Y va a ser clave para Fede Poder ganar Porque obviamente Es lo que necesita mi viejo Para poder pensar en el ascenso Están carando con la lena Para enfrente Va a meter el cartillo Económicamente En cuanto a distribución Parece que las cosas Le salieron mejor a Fede Y esto puede ser importante A la hora de tomar las reliquias Recuerden que ayer Como Nili llegó primero a Castillo Le tumbó la muralla Le puso los conquis Le pasó para el frente Y le robó las reliquias Que es lo que Terminó exterminando El final del partido Veremos en este caso Como Fede llega primero Mete el castillo por acá Toma justamente Esta zona del terreno Y puede capturar Todas las reliquias por así De hecho fíjate Que deja 5 al teno Poniendo el castillo Y ya levanta el monasterio Me parece que Fede estuvo atento Sabe que ayer Le perdió la partida por esto Y esta vez no lo va a permitir Veremos Para empezar a construir Para empezar a martillar Veremos si Fede tiene tiempo De meterse Y empezar a robar Alguna corta reliquia Alguna reliquia Tiene una reliquia acá Una reliquia acá Y una reliquia acá Son 3 reliquias en total De ahí abajo Le va a quedar bastante lejos Así que veremos Si Fede la puede terminar tomando Y en este caso Las 3 Fede están relativamente cerca Al casting show Que ya colocó El banero del ascenso Loco Y dice Uy es verdad amigo No puse el banero No me hiciste acordar Yo me pongo a hablar de fútbol Me pongo a hablar de Boluís Y cuelgo Yo te digo El día que pongamos un canal De fútbol De criptomoneda Y de política Me voy a entretener Una banda Vamos a ellas chatting Toda la tarde ¿Para qué quiero poner el logo? ¿Dónde está? ¿Dónde verga está? TTL3 Ahí está Tenemos el logo Tamás y Capach Llenos de la liga de los titanes ¿Para qué voy a poner? El ascenso Esto es Play All 3 Y esto es Liga de titanes Ahí está Vamos aclarando Vamos aclarando El panorama Hay un pelado en la cama Y le dicen El capocha Acá está Jerízalo Pegando en la muralla Vamos a ver si la termina Tomando para pasar Del otro lado Obviamente En este caso El portuguillo Está terminando de colocar El castillo También te faltó La música del ascenso ¿Cuántas reliquias trajiste? Gallito Acá se le está metiendo Gallito Vamos a ver si logra Agarrar alguna reliquia Abajo Hay un leopardo Que le estaba queriendo Mordir la gama Genízalo Ya me tocó a Tillo El turco El portugués Perdón Así que esta reliquia Se las va a quedar En este caso Fede está tomándola De la base Creo que tendría Que tratar de robarla De acá No sé si la vio Creo que no Si no le hubiera venido Sí la vio Sí la vio Fede tiene que venir A tratar de robarla de abajo Creo que acá el paso Está alejado Del castillo del enemigo Lo viene a molestar Con Genízalo El rival está volviendo Con piedra Mamma mía Tiene pocas ganas Repar que se le metan En el rancho Ya tiene primer cañón De salva Con el monje Le está revolviendo La vida láser De Lucas Skywalker Por la cabeza del genízalo Veremos si logra convertirlo O no lo logra Ahí se mete Se mete con la ligera Matar el monje Matar el monje Muy bien mi amigo Muy bien mi amigo Atento Fede Se está tirando para atrás Se está evitando la conversión Está ligera Pero es impresionante No Evidentemente No la va a terminar Convirtiendo nunca Lástima que Fede No se animó A venir a robar Esta reliquia Que hubiera estado buenísima Creo que si el primer monje Lo mandaba directo para adelante Esta reliquia La podíamos tener en casa Y hubiera marcado Una pequeña diferencia Ahora lo que me genera miedo Es que van a ser Tres reliquias Contra tres reliquias Ninguno va a poder avanzar Mucho más Creo que los dos Se van a ir fácil imperial Pero ya te digo En la medida que el partido Se vaya estirando Si el portugués Se puede comprar una factoría Estamos hasta las pelotas Eso es lo que me da miedo Y lo bueno del turco Que de última tiene la química gratis Así que llega imperial Y va a tener el cañón Para empezar a muller Pero me da un poco de miedo El portugués Si el partido se estira Un K5 de la Gracias perrito Loco dos semanas Laburando chapo Uy te dice Luisme Muy bien Luisme Loco el BTC tocó Los 27.700 Dice Edo Cagual Lo estoy esperando en 2.600 En 2.600 Más o menos lo estoy esperando Loco vos que soy de la plata ¿No tuviste barro con las inundaciones? No Por suerte no Por suerte no Che Acá en el barrio Está todo tranca palanca Los genizados Los colocó al lado del rango Del oro principal Está pegando un poquito Al salenito de repar Que están juntando justamente Los lingotes Tiro usted Tiro usted Tiro usted Ahora los monjes Responden un poco mejor Contra los genizados Porque al genizado Le sacaron un punto de rango En el parche de balanza actual Así que veremos Si logra convertir a alguno O si Fede lo termina tiroteando Viene con munición bastante gruesa Fede le va a pasar con los monjes Se le va a meter por delante No está balanceando la economía Pensando en el pase imperial Por lo menos todavía Fede Sino que sigue sacando genizado El rival en cambio Ya no está sacando caño de sal Está metiendo monjes por atrás Está conviviendo la economía Está granjeando por aquí Está granjeando por aquí Yo creo que repar Se va seguro a Castillo Se va seguro en Pergal Está metiendo expiación Para convertir a los monjes En rival Me parece una mejora Muy interesante Por acá revolía la biblia Por acá revolía la biblia Está preparando Tomas y caballeros De Standwatch La guardia urbana Acá va a meter el veneno Por arriba Va a dejar de juntar Los lingotes para abajo Porque sabe que el otro Lo estaba tiroteando Pero ya te digo El portugués se va en Pergal En breve Apenas puede ganarse La economía se va en Pergal Llega a 1600 Y vendo mi casa Loco como salió el Pela El Pela gano perrito El Pela gano Por suerte ganó 2 a 1 Fue un serión De todas maneras No te la pierdas Si la tenés que mirar En diferido Mirala Porque las partidas Con el vietnamita Estuvieron buenísimas Así que por suerte El Pela terminó Consiguiendo la clasificación Y el pase A las semifinales De la squad Así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What is happening My friend? What is happening? Gracias Ricky querido Por ese link Esto perrito Conocí la banda Me sirve Attack De esta época Me sirve Attack No, no la conozco La verdad que no me suena Dejen el like 200 por Fe Dale Dice Cabito Acá ve Tiene el sueño De conseguir 1.700 Porque dale para arriba Es el sueño De su vida Conseguir 1.700 Like Estamos medio lejos Amigo Estamos medio lejos Se va a emperegar el Repar Es lo que te venía comentando Era obvio que Repar No estaba sacando más arriba No estaba acomodando la economía Para pasar a emperegar El portugués tiene esta ventaja Te puede meter más adelante Una factoría Que obviamente no es barata Pero si te mete una factoría Empieza a generar un montón De recursos extra Que en este caso Fe no va a poder emparejar Fe está metiendo el telar Que no tenía Están cargando para adelante Con los genizaros Le quiere tomar el puesto de avanzada Yo creo que el problema para Fe Puede llegar a ser el hecho De que hace mucho tiempo castillo Si se queda mucho tiempo castillo Puede estar hasta la bola Para como el rival Está jugando solamente monje Y cuando llegue en periodo Va a meter letra imprenta Que le da más 3 de rango Va a meter la mejora de la monje Que son relativamente baratas Y ahí te hago Que si está atento con la micro Se nos puede terminar complicando Fe le quiere entrar con los genizaros O por lo menos tiene pinta Que le va a querer pasar caminando Incluso por abajo del TC No sé si lo va a lograr No sé si lo va a conseguir Pero atento con las conversiones Amigo Que se te puede terminar complicando Está metiendo la mejora de defensa Para los genizaros No entiendo muy bien por qué Porque en este caso El rival está jugando monje ¿Para qué verga Quiere la mejora de la defensa? Bueno no sé Desconozco che Fe desabrá mi amigo Fe desabrá Estamos 1500 Así que no podés fumar Pero pará Nunca acepté yo Que por los 1500 pulgar Para arriba no fumaba Este es un hijo de puta Este me está cagando No me chorié No me chorié Si no acepté Si no acepté Dios mío Oye loco ¿Qué fue este amigo Youtuber de Taiwán De Wenchang Sigue casteando Sigue casteando Wenchang tiene un montón de gente En vivo en directo Cada vez que castea Perrito Gracias Ricky por leer el caso Escuchá la salamín picado fino Bueno espera escucho Espera escucho Sabés que mi viejo Dice salamín picado fino Así que me estás haciendo Dos corderas papi Ya va a llegar Imperium En apenas 40 segundos Yo no sé por qué Fe se quedó La verdad le da los catillos Desconozco Está Uy mi amigo Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Está acumulando ariete Y metió una torre De asedio Para subir a los genízaros Le va a estacionar Los genízaros Abajo del castillo Aprovechando que el rival No tiene matacanes Y le va a venir A puyar el castillo Fe se está jugando La vida amigo Fe se está jugando La vida con esta jugada Nunca jamás me lo hubiera imaginado De lo más arriesgado Que he visto en mi carrera Vamos a ver que tal sale Lo bueno que en este caso El rival no tiene un taller Así que no tiene catapulta En la medida que no tenga catapulta No tiene con qué matar a los ariete Saca a los aldenos Saca a los aldenos Pero para dónde va Pero para dónde va Vamos a ver si Fe logra llegar Con la torre de asedio Si logra estacionar los genízaros Abajo del castillo Sin matacanes Le va a tirotear a los big locher Pero tiene que encontrar El lugar para estacionar Tiroteame a los monjes Tiroteame a los monjes Qué jugado lo de Fe Se sube, se sube Se sube y se baja Se sube y se baja Le pega a los aldenos Para evitar que le puedan tomar El ariete Se cae un ariete Se cae el segundo El trebuchete El trebuchete Tiene los monjes por acá Trata de aprovechar Contamente para convertir Está metiendo la teocracia Está metiendo la carretilla No sé si esto va a salir bien No sé si esto va a salir mal Los aldenos en este caso Reparen En vez de tumbar Los aldenos se están reparando Catillo Ahora si le están pegando El ariete abajo Mientras que el lanzapier Le está pegando también A los catillitos Le convierte a los genizados Le convierte a los genizados Y yo creo que esto Puede salir muy mal Esto va a ser el GG Para el argentino No, no, no me gustó No me gustó Podría haber salido bien Sí, podría haber salido bien Pero la verdad que no me gustó Le sigue pegando a Catillo Creo que no lo va a poder tumbar Lo va a terminar deteniendo Reparen Y una vez que lo detenga Esto será el GG Creo que para el turco Valía más la pena Y se imperial Y meter cañona Pero ya que tenía química gratis Te tomaría Catillo en el mío Y encerrarlo en base Probablemente se le haya jugado Para hacer algo tan enriesgado Como esto Porque bueno Sabe que el portugués Tiene factoría Factoría, factoría Portugués de porquería Y calculo que por eso Ahora que yo acomodo a la cosa ¿Qué hizo Fede? ¿Qué verga hizo? Vendió toda la comida por oro Y ahora lo que lo hizo No entendí Bueno, si acomodando a Ariete Mandó la torre para la defensa Recién tenió un montón de comida Chicos, le acaba de intercambiar Todo a por oro Fíjate que te vuelvo para atrás Para que lo vea 21.500 de comida Que tenía por oro No sé para qué Vayan a saber para qué Verga Sigue acumulando a Ariete Está metiendo la mejora De la heresía La heresía justamente Para que las unidades militares Que le conviertan Se mueran En vez de cambiar de bando Yo creo que esto está todo jeje Tiene 54 al dero 436 Obviamente económicamente El turco El portugués Está muy por detrás Todavía no logró colocar Ninguna factoría No le alcanza la tarasca No le alcanza la plata Pero bueno Viene con los mosques Logró mantener Los lanzapedras con vida Manda algún controcañón De salva Yateo tiene letra de imprenta Así que imaginate Con el rango extra Te convierte de la casa Y Fede se va a tener que venir Para acá Yo lo veo todo muerto Pero bueno Vamos a ver con que una pelea Para comprar dólares No es capaz que para comprar unos dólares Está metiendo heresía Con el oro Dice por acá Lo vi, lo vi Metió la heresía Ahí entendí Para que vendió la comida Yo no sé sinceramente Si esto va a valer la pena Está metiendo el tablo atrás Acordate que el turco Tiene la mejora de Ligera gratis Así que últimamente Tiene ligera Va a tratar de matar A los mosques Porque sabe que El rival no tiene Mucho más army Que sacar para acompañar Vamos yo igual Lo veo todo muertazo Está tirando la liga Para detrás La torre la volvió para casa Está colocando más estable Va a empezar a juntar A un par de ligeras En la medida que pueda Tiene tres aldenos Trabajando en comida El rival está avanzando Con los mosques Le está lobando a la reliquia Le está lobando a la reliquia Ahora el turco va a tener Ahora el portugués Perdón Va a tener seis reliquias en casa Y en breve A pena le dé la economía Puede meter una factoría Si es que quiere Para tener más recursos Por ahora está preparando Cuartel para sacar Un par de lanceros Pobre Fede Va a ser chamile Desciende Fede si pierde No, no, tranquilo Tranquilo No desciende si pierde Pero ya quedar Un acero abajo Sería bastante malo Mínimamente tiene Que conseguir el 2 a 1 Si pierde la serie 2 a 1 Está al borde del GG Sí Ya queda medio Medio que al borde El descenso Al menos tiene que rescatar Una partida Y si puede ganar A dos mejor Pero bueno Arranca medio mal El asunto ¿Qué tiene que caso? Dice para acá Lo corresemos Por la clasificación de Fede ¿Y por qué cosa? Casi me troleas Casi no te veo Casi no te veo Casi no estoy tan atento Manda a los tribus Le va a querer venir A apoyar el cuartel Le va a querer venir A apoyar a los vestablos Está acumulando ligeras Está acumulando ligeras Está acumulando ligeras Mandame unas ligeras Para casa amigo No sabés lo solo que estoy No sabés que abandonado Está el cáncer Vamos a ver Vamos a ver Si nos podemos repartir Las ligeras entre todos Acá va a salir Tío un cañón de sal Viene con monjes Va a meter un par de lanceros Para custodiar justamente De la ligeras Está viniendo con la torre Se está comiendo Terrible tirotea De la torre Que trae dos genizas De morundanga Que adentro Que son toda la esperanza Del equipo Son toda la esperanza Del pueblo Compró un poco de tiempo Para mandar a Ligera Se viene para frente Para tomar el combate Pero se arrepiente Se arrepiente Y se está tirando para atrás Veremos si la variante Puede mandar por lo menos La Zapira La primera Zapira Que está en el piso Matale el segundo Matale el segundo Fajalo, bajalo, bajalo, bajalo Lo matalo, 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 mata Le tumba a la Zapira Está llegando con Ligera Quiere matar a los monjes Pero no lo consigue Quiere matar a los monjes Pero no lo logra Tiene que bajar a los genizas Tiene que bajar a los genizas Fijate que los monjes El rival curan Convierten Y se defienden Y tiene un par de cañones De salvas también con vida Ahí mandan más monjes Para grande Quedan prácticamente Todos los monjes con vida Y tenemos damas y caballeros Y el chichique Por parte del cacique Mucha ceja 1 a 0 para ripar Damas y caballeros Que arranca arriba En de serie Se juegan las tres partidas Chicos Todavía Fede tiene vida Pero bueno Van a necesitar ganar Las dos partidas que vienen Para tener alguna Contraesperanza Porque hay esperanza Mamá Este fue un partido Dramático Dramático ¿Qué querés que te diga? Vamos a cambiar A la cámara grandota Que sé que a la gente La chiquita le gusta Pero a la grandota Le gusta más Así vamos a poner El 1 a 0 Para el jugador De la madre rosa Se la jugó Fede La verdad que fue una estrategia Muy arriesgada Podría haber ido Imperial rápido Tratar de ganar en economía Apoyarlo con los cañones Creo que había Otras alternativas más viables Pero bueno Eligió algo muy sofisticado Ay esmeralda Ay esmeralda Aburrido el mapa Solo se juega monje Este me parece El mapa más malo De todo el pool Pero por escándalo El mapa Pero malísimo No tiene ninguna clase de gracia Es uno de esos mapas Muy boludos Que pone siempre T90 En los campeonatos Siempre tiene que haber Algún mapa muy faló Para los campeonatos de T90 Y esta vuelta Eligió el Sigual No Mamá Me parece que no estaba mal Pero no me quedó del todo bien Les alejo Yo creo que no le daba Ni en peo Para juntar ligera Para matar eso Cuando el otro Te junta esa cantidad de monje Con santidad Con letra imprenta Con toda la mejora Estás hasta la chota Porque hasta que matás El monje Uno cura Y el otro convierte Y el otro arregla Estás hasta las pelotas Te juntan 20 monjes Y se venían muy fuerte Sobre todo en Imperial Cuando tenías mejora Por ahí el monje de Castillo No es imposible de derrotar Pero ya el de Imperial Solamente con letra imprenta Y el maestría y rango Marca una diferencia tremenda Tremenda Qué lindos pisos Loco Ahora se ven con la cámara Gracias Juanco Gracias Juanca querido Los pisos de la clave El otro día estaba hablando Con amigos Sobre el tema De poner alfombra Me encantaría poner alfombra Quedaría re lindo Desgraciadamente Yo creo que la alfombra Va a tener todas las quemadas Pucho posible Como me pasaba en la alfombra Que tenía en la otra pieza Así que No sé Estaría bueno Pero Creo que Sería Poco viable Para mi estilo de vida ¿No? El mapa es horrible Y que encima nos va mal Dice por acá Es re sucia Dice Cabe Sí son sucias La alfombra en general Pero son lindas Son fachelas La alfombra queda Queda mucho más lindo Que obviamente el piso de azulejo Bueno Están los locos Castechalo La verdad Tremenda casa de rico Doble entrada Y pileta de fondo Es que para Para Que tengo doble entrada Puede ser Pero la pileta de fondo Te vas a tener que arrepentir Ya no te hagas el pelotudo No tengo ninguna clase de pileta Tengo el pelo bien Pero bien largo Y me crece bastante Así que no me arranques a jugar Si vos tenés un problema Ahí en el patio de tu casa Es un tema tuyo Dios mío Este es un hijo de pobre Este está loco Este está loco Aquí arranca la partida Chicos se va a venir Hideout 50 segundos Débile de espectador Y comienza el juego Este es el mapa Que Fede le ganó ayer a Nili Así que bueno Nos genera bastante Esa expectativa Me genera un poco más De optimismo Que el mapa anterior Fede va a tener que Dejar de jugar así igual Porque claramente No se le da Es increíble Pero no se le da Vamos a ir en guarida Che Loco viste la nueva estrategia De campaña de Bullrich Ahora asomó a su equipo ¿A quién? ¿A quién? Voy a arrancar a bañar A la gente que está tratando De trolearme Sobre todo a los que están Tratando de trolearme Con chistes que son viejos Vos vas al calabozo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me estaba Queriendo trolear? Este es un paquero Este también A ver este también ¿A quién más saco? Decime a quién más saco Le hagas el pelotudo No le hagas el pelotudo Al próximo encuentro Le disparo Loco tenés cosas de vegeta Vos dice Rey David Por acá Tranquilo insecto Insecto Yo no Dice Cacalle Yo quiero calabozo Dice quiero Así que quiere calabozo No calabozo Así que quiere calabozo Ahí te muestra la cárcel Dejar a reprimir a la gente Tarde o temprano A Skabe lo vi ¿Dónde? No me da que Skabe Me estaba troleando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Skabe al calabozo también Hijo de puta Este Skabe no te puedo creer Uno que trata de ayudarlo Uno que es su amigo Uno que lo quiere Y este hijo de puta Que te está troleando No lo voy a permitir No lo voy a permitir Ahí está Ahí sigo encalabozado Sin prueba ¿Cómo está la mano dura En la clave? Ahí arranca la partida Chicos lo tenemos a reparo Entonces De color azul jugando Con los mallitas Y enfrente lo tenemos a Fede De color rojo Dejá de piquear Este color de mierda Fede por favor Te pido Qué mal gusto Fede jugando con ventamita ¿A quién verga Se le ocurre piquear El color gris? Qué cosa que no entiendo Estás perdiendo por eso Fede Estás perdiendo Por el color de mierda Que estás piqueando ¿Quién las hace? Las paga Afuera ¿Tenés algo de mi ley? Dice el otro Es que a veces El nuevo Cali A mí me gusta El color gris Y la naranja Es que a Fran por acá Fran al calabozo ¿Cómo te va a gustar Ese color de mierda? Dale Fran No sé si hijo de puta Tiene un poco de amor propio ¿Cómo te va a gustar Este color de verga? Otro que va al calabozo Dios mío ¿Loco a qué partido Pertenece el intendente De La Plata? Dice Gonzá Cambiemos Julio Garro Es de los amarillos Mi amigo Aguanta el rojo El mejor color Centurión Vamos Centurión Mi viejo Muy bien mi amigo Te banco Te banco Demasiada represión De ese Flor Ah mirá No le gusta No le gusta Flor Dice que no es un canal democrático Acá tenés Al calabozo Botamérica No te vengues el domingo No hay nada Nada de andar buscando Revancha Después de fin de semana Pero andá un rato Al calabozo Y te vas calmando No vamos a bancar acá Que nadie me esté generando Alboroto en la tribuna Votaste a Garro Loco Ni en pedo Creo que la única razón Por la que estuve cerca De ir a votar Fue para votar En contra de Garro Mirá lo que te digo Loco A mí me gusta la cebolla Hijo de puta Le gusta la cebolla Qué bronca Que me dan los fanáticos De la cebolla Tomá al calabozo Vos también Faló Pero Salieron los conquistadores Por acá Está la moderación montada Chicos Los conquistadores de chat Aguanta el morado El morado zafa Canal zurdo radical Dice Morza Por acá Este es un canal Locoserista Ahí está Alguien más Quiere estar en picante Qué le pasa Loco Soy inmobiliario Hijo de A vos te hago mierda A vos te doy permanente A vos te doy permanente Mirá que ser inmobiliario Tarjeta roja No podés No podés volver Del calabozo Ese es para siempre Es para toda la vida Loco Como presidente Lo harías bien Dice por acá Sí, imagínate Creo que me tenés que dar El ministerio de seguridad Me tenés que dar El ministerio de seguridad Loco A mí me gusta Mi prima Dice Facho por acá A mí también me gusta Tu prima Pero no me da bola Así que bueno Avísame Si no te la levantás Vos pásámela para mí Aparte a vos te queda mal Te vas a meter en quilombo Te vas a meter en quilombo Con ese color de luz Pareces Vos patiños Dice el otro Sabés que otra vez La cámara me cambia El balance blanco No sé qué verga le pasa Y parece que me estoy convirtiendo En un personaje De los simpsons Para Vamos a sacar El balance De blanco Sácame Sácame un toque El balance de blanco Te pego Ah, no estaba puesto No estaba puesto Estoy amarillo Porque estoy amarillo Fíjate que pongo El balance de blanco Y estoy más amarillo Todavía A ver si la bajo Un toque así Ahí estamos Ahí estoy un poco más pálido Ahí estoy medio que listo Para que me tiren Dos paradas de tir Y me vayan enterrando Pero creo que ahí estamos ok Creo que ahí estamos ok Para que hacer esto acá Y decime si ahí te gusta Un poco más Y el pan casero De papacero Sabes que mi vieja me dijo Que eres pan casero Que tu viejo hizo Que si yo no me mando un carajo A ti hija de puta Me estás cagando Te estás portando mal Serás castigada Mami, mami Me prometiste el pancito Y al final el pancito Nunca llegó A ver si le lloramos Un poco a mami Esta que quiere Esta que quiere No, ahora no puedo Tener relaciones sexuales Dejame tranquila Basta, basta No tengo tiempo Tengo que trabajar Tengo que trabajar Tenemos entonces Vindamita contra Mayita Chicos, el Vindamita Al Maya Se lo debería culear Va, debería ser bastante Counter civil Pero el Maya es el Maya Así que no lo voy a andar Subestimando, no El pan casero Se acaba rápido Vamos a la morrisa Con lechuga No, este hijo de puta Encima banca la lechuga Qué bronca Otro para el carro Qué manera disparan Me va a quedar sin municiones Me va a quedar sin municiones Mamacero no te dice No hablés como un boludo Dice, no, mamá me deja Mamá me deja Aparte sabe que el Enes Está ganando la vida Sabe que el Enes Está yendo bien Sabe que el Enes Está pasando por el mejor momento De su carrera profesional Así que me imagino Que mami No estará alarmada Cebolla, cebolla Ese morse hijo de puta Va a vacilar al calabozo Acá tenés Te voy a pegar con la barra Este pari A que tanto te gusta Acá tenés A vos que te gusta la barra Loco, tirá tu ranking De color del age El rojo El azul Y el verde Y después el resto Bueno, el amarillo Me gusta también Creo que los primeros Cuatro colores Están muy buenos Pondría el rojo Y el azul por encima De los demás El verde y el amarillo En segunda categoría Y el resto Me parecen todos Una poronga ¿Cuándo juega Capocha? Capocha ya como perrito Llegaste medio tarde Mi amigo Uh, este es un pelotudo Vos te saco la roja Vos te vas a chupar la pija A vos te va la roja Y después venís A llorar por Discord Si querés que te saque el calabozo Con eso no Con eso no se juega Con el nombre de esa mujer No vas a jugar Y todos los que intenten Hacer el chiste Van a ir al calabozo De manera permanente Y esa sí que es roja Ahí no hay vuelta Ahí sí que no hay vuelta La gase el boludo ¿Eh? Loco, ¿cuáles son las causas Del ascenso astronómico De mayor? ¿Se tiene una encuesta? Dice Vicente Prieto por acá Porque la gente quiere votar Un terraplanista Me imagino yo No hay otra alternativa Para andar votando a un jugón Está clicando Repar a Faudal El chico tiene 20 al deno solamente Está metiendo milicia Va a meter a hombrear Me parece que lo va a truchar Bueno, me gusta que Repar Se va a poner bien pero bien picante Para que el vietnamita No pueda sacar Ninguna clase de ventaja No alcancé a leer lo que dijo Mejor, mejor, mejor Que nadie lo haya visto Mejor A ver si todavía se termina Convirtiendo en una norma Que la gente sepa el nombre Y no está bueno Que la gente lo sepa Están encarando por acá Justamente los milicia chicos Le va a meter a hombrear Más temprano Bien rapidito Calculo que Fede Venía especulando Con la posibilidad De pasar directamente La de los castillos De hecho está preparando El campamento veneno Así en la parte de atrás Y ahora se va a ver sorprendido Por el ataque rival Me gusta, me gusta Le va a poner un poco de onda Al Jairo A tal guardia Porque si no Es un embole de mapache ¿Y tú qué diría el manco? ¿Y tú qué? ¿Qué dice Mario El parcero de este pario? ¿Estará bien? Espero que sí Espero que sí Le ha temblado la casa Amigo Aguante mayosete Dispará si sos macho Dice Martino por acá Chico acá Martino dice Que quiere ir al calabozo Dice que quiere la tarjeta amarilla Vamos para el calabozo también No te hagas el pillo Que ya te hiciste el copado El otro día por Twitter Armaste tremendo quilombo Acá los hombre amas Le están pegando a la puerta De la parizada Son tres hombre amas Más el guerrero de águila Fede ya lo ve Coloca la casita para mí La casita para ti Va a pasar a Fedal En apenas un minuto 05 Está colocando el cuartelito Y veremos si decide Cambiar de plan Creo que no tiene Y no tiene mi amigo No tiene estelar Lo que sí En este caso Rimpar no coloca torre Parece que la piedra Se la guarda No quiere saber un carajo Con colocar una torrecita Le metió la galería en el ojo Le va a empezar a acercar Algún contrarquero Para la muralla Para la empalizada Así que veremos Si logra pasar Hacia el interior Del hogar de Fede Tampoco está juntando piedra Así que de última Si quiere colocar una torre Va a ser una sola Lo bueno para reparar Es que le quedan Un montón de vacas Acá bajo el tecido Y le quedan Un montón de búfalos De water Así que de última Alimento Va a tener por un largo rato Che Ahora sí Salió el sol Loco ese escabeche Vamos Salió el sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Le daba la acción La canción Que cause mella Y sus cuerpos Esta sensación Reggaetón En reggaetón Vamos papá Que te manso Que levante la mano Los que tengan los celulares Los que tengan los celulares Como Como me encantaba Cuando parían ese tema Que levante la mano Los que tengan los celulares Los que tengan los celulares Que todos los pajeros Con el teléfono Ay que momento Mi amigo Que momento Acá se mete con los hombres Se mete con los arqueros Se mete con el águila Le está metiendo la torrecita Le está metiendo la torre Entre las dos nalgas Fede está colocando Una contra torre defensiva Para evitar que se le meta Damas y caballeros El chiplón Temazo Temazo Loco tirate una rima Improvisada Y se rolando No puedo rolando Pucheta Tengo miedo Tengo miedo De que a Fede Se le abra La bragueta Ahí tenés mi amigo Ahí tenés tu ritmita No de la tenue Estrela Loco Y se anden por acá Y en las épocas En las que íbamos a los boliches Y se escuchaba ¿Cómo era este tema? Electro Whatafriction Whatafriction ¿Qué tema? Electro Sexy Electro Funcafriction Funcatra ¿Qué temazo? Y estaba el otro también Satisfaction Satisfaction ¿Cómo sonaban los temas De Benny Benazzi? ¿Cómo me gustaba La música electrónica Cuando era un jovencito? Acá le pega con los hombres Alma pasó con los arqueros La contra torre de Fede Le está pegando la torre de arriba Pero se le está metiendo El chiflito De todas maneras Está atacando en la casa de abajo Es muy difícil Está delirando Está delirando No estoy delirando Che No me cargué Me cargué Yo canto así Yo canto así A mi viejo Soy una familia muy humilde A mi mamá no le alcanzó Para mandarme a estudiar inglés Es un origen muy humilde El de mi familia Acá hay una casita para mí Una casita para abajo Abajo dejó una empalizada Que se le puede terminar Cayendo igual que la tanga Está metiendo un par De guerrillero Fede Para cobrirse en posición defensiva El rival sigue sacando al arquero Y sigue metiendo al diano Estaba queriendo romper la puerta De empalizada Para salir una vez por todas Porque Fede medio Que lo dejó encerrado Dentro de casa Y ahora los hombres Almas están peleando Contra los esquinas Tenemos 32 saldenos Contra 31 7 unidades militares Contra 5 Y el partido está Very entertaining Está very entertaining Acá lo está tiroteando bien Le terminó encerrando Los dos al diano Así que me parece Que se van a cagar muriendo Y mal que mal Con los guerrilleros Con el más uno de los ataques Tardo o temprano Los va a matar Tardan un rato El guerrillero Mata al diano Pero los va a terminar afagando Mamá ¿Qué dice? Todo es una gran distracción Para no devolverle a los coins Dice Para el a los coins Tiene que devolverle al Pepe Sapo El Pepe Sapo La última vez que lo vi Estaba en la juntada De la clanda En el Grau Lesbardo Núñez tomándose una birra Y fue lo último Que supe el Pepe Sapo Así que en todo caso Reclamales Acá los aldeanos Ya te digo De repar se van a morir Se murió el primero Se murió el segundo Tenemos el eco cadet 2 a 1 Fede solamente perdió Un villager Y la tercera aldeana Del ruso Se va a morir Fede está tirando Granja para atrás Tiene economía bastante Desarmada La verdad que el armado Lo que íbamos teniendo en casa Pero bueno Tiene 408 alimentos en el banco Así que en el último En el peor de los casos Con un mercado Nos vamos a Tecasteleguilla El mercado por abajo Se está huelgando a sí mismo Se está encuarentenando solo Calculo yo Para vender algún Cuatro de recursos Pensando en opiar A Tecasteleguilla Le desarmó lo suficiente La economía a Fedecom Para sentirse satisfecho Con el propio Pech A pesar de que ha perdido 3 villager La bandera loco Ese charito por acá ¿Qué bandera? ¿Sin bandera? Suéltame al diano Ya por favor Te entiendo Pero entiéndeme a mí ¿Qué te vaso? Cada palabra aumenta El dolor Y una lágrima ¿Quiere salir? ¿Qué temazo? Tenía los temores La gente de Sin Bandera Que los parió Cuando el loco Se niró un romántico Cuando las chicas Aún me querían El Maya mejor Dice mi Me gusta Me gusta Sí, está bueno El Maya está bueno El Maya está bueno Acá están ganando Con los guerrilleros Fede para adelante Va a venir a pegarle La puerta de Parizada A ver qué pasa A Fede me digo Que se le fue la economía Al Choto También tiene un mercado Hace la parte superior Para ver si balancea Un toque la eco Que se vaya apurando Porque te digo Que no sabes A cuánto la vas a vender Temazo, temazo Vamos, restito A ver cuándo aparecés Hijo de puta Me dijiste que ibas a venir Que me ibas a enseñar Lo de la guía Que íbamos a hacer imágenes Que íbamos a hacer felices juntos Que íbamos a hacer amigos por siempre Que nunca venís al disco Hijo de puta Venite por favor Te pido que estoy esperando Que me enseñes lo de la guía Dios mío Lo perdimos Tiene lindos cantos No, el de los lindos cantos Es el de Canadá Yo no tengo nada que ver Tengo mis cantos Sí, no te voy a decir que no Pero son medio Están medio atatados No tengo tanta bonificación De colina en los cantos Cómo puede tener por ahí Algún otro jugador extranjero Que se ha venido a vivir al país Acá la guerrilla Le está pegando la empalizada Y le está tratando De generar un poco de fuego Y un poco de pánico Están viniendo los alqueros De Fede para el frente A ver si pueden generar Algo de presión militar En la base del rival ¡Qué burra! ¡Epa! Florcita, tranquila Con calma, por favor Que se te cae la baba ¿Qué dice? La que te va a quitar el laburo Loco ¿Quién me va a quitar el laburo? No me arranques a amenazar Ponerle bandera a ripar Y a Fede Dice por acá Yo te esperé a pillar El donche de lunes No me paraste bola ¿Qué dice? Dejámoslo ratito No, no me fui con las peladas No me avisaste Paquero, no me avisaste Si no nos juntábamos Si te estamos esperando Con el departamento de diseño Para que nos des una mano Está preparando la defensa De infantería a ripar Que va a querer cambiar A Eagle War Se vio medio apurado A tener que tomar el combate por acá Pero bueno Recién tenía más una defensa Está metiendo más dos Obviamente tiene un alcanza Para meter el guerrero de águila De lado de los castellitos Pero en la medida que mate Los arqueros Los guerrilleros Se van a cagar muriendo solos Así que buena defensa Aparte de ripar Que se terminó cubriendo De manera correcta Hacia la parte superior Está metiendo Un taller in the face Creo que Fede No lo sabe No, no tiene ni idea Mi viejo Está pasando castillo Está metiendo suministro Atento con esto Parece que Fede Va a querer cambiar A espada larga Eso No hables así Solpere Dice por acá Ay, solpere Mi amor Solpere La del tiempo No sé ni cuál es Pero era la del tiempo La que tenía el programa Dice que tiraba el pronóstico O algo así O me estoy confundiendo Bueno, no sé Era una de esas chicas Que andan generalmente Muy volutuosamente Suelta de cuerpo Acá los arqueros Andan arriba del taller Están metiendo el cuartel Cerquita para empezar Con el pepeposh Con el pepeposh Los guerrilleros Están muriendo Aunque tengo que Están dando un combate Bastante decente Contra el licor cuadro ¿Qué hice? Pasá por la oficina del caster La llave está abajo De la meseta Que venga, que venga Que lo estoy esperando Que me doy una mano Con la guía No viste que en las últimas Miniaturas Estuvimos reciclando imágenes Ahí está preparando La mejora de la madera Justamente Repart Se le viene la noche a fe Vamos a ver Loco está aquí a seguir Full para Te juro que te admiro Gracias Juan querido Te agradezco de todo Conocido mi amigo Ya llevamos casi 7 horas En vivo e indirecto Trabajando para sacar Este país adelante Alguien tiene que laburar Chicos Alguien tiene que laburar Loco te gusta ver Que cosa Loco salió El Nokia 1100 Remasterizado Que vuelva lo lento Es increíble Que hayan sacado El Nokia 1100 Remasterizado Con teclado físico Y con un Bueno Sin capacidad Ni siquiera para tener WhatsApp Yo digo La gente de Nokia Está haciendo un máster En cómo fundir Una empresa De manera permanente Incluso años Después de ya Haberse fundido ¿A quién poronga Se le ocurre Hacer una remasterización De Nokia 1100 Que no tiene WhatsApp? Dios mío Me da una bronca Y sin creer Mirá que amaba el Nokia Amaba la viborita Era mi teléfono preferido Cuando era chiquito Pero yo no puedo creer Las ganas de fundirse Que tiene esta gente Se lo van a vender al choto Está entrando con arquero Con catapulta Le va a venir a pegar al TC Y Fede está preparando La espada larga Deme 10 Deme 10 Compralo Comprá Te vas a mandar Con la chota Te vas a poner Antena en la poronga Acá entra con la trica Tapulta Le va a venir a pegar Al TC En la parte superior Fede por ahora Tiene unidades de rango No le está mostrando La espada larga Para que al otro No se le haga La boca baba Veremos si le da la volterita Para agarrarlo Por la retaguardia Guarda que te agarran Por la espalda Con la espada larga Y podés salir Muy lastimado Para mí van a empezar Los chetos A comprarlo Dice Flor Yo creo que los chetos Son capaces De hacer muchas boludeces Pero no de quedarse Sin whatsapp Están volviendo Sus celulares Se nace ahí en varios lugares Para laburar Y que no hinchen las bolas Dice Yo no puedo creer Yo no me compro Ese teléfono Pero ni en pedo Y eso que viene Con la viborita Acá entro con la espada larga Fede quiero ver Comanda de mejora Comanda de mejora Amigo 1 más 0 1 más 0 Bueno son buenos Para pelear contra las águilas Pero contra el arquero Se cagan muriendo Hasta con lo de la edad De hecho fijate Que Repar está metiendo Más de ataque Para los arqueros Justamente para matar Los espadas largas Venimos porque le está Entrando con toda la catapulta Para acá Le está entrando con toda la catapulta Para allá Y si Fede se distrae Y se puede comer El catachotazo Tenemos 2 TC contra 1 Se la está jugando El todo por el todo Repara Fulolina 44 el día No cuenta 48 Le imagino que Fede No estará nada contento Y el espada larga Que se caga muriendo No le ha quedado Mucha infantería Y no le han quedado Muchas unidades de rango Logró meter un TC para atrás Estaba jugando 3 TC Estaba juntando piedriguita Pero tengo que el push Del ruso Iba a estar nasticando Che ¿Por qué sacaron Al dios clandestino Al rey Pocapala? Duró me la batería Para lograr Con línea de trabajo Pueden venir Bien Se lo compraría A un amigo Que rompe un celular Cada semana Bueno Para alguno Que anda rompiendo El teléfono Todos los días Si puede ser Relativamente rentable Pero me parece Un embole de teléfono Para el siglo XXI ¿Con quién te vas a Comunicar Si no tenés WhatsApp? ¿De qué te va a servir Como comunicación En el trabajo Si no podés entrar Al grupo de WhatsApp? Vas a tener que mandar Mensaje de texto ¿Van a mandar Mensaje de texto? ¿En serio? Yo pensé que no andaba más Yo pensé que los mensajes de texto Ya ni funcionaban Tiene por acá Otra catapoda Nah, Scorpión Está juntando Mirá Veía la bandera Dentro del taller Yo digo Qué verga Está juntando Está preparando Scorpión Probablemente porque sabe Que el rival Le cambia infantería Sabe que el rival Se viene con espada larga Así que catapulta de Scorpión Puede ser una excelente Combinación militar Para matarle Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado amigo Ahí tiró la reversa En este caso La catapulta de Fede Tiró una maniobra Medio extraña No sé si la está manejando Bindilce Si la está manejando Torito En rápido y furioso Pero tiró una reversa Medio rara De reversa Acá se le mete con la cata Le va a tomar en parizada En parizada Está todo prendido a fuego Ahora se le incinera También el puesto avanzado Que se acaba de derrumbar Y te digo que Fede Está muy jugado Va a tener que acertar Con los catapultas O sea, si acierta Económicamente está muy bien Pero si no acierta Estamos hasta los mudas Buen catapultas Buena micro de Fede Una por cero Dos por cero Dos por cero disco ¿Cómo está la promo mi amigo? Excelente lo que hizo Fede Logró matar las primeras dos catapultas Manduvo las dos catapultas con vida Mantuvo las dos catapultas con vida Tiró las espadas largas para frente Para observar el daño Catapultasso, catapultasso, catapultasso Catapultasso, catapultasso ¡Qué golazo! Cuatro catapultas para el piso Damas y caballeros Se ha cambiado de nada Le mató a los escorpión Y le mató a los aguilón Y le mató a los del cuartel Y le mató a los escorpión Y ahora el ruso Se va a tener que entijeretar El Chotinsky Excelente lo de Fede Le metió el alfil en el ojo Le va a meter un TC por arriba Cuarto TC en total En este caso el Masha Está yendo para adelante Porque sabe que está hasta las bolas Está levantando el segundo centro guano Por la duda que Fede No haya hecho economía Pero Fede me parece Que ha amontonado correctamente Los villager Estamos bien mi amigo Buen coaching del Nicky Dice por acá Buen coaching del Nicky amiguetes Din 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 Jackpot Viene ahí el loco Como fan de Ripard Dice Pamplino ¿Viste? Como estoy laburando para la gente Como estoy laburando para la sociedad Mi amigo Ahora reparo meter el segundo Y el tercer TC Porque sabe que si no Está hasta las pelotas Yo creo que está bastante Hasta las pelotas igual Pero bueno Vamos a ver en todo caso Cómo evoluciona el partido Fede arranca a agarrar la reliquia Por acá se le mete el chiflete Le pasan Ballesteros Le pasan Guerrero de Águila Pero tiene el TC Tiene la torre Se cubre la piedra Está ok Está ok Yo lo veo muy jugado ahora Al jugador de Russia Bien, bien Si no, acá soma ¿Cuánto tenemos? Cabeche Contame ¿Cuánto tenemos? Loco, cómo va la delincuencia en Argentina En Perú no podemos ni salir A comprar el pat Y se van por acá Acá podés salir Metés Cada día salí A la noche no te recomiendo Que salga con el teléfono en la mano Porque no sé durante cuánto tiempo Te va a durar Che Acá la catapulta Le está tumbando a los Ballesteros La galería que tiene enfrente Lo está molestando un poco Ripar trata de dar toda la vuelta Para presionar por el lateral derecho Pero Fede entre los espadas largas Tumbando el taller El ariete que está empujando Por acá a la unidad militar Va a tumbar el taller Va a meter el TC Se ha cubierto por completo Pinta bien el partido para Fede Chicos Pinta muy bien el partido para Fede Así tenés que jugar Después del coaching del Nicky Según se van a poner Cuando Nicky me dé el famoso coaching Que me está debiendo Y que me está prometiendo Veremos si puedo convertirme En un jugador tan bueno como Fede Che A ver si puedo aprender un poco A me quedan las catapultas Acá le va a tumbar el taller Sacó una última catapulta En este caso a Ripar Para pelear un toque Pero no consiguió hacer nada El puesto avanzado va a caer El cuartel va a caer El rival da toda la botanita Solamente para encontrarse Con que no va a poder presionar Para que Y Fede ya le sacó Día al día de la ventaja Che No, no hable, no hable Me dijo que Me dijo que Va, le dije Una semana, el día Como quiera, decime Si aquel tilinazo Sabe que estoy todo el día En la oficina Y aparte tiene la llave Tiene acceso a la oficina Nico tiene la llave De acceso total Así que cuando quiera venir Puede pasar Ya sabe aquel tilinazo Que a la madrugada Me la paso despierto En el Discord Está metiendo en el mercado Para el lateral derecho Fede va a querer balancear La economía Tiene un montón de oro Pero le falta comida Está metiendo orejita Está metiendo orejita Es jugando un poco más cómodo El maya Porque el último en casa No pasa nada Fede no lo contraataca No tiene movilidad para hacerlo Cuatro TC para el maya Tampoco hay que andar Subestimando al mayita No, al mayita Fede tira 800 de madera Pasa, pasa Te arrancan a apoyar Te pegan arriba Para que el quilombo en el medio A ver, para que el quilombo en el medio Acá Ripper se acaba de dar cuenta Que el rival tenía Campamento madrugado Demasiado cerca de casa Así que le está metiendo Una torrecita Con la cual lo va a molestar Creo que Fede Todo ahí no lo sabe Va a tener que mover Lo al deno Pero ya Encima justo había renovado El campamento madrugado Pero creo que va a tener que Va a tener que moverlo al deno Porque se va a comer Con la flechada Decí que el otro no guarició Porque ya le podría haber matado A los cuatro o cinco al deno Seguro Decí que Fede no se entera Pasa que claro Le viene el poco pollo A la lateral derecha Te arranca razonar los campanazos Por todos lados No sabes para dónde defender Cuidado que se te viene El chiflete No tiene ni siquiera La mejora de Guerrero de Águila De Castillo Es un Eagle Scout Es un Scout Águila Así que Me da pelo che Con un escorpión A los ballestinos Lo va a tirar para atrás Obviamente el rival Estaba migrando correctamente Porque tenía ventaja tecnológica Pero creo que Fede Se debería poder defender che Tenemos mejora de defensa En camino para el infanterío Para aguantar alguna Que otra flechita Tiene que mantener con vida El escorpioncito Para evitar que le cheque Cuidado mi amigo Cuidado Acá le da igual Con el espada larga Por la retaguarda Toma Toma pavos Toma pavos Pavos también El escorpión terminó muriendo El arquero terminó cobrando Acá de todas maneras Le queda el army con vida Así que necesitamos una cata Ahí se viene la cata Mi amigo Bueno acá se dio cuenta Fede Gracias a Dios Movieron el dedo en la madera Para que no se queden muriendo Al pido Acá hay que andar guariciendo Mi amigo Mandó un escorpión para el frente Veremos el catachotazo Veremos el catachotazo Muy rico mi amigo Le entró en toda la boca Está gualeando Acá está marcando la guay Con Piedra Fede Que se reventó la poronga De que le estén atacando Pero justo Aguantan mandando a los águilas Para el frente de Ripar Che no quiero ser mufa Pero Ripar Lo se está alcanzando En el número de aldeanos Se me da un poco de pánico Es picante picante El vino a mitad Pero no andaría Subestimando a Mayita Está metiendo un catillo Adelante base La colina que tiene En el medio El oro principal El oro secundario El cual le va a venir bien Para controlar un poco de mapa Decí que los águilas de Ripar Pasaron para adentro En vez de pegarle a los aldeanos Que estaban amurallando Con Piedra Se ve que Ripar No está mirando un carajo Se ve que Ripar Está todo descontrolado Está preparando el carro de mano Tiene la misma cantidad De granja que Fede Lo cual me parece muy bueno Todavía no está juntando oro Porque los aldeanos Que juntaban oro En este caso Están colocando el castillete Y Fede está gualeando Con Piedra por aquí Y está gualeando Con Piedra por allá Tiene que evitar Que se le meta El próximo grupo de ballesteros Que está encarando Para su hogar ¡Oh! No te calenté No te calenté Che Acá le encerró Los águilas Adentro de casa Y le está metiendo Un castillete En la madera Habrá que ver Porque te digo Que el rango de la torre Me parece que está bien Y acá el castillo de Fede No va a subir amigo No va a subir Bueno igual La piedra la tiene La piedra la tiene Todo tranquilo Manda la espada larga Para atrás Lo debería detener Acá justo los ballesteros Casi que le tirotean A los villager Igual la morella está colocada Así que no se le debería Meter el chiplete Mamma mía Bueno están pasando los águilas Ya te digo Se van a poder cubrir esto Los espadas largas Lo van a controlar O al menos deberían Habrá que ver Quien de luego Balancé mejor la economía Para pasar primero imperial Eso va a ser importante Comanda el mejor cast Que hace seduto Trenque perrito Un gran abrazo Saludos amigos cacarotos Es que más parceros Les habla de nuevo cacaroto Recuerden apoyar Esa barrita Para motivar al cast Y dejar Ese tremendo like Para este Hermoso canal Lo más oballesco Que tengo Acá tenemos Dos torres en la madera No le alcanzó Con una torre Que le metió una segunda Para asegurarse Que el otro No le esté juntando los troncos Manda la catapulta Para el medio Fede tiene un quilombo Tremendo en la casa Alteno que camina para acá El otro que mira Con la canasta El otro que está Con el hacha en la mano Es un quilombo En el frente Los balleteros Le quieren tomar La puerta de piedra La moralla de piedra Veremos si se le mete Fede tiene un guerrillero De la edad de los fedos Bastante humilde Sinceramente Y acá en la derecha Por lo menos Con los guerreros de Isla Ripar Está controlando Que el rival No escape Se va primero el ruso A la edad de imperial Mi amigo Aunque Fede Tampoco está demasiado lejos Notice so far my friend Loco juega Boca hoy No Boca juega el viernes Juega mañana Juega mañana Juega la bombonera Partido creo que arranca La copa de la superliga Y la semana que viene Jugamos con Racing Fui a comprar unos pancitos Sigue mi laicero Ha vuelto el joven Y ha puesto caster Dice Dani Estamos de regreso amigo Acá están los balleteros Entra la catapulta Y entra el petardo Le terminó metiendo el petardo El espada larga Se está peleando con la casa El guerrillero que se está sumando La granja que las está poniendo En la franja de gasa Pobre los valdeanos Qué lindo laburar de este lado 17 minutos de ir El paro Fede Es bastante normal mi amigo Loco no lo puedo creer Mario está diciendo Que a Nico le dio positivo No puede estar en la red No me digas Pera concha de la madre No te puedo creer Qué bronca mi amigo Qué bronca Y hoy quiere hacer Pelías medievales en su evento Hay que decirle Que haga un torneo de H2 Ojalá estaría buenísimo A ver si se engancha No mete un evento Sería buena Y es lo único que me falta Va a terminar castellando El jugón mayorcete Con Coso Con Ibai Me muero Espero que el tema Se lo organice Ojalá que tenga Contacto con Tato Capaz que con suerte Habla con Cristinini Cristinini habla con Tato Y de última se termina Enterando Ibai Quienes son los castellos de Pai Para no andar contratando Un jugón Un jugón que tiene Grandes delirios De grandeza Acá mete los Arqueros de Pluma Está metiendo la catapulta El petardo Está encarando para adelante El petardo No sé qué le pasa Los valleteros También se están sumando Le está tiroteando A Aldeana Fede Para que no pueda terminar De reparar la zona de la muralla Está metiendo galería Para atrás justamente Fede Y preparando la última Mejora Estamos y caballeros Para el ataque Lo bueno que Fede Se viene a la contra Se viene con los espadas largas Se le está tirando Abajo de cabeza Se le está terminando Cabeza Tiene solamente Una mala defensa Así que creo que Andar peleando abajo De los TC No le conviene Pero si viene por abajo Lo puede lastimar Me gusta, me gusta Me sirve, me rinde Loco acá estoy ¿Con qué cosa? ¿Con qué cosa? Con calma, con calma Este es un boludo Loco murió Me empecé de comedor Pero tenía otro al pido Y le instalé yo Qué lástima Por lo menos tenías Una computadora del pido Mi amigo Peor es que se te rompa la combo Y no tenga repuesto Troca un ballestero Con alquero de pluma Ya tengo la catapulta de latina Y está colocando Castellito en la cara Le va a ganar En el término de la peperidad Por un par de segunditos Así que seguramente Con ese castellito Va a querer comenzar Acá Fede Le toma el monasterio Y no sé si vale la pena Sinceramente tomar el monasterio Pero bueno Tenía al lado una reliquia Así que por lo menos Impide que el rival Se la quede Y ahora reparte Fíjate que muy atento Muy inteligente Empieza a poner el punto Revión de los alqueros de pluma En su propia casa Tranquilo mi amigo Tranquilo que te cae Todo el parcazo A ver el tribuchete A ver el tribuchete Qué lindo el tribuchete Acá en este caso Fede está metiendo En su propia lanzapidratama Y caballero también Independencia y position Recordemos que el binamita Tiene rata nacho Contra el arquero de pluma El arquero de ratán Debería ser muy bueno Habrá que ver en todo caso Si el rival puede meter Guerrero de águila Yo creo que lo está baiteando De hecho piquete acá Meter la mejor Guerrero de águila Que no la tenía Yo creo que lo está baiteando Con el arquero de pluma Y le va a jugar Guerrero de águila de élite Sería lo más natural Porque jugarle Ya tengo arquero de pluma En arquero de ratán No tiene mucho sentido Entiendo que meter águila Contra espada larga Tampoco tiene mucho sentido Pero bueno Está puyándose En la parte superior Y sabe que el rival Por acá donde tiene castillo Debería estar cambiando ratán No sé si lo veo todavía No sé si lo imagina Pero yo calculo Que lo está baiteando Mete el taller por acá Fede hace la parte frontal Taller adelante Está metiendo química Guerrero de élite Que en breve se vendrá El cañón Si le mete Guerrero de águila Lo hace poronga por acá Porque Fede está juntando Guerrero de élite Que es una verga Ahí le mete la corona Le mete este Ya es como sabe Este caster Pero que lo parió Tiene leva gratis El viento mitad Así mi amigo Si soltó que el tribuche Te decís Tiene leva gratis Pero el ratán Le gana al pluma Sí el ratán Le gana al pluma Pero el guerrero de águila De élite Le va a ganar a la catapulta Al guerrillero Le va a ganar a todo Al ratán Te lo va a cagar a palos también Está metiendo la corona Ya te digo del dorado Para que los águilas Tengan 100 puntos de vida 100 puntos de HP Veremos si la ring De los espadas largas Se mantienen con vida Le siguen pegando Pero bajo el TC También tiene una mejor defensa Infantería Que le faltaba todavía A Federico Y el cacique Mucha cera Loco Mario Valle Acaba de revelar Que va a ir a Saladino No te puedo creer Hijo de puta No se spoileó la final De la hiding cup Que bronca Tenemos dos tribuchetes Con dos tribuchetes Se viene la cata Se viene la cata Se viene la cata Se viene la cata Me parece que le va a tirar El bombazo Pumba, bomba, bomba El tribuchete Que está prendido fuego De esta manera Es el castillo Lo está tiroteando Así que la catapulta Va a caer Pero al menos Un tribuchete Y sin de flor Importante en este caso Para Fede Que bueno Obviamente necesita Defender este castillo Con alma y vida Vamos a ver Que termina siendo repara Está acumulando Arquero de pluma Ya te digo Está preparando Guerrero de águila De élite Mejora que pagó Un poco más tarde Los espadas largas Le están pegando para abajo Por si este repara Está atento Está agariciendo Con esto se debería Poder mantener Ok Se debería poder Mantener con vida Tiene lanzapiola Para Fede Uno que está prendido fuego Que en este caso Lo está reparando Ya tiene el primer cañón Lo quiero pegar En la radio Para sacar Mi primer cañón Tomemos loco Ahora tomamos Tiene química Fede Si papá Por eso que ya tenemos El primer cañón Yo me suscribí De la otra cuenta Leí en tres cuentas Me gusta loco chorro Y dice Gracias gente Agradezco de todo corazón Por eso me gusta Mi amigo Tenemos como 1600 Tenemos una banda Así que nos viene realmente Muy bien El apoyo de la people Para que el channel Siga creciendo Acá tenemos Los guerrilleros Los espadachines de mandoble Y las mejores de ataque Y los guerreros de águila Que vienen para castillo Y los arqueros de plumas Que están en la retaguardia Que están esperando por la espalda Pasa que bueno Para cuando vengan Los guerreros de águila de élite Me parece que Fede Habrá sido lo suficientemente inteligente De poder tanquearlo Con el espadachín de mandoble ¡Epa! ¡Ole! ¿Pero para dónde vas? Pasquero no venías para casa No venías para casa Pensé que estaba picado Está peleando ojo de castillo De todas maneras Así que obviamente Se está comiendo toda la enflechada Y convengamos que los guerrilleros No colaboran demasiado Contra guerreros de águila de élite Pero bueno Veremos, veremos La canceló la corona igual Ahora que veo La cagó cancelando la corona Ahora tiene 4 más 4 defensa Porque entró en la última infantería Pero se ve que la cagó cancelando La del dorado Para meter el guerrero de águila de élite Ahora me dan un poco mala cuenta Combate no fue tan malo Sinceramente Fede está metiendo un par Al quedo de ratán Sigue mandando a espadachín de mandoble El cañón, el cañón, el cañón El cañón, el cañón Repare, repare, repare Tienen que tratar de mantenerlo conmigo El castellito finalmente No terminó cayendo El gallista Los águilas para dentro La catapulta para el piso Los espadachín de mandoble Que están cobrando Los guerrilleros que se están tirando Para atrás Y veremos si le funciona Al fun spam Tiene 39 al denos en comida 39 en oro Así que imaginate La cantidad de guerrero de águila Que puede pamear este pig Pero ya te digo Me gusta un poco más La combinación del vietnamito Y si cae este castellito Lo va a tener Al rival Hasta las bolas Acá está de él Reparar el tributchete Para mantenerlo conmigo Por el sitio está todo incendiado Y el rival no sé si está reparando No está reparando No sé qué pasa Pero el castellito que no se cae Va a terminar derrumbado Loco, avisar el manco Que programó en directo Que nunca arrancó Un tirinazo Un tirinazo Si metes la corona Loco, si la corona Tiene 60 de vida Ah, qué pajero Yo estaba viendo la defensa En vez de ver la vida Como un boludo Es verdad, es verdad Tiene 100 puntos de HP Gracias por desboludeciarme Porque bueno Ya llevamos como 7 horas En vivo en directo Así que imaginate Que al castellito Se le arrancan a mezclar La corona Se le arrancan a mezclar La neurona Son demasiadas horas Hablando boludeces Chico Loco, ¿por qué el Fede Perdió la primera partida? Porque Intentó una estrategia Bastante sofisticada En el mapa es igual Y el rival la leyó correctamente Y ha ejecutado mejor El plan Ahí manda los mandables Para adelante Veremos qué tal Termina resultando el combate Se la juega, se la juega Se la juega Repar sabe que no tiene tiempo Para andar retrocediendo Yo creo que este combate Lo va a perder Porque Fede ya tiene campeón El campeón lo va a agarrar Al guerrero de águila Se lo va a recontrarrecagar a palo Y encima tiene guerrilleros Tiene la mejora De las unidades de rango Y puede empezar a mixar con Ratan Está el jejazo Damos y caballeros Y el empate para Fede Vamos con el cacique Mucha ceja El empate One to one Vamos que se puede Mi amigo Vamos que podemos ganar Vamos Fede que los parió Mi viejo Bien, bien, bien Qué partido sufrido Cómo la pelió Este hijo de puta Repar que bronca Con este ruso La peleamos bien La peleamos bien Nos quedan mapas muy abiertos Ahora de todas maneras Que por ahí no sea Los que a Fede más Los favorecen Pero veremos Si tenemos la suerte De poder conseguir El primer triunfo En el ascenso Vamos Fede Xarfi El que lo paró Que la banda Te aguanta Sácame Sácame Que se viene La que viene Muchacho Ahora no volvimos A ilusionar Loco Quiero lo de Tecnopoli Creo que vamos a estar Arrancando a jugar Más o menos Dos y media A la tarde Así que si querés Podés venir A la hora Que abre el parque Creo que va a abrir A eso de las doce y media A doce del mediodía Por ahí creo que abre el parque Y ya puede entrar Entrada libre y gratuita Mi amigo El pan casero Se lo está comiendo La cucaracha No tengo ni idea No tengo ni idea Mi amigo Esto está bien Esto está bien Esto es ok Esto me sirve Y esto también Ahí está Estamos ok Mi vieja nunca me contestó Así que calculo Que se habrá comido El pan casero O algo pasó No sé Calculo que le habrán Secuestrado el pan casero Se le habrá quemado A mi viejo Le dará vergüenza Tenemos uno a uno Chicos Nos queda la última partida La última partida del día Última partida de la jornada Así que recuerden Dejar ese poca para arriba Acordar de suscribirte Acordarte de querer A tu familia De besar al clandestino Que tenés al lado Y todo ese tipo de cosas Che Loco quiero jugar capocha Ya jugó el capocha Amigo Loco nos liquidamos Un gracioso A las 13 Dice No no puedo Tengo que castear Después de querer Que conduzca el evento Re loco Este es un falopero Dios mío Loco se está despejando El cielo Dice Conza por acá Así que mi amigo Era hora que se arrancara A despejar una vez Porque llovió toda la tarde No tremenda tormenta Amigo Vos no te vas a ningún lado Vos no me vas a decir a mí Lo que yo puedo hacer Llegó el domado ¿Qué hace ballena? ¿Te dejaron venir a mirar? Loco Hoy estás en modo Cacique muchas balas La bala que dice Hoy estoy en cacique muchas balas Generalmente acá en la tribuna Hay muchas balas Así que no me sorprende No me sorprende La única La única diferencia Que esta vuelta Las balas Se la están llevando En el chaleco Ahí está arrancando la partida Chicos Se viene Fede contra el par Tercer partida Hoy la serie El que gana gana Y el que pierde Pierde Eso Datazo Datazo Que analista amigo Que analista Loco te vas a sacar En directo esta mañana Dice Si si Ahora termino Y solamente vamos a arrancar Con el Quake Y después del Quake Vamos a meter a Adventure Islander Y después de que termina Adventure Islander Vamos a hacer una maratón De Resident Evil 4 Decime si vos Más o menos Cuando veas que te aburrís Y viste Ya tenés ganas de hacer otra cosa Me voy a la mierda Clarita la cuenta Dice Loco Conta con capocha ¿Ya jugó? Si ya jugó Perrito El cacique mucha paja No ¿Cómo sabes que el cacique Mucha paja? El cacique podrá hacer Mucho hambre Pero nunca mucha paja ¿Qué pasa? Puras contestaciones en Instagram Puto mensaje en Instagram Pero ningún mensaje De mi vieja Diciéndome que pasó Con el pan casero Qué bronca Capaz que me lo dejó Acá afuera Y yo nunca revisé Y el pan casero Me está esperando La puta Quiero creer Que no No está No hay merienda ¿Cómo dormimos? Ganó el cacique Mucha frente Ha ganado Loco me creer Te quiero Te quiero pero en secreto No quiero que se entere Mi viejo Loco al final Ayer jugó Lampones Tenés la casa limpia Es un tarajo ¿Qué te importa Lo que hice de mi vida? Oh paja Pajero Pan casero ¿Te acordás? Mamá Ese video Es polémico Pan casero Ahí está arrancando la partida Chicos Mejor miremos Fede con derripar Antes de empezar Con la bolude 1750 No hay pan a la vista 1750 Yo mamita 6 de la tarde Mamá Ahí metimos en streaming Bastante largo Loco Tú mismo pagaste La construcción De tu departamento No Este departamento Lo hizo mi vieja Y después por suerte Se lo robé Por suerte Se lo invadí Y mami No tenía planes Para él Para qué vamos a cambiar La música Vamos a hacer El capture Ayer mi viejo Para qué abra Y cambia la escena Porque lo conozco Este pajero Cómo se buguea Y cómo se toquea Y no quiero tener que Ahí está No quiero tener un crasheo Involuntario Justo en la última partida Del día Arranca el game Chicos Entonces lo tenemos Arrepar De color azul Parte inferior izquierda Del terreno El mapa Increíble Arrepar jugando Con los incas At the blue color Y enfrente Faday Que va a estar jugando Con los rojos Como tiene que ser Tabas y caballeros Witte Lituanian Lituano Contra inca Lituano me parecen así Muy buenas Para aprovechar en este mapa Por la movilidad que tiene Casi que más fuerte Del metagame actual Del metamoderno Loco el cacique Muy consentido De su viejo Cacique mucha consentida Cacique mucha consentida Loco porque hay un cable Que sale del patio Porque arriba tienen Un problema En el Bueno tienen un problema Con la conexión eléctrica Que la sobrina hace como dos meses Que no soluciona La muy hija de puta Entonces tiene Un alargue gigante De muchos muchos metros Que va saliendo de acá De mi enchufe Al lado de la cama Que hace tres meses Que no lo tengo Por culpa tuya Hija de puta A ver si llamas A un electricista Y el cable sale Sale acá Y pasa por la puerta Y sube toda la escalera Hasta la cabeza de Sobri Este hija de puta Me tiene inhabilitado Justo el enchufe Al lado de la cama Que es el más importante Una bronca Mira no me va a calentar Ripar chico Está con el águila adelante Le está robando el chanchito A Fede Mamma mía Que bronca Ya nos están choreando Calmo el sol Cacique No comí nada Ahora cuando termine Vamos a ver si podemos Reencontrar algo de pan casero Que haya quedado Y lo robamos Bien por parte de Fede El chico logró impedir Que el águila le robe el chancho Así que el águila Perdió la mitad de la vida Va a tener que correr para casita Ripar se va a querer matar Y en este caso No se ha podido quedar Con la comida rival ¿Qué pasó con el Resident Evil? ¿Te acordás del Resident Evil? Que juegazo Ya lo terminé Ya lo terminé ¿Cuántas veces quiero que lo juegue? Eso parece la casa Que le construyeron a Flander Después del huracán No, no sé Hay evidentemente un corto O algo por el estilo Lo tienen que revisar Si es un electricista Porque si no Arriba se enchufan la luz Si sacamos Bueno está todo cortado Y todo puenteado Por un amigo mío electricista Que nos hizo la gamba Hace un par de meses Pero ya te digo Si pone la luz Común y corriente Común y silvestre Me salta la térmica Y me quedo sin energía Loco yo te arreglo todo Dice Soquita Te espero Veníte para acá Para que mandame un mensaje Cuando vos quieras El quilombo que tengo Necesitas un hombre Loco Necesito un hombre Que me cuelgue el cuadro En primera instancia Ya después de que me cuelgue el cuadro Me voy a dar por satisfecho Acá se está volviendo Para ese grito Justamente Repar Para aprovechar Bueno el águila Tiene que tirar para atrás Porque no puede andar Merodiando la base enemiga Fede ya sabe Donde vive el enemigo Está metiendo casita por aquí Y se trae segundo chancho Recordemos que con Lituano Tiene alimento extra Para meter un star Bastante adhesivo Veremos si quiere salir Scout Que sería lo más común Para Lituano ¿Quién es ese hombre? Félix está loco Por eso es al gris La verdad que no entiendo Por qué verga Piqué ese color malísimo El único otro jugador Que conozco Que usaba al gris Por elección personal Era Teratera Que si Vi el hijo en arena Teratera Pongo 3 o 4 En madera El único que usaba Este otro color de mierda Ahora entendés Lo difícil que puede ser Jolgar un cuadro No Hola Ceci Hola Welcome To the channel Ay no te vi Que habías vuelto Uruguaya Te volviste para casa Yo siempre recomiendo Desconfiar de la gente Que elige el color naranja O el gris Yo también Te recomiendo Que desconfíe De cualquier jugador Que elija estos colores de mierda El Viri El Viri juega naranja También sí Lo usan Porque es más difícil De ver Supuestamente Dice Johnny Ah Bueno Pero es lo mismo Pones al G Igual lo ves azul y rojo Así que tampoco Te van a cagar con eso No creo a mi amigo Que nos caguen con eso El tío Viri También usa gris Yo el Viri Lo veo siempre con el naranja Capaz que usa gris Si puede ser Yo lo veo siempre Con el naranja Rubenstock Tomaba el P7 De Google Bueno Hay algo que tienen Como un Rubenstock Con el Viri Son dos tremendos rancios Fue un viaje en el día Ah Te volviste Te volviste Te volviste A hacer un trámite Para allá a Uruguay Te fuiste a buscar dólares No Vamos a decir la verdad Hija de puta Ay fui para Uruguay En el día No Justo me surgió algo Para hacer En medio de la corrida Cambiar Ah Bueno Listo Listo Vamos a comprar Divisa extranjera Al exterior La verdad que no lo puedo creer Ceci Me sorprende Sinceramente me sorprende Yo pensé que eras patriota Pensé que eras una patriota Pero que hayas traído dólares Para revender acá en la clande O algo Hija de puta Loco el color es el reflejo Del verde en la pantalla Ahí se liga Acá Yo cuando me cruzo con el Viri Usa el gris igual Dice Chris Bravo Yo no me lo cruzo nunca el Viri Me lleva como 500 puntos de rate Oye loco ¿Cuál es tu rutina de skin card? Dice Walter por acá Me estoy convirtiendo en skin Eskin card Creo que skin es esqueleto Una cosa Me estoy convirtiendo O skin es piel No sé No me hagas hablar en inglés Que sabés que se me termina Obviamente la mentira Están carando con el dreno para abajo En este caso reparo Va a mandar más el dreno para la madera Tiene cuartel colocado Sobre el lateral izquierdo Y va a meter un par de milicia Ahí está Bounce Ahí está Bounce Era hueso Qué pajero Qué pajero Fui a dar de bajadito Tomase esa la clásica Eso es lo que dicen todas Acá se está comiendo La cebojita Reparo Está saliendo con milicia Por izquierda Seguramente va a meter Hombre de arma Recordemos que a la milicia Si el hombre de arma Le sale más barato Al inca Vale Le sale más barato La unidad La mejora no Está saliendo con el dreno Para la izquierda Va a tomar los tomates Va a agarrar los tomates Está metiendo en campamento Menino Va a juntar un poco de oro Podría tener una cucuel chiquita Por acá Para evitar que se le meta el chiplete Fede está colocando Cuarteras en la parte superior Adelante de la tomatera Ahí está Voy a buscar un remedio Para el chas ¿Qué hice eso acá? Muy bien mi amigo Menos mal que el inspector De la FIB no estaba Hoy si no salía a buscar A la CS El inspector de la FIB Se debe estar buscando Otro laburo Después de los 30 puntos Que hizo Milena Imagino que el de la FIB Debe estar preparando El currículo Mamma mía Vamos a tener que preparar El currículo Entre todos chicos Para cuando no se agarren Acá la milicia Está veniendo a pedir Al morir en la parte frontal Hay un par de alienos tomateros Que están arrancando Los espadazos Acá una espada Bastante larga Dentro de los bolsillos Se ve que los pantalones Estos son buenos Ahí le mataron el águila Al carajo Que andaba medio mal herido Toma la pelea Que absorbe el daño Y con la milicia Medio mal herida Mándalo a los aldeanos Para atrás Y con esto Fede se va a poder cubrir Ahora levantamos el establo Y le matamos a la milicia Y estamos ok Está bien lo que hace Absorbe el daño Con los aldeanos Le baja la vida a la milicia Y ahora sacan al denos mal herido Para abajo Lo mete en el TC Lo pone a laburar en comida Y obviamente Evita perder los tomates De manera permanente Bien por parte de Fede Me gusta Estuvo atento Galería Tiro con el Con este caso Para Repar Por eso el lateral izquierdo Va a empezar a acomodar Un poco la economía Va a empezar a volverse De poquito a poquito Chodo chodo chito Acá le sigue persiguiendo La milicia Para tratar de matarla Obviamente trata Repar de matar el scout Que es la unidad Que tiene movilidad La unidad que le da vision La unidad que le permite A Fede saber Que es lo que propone El rival Pero bueno Calculo que ahora Va a meter un paralquero Se va a cuidar Se va a custodiar Va a empalizar por aquí Se va a cerrar por izquierda Se va a cerrar por derecha Y va a aguantar In defensive position Lo que me gusta Es que le mató la milicia Después de que mató la milicia Metí la galería Así que como el rival No viene para adelante No viene para el frente Todavía no lo sabe No tiene ni idea Que Fede le va a cambiar De army Esto me gusta Está preparando El hachado de filo también Ojalá que la sorpresa Termine rindiéndome Amigo ¿Dónde se guardan El ponía los aldeanos Locos Y se bragan por acá No tengo ni idea Amigo ¿En cuántas partes Hiciste el recién A Villovido Y se alejando por acá Hubo una tercera parte Pero no salió en vivo en directo Lo hicimos en una madrugada Amigo No salió en vivo en directo Lo terminé fuera del aire No le dio bola al neki Dice Chalito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el neki? No lo leí No lo leí Hay muchos comentarios Mi amigo Loco Vende todo Vende todo Y vamos a crear vacas En mi finca Dice Vos lo único que querés Que yo me vaya a vivir Al campo con vos Para tratar de culearme Que te lo tome Con un poco más de calma Que no estoy buscando Ningún hombre de campo Que me vaya a atender Como los del programa Que tenía Pachu Peña Con este otro pibe Con el pelado ¿Cómo se llama? Con Freddy Villarreal Hombre de campo Hombre de campo Ayjuna Qué grande No sé quién se acuerda Del esquete de hombre de campo Pero muy bueno Muy bueno Me hacía reír mucho Acá mando el scout En este caso Fede a posición de vestido Está juntando los cuatro Cals Está juntando con la guerrilla Y van cara pa'lante ¿Alguien se acuerda De hombre de campo? Hombre de campo Ayjuna Ayjuna Ay me descubriste Dice mano Me descubriste Para de laburar Loco Y se estaba hablando Ahora Alguien tiene que laburar Si ustedes tengo 840 personas Están rascando la poronga En el chat Si yo no laburo Así no se puede Loco viste que Niki Se viene a vivir a Argentina Y el pila está ¿Qué dice este? Es un pajero El Niko vive en Argentina Hace meses que vive en Argentina Te pido por favor Que te vaya rescatando Hasta Messi Estuvo ahí Dice Andy Johnson Messi está en el sillón Acá atrás de mi casa Hace rato que está viviendo conmigo Está pidiendo que lo cuelgue Por la espalda Está acumulando arquero Ya tiene opción defensiva Ripa No quiere correr mayor riesgo Sabe que el rival Está viniendo guerrilla Así que lo va a terminar rodeando Está metiendo la herrilla Por la lateral derecha Para hacer más un ataque Que todavía no tenía 3 saldenos en comida Para Fede 2 saldenos en comida Para Repard Así que me gusta un poco más La distribución económica Del jugador argentino Tenés mi voto Gracias perrito 3 dólares Loco sos un irby Loco sos crack amigo Seguí así ¿Dónde podemos ver más data Sobre fechas de stream De los tornillos? Ese tomé Estoy todos los días en vivo Prácticamente todos los días En vivo a diario A partir de las 11 de la mañana Y lo que haya para que esté Te lo castigo Si está el Meta War 2 Te lo castigo Si está el Clash of Vampire Te lo castigo Si está la Liga de Titán Te lo castigo Si está el Campeonato de Jera Te lo castigo Si está el Campeonato De Ricardo Arjona Contra Justin Bereverti Lo castigo Porque bueno Me gusta el Liga de Empire Y me gusta la pala Me parece divertido Y la gente viene Y se caga de risa Así que todos los días Estamos castiando Estás aprovechando Que somos todos obreros Y con lluvia no laburamos Te puedo asegurar Que los clandestinos Si hay algo que no tienen Es sobra Si hay algo que el clandestino Promedio desconoce Es el fratacho Estás volviendo Con los guerrilleros Para atrás Estás volviendo Con los cautamilos Estás volviendo Buena cantidad de unidades militares Fede Obviamente está volviendo Una posición defensiva Lo está agarrando El rival a esta casa Y cuando lo agarre acá Con los guerrilleros Con el mazón de ataque Le va a cagar garchando A todo el arquero Me gusta lo que está haciendo Fede Me gusta como está planteando El partido el jugador argentino 24 segundos de aire El DC para el ruso 45 segundos para Fede Bien mi criando Mi amiguito Con los guerrilleros Que aparte son lituanos Y que son guerrilleros Más rápidos Rápidos como la hermana De Martín Bomechino Imaginate que te pueden matar Los arqueros Con una gran capacidad Me gusta la pala Acá los secos Le van a matar el águila Los águilas se vuelve El otro águila se vuelve El otro arcero también Está metiendo más una defensa Para bancarse alguna Que otra lancita Para bancarse alguna Que otra flechita Y en este caso Fede está metiendo Más una defensa Para unidades de rango También para no dar Perdiendo a los skimmings Tenemos 34 al dero Contra 32 Económicamente Pareciera reparo Venir un poco mejor En este caso De Martín Cabachero El control militar Del partido Es todo de Fede ¡Epa! Cobre de arriba Vos me la debía No te hagas el pelotudo Que vos me la debías ¿Cuántas hermanas Han caído hoy Loco? Dice mano por acá Cayeron 2 o 3 Cayeron 2 o 3 De todas maneras Fue mucho más troleado El caster Creo que en el partido De todos los días De la clande Contra el loco Se ha ganado la clande ¿No? Como la mayor parte De los días de la semana Acá los águilas Están viniendo a pegarse En la parte frontal El acero que se acaba De cagar muriendo Los guerrilleros Que le están micrando Como campeón El escado que va a tomar El combate Como campeón Que lindo lo que hace Fede Mi amigo Encima con los guerrilleros Le corre Los aldeanos Le corre Los arqueros Le micría Contra los arqueros Los acá Lo están cagando a paro Le está pegando Los aldeanos Si te digo que el ruso De más y caballero Se está cayendo Del cuadrilátero Tiene el doble cuartel colocado Pero en este caso No le alcanzan las unidades militares Para tomar la pelea Para sacarse la presión de casa 35 aldeanos Contra 36 Le han paralelizado Prácticamente toda la economía Está colocando Otro cuartel Está colocando Otro cuartel Creo que el ruso No quiere saber nada Con andarse retirando Por más que le estén pegando Tremenda garchada Tremenda garchada Pero tiene prácticamente Toda la economía parada Va No sé quién la tiene más parada Si la economía ripar O la chota fe Vamos fe Que los parió Pegale un chotazo Tijo de puta Pegale un chotinsky Pegale con el chotinsky Acá le manda un par de guerreros De águila para adelante Le van a querer correr los guerrilleros Veremos si se saca la presión de casa Fe está balanceando la economía Me aparece de a poquito a poquito Chove chovechito Damas y caballeros Pensando en pasar A te casa en la guicha Excelente Lo que está haciendo fe De mi viejo Ya metió un mercado por atrás Recordemos que en este mapa Hay un tremendo Caudal de reliquia Así que el lituano Se llega primero a castillo Va a estar bien Pero bien contento Dale papá ¿Qué hice? Mira lo que le hicieron a mi muchacho Para, para, para ¿Qué falta? ¿Qué falta? Acá lo que le hicieron Le están pegando correctamente La madera Me encanta como se viene dando el partido De todas maneras El rival no está guileando Tese ni nada Así que todos Tranca palanca Pero fe Creo que le debería ganar En el timing del APA La edad de los castilletes Casita para mí Una gual por allá La madera cubierta Recuperó el otro campamento maderero Ahora los águilas Le van a matar a los skirmish Veremos exactamente Qué decide proponer Fede Que sigue mandando escape para adelante Sigue mandando army para el frente Ya no sé si rinde Ya no sé si sirve Creo que es el momento De valer un poquito Salarse un toquecito Y estar en contra de ataque Meter el estable Y prepararse para pasar A tecastle Creo, ¿eh? Me parece ¿De quién ese mapa? De repar, perro Así que estamos contentos Porque es el mapa De jugar de Rusia Y por ahora te digo Que el argentino No está jugando de puta madre Con la vez que le tanqué Correctamente el daño Contra los águilas Con los guerrilleros Le me crea Finalmente terminó Balanceando la economía A punta de mercado Este monstruo de ripar Me parece a mí Ah, no Sin mercado incluso Terminó balanceando la economía Este muy monstruo Y va a pasar a la de los castillos En un tiempo Very similar On the feather Está parejo el partido igual, ¿eh? No se dan que en el será Pero está parejo El mismo número de aldeanos El inca tiene economía tremenda Tampoco para andarlo subestimando Lo bueno que tiene fe Ya tengo que este mapa Tiene demasiadas reliquias Así que el lituano La medida que pueda acumular La reliquia para juntar catete Hace pero recontra el Pindonga Y el inca ¿Qué le va a jugar a los castellitos? ¿No? El inca ¿Qué verga le va a jugar? Yo creo que estamos ok Yo creo que estamos ok Pero habrá que ver en todo caso Como sea el partido En los primeros minutos de Castillo, ¿no? Loco, mira el KDE Dice Neri Mira el KDE, amigo El KDE está a 22-7 En beneficio de Fede Por eso que los combates militares Lo han favorecido todo Por algo que Fede Lo está presionando Delante de la base del rival Y al rival no le queda otra Que a meter un mercado Para tratar de comprar un poco Así que hasta ahora La partida viene claramente Favoreciendo al argentino De hecho el rival Está juntando todo el oro Que le queda abajo de la casa Que el único que tiene acá En el campeonato medio Está juntando como puede Y Fede sigue ganando combate Sigue ganando la pelea Está migrando correctamente Mantiene el escape con Vial Está migrando Guerrillero para la izquierda Guerrillero para el G El guerrillero para acá Está bien Fede Me gusta, me gusta Lo único malo para Fede Que no logró meter collera Que le hubiera venido de puta madre En este caso Como metió la galería muy rápido La collera no la hizo Pero está preparando El tercer establo de cara Damas y caballeros A sacar muchos jinete Cuatro cuarteles Fue los lindices Cabe por acá Es lo que yo me imaginaba Es lo que me temía Por eso te digo Que esperar a los primeros minutos De la de aro catillo Porque el inca suele ser Bien pero bien virulento Y para la distribución económica Que tiene Va a arrancar a spamear águila Como un enfermo La va a jugar medio Como el locosel El otro día en la liga De Mesopotamia Águila y águila y águila Y que sea lo que Dios quiera Si gano, gano Y si pierdo, pierdo Ahí va la collera Todavía no tenemos 1700 pulgares para arriba Pero qué bronca Ceci, pero qué bronca A ver chicos Sigamos pagando la entrada Le pido por favor Que tenemos un montón De espectadores en el estadio Acá va a empezar a acumular Bueno, sigue acumulando Esca por la duda Fede No quiere permitirle Al rival que recupere El control del terreno De hecho está metiendo Policia de sangre Está metiendo una mejora De ataque El rival está preparando Terretenientes O escudero Como ustedes le digan Depende de la época En la que hayan empezado A jugar ellos Que es una mejora Súper importante Para que los águilas Y la infantería en general Se muevan mucho más rápido ¿Qué es esto loco Este por acá? Recibe sumo Después de llorar Todo el día por ella Tarde, mierda ¿Qué pasaste? Yo pensé que estaba lloviendo Pero se ve que eran tus lágrimas Está metiendo una mejora De ataque por acá Fede Estamos mirando la liga De titanes Categoría del ascenso Categoría B nacional 43 al deno para Fede 42 para repar La partida empatada 1 a 1 Fede necesita ganar Para tener chances de ascender Si pierde Está hasta las bolas Está llegando con KT Pero bueno Imaginate la cantidad De spameada Que va a pegar el link Hijo de puta No le alcanzó ni siquiera Para meter la mejora Del guerrero de águilas Que todavía no tiene La tarajana necesaria Pero está spameando Como campeón Está preparando Monasterio también Para convertirle A algún conto KT Como tiene que ser Porque es obviamente Lo que necesita Fede que sigue metiendo guerrilla Lo cual no me convence Dejá de sacar guerrillero Te veo por favor Para que poronga Quiero guerrillero Contra guerrero de águila Está preparando ganadería Ahora sigue Necesita la ganadería también Para poder atacar Ya metió monasterio en la espalda Metió monasterio en la resta guardia Metió el monasterio En la cola de la base Lo cual me parece muy bien Porque bueno Tiene que arrancar a agarrar reliquia Tiene una en casa acá arriba Que le va a venir bien Tiene otra casa Acá arriba Solo el lateral izquierdo Que le va a venir muy bien Y en la medida que logre Agarrar la reliquia Y meta las mejoras de ataque Para los jinetes Va a estar bien picado Se le mete, se le mete, se le mete Se le mete, se le mete, se le mete Se le mete el chiflete Muy bien mi amigo Fede Tenía dos escautas Aprovechó Vino hacia la resta guardia Le dio la volterita Le mató un mojecito Para que al rival No le pueda convertir los jinetes De todas maneras Creo que no nos conviene Todavía tomar el combate Porque si bien el otro No tiene guerrero de águila Tiene una madera medio Tío, que la madera esta Me pongo colorado Hasta yo Cuando veo este campamento Madero, tío Escabe entra en un colapso Tío, escabe debe estar tirado En el piso Teniendo convulsiones Dale, acomodalo bien Hijo de puta Mandalo para arriba Acá toma el combate Los guerreros de águila Para arriba de la comunidad Cuidado Fede Cuidado Fede Veremos quién la gana Veremos quién se la queda Ya los guerreros de águila Dama se caballero Va, no, perdón Siguen siendo guerreros de águila De feudal Qué mala pelea Ya contra guerreros Estos guerreros de águila De la FEDA Contra esta cantidad de jinetes Me parece que no le va a ir muy bien Está viniendo a convertir Manda monje para adelante Fede manda monje también Para recapturar a los jinetes Que el rival le convierta Y en este caso Muy mala pelea Aparte de Repar ¿Para qué peleó? Explícame ¿Para qué verga peleó? Ahora Fede aprovecha Le van a convertir un pad de caté Pero por lo menos Va a matar a los monjes Así que el intercambio Va a salir relativamente rentable Y ahora Repar Perdió todos los águilas Antes de mejorarlo Como un pajero Bueno, acá me parece Que se acaba de meter En un quilombo tremendo Donde mandaste el moncotito No sé dónde está el monc Pero bueno Me imagino que Fede Seguirá tratando de capturar Tiene una reliquia por acá Lenquita A lo cual le puede acomodar Un poquito la economía Está buscando el oro En la parte inferior Creo que Fede lo sabe Creo que Fede lo vio Creo que Fede este oro Lo conoce Podría venir a atacarlo por acá Pero bueno Teme quedar medio que encerrado Lo bueno que está aprovechando La moría ¡Los gente por acá! ¡Los gente por acá! ¡Fede! ¡Fede! ¡Fede mi amigo! Ahí le vio al monje Se lo quiere matar El rival se termina metiendo Dentro del centro humano Está muy jugado En este caso el inca Logra convertir un jinete Para mantener el combate Favorable para sí mismo Pero Fede le pega arriba Le pega abajo Le pega la madera Le pega en todos lados Acá tiene que estar atento Lástima que no le vio el oro principal Porque se lo podría haber hecho Re contra Pero re pingonga Y en este caso obviamente Se está sometiendo A las conversiones que propone el enemigo ¡Ay! Otro cate Otro cate inca Otro cate inca Mi viejo Hay que estar atento con esto Dos reliquias para Fede La de la derecha Todavía no la agarró Quiero saber si la vio ¿La viste o no la viste? ¡Ay! Cuenta y tres al denos Cuenta cuarenta y ocho Económicamente en ventaja Fede Obviamente ha tenido mucho más Inactiva también la economía El inca Once unidades militares Contra nueve ¡Ay! Otro más Pero ¿Qué le pasa a este repar? Tenía monasterio Cuatro cuarteles ¡No! Cuatro monapelos Para animalito de Dios Un enfermo Pero este pide Que es el fanático de la religión Este es un evangelista Metió cuatro monasterios Y cuatro cuarteles Hijo de puta Bueno me va a poner El punto de reunión en el oro Claramente Tiene veinticinco al denos Trabajando en oro De hecho va a meter El segundo TC en el oro también Así que imaginate Todos sabemos ya Lo que va a jugar ¿No? ¡Mama! No se puede buscar Unidad única con el CIA Dice Chelito por acá ¿De qué estés hablando? Amigo ¡Pero a qué costo! Va a salir cabeza a cabeza ¿Eh? Sí Va a salir cabeza a cabeza Ahora que ve Como resistimos chicos Me da un poco de miedo Son muchos Muchos monjes ¿Eh? Acá Fe Que no Por favor Te pido No ¿Te regales? No Mándote para atrás ¡Ja! ¡Que lo pario! Por eso digo Esto me da un poco de miedo Porque en la medida Que sigamos regalando a KT No va a estar nada bueno No va a estar nada bueno Amigo ¡Ay! Tres monjes A ver la micro A ver la micro Tenemos ganadería Por suerte Así que si nos tiramos para atrás Podemos escapar Está viniendo con el scout Está viniendo con el scout ¿Qué le pasa al scout? No ve nada ¿Qué le pasa? ¡No! Le convirtió el scout también ¡Velante el jireto! ¡Qué miedo tengo! Lo bueno que fue Le pasó con los jiretos Con la parte inferior izquierda Del terreno Le obligó a verse Ese tubano Donde tenía el oro Veremos si lo puede reír Veremos si le puede pegar Veremos si le puede matar So many villager Este monje debería morir Pero le convertieron a un KT Veremos si le convierte en otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Otro pa' casa ¡Qué bien que es ese hijo de puta! Aguile guarició de vuelta De todas maneras Feli está pegando abajo a la economía Le está pegando abajo a Tessil Está matando So many villager 50 al terreno contra 53 La economía bastante parejita Otro monjecito Otro jinete para casa Otro jinete para casa Pero qué bronca tengo Están ganando con los águilas para frente Los mosques que se están sumando Para venir a tomar el combate Fede tiene muchos jinete De todas maneras Manda la ligera Manda la ligera Te perdiste Te perdiste Te dormiste la siesta amigo Te dormiste la siesta tonto Excelente lo de Fede Encima son caballería ligera Dos golpes para matar El mosquen Monja al piso Monja al piso Monja al piso Dos mosquen menos Dos mosquen menos Dos mosquen menos Tres monjes 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 menos Mi amigo Ahora Fede puede tomar la pelea Tranca palanca Se va a sacar encima La presión militar del rival Que sigue jugando Con Guerrero de Águila De lado de los feudos Y al mismo tiempo Le está pegando Con los jinetes Abajo de casa Mátale el mosquen Mátale el mosquen Mátale el mosquen El mosquen al piso El mosquen Otro conversito Y les hija de puta Cómo la pega Con los mosquen Económicamente Partido muy parejo Militarmente Tres unidades Contra 15 Fede con tres reliquias Le falta conseguir Alguna que otra más Acá hay un mosquen Buscando reliquias A traerle Este perrito Traerla para casa Por favor que lo pido Y el rival Sigue comprando Esto nos enseña Que la Fede Es más peligrosa Que las armas En este tipo De contexto en particular Y en este tipo De contexto de partidos La verdad que sí Está metiendo Una cantidad de monje Completamente estrafalaria Pero completamente Estrafalaria Fede tiene que tratar De acumular ligera Juntar un grupo de ligera Un grupo de jinete Venir a tomar la pelea Forzar el combate Y con la ligera Centrada por la retaguardia Matar a los monjes Si logramos matar a los monjes Estamos ok Que es el army Que realmente nos mete miedo Porque si matas a los monjes Después Fede Con los jinete Lo hace mierda Pero ya te digo Vamos a necesitar Migrar correctamente La ligera Y asegurarnos De tomar el combate Cuando nos conviene Y llegarle por la retaguardia Lo que no tiene Repar en este caso Es mucha movilidad Esta es la realidad Puede venir para el frente Molestar Incomar Todo pero no tiene Mucha movilidad Depende mucho De los monjes Que van a dos por hora Cuidan a los niños Hice para acá Cuidan a los niños Ahí están entrando Los monjesitos Sigue mandando Más monjesitos Más monjesitos Más monjesitos Los agritas Que se están viniendo para atrás Los monjes que se acercan A los establos Les quieren convertir A los biglots Les quieren convertir A los biglots Acá están la ligera Acá están la ligera Esto me gusta Esto me gusta Vanille por acá Por la retaguardia Vanille por la retaguardia Mi amigo Por la reta Por la reta Le va a matar a este monje Este monje al piso Este monje al piso Este se va a cagar muriendo Ahora vienen los jinetes Por el otro lado Vamos a ver Quién es más guapo Excelente Damas y caballeros Lo que acaba de hacer Fede Y está el GG Y está el GG Y está el GG Excelente Movimiento militar Por parte del argentino Por parte del cacique Mucha ceja Jugadón Damas y caballeros La jaula del pájaro Ligera para atrás Giriente para adelante El monje para el piso Y el águila Con el pico destruido Excelente lo que hizo Fede Chicos Triunfo por 2 a 1 Seguimos con vida En la liga de los titanes Fede sigue teniendo ascenso Sigue teniendo chance Damas y caballeros De poder subir A la primera división Jaque mate Excelente chicos No hay que hacer Este tipo de tonterías Contra un gran maestro De la G3 Excelente Excelente realmente Lo que acaba de hacer Fede Muy buen partido Mi amigo Del gran maestro Del ajedrez nacional Y uno de los mejores jugadores De Age of Empire From the entire country Excelente lo que hizo En la mucha ceja Vamos Fede Papá Así te quiero Mi amigo Así te quiero Que grande Fede Bien papá Vamos mucha ceja El error estuvo En no mejorar Águila de Castillo Dice I am La verdad que no entendí Por qué verga nunca se compró La mejora de guerrero De Águila de Castillo Fue casi que inentendible Mirá que tuvo tiempo Y aparte estuvo sacando Manje Cuatro manje Cuatro men Dale maestro En algún momento Vas a tener que comprarte La mejora de guerrero de Águila de Castillo Si no era obvio Que se iba a terminar muriendo Pero bueno Dejalo que juegue como quiera Que a nosotros nos convenía Que gane Fede Capaz que yo que la había hecho Capaz que sí Pero te das cuenta Por la campera del guerrero de Águila Que no le pusiste Por la camperita Por el skin Te das cuenta Qué grande cejón La verdad La jugó bien La jugó bien Che ¿A qué hora juega Capocha? Capocha ¿Ya jugó perrito? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora querés que me quede? Loco larga la para Que te va a hacer mal Dice La verdad que sí La verdad que sí Voy a largar la para Porque la verdad que me está haciendo mal Ya llevamos Si no me equivoco Siete horas y media en vivo Bien directo Mamá mi hijo de puta Qué manera de laburar este caster Y después toda la gente Ay loco ser Cómo te rascá la bola Cómo te arrancá la pelota La verdad que eso es un hijo de amor La gente te bardea Todo el día Al final uno Termina siendo el que saca El país adelante Mucha ropa digo Mucha pala ¿Qué hace Luchito? ¿Todo bien tu perrito? Debería haber mejorado Águilas con Camperita Dida Claro ya con Camperita Son otra cosa El chas que me invitó A comer pancho en su casa Dice Anda, anda, anda tranquilo Lleva la mayonesa Que le vas a tener que aderezar Seguramente la salchicha Y tened cuidado mi amigo De que la salchicha No sea parrillera Es una cuestión personal Yo te digo Para que lo vayas Teniendo en cuenta Porque lo conozco al chasqui Y sé que es lo que darle De comer a sus rivales Esas manos están llenas de callos La verdad que sí La verdad que sí Están llenas de callos Chicos El cacique mucha paja Digo poca pala Me confundí amigo Me confundí No debería haber confesado Bueno Me voy a escapar Antes que arranque Ay ponete a ranquear Tiramos yachatin Hacete un poco de póker Jugate un partida de aventura aislándolo Hacete un yachatin Háblame de política Decime que pensá de mi ley Antes que arranque Con las pelotudices Me voy a la concha Ya los conozco como son Metí en las pelotas llenas Siete horas y media Encerrado acá en mi casa Con todos ustedes Que están todo el tiempo Insatisfechos Así que voy a proceder A irme ofendido Así que recuerden Dejar ese bocado para arriba Que mañana Once de la mañana Estamos de vuelta en la clave Once de la mañana Very early in the morning Este Young Unhumble Carousel Is coming back To carousel The base De H5 In the time Wow Cerrame Cerrame por favor Cerrame la cabina A5 Antes de que venga La gente De Open Ahí están los subtítulos Si prendí los subtítulos Te sale exactamente Que es lo que te estaba diciendo No vemos mañana Escuchate este temazo Escuchate este temazo Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa Cáter Yo voy a renunciar Incercate Mejor no trabajar Incercate Si me van a brillar El pay-pay Los superchacters Cáter Yo soñaba Llegar Acercate Como Nacho Soñaba Acercate Y después Con el Quintas Saqué La Figurita Después de Mario Con la Can Despegué Después de Mario Con la Can Despegué Una Red Bull Llegó El parcero Invictó Tu canacho Mi compañero Plan Despegué Después de Mario Con la Plan Despegué Si Campoche Está aquí En mi Esa corrió Al noruego Si lo Agedió Cáter Alguien puede Vivir de ser Cáter No me quieran Mentir con ser Cáter Si hasta Mario Fue a Cáter A buscar Un Nos Cáter Cáter En mi Casa Saben Que soy Cáter Mamá Ser Me dejó Que sea Cáter Cáter Se enojó Y dejó Que pase Hambre Después de Mario Con la Clan Despegué Después de Mario Con la Clan Despegué Un Arregul Llegó El Pase Llegó Tu Canacho Me Compañó Clan Despegué Después de Mario Con la Clan Despegué Si Campoche Está aquí En mi Esa corrió Al noruego Si lo Agedió Cáter Yo Voy a Renunciar Y Cáter Cáter Mejor No Trabajar En Cáter Si me Van a Aliviar El Paypal Los Super Cháter Cáter Yo Soñaba Llegar A Cáter Como Nacho Soñaba A Cáter Y Después Con el Guita Saqué La Figurita Después De Mario Con la Clan Despegué Después De Mario Con la Clan Despegué Una Red Bull Llevó El Pacero Un Duto Tu Canacho Un Compañón Clan Despegué Después De Mario Con la Clan Despegué Si Campoche Está aquí En mi Esa Corrió El Noruego Sin Objeción De Mario Te Coz Magia quiero hacer con mis etiopes La estrategia es Grush FC Mi rival espera a Ballesteros esta vez Pues no vio el minero que la piedra clave Castillo sorpresa y su guerrilla ahora la va a comer Shot the light, con la corona esta bien guay Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Centralización para esos shotes y los mecanismos de intorsión Todos los artes de infantería tendré Pronto esa herrería a trabajar yo pondré Venciendo rivales en la vida así como en el A Shot the light, con la corona esta bien guay Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿A quién quiero hacer con mis etiopes? La estrategia es Grush FC Mi rival espera a Ballesteros esta vez Pues no vio el minero que la piedra clave Castillo sorpresa y su guerrilla ahora la va a comer Shot the light, con la corona esta bien guay Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Shot the light, con la corona esta bien guay Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Con la corona esta bien guay Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Con la corona esta bien guay Shot the light, fuertes pa' parar a raidear Gracias por ver el video.